Las uvas de la ira por John Steinbeck Capítulo 1 Las últimas lluvias cayeron con suavidad sobre los campos rojos y parte de los campos grises de Oklahoma, y no hendieron la tierra llena de cicatrices. Los arados cruzaron una y otra vez por encima de las huellas dejadas por los arroyos. Las últimas lluvias hicieron crecer rápidamente el maíz y salpicaron las orillas de las carreteras de hierbas y maleza, hasta que el gris y el rojo oscuro de los campos empezaron a desaparecer bajo una manta de color verde. A finales de mayo el cielo palideció y las rachas de nubes altas que habían estado colgando tanto tiempo durante la primavera se disiparon. El sol ardió un día tras otro sobre el maíz que crecía hasta que una línea marrón tiñó el borde de las bayonetas verdes. Las nubes aparecieron, luego se trasladaron y después de un tiempo ya no volvieron a asomar. La maleza intentó protegerse, oscureciendo su color verde, y cesó de extenderse. Una costra cubrió la superficie de la tierra, una costra delgada y dura, y a medida que el cielo palidecía, la tierra palideció también, rosa en el campo rojo y blanca en el campo gris. En los barrancos abiertos por las aguas, la tierra se deshizo en secos riachuelos de polvo, las ardillas de tierra y las hormigas león iniciaron pequeñas avalanchas. Y mientras el fiero sol atacaba día tras día, las hojas del maíz joven fueron perdiendo rigidez y tiesura. Al principio se inclinaron dibujando una curva, y luego, cuando la armadura central se debilitó, cada hoja se agachó hacia el suelo. Entonces llegó junio y el sol brilló aún más cruelmente. Los bordes marrones de las hojas del maíz se ensancharon y alcanzaron la armadura central. La maleza se agostó y se encogió, volviendo hacia sus raíces. El aire era tenue y el cielo más pálido, y la tierra palideció día a día. En las carreteras, por donde se movían los troncos de animales, donde las ruedas batían la tierra y los cascos de los caballos la removían, la costra se rompió y se transformó en polvo. Cualquier cosa que se moviera levantaba polvo en el aire. Un hombre caminando levantaba una fina capa que le llegaba a la cintura, un carro hacía subir el polvo a la altura de las cercas, y un automóvil dejaba una nube hirviendo detrás de él. El polvo tardaba mucho en volver a sentarse. A mediados de junio llegaron grandes nubes procedentes de Texas y del Golfo, nubes altas y pesadas, cargadas de lluvia. En los campos, los hombres alzaron los ojos hacia las nubes, olfatearon el aire y levantaron dedos húmedos para sentir la dirección del viento. Y los caballos mostraron nerviosismo mientras hubo nubes en el cielo. Las nubes de lluvia dejaron caer algunas gotas y se apresuraron en dirección a otras tierras. Tras ellas, el cielo volvió a ser pálido y el sol llameó. En el polvo quedaron cráteres donde las gotas de lluvia habían caído y salpicaduras limpias en el maíz y nada más. Un viento suave siguió a las nubes de lluvia, empujándolas hacia el norte y chocando blandamente contra el maíz que empezaba a secarse. Pasó un día y el viento aumentó, constante, sin ráfagos que lo interrumpieran. El polvo subió de los caminos y se extendió. Cayó sobre la maleza al lado de los campos e invadió los campos mismos. Entonces el viento se hizo fuerte y duro y se estrelló contra la costra que la lluvia había formado en los maizales. Poco a poco el polvo se mezcló y endureció el cielo y el viento palpó la tierra, soltó el polvo y se lo llevó, al tiempo que crecía en intensidad. La costra de la lluvia se quebró y el polvo se elevó sobre los campos y formó en el aire penachos grises como humo perezoso. El maíz trillaba el viento y hacía un ruido seco, impetuoso. El polvo más fino ya no volvió a posarse en la tierra, sino que desapareció en el oscuro cielo. El viento creció, removió bajo las piedras, levantó paja y hojas viejas, incluso terrones pequeños, dejando una estela mientras navegaba sobre los campos. El aire y el cielo se oscurecieron y el sol brilló rojizo a través de ellos y el aire se volvió áspero y picante. Por la noche el viento corrió más rápido sobre el campo, cayó con astucia entre las raicillas del maíz y éste luchó con sus debilidades, hojas, hasta que el viento entrometido liberó las raíces y entonces los tallos se ladearon cansinos hacia la tierra apuntando en la dirección del viento. Llegó la aurora, pero no el día. En el cielo gris apareció un sol rojo, un débil círculo que daba poca luz, como en el crepúsculo. Y conforme avanzaba el día, el anochecer se transformó en oscuridad y el viento silbó y lloriqueó sobre el maíz caído. Los hombres y mujeres permanecieron acurrucados en sus casas y para salir se tapaban la nariz con pañuelos y se protegían los ojos con gafas. La noche que volvió era una noche negra, porque las estrellas no pudieron atravesar el polvo para llegar abajo y las luces de las ventanas no alumbraban más allá de los mismos patios. El polvo estaba ahora mezclado uniformemente con el aire, formando una emulsión equilibrada. Las casas estaban cerradas a cal y canto y las puertas y ventanas encajadas con trapos. Pero el polvo que entró era tan fino que no se podía ver en el aire y se asentó como si fuera polen en sillas y mesas encima de los platos. La gente se lo sacudía de los hombros. Pequeñas líneas de polvo eran visibles en los dinteles de las puertas. A medianoche el viento pasó y dejó la tierra en silencio. El aire lleno de polvo amortiguaba el sonido mejor que la niebla. La gente, tumbada en la cama, oyó como el viento paraba. Se despertaron cuando el impetuoso viento desapareció. Tumbados en silencio, escucharon intensamente la quietud. Luego cantaron los gallos, un canto amortiguado y las personas se removieron inquietas en sus camas, deseando que llegara la mañana. Sabían que el polvo tardaría mucho tiempo en dejar el aire y asentarse. Por la mañana, el polvo colgó como una niebla y el sol era de un rojo intenso, igual que sangre joven. Durante todo ese día y el día siguiente, el polvo se fue filtrando desde el cielo. Un amante uniforme cubrió la tierra. Se asentó en el maíz, se apiló encima de los postes de las cercas y sobre los alambres, se posó en los tejados y cubrió la maleza y los árboles. Las gentes salieron de sus casas y olfatearon el aire cálido y picante y se cubrieron la nariz, defendiéndose de esa atmósfera. Los niños salieron de las casas, pero no corrieron ni gritaron como hubieran hecho después de la lluvia. Los hombres, de pie junto a las cercas, contemplaron el maíz echado a perder, muriendo deprisa ahora, solo un poco de verde visible tras la película de polvo. Callaban y se movían apenas. Y las mujeres salieron de las casas para ponerse junto a sus hombres, para sentir si esta vez ellos se irían abajo. Observaron a Hurtadilla sus semblantes, sabiendo que no tenía importancia que el maíz se perdiera siempre que otra cosa persistiese. Los niños se quedaron cerca, dibujando en el polvo con los dedos de los pies desnudos y pusieron sus sentidos en acción para averiguar si los hombres y las mujeres se vendrían abajo. Miraron furtivamente los rostros de los adultos y luego, con esmero, sus dedos dibujaron líneas en el polvo. Los caballos se acercaron a los abrevaderos y agitaron el agua con los belfos para apartar el polvo de la superficie. Pasado un rato, los rostros atentos de los hombres perdieron la expresión de perplejidad y se tornaron duros y airados, dispuestos a resistir. Entonces las mujeres supieron que estaban seguras y que sus hombres no se derrumbarían. Luego preguntaron ¿Qué vamos a hacer? Y los hombres replicaron No sé. Pero estaban en buen camino. Las mujeres supieron que la situación tenía arreglo y los niños lo supieron también. Unos y otros supieron en los más hondo que no había desgracia que no se pudiera soportar si los hombres estaban enteros. Las mujeres entraron en las casas para comenzar a trabajar y los niños empezaron a jugar, aunque cautelosos. A medida que el día avanzaba, el sol fue perdiendo su color rojo. Resplandeció sobre la tierra cubierta de polvo. Los hombres, sentados a la puerta de sus casas, juguetearon con palitos y piedras pequeñas. Permanecieron inmóviles, sentados, pensando y calculando. Capítulo 2 Había un enorme camión rojo de mudanzas estacionado delante del pequeño restaurante de carretera. El tubo de escape vertical murmuraba suavemente y una neblina casi invisible de humo azul como acero flotaba sobre el extremo. Era un camión nuevo, de color rojo brillante, y en el costado ponía Compañía de transportes de Oklahoma City en letras de 30 centímetros. Los neumáticos dobles eran nuevos y un candado de latón cerraba las grandes puertas traseras. Dentro del restaurante, aislado con tela metálica, sonaba una radio, música lenta de baile con el volumen bajo, como cuando nadie la escucha. Un pequeño ventilador daba vuelta silenciosamente en su agujero circular sobre la entrada y las moscas zumbaban excitadas por las puertas y ventanas dando golpes contra la tela metálica. En el interior, un hombre, el conductor del camión, estaba sentado en un taburete con los codos apoyados en la barra, mirando por encima de su taza de café a la camarera delgada y solitaria. Hablaba con ella en el lenguaje lento y apagado de la carretera. Le vi hace unos tres meses, le habían operado, le habían sacado algo, no me acuerdo de qué. Y ella decía, creo que no hará más de una semana que lo vi yo misma y estaba bien, no es mal tipo cuando no está borracho. De vez en cuando, las moscas zumbaban con suavidad en la puerta de tela metálica. La máquina del café arrojó vapor y la camarera la apagó sin mirar hacia atrás. Afuera, un hombre que caminaba por el arcén de la carretera cruzó y se acercó al camión. Fue despacio hasta la parte delantera, puso las manos en el brillante guardabarros y contempló la pegatina del parabrisas que decía, autoestopistas no. Por un momento estuvo a punto de seguir andando por la carretera, pero en vez de eso, se sentó en el estribo del lado que no daba al restaurante. No tenía más de 30 años. Sus ojos eran de un color marrón y oscuro y una sombra de pigmentación marrón se adivinaba en el blanco de los ojos. Tenía los pómulos altos y anchos y unas líneas profundas y marcadas cortaban sus mejillas y se curvaban junto a la boca. Su labio superior era largo y como sus dientes sobresalían, los labios se estiraban para cubrirlos porque este hombre mantenía los labios cerrados. Las manos eran duras, con dedos anchos y las uñas tan recias y estriadas como pequeñas conchas de almeja. El espacio entre el pulgar y el índice y la parte blanda de las palmas de sus manos brillaban llenas de callos. La ropa que llevaba el hombre era nueva, toda barata y nueva. Su gorra gris era tan nueva que la visera estaba rígida y el botón todavía seguía en su sitio. No estaba llena de bultos y arrugada como estaría después de haber cumplido durante un tiempo todos los servicios de una gorra. Bolsa, toalla, pañuelo... El traje era de tela rígida gris y barata y tan nueva que los pantalones aún mostraban la raya. La camisa azul de Chambray estaba tiesa y suave, almidonada. La chaqueta era demasiado grande para él y los pantalones le estaban cortos porque era un hombre alto. Los hombros de la chaqueta le quedaban descolgados por los brazos, pero incluso así las mangas eran demasiado cortas y la chaqueta aleteaba suelta sobre su estómago. Calzaba un par de zapatos nuevos de color mostaza de los que llaman armilast, chaveteados y con semicírculos como herraduras para proteger los bordes de los tacones del uso. El hombre se sentó en el estribo, se quitó la gorra y se enjugó la cara con ella. Luego se la volvió a poner y empezó a tirar de la visera, comenzando así a estropearla. Los pies atrajeron su atención. Se inclinó, desató los cordones y los dejó sin atar. Sobre su cabeza, el gas del motor diésel susurraba en rápidas rachas de humo azul. En el restaurante, la música se interrumpió y una voz de hombre salió por el altavoz, pero la camarera no lo cayó porque no se había dado cuenta de que la música ya no sonaba. Explorando, sus dedos habían encontrado un bulto bajo la oreja. Intentaba verlo en el espejo de detrás de la barra sin que el camionero lo notara, así que simuló que se arreglaba un mechón de pelo descolocado. El camionero dijo, —Hubo un gran baile en Sourney, oí que mataron a alguien o algo así. ¿Tú sabes algo? —No, dijo la camarera mientras palpaba amorosamente el bulto bajo su oreja. Fuera, el hombre se puso de pie y miró el restaurante un momento por encima del capó del camión. Después se volvió a acomodar en el estribo y sacó una bolsa de tabaco y un librillo de papeles del bolsillo lateral. Lió despacio un cigarrillo, lo estudió y lo alisó. Finalmente lo encendió y enterró la cerilla ardiendo en el polvo a sus pies. El sol invadió la sombra del camión al aproximarse el mediodía. En el restaurante el camionero pagó la cuenta y metió las dos monedas del cambio en una máquina a tragaperras. No tuvo suerte con los cilindros giratorios. Lo amañan para que no puedas ganar nada le dijo a la camarera y ella replicó no hace ni dos horas que un tipo se llevó el bote sacó tres dólares con ochenta centavos ¿cuándo volverás a pasar por aquí? Él mantuvo la puerta enrejada un poco abierta. Dentro de una semana o diez días contestó él tengo que llegar hasta Tulsa y nunca vuelvo tan pronto como pienso. Ella dijo de mal humor no dejes que entren las moscas vete fuera o entra hasta pronto dijo él y empujó para salir. La puerta se cerró con un golpe detrás de él se paró bajo el sol y sacó un chicle era un hombre pesado ancho de hombros y con el estómago abultado tenía la cara roja y sus ojos eran azules largos y achinados por la costumbre de enfrentar siempre la luz fuerte guiñando llevaba pantalones de soldado y botas de cordones hasta media pierna con el chicle casi fuera de la boca gritó a través de la puerta bueno no hagas nada de lo que no quieras que me entere la camarera estaba frente a un espejo en la pared de detrás gruñó una respuesta el camionero mascó lentamente el chicle abriendo las mandíbulas y los labios con cada mordisco dio forma al chicle en la boca lo deslizó bajo la lengua mientras caminaba hacia el gran camión rojo el autoestopista se puso en pie y miró a través de las ventanas ¿me puede llevar? el conductor volvió rápidamente la vista al restaurante un segundo ¿no ha visto la pegatina? autoestopistas ¿no? en el parabrisas claro que la he visto pero a veces una persona se porta bien aunque un bastardo rico le obligue a llevar una pegatina el camionero consideró las distintas partes de esa respuesta mientras montaba en el camión si ahora se negaba no solo no era una buena persona sino que además se le obligaba a llevar una pegatina y no le estaba permitido llevar compañía si consentía en llevarle se convertiría automáticamente en un buen tipo al que además ningún bastardo rico le podría decir lo que tenía que hacer supo que estaba cayendo en una trampa pero no pudo encontrar la salida y quería ser un buen tipo echó una ojeada al restaurante una vez más agáchate en el estribo hasta que lleguemos a la curva dijo el autoestopista se dejó caer desapareció de la vista y se agarró la manilla de la puerta el motor zumbó un momento las marchas entraron y el gran camión empezó a moverse en primera segunda tercera y por fin cuarta después de un acelerón acompañado de un chirrido agudo bajo el hombre agarrado la carretera se deslizaba difuminada había una milla hasta la primera curva de la carretera ahí el camión fue reduciendo la autoestopista sirvió abrió la puerta y se deslizó en el asiento el camionero lo observó con los ojos entrecerrados y mascó como si las mandíbulas estuvieran clasificando y ordenando los pensamientos y las impresiones antes de que fueran finalmente archivados en el cerebro sus ojos empezaron por la gorra nueva siguieron bajando por las ropas nuevas hasta llegar a los zapatos nuevos el autoestopista acomodó la espalda en el respaldo se quitó la gorra y con ella se limpió la frente y la barbilla sudorosa gracias hombre dijo tenía los pies reventados zapatos nuevos comentó el conductor su voz tenía la misma cualidad secreta insistente de sus ojos no debería andar con zapatos nuevos con este calor el otro bajó la vista hacia los polvorientos zapatos amarillos no tengo otros contestó si no tienes otros no te queda más remedio que usarlos el camionero prudentemente miró hacia adelante con los ojos entrecerrados y aceleró un poco el camión va muy lejos no mucho habría ido andando si no fuera porque tengo los pies reventados las preguntas del camionero tenían el tono de un interrogatorio sutil parecía poner redes tender trampas con sus preguntas busca trabajo se interesó no mi viejo tiene unas tierras cuarenta acres no es gran cosa pero hemos vivido allí mucho tiempo el conductor echó una mirada significativa a los campos que se extendían a lo largo de la carretera con el maíz caído de lado y cubierto de polvo piedras pequeñas asomaban en la tierra polvorienta el camionero dijo como si hablara consigo mismo un agricultor con cuarenta acres si no le han echado ni el polvo ni los tractores la verdad es que últimamente no he estado en contacto respondió el autoestopista hace ya tiempo continuó el conductor una abeja voló dentro de la cabina y zumbó por el parabrisas el camionero empujó cuidadosamente con la mano a la abeja hasta ponerla en una corriente de aire que se la llevó por la ventana los agricultores están marchando deprisa dijo llega un tractor y se lleva por delante a diez familias ahora hay tractores por todas partes entran y echan a los agricultores ¿cómo consigue su viejo aguantar? la lengua y las mandíbulas volvieron a ocuparse del olvidado chicle dándole vueltas y mascando cada vez que abría la boca se veía la lengua volteando el chicle en realidad no sé cómo va la cosa últimamente nunca fui bueno para escribir ni mi viejo tampoco pero los dos podemos escribir si queremos añadió apresuradamente ¿ha estado fuera trabajando? de nuevo la investigación secreta en tono casual miro hacia los campos el aire brillante quitando el chicle de en medio escupió por la ventana eso es dijo el autoestopista eso pensé por sus manos ha estado manejando un pico o un hacha o una almádena este trabajo le deja a uno las manos brillantes yo me fijo en esas cosas la tengo a gala el autoestopista le miró fijamente los neumáticos del camión susurraban en la carretera le gustaría saber algo más se lo voy a decir no hay necesidad de que siga adivinando vamos no se enfade no pretendía curiosear le diré lo que quiera yo no oculto nada venga no se moleste solo que me gusta fijarme en las cosas ayuda a pasar el rato le diré todo lo que quiera saber me llamo Joad Tom Joad mi padre es el viejo Tom Joad descansó la vista en el conductor pensativo no se moleste no pretendía incomodarle yo tampoco contestó Joad intento simplemente ir tirando sin avasallar a nadie se interrumpió y dirigió la mirada a los campos secos y a los grupos de árboles medio muertos que colgaban incómodos en la distancia recalentada sacó del bolsillo lateral el tabaco y el papel leo un cigarrillo entre las rodillas protegiéndolo del viento el camionero mascaba como una vaca rítmica y pensativamente esperó hasta que el peso de las palabras anteriores desapareció y se olvidó finalmente cuando el aire parecía haber recobrado la neutralidad explicó uno que nunca haya sido camionero no se puede imaginar lo que es esto los jefes no nos dejan llevar gente así que tenemos que sentarnos aquí carretera adelante a menos que queramos correr el riesgo de que nos despidan como acabo de hacer yo se lo agradezco dijo Joad conozco algunos tipos que hacen chifladuras mientras conducen el camión recuerdo uno que solía escribir poesía así pasaba el rato miró a hurtadillas para ver si Joad parecía interesado o asombrado Joad miraba en silencio a la distancia delante de él a lo largo de la carretera la blanca carretera que ondeaba con suavidad como un leve oleaje al final el camionero continuó recordé una poesía que escribió el tipo este iba de que él y otros dos iban por todo el mundo bebiendo armando bronca y tirándose chavalas a diestro y siniestro ojalá pudiera acordarme de cómo era había escrito algunas palabras que ni Dios sabe lo que significan una parte iba así y allí espiamos a un negro con un gatillo más grande que la proboscide de un elefante o la polla de una ballena la proboscide esa es una especie de nariz en un elefante es la trompa el tío me lo enseñó en el diccionario uno que llevaba con él a todas partes solía mirarlo cuando paraba a tomar un café cayó sintiéndose solitario en ese largo discurso miró de soslayo a su pasajero Joad permaneció silencioso el conductor nervioso trató de que participara ¿ha conocido a alguien que usara semejantes palabras? un predicador respondió Joad bueno te molesta oír a un tío usando semejantes palabras claro que con un predicador está bien de todas formas nadie le tomaría el pelo a un predicador pero ese tío era extraño te importaba un comino que dijera esas palabras porque lo hacía por hacer sin darse importancia el conductor se había tranquilizado sabiendo que al menos Joad le escuchaba cogió una curva con rabia y los neumáticos chirriaron como iba diciendo prosiguió los camioneros hacen cosas raras es una necesidad si lo único que hicieran fuera sentarse ahí viendo como la carretera se escapa bajo las ruedas se volverían locos hay quien dice que no hacen otra cosa que comer en las hamburgueserías de la carretera desde luego parece que viven en estos sitios Joad se muestró de acuerdo pues sí sí que paran pero no para comer casi nunca tienen hambre solo que se ponen enfermos de conducir enfermos esos sitios son los únicos donde pueden parar y cuando paras tienes que comprar algo para poder pegar la hebra con la chica de la barra así pides un café y un trozo de pastel da como un respiro masco lentamente el chicle y lo volvió con la lengua debe de ser duro dijo Joad con desgana el conductor le miró rápido de reojo buscando la burla bueno le aseguró que no es un maldito juego de niños dijo malhumorado parece fácil simplemente sentarse aquí hasta que te haces tus ocho o quizás diez o catorce horas pero la carretera te puede y hay que hacer algo algunos cantan otros silban la compañía no nos deja llevar radio unos se llevan unas cervezas pero esos no duran mucho dijo esto último con aire suficiente yo nunca bebo hasta que no he terminado en serio preguntó Joad de verdad uno tiene que progresar yo estoy pensando en hacer uno de esos cursos por correspondencia ingeniería mecánica no es difícil no hay más que estudiar unas pocas lecciones en casa me lo estoy pensando entonces dejaré de conducir entonces seré yo quien les diga a otros que conduzcan camiones Joad sacó una pinta de whisky del bolsillo lateral seguro que no quiere le provocó desde luego que no no pienso tocarlo uno no puede beber a todas horas y estudiar como yo voy a hacer Joad destapó la botella le dio dos tragos rápidos la volvió a cerrar y la devolvió al bolsillo el olor caliente y picante del whisky inundó la cabina está muy susceptible dijo Joad ¿qué le pasa? ¿es que tiene una chica? sí, claro pero quiero progresar de todas maneras llevo ejercitando la mente mucho tiempo el whisky pareció relajar a Joad leo otro cigarrillo y le encendió no me queda demasiado para llegar dijo el camionero volvió deprisa a hablar no necesito beber comentó yo ejercito continuamente el cerebro hice un curso de eso hace dos años palmeó el volante con la mano derecha imagina que paso a uno en la carretera le miro y cuando he pasado intento recordarlo todo qué clase de ropa zapatos y sombrero llevaba cómo andaba y quizá la altura el peso si tenía cicatrices lo hago bastante bien puedo formar una imagen completa en la cabeza a veces pienso que debería hacer un curso para ser un experto en huellas digitales le sorprendería todo lo que una persona puede recordar Joad veía un trago del frasco dio la última calada al cigarrillo humeante y luego con los encallecidos pulgar e índice aplastó el extremo encendido restregó la colilla hasta deshacerla y la sacó por la ventana dejando que la brisa se la llevara en los dedos los grandes neumáticos sonaron con una nota aguda en el asfalto los tranquilos ojos oscuros de Joad mostraron una expresión de humor mientras observaba la carretera el conductor esperó y le miró intranquilo por fin el labio superior de Joad se curvó en una sonrisa sobre sus dientes y él rió silenciosamente su pecho agitándose con la risa ¿le ha llevado de verdad un montón de rato llegar? el camionero no le miró ¿llegar a dónde? ¿qué quiere decir? Joad deshiró los labios por un momento sobre los largos dientes y chupó los labios como un perro dos veces una en cada dirección desde el medio la voz se volvió dura ya sabe lo que quiero decir me miró de arriba abajo cuando entré me di cuenta el conductor miró hacia adelante agarró el volante con tanta fuerza que sus manos palidecieron mientras las palmas se abultaban Joad continuó ¿sabe de dónde vengo? el camionero cayó ¿no es cierto? insistió Joad bueno sí quiero decir puede que sí pero no es asunto mío yo me ocupo de mis asuntos no es cosa mía ahora las palabras salieron rodando yo no meto la nariz en lo que no me importa de repente cayó y esperó y las manos seguían blancas en el volante un saltamontes entró volando por la ventana y aterrizó encima del tablero de mandos donde se sentó y procedió a rascarse las alas con las saltarinas patas dobladas en ángulo Joad alargó la mano y aplastó con los dedos la dura cabeza en forma de calavera y lo empujó hasta que la corriente de aire se lo llevó por la ventana volvió a reírse mientras se sacudía de las yemas de los dedos los restos del insecto aplastado se ha equivocado conmigo mire dijo no lo estoy ocultando sí que he estado en McAllister he estado cuatro años está claro que estas ropas son las que me dieron al salir no me importa un comino quien lo sepa y vuelvo donde mi viejo para no tener que mentir para conseguir trabajo el conductor el conductor dijo bueno no es asunto mío no soy un tipo entrometido y un cuerno replicó Joad su enorme nariz ha estado usmeando de mala manera me ha estado olfateando como haría una oveja en un bancal de verduras la cara del camionero se tensó me ha mal interpretado empezó débilmente Joad se rió de él se ha portado bien me ha llevado bueno qué más da he estado en la cárcel y qué quiere saber por qué no es verdad no es asunto mío su único asunto es conducir este monstruo y eso es a lo que menos se dedica mire ve aquella carretera allí delante sí bueno yo me quedo allí ya sé que se muere de ganas de saber qué hice no soy quien para decepcionarle el agudo murmullo del motor se apagó y el sonido de los neumáticos bajó de tono Joad sacó su botella y bebió otro trago corto el camión se detuvo al principio de un camino de tierra que salía en ángulo recto de la carretera Joad bajó y esperó de pie junto a la ventana de la cabina el tubo de escape vertical arrojó el humo azul casi invisible Joad se inclinó hacia el conductor homicidio dijo con rapidez es una de aquellas palabras significa que maté a un tipo siete años me echaron he salido en cuatro por buen comportamiento el camionero pasó los ojos sobre el rostro de Joad para memorizarlo yo no le he preguntado nada dijo yo me ocupo de mis asuntos puede decirlo en todos los garitos de aquí a Texola sonrió hasta ahora hombre se ha portado bien pero sabe cuando has pasado un rato en Chirona hueles las preguntas desde lejos usted estaba preguntando nada más abrir el pico empujó la puerta metálica con la palma de la mano gracias por el viaje dijo adiós dio media vuelta y echó a andar por el camino de tierra por un momento el camionero le vio alejarse y luego gritó suerte Joad agitó la mano sin volverse a mirar entonces el motor rugió las marchas entraron y el enorme camión rojo se alejó pesadamente capítulo 3 el asfalto de la carretera estaba bordeado de una maraña de hierba seca enredada y quebrada y las puntas de las hierbas estaban cargadas de barbas de avena preparadas para pegarse en el pelo de los perros con colas de torra destinadas a enredarse en los menudillos de un caballo y trébolos espinosos listos para fijarse en la lana de las ovejas vida latente esperando ser esparcida y dispersada cada semilla equipada con un dispositivo de dispersión dardos retorcidos y paracaídas para el viento pequeños arpones y bolas de espinas diminutas todos esperando a los animales y al viento a los bajos de un pantalón de hombre o el borde de la falda de una mujer pasivas todas pero armadas con mecanismos de actividad quietas pero aptas para el movimiento el sol descansaba sobre la hierba calentándola y en la sombra bajo la hierba se agitaban los insectos las hormigas y hormigas león tendiendo trampas los saltamontes saltando en el aire y chasqueando las alas amarillas durante un instante las cochinillas como pequeños armadillos andando con esfuerzo e impaciencia con multitud de pies tiernos y sobre la hierba que bordeaba la carretera avanzaba lentamente una tortuga de tierra sin desviarse por nada arrastrando la alta bóveda de su concha sobre la hierba sus duras patas y sus pezuñas de uñas amarillas trillaban la hierba lentamente en realidad no andando sino impulsando y arrastrando la concha por la que resbalaban las barbas de cebada al tiempo que los tréboles espinosos caían encima y rodaban hasta el suelo llevaba el corneo pico medio abierto y sus ojos humorísticos y fieros bajo cejas como uñas miraban adelante avanzó por la hierba dejando un rastro batido detrás y ante ella se levantó la colina que era el terraplén de la carretera se detuvo un momento manteniendo alta la cabeza parpadeó y miró de un lado a otro por último empezó a escalar el terraplén las pezuñas delanteras se adelantaron pero no se apoyaron las traseras empujaron la concha que arañó en la hierba y la grava cuanto más empinado se hacía el terraplén más frenéticos eran los esfuerzos de la tortuga las tensas patas traseras empujaban y resbalaban impulsando la concha adelante y la córnea cabeza sobresalía donde el cuello podía estirarse poco a poco la concha se deslizó por el terraplén hasta que al final encontró un parapeto en medio de su línea de marcha el arcén de la carretera un muro de hormigón de 10 centímetros de altura como si se movieran de forma independiente las patas traseras empujaron la concha contra el muro la cabeza se alzó y oteó por encima del muro la ancha llanura suave de cemento entonces las patas delanteras se apoyaron en la parte superior del muro se tensaron e izaron y la concha surgió lentamente y descansó su extremo delantero en el muro la tortuga reposó un instante una hormiga roja se metió corriendo en la concha en la suave piel dentro de la concha y de repente la cabeza y las patas se recogieron y la cola corazada se encajó y la hormiga roja quedó aplastada entre el cuerpo y las patas y una espiga de avena loca quedó atrapada dentro de la concha por una de las patas delanteras durante un rato la tortuga permaneció inmóvil y luego el cuello asomó y los viejos ojos humorísticos miraron alrededor amenazadores las patas y la cola salieron tentándose como patas de elefante las patas traseras empezaron a moverse y la concha se inclinó en ángulo de modo que las delanteras no alcanzaban la llanura nivelada de cemento pero las patas de detrás impulsaron la concha cada vez más alta hasta que al fin alcanzó el centro de equilibrio la parte delantera se inclinó hacia el suelo las patas arañaron el asfalto y estuvo arriba pero la cabeza de avena loca se quedó enganchada por el tallo en las patas delanteras ahora la marcha era cómoda con todas las patas en movimiento la concha avanzando impulsada y meneándose de un lado a otro se aproximó un sedán con una mujer de 40 años al volante ella vio la tortuga y se desvió a la derecha fuera de la carretera las ruedas rechinaron y una nube de polvo se levantó como hirviendo dos ruedas se alzaron un segundo y luego se volvieron a sentar el coche patinó de nuevo en la carretera y continuó aunque más despacio la tortuga se había encogido en su concha pero enseguida se apresuró porque la carretera abrasaba entonces se aproximó un camión y conforme se acercaba el conductor vio la tortuga y viró para golpearla la rueda de delante golpeó el borde de la concha volteó la tortuga como una pulga y la lanzó al aire girando como una moneda la tortuga cayó de la carretera rodando el camión volvió a su curso en el lado derecho tumbada sobre la espalda la tortuga permaneció encerrada en su concha mucho tiempo pero al final las patas se movieron en el aire intentando agarrar algo para poder darse la vuelta su pezuña delantera se apoyó en un trozo de cuarzo y poco a poco la concha se dio la vuelta y se puso derecha la espiga de avena loca cayó y tres de las semillas con cabeza de arpón se hundieron en la tierra mientras la tortuga bajaba por el terraplén su concha arrastró tierra por encima de las semillas la tortuga entró por una carretera de tierra y avanzó a tirones a lo largo del camino dibujando en el polvo un surco poco profundo y sinuoso con su concha los humorísticos y viejos ojos miraron adelante y el córneo pico se abrió levemente las uñas amarillas resbalaron apenas en el polvo capítulo 4 cuando yo atoyó como el camión se ponía en movimiento metiendo una marcha tras otra la tierra latiendo bajo el roce de goma de los neumáticos se paró y se volvió y lo miró hasta que desapareció cuando se hubo perdido de vista siguió mirando la distancia y el brillo azul del aire cogió pensativo la botella del bolsillo quitó el tapón metálico y sorbió el whisky con delicadeza pasando la lengua por el interior del cuello de la botella y luego por sus labios para recoger cualquier pizca de sabor que se le pudiera haber escapado dijo experimentalmente allí espiamos a un negro y esto fue todo lo que pudo recordar al final dio media vuelta y miró de frente la polvorienta carretera secundaria que se abría en ángulo recto a través de los campos el sol era caliente y no había viento que agitara el polvo filtrado la carretera estaba marcada por los surcos de polvo asentados sobre las huellas dejadas por las ruedas yoad avanzó unos pocos pasos y el polvo harinoso se alzó delante de sus nuevos zapatos amarillos cuyo color iba desapareciendo bajo el polvo gris se agachó y tras desatar los cordones se quitó primero un zapato y luego el otro los pies húmedos pisaron el polvo seco y caliente hasta que pequeñas nubes de polvo salieron entre los dedos y la piel de las plantas se tensó al secarse se quitó la chaqueta y envolvió los zapatos en ella y acomodó el bulto bajo el brazo finalmente avanzó por la carretera disparando el polvo delante de sí formando una nube que colgaba baja sobre la tierra atrás de él a la derecha el campo estaba acercado dos líneas de alambre de púas en postes de sauce los postes estaban torcidos y recortados a distinta altura cuando las horquillas de los postes quedaban a suficiente altura el alambre pasaba por encima si no había horquilla el alambre de púas estaba atado al poste por alambre de embalar oxidado más allá de la cerca el maíz yacía vencido por el viento el calor y la sequía y las copas formadas por la unión de la hoja con el tallo estaban llenas de polvo yoad caminó pesadamente arrastrando la nube de polvo tras él un poco más adelante vio la alta bóveda de la concha de una tortuga de tierra andando lentamente por el polvo moviendo las patas rígidas a sacudidas yoad se detuvo a contemplarla y su sombra cayó sobre la tortuga al instante la cabeza y las patas se recogieron y la corta cola se deslizó de lado dentro de la concha yoad la cogió y le dio la vuelta pero arriba la concha era de un marrón grisáceo como el polvo pero por debajo era amarilla cremosa limpia y suave yoad se acomodó el bulto más arriba bajo el brazo y acarició con el dedo la parte de abajo de la concha y presionó era más blanda que por encima la vieja y dura cabeza se asomó intentando ver el dedo que apretaba y las patas se agitaron furiosamente la tortuga mojó la mano de yoad y luchó inútilmente en el aire yoad la volteó del derecho y la lió con los zapatos en la chaqueta podía sentir cómo empujaba peleaba y se agitaba bajo su brazo siguió hacia adelante más deprisa ahora arrastrando ligeramente los talones en el polvo fino más adelante junto a la carretera un salte esmirriado y polvoriento proyectaba una sombra salpicada de manchas yoad podía verlo delante de él las pobres ramas curvadas sobre la carretera las raras hojas como pingajos igual que un pollo que está mudando las plumas ahora yoad estaba sudando la camisa azul más oscura por la espalda y debajo de los brazos tiró de la visera de su gorra y la arrugó por el centro rompiendo el cartón completamente no volvería a parecer nueva el ritmo de sus pasos se aceleró con la determinación de llegar a la sombra del distante sauce sabía que allí habría sombra por lo menos una franja de sombra perfecta proyectada por el tronco pues el sol había pasado el cénit el sol le azotaba el cuello por detrás y zumbaba suavemente en su cabeza no podía ver la base del árbol porque crecía en una pequeña hondanada que conservaba el agua más tiempo que la tierra llana yoad aceleró el paso bajo el sol e inició el descenso por el declive frenó con cautela al ver que la franja de sombra perfecta estaba ocupada había un hombre sentado en el suelo apoyado contra el tronco del árbol con las piernas cruzadas y un pie descalzo llegando casi a la altura de la cabeza no oyó aproximarse a joad porque estaba silbando la melodía de yes sir touch my baby solemnemente el pie estirado marcaba el lento ritmo arriba y abajo no era ritmo de baile cesó de silbar y cantó una fina voz de tenor sí señores es mi salvador Jesús es mi salvador Jesús es mi salvador si te portas bien el diablo no podrá contigo Jesús es mi salvador yo había entrado en la sombra imperfecta ofrecida por las hojas como pingos antes de que el hombre le oyera llegar interrumpiera la canción y volviera la cabeza era una cabeza larga huesuda de piel tensa colocado en un cuello tan enjuto y musculoso como un tallo de apio los ojos eran pesados y saltones los párpados se estiraban para cubrirlos y eran rojos y descarnados las mejillas eran morenas brillantes lampiñas y la boca de labios gruesos humorística o sensual la piel se tensaba tanto sobre la nariz aguileña y dura que sobre el puente era de color blanco no había sudor en el rostro ni siquiera en la despejada frente pálida era una afrenta normalmente despejada marcada por delicadas venitas azules en las sienes la mitad de la cara quedaba por encima de los ojos el tieso pelo gris estaba apartado de la frente hacia atrás como si lo hubiera retirado con los dedos por toda ropa llevaba un mono y una camisa azul una chaqueta vaquera con botones de latón y un sombrero marrón con manchas y arrugado como un acordeón descansaban en el suelo a su lado había cerca unas zapatillas de lona grises de polvo en el mismo sitio donde habían caído cuando el hombre se había descalzado el hombre miró largamente a Joad la luz parecía penetrar en la profundidad de sus ojos marrones y arrancaba pequeños destellos dorados en el iris el manojo de nervios tensos del cuello sobresalió Joad permaneció inmóvil en la sombra moteada se quitó la gorra se secó con ella la cara y la dejó caer al suelo junto con la chaqueta enrollada el hombre bajo la sombra perfecta descruzó las piernas y enterró los dedos de los pies en la tierra Joad dijo hola hace más calor en la carretera que en el infierno el hombre sentado fijó en él la mirada inquisitivamente pero bueno no eres tú el joven To Joad el hijo de Tom el viejo sí respondió Joad hasta el final voy a casa no te acuerdas de mí supongo dijo el hombre sonrió y sus gruesos labios descubrieron dientes grandes de caballo no 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 puedes acordarte estaba siempre demasiado ocupado tirando de las trenzas de las niñas cuando te hice llegar el espíritu santo estabas todo absorto en arrancar de raíz aquella trenza puede que tú no te acuerdes pero yo sí los dos llegasteis a Jesús al mismo tiempo por tirar de las trenzas os bauticé a la vez en el canal de riego mientras peleabais y gritabais como un par de gatos Joad le miró con los párpados entrecerrados y luego se rió claro es el predicador el predicador no hace ni una hora que le hable a un tipo de usted fui predicador dijo el hombre con seriedad reverendo Jim Cassie ejercí de pastor solía aullar el nombre de Jesús hasta el cielo y solía ver tantos pecadores arrepentidos en la acequia que casi se me ahogaban la mitad pero ya no más suspiró ahora solo soy Jim Cassie ya no tengo vocación tengo un montón de ideas pecaminosas que sin embargo parecen inteligentes Joad dijo es inevitable que se le ocurran ideas a uno si se dedica a pensar en cosas claro que me acuerdo de usted solía celebrar buenos servicios recuerdo una vez que pronunció un sermón entero andando sobre las manos de un lado para otro gritando como un desaforado madre le apreciaba más que nadie y la abuela dice que usted estaba literalmente lleno del espíritu santo Joad exploró por su chaqueta enrollada encontró el bolsillo y sacó la botella la tortuga movió una pata pero él la envolvió bien envuelta destapó la botella y se la ofreció quiero un trago Cassie tomó la botella y la contempló pensativo ya no predico demasiado el espíritu ya no está en la gente y lo que es peor ya no está tampoco en mí de vez en cuando el espíritu se mueve dentro de mí y entonces celebro un servicio o cuando la gente me deja comida les bendigo pero mi corazón no está en ello lo hago solo porque es lo que esperan Joad se volvió a enjuagar el rostro con la gorra no es demasiado santo para tomar un trago ¿verdad? preguntó Cassie pareció ver la botella por vez primera la inclinó y bebió tres grandes tragos buen licor declaró ya puede serlo dijo Joad es licor de fábrica me costó un pavo Cassie bebió otro trago antes de devolver la botella sí señor dijo sí señor Joad cogió la botella y por cortesía no limpió el cuello con la manga antes de beber se puso en cuclillas y asentó la botella contra la chaqueta enrollada sus dedos encontraron una ramita con la que dibujar sus ideas en el polvo y pintó ángulos y circulitos no la había visto en mucho tiempo dijo nadie me ha visto replicó el predicador me fui solo me senté a pensar y reflexioné el espíritu es fuerte en mi interior pero ya no es lo mismo no estoy tan seguro de un montón de cosas se sentó derecho apoyado contra el árbol su mano huesuda encontró el camino como una ardilla hasta llegar al bolsillo de su mono y sacó un taco negro y mordido de tabaco cuidadosamente sacudió las pajitas y la pelusa gris del bolsillo antes de morder una esquina y acomodar la mascada en el interior de la mejilla Joad negó con el palito cuando le ofreció el taco la tortuga se revolvió bajo la chaqueta casi observó la prenda en movimiento ¿qué tienes ahí un pollo? ¿lo vas a asfixiar? Joad aseguró la chaqueta enrollada una vieja tortuga dijo la recogí en la carretera igual que una vieja excavadora pensé llevársela a mi hermano pequeño a los niños les gustan las tortugas el predicador asintió despacio con la cabeza todos los niños tienen una tortuga en algún momento pero nadie la puede conservar a fuerza de intentarlo sin parar finalmente un día escapan y se van lejos a algún lugar igual que yo no pude conformarme con el evangelio que estaba ahí al alcance de la mano tuve que hurgar en él y sobarlo hasta que al final lo hice pedazos aquí estoy a veces tengo el espíritu y nada sobre lo que predicar tengo vocación para conducir a la gente y ningún lugar a donde conducirla conduzcalos en círculos dijo Joad sumerjalos en el canal de riego dígales que se asarán en el infierno si no piensan igual que usted para qué demonios los quiere llevar a ningún sitio conduzcalos simplemente la sombra recta del tronco se había alargado sobre el suelo Joad se movió agradecido hasta estar dentro se acuclilló y alis un nuevo trozo en el que dibujar sus ideas con el palo un perro pastor amarillo de pelo espeso se acercó trotando por la carretera la cabeza baja la lengua colgando babeante la cola relajada y curva jadeaba ruidosamente Joad le silbó pero el perro agachó la cabeza un par de centímetros y trotó rápido hacia un destino determinado va a alguna parte explicó Joad un poco picado a lo mejor va a casa el predicador no se dejaba alejar de su idea va a alguna parte repitió eso es va a algún sitio yo yo no sé a dónde voy déjame que te cuente yo solía tener a la gente dando saltos y hablando otras lenguas y gritando gloria hasta caer desmayados algunos los bautizaba para que volvieran en sí y luego ¿sabes qué hacía? me llevaba a una de las chicas y me acostaba con ella en la hierba lo hacía cada vez y después me sentía mal y rezaba y rezaba pero no servía de nada la vez siguiente ellos y yo llenos del espíritu lo volví a hacer me imaginé que simplemente yo no tenía arreglo y que era un maldito viejo hipócrita pero yo no quería serlo Joad sonrió separó los grandes dientes y se chupó los labios no hay nada como un buen servicio para llevarlas donde uno quiere dijo yo también lo he hecho casi se inclinó hacia él excitado ¿lo ves? gritó yo me di cuenta de que pasaba eso y empecé a darle vueltas movió arriba y abajo la mano huesuda de nudillos grandes en un gesto de caricia yo pensaba así aquí estoy predicando la gracia y la gente recibiendo tanta gracia que se ponen a saltar y a gritar por otro lado se dice que acostarse con una chica es cosa del diablo pero cuanto más gracia tiene una chica en su interior más deprisa quiere acostarse en la hierba y pensé como diablos con perdón como puede el diablo introducirse en una chavala cuando el espíritu santo se le sale por las orejas que tan de tan llena de él como está lo lógico sería pensar que ese es un momento en el que el diablo no tiene nada que hacer y sin embargo ahí estaba la excitación hacía brillar sus ojos rumió un poco con las mejillas y escupió en el polvo y el escupitaje rodó y rodó recogiendo polvo hasta ser una bolita redonda y seca el predicador estiró la mano y contempló la palma como si estuviera leyendo un libro y aquí estoy yo continuó con suavidad yo con las almas de toda esa gente en mi mano responsable y sintiendo mi responsabilidad y cada vez tenía que acostarme con una de las chavalas miró a Joad con una expresión de desamparo en el rostro como pidiendo ayuda Joad dibujó con esmero el torso de una mujer en el polvo senos caderas pelvis yo nunca fui predicador dijo nunca dejé escapar nada que estuviera a mi alcance y nunca se me ocurrió pensar nada excepto la maldita suerte que tenía cuando conseguía algo pero tú no eras predicador insistió casi una chica no era más que una chica para ti no era nada tuyo pero para mí eran vasos sagrados yo salvaba sus almas y con toda esa responsabilidad las tenía ya tan llenas del espíritu santo que echaban espuma y entonces me las llevaba al prado tal vez yo debería haber sido predicador dijo Joad sacó el tabaco y los papeles y leo un cigarrillo lo prendió y miró al predicador guiñando a través del humo llevo mucho tiempo sin una chica dijo voy a tener que recuperar el tiempo perdido casi siguió me preocupaba hasta quitarme el sueño iba a predicar y me decía por dios que esta vez no lo voy a hacer incluso mientras lo decía sabía que volvería a hacerlo debería haberse casado dijo Joad un predicador y su mujer estuvieron una vez en casa eran jeovistas dormían en el piso de arriba y celebraban servicios en nuestro granero los niños escuchábamos le aseguro que la señora de aquel predicador se llevaba una buena soba las noches que había servicio me alegro de que me lo hayas dicho dijo casi solía pensar que yo era el único al final me hizo sufrir tanto que lo dejé y me fui solo a pensar las cosas despacio dobló las piernas y rascó entre los dedos secos y polvorientos me digo a mí mismo ¿qué es lo que te está rollendo? ¿joder? y me contesto no el pecado y sigo ¿cómo es que precisamente cuando un hombre debería estar protegido a toda prueba contra el pecado cuando está todo lleno de Jesucristo es cuando no puede dejar quietos los botones del pantalón? puesto dos dedos en la palma de la mano siguiendo el ritmo como si pusiera allí con suavidad cada palabra una al lado de otra yo pienso quizá no sea un pecado puede que sea solamente que los hombres son así a lo mejor nos hemos estado castigando como locos por nada pensé como algunas hermanas se azotaban a sí mismas con un trozo de alambre y pensé que a lo mejor les gustaba hacerse daño y a lo mejor a mí también me gustaba hacerme daño pues bien estaba tumbado bajo un árbol cuando llegué a esa conclusión y me quedé dormido se hizo de noche estaba oscuro cuando desperté cerca huyaba un coyote antes de que me diera cuenta estaba diciendo en voz alta y una mierda no existe el pecado y no existe la virtud solo hay lo que la gente hace todo es parte de lo mismo algunas cosas que los hombres hacen son bonitas y otras no pero eso es todo lo que un hombre tiene derecho a decir hizo una pausa y levantó la mirada de la palma de la mano donde había ido poniendo las palabras Joad le sonreía pero sus agudos ojos también mostraban interés le dio una buena reflexión dijo llegó a una conclusión casi habló de nuevo y su voz expresaba dolor y confusión yo me digo ¿qué es esta llamada este espíritu? ¿es amor? amo tanto a la gente que a veces estoy a punto de estallar y pienso ¿no amas a Jesucristo? le di vueltas y mal vueltas y al final me dije no, no conozco a nadie llamado Jesús es un puñado de historias pero solo amo a la gente a veces tanto que casi estallo y quiero hacerles felices así que predicó algo que pienso que les hará felices y entonces he hablado muchísimo quizá te asombres de que te diga tacos bueno, para mí ya no son malos no son más que palabras que la gente usa y no significan nada malo bueno, sea como sea te diré una cosa más que se me ocurrió y viniendo de un predicador es la cosa menos religiosa posible y ya no puedo ser predicador porque llegué a esa conclusión y creo en ella ¿de qué se trata? preguntó Joad casi le miró tímidamente si te perece mal no te ofendas ¿de acuerdo? yo no me ofendo más que cuando me dan un puñetazo en la nariz dijo Joad ¿qué fue lo que pensó? pensé en esa historia del Espíritu Santo y Jesucristo me dije ¿por qué tenemos que atribuirlo a Dios o a Jesús? quizá pensé quizás son los hombres y las mujeres a los que amamos quizá eso es el Espíritu Santo el Espíritu humano eso es toda la historia tal vez hay una gran alma de la que todo el mundo forma parte estaba allí sentado pensándolo y de pronto lo supe sabía desde lo más hondo que era verdad y aún lo sé Joad dejó caer la mirada al suelo como si no fuera capaz de sostener la sinceridad desnuda que reflejaban los ojos del predicador no puede celebrar servicios con semejantes ideas dijo con ideas de esas la gente le haría salir del pueblo lo que a la gente le gusta es saltar y gritar les hace sentir fenomenal cuando la abuela empezaba a hablar en otras lenguas no había quien las pudiera sujetar podía tumbar un día como hecho y derecho de un puñetazo casi lo observó pensativo me gustaría preguntarte una cosa dijo hay algo que me ha estado carcomiendo adelante algunas veces hablo bueno empecé el predicador despacio a ti te bauticé justo cuando estaba en el umbral de la gloria aquel día me salían pedacitos de Jesús por la boca no te acordarás porque estabas ocupado tirando de las trenzas me acuerdo dijo Joad estaba con Susie Little me reventó el dedo un año después bueno sacaste algo bueno de aquel bautizo te hiciste mejor en algún sentido Joad pensó en ello no no puedo decir que sintiera nada bueno sacaste algo malo piénsalo bien Joad levantó la botella y bebió un trago no saqué nada ni bueno ni malo solo pase un buen rato le pasó la botella al predicador él suspiró bebió miró el bajo nivel de whisky y le dio otro trago pequeño eso es bueno dijo me empezaba a preocupar si quizá enredando no le habría hecho daño a alguien Joad miró hacia su chaqueta y vio a la tortuga libre y alejándose deprisa en la misma dirección que llevaba cuando él la encontró Joad la observó un momento y luego se puso en pie la volvió a coger y la envolvió de nuevo en la chaqueta no tengo ningún regalo para los chicos dijo nada más que esta tortuga vieja es curioso dijo el predicador estaba pensando en el viejo Tom Joad cuando llegaste pensando que iría a hacerle una visita solía pensar que era un hombre descreído ¿cómo está Tom? no sé cómo está no he estado en casa en cuatro años ¿no te escribió? Tom estaba avergonzado bueno padre nunca fue bueno para escribir podía firmar también bien como cualquiera y chupar el lápiz pero nunca escribió cartas dice siempre que lo que no pueda decirle a uno de viva voz no vale la pena escribirlo ¿has estado viajando? preguntó casi Joad le miró con desconfianza ¿no yo de mí? salía en todos los periódicos no yo nunca ¿qué? cruzó una pierna sobre la otra y se acomodó más bajo contra el árbol la tarde la tarde avanzaba rápidamente y la tonalidad del sol se iba enriqueciendo Joad le dijo amablemente no me importa decírselo ahora mismo y dejarlo zanjado pero si aún estuviera predicando no se lo diría por miedo a que empezara a rezar por mí bebió el último trago de la botella y la lanzó lejos de él y la plana botella marrón patinó ligera sobre el polvo he estado en McAllister estos cuatro años casi giró hasta estar frente a él y bajó las cejas de modo que su frente pareció más despejada no quieres hablar de ello no te voy a hacer preguntas si hiciste algo malo volvería a hacerlo dijo Joad maté a un tipo en una pelea en un baile estábamos borrachos me sacó una rabaja y le maté con una pala que había por ahí le reventé la cabeza como una calabaza las cejas de Cassie volvieron a su altura normal entonces no te avergüenzas de nada no contestó Joad de nada me echaron siete años teniendo en cuenta que me amenazaba con una rabaja he salido después de cuatro años libertad bajo palabra entonces no ha sabido nada de tu familia en cuatro años sí algo sí madre me mandó una postal hace dos años y la abuela me mandó otra la última navidad Dios lo que se rieron los de la galería tenía un árbol y una cosa brillante que parecía nieve decía en verso feliz navidad niño de Dios Jesús manso Jesús bondad bajo el árbol de navidad hay regalos para todos supongo que la abuela no llegó a leerla seguramente se la compró un viajante y escogió la que tenía más brillantina los tipos de mi galería casi se mueren de risa Jesús manso me llamaron a partir de entonces la abuela no pretendía que fuera gracioso como la postal era bonita no se molestó en leerla perió las gafas el primer año que estuve allí quizá no llegó a encontrarlas nunca ¿cómo te trataron en McAllister? se interesó casi no está mal te dan comida ropa limpia y hay donde bañarse está muy bien en algún sentido se hace duro no tener mujeres de pronto se echó a reír hubo uno que salió bajo palabra pero al cabo de un mes estaba dentro otra vez por violación de la libertad condicional uno le preguntó por qué lo había hecho bueno la cosa es dijo él que en casa de mi viejo no hay comodidades no hay luz eléctrica ni duchas no hay libros y la comida es asquerosa decía que volvía a un sitio donde hay algunas comodidades y te dan comida regularmente decía que se sentía solo allí fuera teniendo que pensar qué hacer a continuación así que robó un coche y volvió Joad sacó el tabaco sopló un papel marrón del paquete y leó un cigarrillo la verdad es que tenía razón comentó anoche me asusté pensando dónde iba a dormir me acordé de mi litera y me pregunté qué estaría haciendo el bicho de prisión que tenía por compañero de celda unos cuantos habíamos montado una banda de cuerda buena uno dijo que debíamos salir por la radio y esta mañana no sabía qué hora levantarme me quedé ahí tumbado esperando que sonara el timbre casi río entre dientes uno puede llegar echar de menos hasta el ruido de un aserradero la luz de la tarde amarilla y polvorienta ponía un color dorado sobre el campo los tallos de maíz parecían de oro una bandada de golondrinas pasó por encima en busca de alguna charca la tortuga dentro de la chaqueta comenzó un nuevo intento de escapada Joad arrugó la visera de la gorra ahora ya iba curvándose en forma de pico de cuervo largo y saliente creo que voy a seguir adelante dijo no me gusta andar bajo el sol pero ya no es tan fuerte casi se incorporó no he visto al viejo Tom en un siglo dijo pensaba hacerle una visita de todas formas durante mucho tiempo le traje a Jesús a tu gente y nunca hice una colecta ni acepté nada que no fuera un bocado para comer venga conmigo invitó Joad padre se alegrará de verle siempre decía que tenía usted el pito demasiado largo para ser predicador cogió del suelo su chaqueta enrollada y la apretó con cuidado alrededor de los zapatos y la tortuga casi acercó las zapatillas de lona y metió dentro los pies descalzos no tengo tu confianza explicó siempre temo que va a haber un alambre o un cristal bajo el polvo no hay nada que me moleste más que cortarme un dedo del pie vacilaron en el borde de la sombra y luego se internaron en la luz amarilla del sol como dos nadadores que se apresuran para llegar a la orilla tras unos cuantos pasos rápidos disminuyeron a un ritmo tranquilo y pensativo los tallos de maíz proyectaban ahora ladeada sus sombras grises y el olor picante del polvo cálido llenaba el aire el campo de maíz llegó a su fin y en su lugar se extendió el algodón verde oscuro las hojas verde oscuro a través de la película de polvo las cápsulas en crecimiento era un algodón desigual grueso en la parte baja donde el agua se había conservado ralo en la parte alta las plantas luchaban contra el sol y la distancia hacia el horizonte se extendía parda hasta alcanzar lo invisible la carretera de tierra se alargaba delante de ellos ondeando arriba y abajo los sauces bordeando un riachuelo se alineaban hacia el oeste y hacia el noroeste una sección descolorida volvía a ser arbusto escaso pero en el aire seco se podía notar el olor del polvo abrasado y la mucosa de la nariz se secaba hasta formar una costra y los ojos humedecían para evitar que los globos oculares quedaran secos casi dijo mira lo bien que crecía el maíz hasta que el polvo se levantó llevaba camino de ser una cosecha sonada todos los años replicó yo cada año que puedo recordar teníamos una buena cosecha en camino pero nunca llegaba el abuelo dice que era buena las primeras cinco veces que se haraba mientras aún crecían las hierbas silvestres la carretera bajó una pequeña cuesta y volvía a subir por otra colina ondulante la casa del viejo tom no puede estar más allá de una milla no está atrás la tercera loma preguntó casi exactamente contestó yo a menos que alguien la haya robado igual que hizo padre tu padre la robó claro la encontró a una milla y media de aquí hacia el este y la arrastró vivía allí una familia que se fue el abuelo padre y mi hermano no habrían querido llevársela entera pero se resistió solo se llevaron una parte por eso uno de los extremos tiene una pinta tan extraña la cortaron en dos y la arrastraron en doce caballos y con dos mulas volvieron a por la otra mitad pero wink manley y sus chicos llegaron antes y la robaron padre y el abuelo se enfadaron mucho pero algo después ellos y wink se emborracharon juntos y se morían de risa al acordarse quinn decía que su casa estaba en celo y que si lleváramos la nuestra y las apareásemos a lo mejor salía una camada de casas de mentira wink era un gran tipo cuando estaba borracho después de eso el padre y el abuelo se hicieron amigos se emborrachaban juntos cada vez que se presentaba una ocasión ton era un buen punto afirmó casi levantando polvo al caminar pesadamente llegaron hasta abajo y disminuyeron el ritmo de su paso para la subida casi se enjugó la frente con la manga y se volvió a poner el sombrero achatado si repitió ton era un buen punto para ser un descreído le he visto en un servicio cuando el espíritu se introducía en él nada más que un poco y le he visto dar saltos de hasta tres metros te aseguro que cuando ton tenía una dosis del espíritu santo se tenía uno que mover rápido para evitar ser atropellado y pisoteado se ponía tan nervioso como un semental en una cuadra coronaron la loma siguiente y la carretera descendió hasta un viejo barranco abierto por el agua feo y árido de curso desigual con surcos formados por las crecidas que salían por ambas orillas había unas cuantas piedras colocadas para cruzar yoad lo atravesó con los pies descalzos ya habla usted de padre dijo tal vez no vio usted al tío John cuando le bautizaron en casa de Paul no vea se puso a saltar y a brincar y saltó un arbusto tan alto como un piano lo saltaba y lo volvía a saltar del otro lado aullando como un perro lobo en plenilunio así estaba y padre le vio bueno padre pensaba que él era el que más alto saltaba estando en trance que era el mejor saltador de los contornos así que eligió un arbusto más o menos el doble de alto que el del tío John dejó escapar un chillido como el de una cerda que pariera botellas rotas cogió carrerilla hacia el arbusto lo saltó limpiamente y se quebró la pierna derecha eso le vació del espíritu el predicador quería reducirle la fractura por medio de la oración pero padre dijo no por Dios estaba empeñado en que viniera un médico no había médico pero había un dentista que iba viajando y él fue el que redujo la fractura de todas formas el predicador dijo unas oraciones subieron pesadamente por la pequeña loma a la otra orilla del barranco ahora que comenzaba el ocaso la fuerza del sol había disminuido algo y aunque el aire era cálido la intensidad de los rayos del sol era menor aún bordeaba la carretera el alambre tenso sobre los postes torcidos a mano derecha la línea de una cerca de alambre atravesaba el campo de algodón y el algodón era igual en ambos lados polviorento y seco y verde oscuro Joad señaló la cerca divisoria esa es nuestra divisoria en realidad la cerca no es necesaria aquí pero teníamos alambre y a padre le hacía gracia que estuviera ahí decía que así se hacía mejor a la idea de lo que eran cuarenta acres no habríamos tenido cerca si no hubiera aparecido una noche el tío John con seis carretas de alambre en el carro se los cambió a padre por un cochinillo nunca supimos de dónde había sacado el alambre aminoraron para la subida moviendo los pies en el polvo suave y profundo sintiendo la tierra con ellos los ojos de Joad miraban en el interior de su memoria parecía reírse por dentro el tío John era un cabrón chiflado dijo lo que hizo con aquel cochinillo río entre dientes y siguió caminando Jim Cassie esperó con impaciencia la historia no continuaba Cassie le dio tiempo antes de exigir con cierta irritación bueno qué fue lo que hizo con el cochinillo ¿eh? ah sí bueno mató al cochinillo allí mismo y le dijo a madre que encendiera el hogar cortó chuletas de cerdo y las puso en la sartén y metió las costillas y una pierna en el horno comió chuletas hasta que las costillas estuvieron listas y costillas hasta que se hizo la pierna y entonces atacó la pierna cortando grandes pedazos que se iba metiendo en la boca los chicos dábamos vueltas alrededor mientras se nos hacía la boca agua y él nos dio algunos trozos pero no quiso darle nada a padre al final comió tanto que vomitó y se quedó dormido mientras dormía nosotros y padre nos acabamos la pierna pues bien cuando tío John despertó por la mañana agarró otra pierna y la metió en el horno John ¿te vas a comer el maldito cerdo entero? le preguntó padre es lo que pretendo Tom pero temo que se va a echar a perder antes de que me lo pueda comer todo a pesar de que estoy hambriento de cerdo quizá lo mejor sea que te cojas un plato y me devuelvas un par de rollos de alambre contestó bien padre no tiene un pelo de tonto dejó que John siguiera comiendo cerdo hasta que se puso malo y cuando se marchó se había comido poco más de la mitad ¿por qué no los alas? sugirió padre pero no el tío John no es de esos cuando le apetece cerdo quiere un entero y cuando ha terminado no quiere ver ningún resto de cerdo a su alrededor así que se fue y padre saló lo que había quedado casi dijo si siguiera predicando ahora sacaría una moraleja de esta historia y te la explicaría pero ya no hago eso ¿por qué crees que hay una cosa semejante? no sé replicó John simplemente le entró hambre de cerdo solo de pensarlo me da hambre en cuatro años no he visto más que cuatro lonchas de cerdo asado una en cada navidad casi sugirió cuidadosamente tal vez Tom mate una ternera cebada para el hijo pródigo como en las escrituras John rió con desprecio ¿le conoce usted a padre? si mata un pollo los chillidos los dará a él más que el pollo nunca aprenderá siempre guarda un cerdo para la navidad y entonces el cerdo va y explota en septiembre y no lo podemos comer cuando el tía John quería cerdo o comía cerdo lo conseguía cuando le apetecía avanzaron por la cima ondulante de la loma y vieron la casa de los Joad a sus pies Joad se detuvo no es la misma dijo mira esa casa algo ha ocurrido allí no hay nadie se quedaron los dos parados mientras fijaban la vista en el pequeño grupo de edificios capítulo 5 los propietarios de las tierras o con mayor frecuencia un portavoz de los propietarios venían a las tierras llegaban en coches cerrados y palpaban el polvo seco con los dedos y algunas veces perforaban el suelo con grandes taladros para analizarlo los arrendatarios desde los patios castigados por el sol miraban inquietos mientras los coches cerrados avanzaban sobre los campos y al fin los representantes de los dueños entraban en los patios y permanecían sentados en los coches para hablar por las ventanillas los arrendatarios estaban un rato de pie junto a los coches y luego se agachaban en cuclillas y cogían palitos con los que dibujar en el polvo las mujeres miraban desde las puertas abiertas y detrás de ellas los niños niños de cabeza de maíz los ojos de par en par un pie descalzo encima del otro y los dedos de los pies en movimiento las mujeres y los niños miraban a los hombres hablar con los propietarios y callaban algunos portavoces eran amables porque detestaban lo que tenían que hacer otros estaban enfadados porque no querían ser crueles y aún otros se mostraban fríos porque habían descubierto hacía ya mucho tiempo que no se puede ser propietario si no se es frío y todos se sentían atrapados en algo que les sobrepasaba unos despreciaban las matemáticas a las que debían obedecer otros tenían miedo y aún otros adoraban a las matemáticas porque podían refugiarse en ellas de las ideas y los sentimientos si un banco o una compañía financiera eran dueños de las tierras el enviado decía el banco o la compañía necesita quiere insiste debe recibir como si el banco o la compañía fueran un monstruo con capacidad para pensar y sentir que les hubiera atrapado ellos no asumían la responsabilidad por los bancos o las compañías porque eran hombres y esclavos mientras que los bancos eran máquinas y amos todo al mismo tiempo algunos de los enviados estaban algo orgullosos de ser los esclavos de señores tan fríos y poderosos se quedaban sentados en los coches y daban explicaciones sabes que la tierra es pobre ya se ha escarbado en ella lo suficiente Dios lo sabe los arrendatarios en cuclillas asentían pensaban y hacían dibujos en el polvo y si lo sabían Dios lo sabe ojalá el polvo no volara los hombres de los propietarios tenían una idea fija sabes que la tierra se está empobreciendo sabes lo que el algodón le hace a la tierra la despoja de todo la desangra los hombres en cuclillas asentían lo sabían Dios lo sabía si pudieran alternar cosechas podrían bombear sangre nueva en la tierra bueno es demasiado tarde y los enviados explicaban el mecanismo y el razonamiento del monstruo que era más fuerte que ellos un hombre puede conservar la tierra si consigue comer y pagar la renta lo puede hacer sí puede hacerlo hasta que un día pierde la cosecha y se ve obligado a pedir dinero prestado al banco pero entiendes un banco o una compañía no lo pueden hacer porque esos bichos no respiran aire no comen carne respiran beneficio se alimentan de los intereses del dinero si no tienen esto mueren igual que tú mueres sin aire sin carne es triste pero es así sencillamente es así los hombres acuclillados levantaban los ojos intentando comprender no podemos quedarnos quizá el año próximo sea un buen año Dios sabe cuánto algodón habrá el año que viene y con todas las guerras Dios sabe qué precio alcanzará el algodón no fabrican explosivos con el algodón no hacen uniformes con las guerras suficientes el algodón irá por las nubes el año próximo tal vez miraban hacia arriba interrogantes no podemos depender de eso el banco el monstruo necesita obtener beneficios continuamente no puede esperar morirá no la renta debe pagarse el monstruo muere cuando deja de crecer no puede dejar de crecer los dedos suaves empezaban a dar golpecitos en la ventana del coche y los dedos endurecidos apretaban con más fuerza los palitos que no cesaban de hacer dibujos en las puertas de las casas castigadas por el sol las mujeres suspiraban y después cambiaban de pie de modo que el que había estado debajo ahora estaba encima y los dedos en movimiento los perros se acercaban a los coches de los dueños olfateando y meaban en los cuatro neumáticos uno detrás de otro los pollos se tendían en la tierra soleada y ahuecaban las plumas para que el polvo limpiador llegara hasta la piel en las pequeñas pocilgas de cerdos gruñían inquisitivamente sobre los restos fangosos de su bazofia los hombres en cuclillas volvían a bajar la vista ¿qué quieren que hagamos? no podemos quedarnos con una parte menor de la cosecha ya estamos medio muertos de hambre los niños están hambrientos todo el tiempo no tenemos ropa la que llevamos está rota y en jirones si no fuera porque todos los vecinos están igual nos daría vergüenza a ir a las reuniones y por fin los enviados llegaban al fondo de la cuestión el sistema de arrendamiento ya no funcionaba un hombre con un tractor puede sustituir a doce o catorce familias se le paga un sueldo y se queda uno con toda la cosecha lo tenemos que hacer no nos gusta pero el monstruo está enfermo algo le ha sucedido al monstruo pero van a matar la tierra con el algodón lo sabemos tenemos que obtener el algodón rápidamente antes de que la tierra muera entonces la venderemos a montones de familias del este les gustará poseer un trozo de tierra los arrendatarios levantaban la vista alarmados pero ¿qué pasa con nosotros? ¿cómo vamos a comer? os tendréis que ir de las tierras los arados saldrán por los portones entonces los hombres acuclillados se erguían airados el abuelo se cogió la tierra y tuvo que matar indios para que se fueran y padre nació aquí y arrancó las malas hierbas y mató serpientes luego vino un mal año y tuvo que pedir prestado algo de dinero y nosotros nacimos aquí los que están en la puerta nuestros hijos nacieron aquí y padre tuvo que pedir dinero prestado entonces el banco se apropió de la tierra pero nos quedamos y conservamos una pequeña parte de la cosecha ya lo sabemos todo eso lo sabemos no somos nosotros es el banco un banco no es como un hombre el propietario de 50 mil acres tampoco es como un hombre es el monstruo sí claro gritaban los arrendatarios pero es nuestra tierra nosotros la medimos y la dividimos nacimos en ella nos mataron aquí morimos aquí aunque no sea buena sigue siendo nuestra esto es lo que la hace nuestra nacer trabajar morir en ella esto es lo que da la propiedad no un papel de números lo sentimos no somos nosotros es el monstruo el banco no es como un hombre sí pero el banco no está hecho más que de hombres no estás equivocado estás muy equivocado el banco es algo más que hombres fíjate que todos los hombres del banco detestan lo que el banco hace pero aún así el banco lo hace el banco es algo más que hombres créeme es el monstruo los hombres lo crearon pero no lo pueden controlar los arrendatarios gritaron el abuelo mató indios padre mató serpientes por la tierra quizá nosotros podamos matar blancos que son peores que los indios y las serpientes quizá tengamos que matar para conservar la tierra igual que hicieron padre y el abuelo y ahora los hombres de los propietarios se encolerizaron os tendréis que ir pero es nuestra gritaron los arrendatarios nosotros no el banco el monstruo es el propietario os tenéis que ir sacaremos nuestras armas como hizo el abuelo cuando vinieron los indios ¿y entonces qué? bueno primero el sheriff después las tropas si intentáis quedaros estaréis robando seréis asesinos si matáis para quedaros el monstruo no está hecho de hombres pero puede hacer que los hombres hagan lo que él desea pero si nos vamos ¿dónde vamos a ir? ¿cómo nos vamos a ir? no tenemos dinero lo sentimos dijeron los enviados el banco el propietario de 50 mil acres no se hace responsable estáis en una tierra que no os pertenece una vez que la dejéis a lo mejor podréis recoger algodón en el otoño quizá podáis vivir del auxilio social ¿por qué no vais hacia el oeste a California? allí hay trabajo y nunca hace frío allí te basta con alargar la mano y ya tienes una naranja siempre hay alguna cosecha que recoger ¿por qué no vais allí? y los representantes de los propietarios arrancaron los coches y se alejaron los arrendatarios volvieron a agacharse en cuclillas para dibujar en el polvo con un palito para pensar para reflexionar sus rostros quemados por el sol eran oscuros sus ojos azotados por el sol eran claros las mujeres salieron cautelosamente se acercaron a sus hombres y los niños salieron prudentes detrás de ellas dispuestos a echar a correr los chicos mayores se acuclillaban junto a sus padres porque eso les convertía en hombres después de un rato las mujeres preguntaron ¿qué quería? y los hombres levantaron un instante la vista con un dolor latente grabado en los ojos nos tenemos que marchar van a traer un tractor y un capataz como en las fábricas ¿dónde vamos a ir? preguntaron las mujeres no lo sabemos no lo sabemos y las mujeres volvieron rápidas y en silencio a las casas con los niños agrupados delante de ellas sabían que un hombre tan dolido y perplejo puede revolverse en colerizado incluso contra personas a las que quiere dejaron a los hombres calcular y pensar en el polvo solos pasado un rato quizá el arrendatario miró a su alrededor la bomba instalada hace diez años con el asa en forma de cuello de ganso y flores de hierro en el caño el tajo en el que habían sido decapitados un millar de pollos el arado manual en el cobertizo y el pesebre abierto colgado de las vigas en las casas los niños se apiñaron en torno a las mujeres ¿qué vamos a hacer madre? ¿dónde vamos a ir? las mujeres respondieron aún no lo sabemos salid fuera a jugar pero no os acerquéis a vuestro padre que a lo mejor os zurra las mujeres siguieron trabajando pero sin dejar de mirar a los hombres acuclillados en el polvo perplejos y pensativos los tractores vinieron por las carreteras hasta llegar a los campos igual que orugas como insectos con la fuerza increíble de los insectos reptaron sobre la tierra abriendo camino avanzando por sus huellas volviendo a pasar sobre ellas tractores diésel que parecían no servir para nada mientras estaban en reposo y tronaban al moverse para estabilizarse después en un ronroneo monstruos de narichata que levantaban el polvo revolviéndolo con el hocico recorrían en línea recta el campo atravesándolo a través de las cercas y de los portones cayendo y saliendo de los barrancos sin modificar la dirección no corrían sobre el suelo sino sobre sus propias huellas sin hacer caso de las colinas los barrancos los arroyos las cercas ni las casas el hombre sentado en el asiento de hierro no parecía humano con guantes gafas una máscara de goma sobre la nariz y la boca para protegerse del polvo no era más que una parte del monstruo un robot sentado el trono de los cilindros retumbaba por los campos hasta ser uno con el aire y la tierra de modo que estos murmuraban con vibraciones simpáticas el conductor no podía controlarlo atravesaba el campo en derechura invadiendo una docena de fincas y regresando en línea recta un giro de los mandos podría desviar la oruga pero las manos del conductor no podían darles el giro porque el monstruo que había construido el tractor que le había mandado salir se había introducido de alguna manera en las manos del conductor en su cerebro y en sus músculos y había puesto gafas y amordazado unas gafas en la mente y la percepción una amordaza en el habla y la protesta no podía ver la tierra tal como era ni olería tal como olía no podía pisar los terrones o sentir el calor y la fuerza de la tierra sentado en un asiento de hierro pisaba pedales de hierro no podía clamar golpear maldecir ni animar a esa extensión de su poder y por eso mismo tampoco podía clamarse golpearse maldecirse o animarse a sí mismo no conocía la tierra no la poseía no confiaba en ella ni le imploraba no tenía la menor importancia que una semilla plantada no germinase el que la joven planta pugnando por crecer se agostara en la sequía o se ahogara en una lluvia torrencial le era tan indiferente al conductor como al tractor no sentía más cariño por la tierra que el que pudiera sentir el banco podía admirar el tractor sus superficies de máquina sus oleadas de potencia el rugido de sus cilindros detonantes pero el tractor no era suyo tras el tractor rodaban los discos brillantes que cortaban la tierra con las cuchillas aquello no era arar sino una especie de cirugía la tierra extraída era empujada hacia la derecha donde la segunda fila de discos la deshacía y la volvía a empujar a la izquierda cuchillas cortantes que brillaban pulidas por la tierra lacerada y arrastrados tras los discos llegaban las gradas con sus penes de hierro deshaciendo los terrones hasta que la tierra quedaba nivelada después de las gradas entraban en escena las grandes sembradoras doce penes curvos de hierro erectos en la fundición cuyos orgasmos los producían los engranajes que iban violando la tierra metódicamente sin pasión el conductor sentado en su silla de hierro se enorgullecía de la rectitud de las líneas que no se hacían por disposición suya del tractor que ni poseía ni amaba de ese poder que no estaba bajo su control y cuando aquella cosecha crecía y luego se cegaba ningún hombre había desmigajado un terrón caliente con sus manos dejando la tierra cribarse entre las puntas de los dedos ninguno había palpado la semilla ni anhelado que ésta germinase los hombres comían algo que no habían cultivado y no había conexión entre ellos y el pan la tierra daba frutos sometidos al hierro y bajo el hierro moría gradualmente porque no había para ella ni amor ni odio y no se le ofrecían oraciones ni se le echaban maldiciones al mediodía el conductor del tractor paraba a veces cerca de la casa de uno de los arrendatarios y sacaba su almuerzo bocadillos envueltos en papel encerado pan blanco escabeche queso fiambre un trozo de pastel marcado como una pieza de motor comía sin entusiasmo y los arrendatarios que aún no se habían marchado salían para observarlo miraban con curiosidad cómo se quitaba las gafas y la máscara de goma y contemplaba los círculos blancos que iba quedando en su rostro alrededor de los ojos y de la nariz y la boca el tubo de escape del tractor seguía arrojando moléculas de humo ya que el carburante era tan barato que resultaba más práctico dejar el motor encendido que tener que volver a calentarlo al reanudar el trabajo cerca se apiñaban niños curiosos y harapientos que comían masa frita al tiempo que miraban contemplaban con ansia cómo el hombre desenvolvía los bocadillos y con el olfato aguzado por el hambre olían el escabeche el queso el fiambre no se dirigían al conductor seguían con la vista a la mano que se llevaba comida a la boca no le miraban masticar sino que los ojos seguían la mano que sostenía el bocadillo después de un rato el arrendatario que no había podido marcharse salía y se acuclillaba la sombra junto al tractor pues no eres tú el hijo de Joey Davis sí que lo soy respondió el conductor y cómo te dedicas a este trabajo yendo contra tu propia gente porque son tres dólares por día me harté de suplicar para comer y de no conseguir nada tengo mujer y niños tenemos que comer son tres dólares por día y es algo seguro eso es verdad replicó el arrendatario pero para que tú ganes tres dólares por día quince o veinte familias se quedan sin comer casi cien personas tienen que salir y vagabundear por las carreteras por tus tres dólares diarios o no yo no puedo pensar en eso replicó el conductor tengo que pensar en mis propios hijos tres dólares diarios un día detrás de otro no sabe usted que los tiempos se están cambiando ya no se puede vivir de la tierra a menos que se tengan dos mil cinco mil diez mil acres y un tractor la tierra de labor ya no es para campesinos como nosotros usted no se revuelve ni se queja por no poder hacer fords o por no ser la compañía telefónica pues mire ahora pasa lo mismo con las cosechas y no hay nada que hacer intente trabajar en algún sitio por tres dólares diarios es la única solución el arrendatario comentó pensativo es curioso si un hombre tiene una pequeña propiedad esa propiedad se transforma en él en una parte de él y es como él si es dueño de una propiedad aunque solo sea para poder andar por ella trabajarla apenarse cuando no marcha bien y estar contento cuando la lluvia caiga sobre ella esa propiedad es él y de alguna manera él es más grande porque la posee incluso si las cosas no le van bien él tiene la grandeza que le da su propiedad es así y siguió cavilando pero cuando un hombre tiene una propiedad que no ve que no puede tocar con los dedos porque le falta tiempo ni pisar porque no está allí entonces la propiedad es el hombre él no puede ni hacer ni pensar lo que desea la propiedad se apodera del hombre por ser más fuerte que él y ella no es grande sino pequeño tan solo sus propiedades son grandes y él se convierte en el servidor de su propiedad esto es lo cierto también el conductor masticó el pastel marcado y arrojó la masa no se da cuenta de que los tiempos han cambiado filosofando así no conseguirá alimentar a los niños eso solo se hace ganando 3 dólares diarios los hijos de los demás no deberían preocuparle ocúpese de los suyos propios si se hace una reputación por hablar de esa forma nadie le pagará los 3 dólares los que tienen la pasta no le contratarán si anda por ahí pensando en otras cosas aparte de en sus 3 dólares por tus 3 dólares hay cerca de 100 personas en la carretera ¿dónde vamos a ir? eso me recuerda dijo el conductor que más le vale irse pronto después de comer voy a entrar en su patio esta mañana cegaste el pozo ya lo sé tenía que seguir en línea recta pero después de comer voy a entrar en el patio tengo que ir siempre en línea recta además bueno usted conoce a Joe Davis a mi viejo así que le voy a decir una cosa mis órdenes son que cuando encuentro una familia que no se ha marchado si tengo un accidente ya sabe me acerco demasiado y hundo un poco la casa me puedo sacar un par de dólares y mi hijo menor no ha tenido nunca un par de zapatos aún la levanté con mis propias manos enderecé clavos viejos para colocar el revestimiento los pares del tejado están atados a los travesaños con alambre de embalar es mía yo la construí atrévete a chocar contra ella yo estaré en la ventana con el rifle que se te ocurra siquiera acercarte de más y te dejo seco como a un conejo no soy yo yo no puedo hacer nada pierdo el empleo si no sigo órdenes y mire suponga que me mata simplemente a ustedes lo cuelgan pero mucho antes de que le cuelguen habrá otro tipo en el tractor y él echará la casa abajo comete usted un error si me mata a mí eso es verdad dijo el arrendatario quien te ha dado las órdenes irá por él esa es a quien quiero debo matar se equivoca el banco le dio a él la orden el banco le dijo o quitas de en medio a esa gente o te quedas sin empleo bueno en el banco hay un presidente están los que componen la junta directiva cargaré el peine del rifle e iré al banco el conductor argulló un tipo me dijo que el banco recibe órdenes del este del gobierno las órdenes serán o consigues que la tierra rinda beneficios o tendrás que cerrar pero hasta donde llega a quien le podemos disparar a este paso me muero antes de poder matar al que me está matando a mí de hambre no sé quizá no hay nadie a quien disparar a lo mejor no se trata en absoluto de hombres como usted ha dicho puede que la propiedad tenga la culpa sea como sea yo le he explicado cuáles son mis órdenes tengo que reflexionar respondió el arrendatario todos tenemos que reflexionar tiene que haber un modo de poner fin a esto no es como una tormenta o un terremoto esto es algo malo hecho por los hombres y te juro que eso es algo que podemos cambiar el arrendatario se sentó a la puerta y el conductor hizo tronar el motor y arrancó deshaciendo los senderos las gradas peinadas peinando el suelo y los palos penetrando la tierra el tractor atravesó el patio dejó el suelo apelmazado por tantas pisadas convertido en un campo labrado y retrocedió cortando de nuevo la tierra quedó sin arar un espacio de unos tres metros de ancho y vuelta a empezar el guarda de hierro arremetió contra una esquina de la casa hizo desmoronarse la pared y arrancó la casita de los cimientos haciendo que cayera de lado aplastada como un insecto y el conductor llevaba gafas y se cubría la nariz y la boca con una máscara de goma el tractor dibujó una línea recta mientras el aire y la tierra vibraban con su ruido atronador el arrendatario lo contempló sosteniendo la mano el rifle su mujer estaba junto a él los silenciosos niños detrás y todos ellos mantenían la vista fija en el tractor capítulo 6 el reverendo Cassie y Tom miraron desde lo alto de la colina la propiedad de los joad la pequeña casa sin pintar estaba aplastada en una esquina y al estar desgajada de los cimientos se había desplomado dibujando un ángulo con las ventanas delanteras apuntando ciegas a un punto del cielo bastante por encima del horizonte no había ni rastro de cercas y el algodón crecía en el patio pegado a la casa y alrededor del cobertizo el retrete descansaba sobre uno de sus lados y el algodón crecía cerca el patio cuya tierra habían batido hasta endurecer los pies descalzos de los niños los cascos nerviosos de los caballos y las anchas ruedas del carro era ahora un campo labrado donde crecía el algodón verde oscuro y polvoriento durante largo rato Tom contempló el sauce esmirriado que se encontraba junto al abrevadero de los caballos ya seco en el piso de cemento donde estaba la bomba Dios exclamó por fin está esto igual que se hubiera pasado un ciclón hay uno y nadie viviendo al final echó a correr colina abajo con casi pisándole los talones inspeccionó el cobertizo estaba vacío solo vio pajas en el suelo y el pesebre en el rincón mientras miraba oyó un rumor en el suelo y una familia de ratones desapareció bajo las pajas Yoad se detuvo a la entrada del cobertizo de las herramientas en el que faltaban estas no había más que una punta rota del arado un revoltijo de alambre para atar el heno en el rincón una rueda de hierro de un rastrillo y una collera de mulas roída por las ratas una lata de aceite plana de un galón con una costra de suciedad y aceite y un mono destrozado colgando de un clavo no queda nada dijo Yoad teníamos buenas herramientas y no queda ninguna si yo fuera todavía predicador comentó casi diría que el brazo del señor ha golpeado pero ahora no sé lo que ha pasado yo no estaba aquí y no he oído nada se dirigieron hacia la tapa del hormigón del pozo caminando entre plantas de algodón cuyas cápsulas estaban formando sobre la tierra cultivada nosotros nunca plantamos aquí dijo Yoad siempre lo dejamos sin sembrar ahora un caballón no podría llegar sin pisotear el algodón se detuvieron en el abrevadero seco en cuya base ya no crecía la maleza que suele haber bajo un abrevadero y cuya gruesa madera vieja estaba seca y agretada de la tapa del pozo sobresalían los tornillos que habían sujetado la bomba con las roscas enrobinadas las tuercas habían desaparecido Yoad se asomó al interior del tubo del pozo escupió y escuchó dejó caer un terrón y volvió a escuchar era un buen pozo recordó no oigo que haya agua pareció reacio acercarse a la casa siguió dejando tocar en el pozo un terrón tras otro puede que estén todos muertos dijo pero en ese caso alguien me lo habría dicho de alguna forma me habría enterado quizá dejaron una carta o algo que lo explique en la casa ¿sabían que ibas a venir? no sé contestó Yoad no seguramente no yo mismo no lo supe hasta hace una semana busquemos en la casa está toda destrozada algo le han hecho se aproximaron lentamente a la casa hundida dos de los pilares del tejado del porche estaban desencajados y un extremo del tejado estaba caído una esquina de la casa estaba aplastada y hundida hacia adentro a través de un laberinto de madera astillada se podía ver la habitación de la esquina la puerta delantera descolgada se abría hacia el interior y una verja fuerte y baja delante de la puerta abierta hacia afuera colgaba de los goznes de cuero Yoad paró en el escalón una viga de doce por doce aquí estaba la entrada dijo pero ya no es o madre está muerta señaló la verja baja ante la puerta si madre estuviera por aquí esa verja estaría cerrada y enganchada eso era algo que siempre hacía asegurarse de que la verja estuviera cerrada sentía los ojos calientes desde que un cerdo se metió en casa de Jacob y se comía al bebé mil Jacob había salido un momento al granero volvió cuando el cerdo aún se lo estaba comiendo la señora Jacob estaba embarazada y cayó en un delirio nunca se recuperó desde entonces estuvo algo sonada pero madre aprendió la lección nunca dejó la verja abierta a menos que ella misma estuviera en casa jamás lo olvidó no se han ido o están muertos se encaramó al porche rajado y miró en la cocina las ventanas estaban rotas había piedras por el suelo el suelo y las paredes se hundían desde la puerta formando un ángulo muy inclinado y el polvo asentado cubría las tablas Joad señaló los cristales rotos y las piedras chicos dijo pueden recorrer 20 millas con tal de romper una ventana yo también solía hacerlo saben cuando una casa se queda vacía se enteran es lo primero que los chicos hacen cuando una familia se marcha la cocina estaba vacía y el agujero redondo por el que salía el tubo del fogón al exterior dejaba entrar la luz en la tabla del fregadero había quedado un viejo abrelatas y un tenedor roto al que le faltaba el mango de madera Joad se deslizó cauteloso en la habitación y el suelo crujió bajo su peso había una copia trazada del ledger de Filadelfia en el suelo junto a la pared con las hojas amarillas y los bordes rizados Joad echó una ojeada en el dormitorio ni cama ni sillas nada en la pared había pegada una foto en color de una muchacha india con un letrero que indicaba su nombre ala roja apoyada contra la pared había un listón perteneciente a una cama y en un rincón un botín de mujer roto por el empeine se curvaba hacia arriba en la punta Joad lo cogió y lo observó recuerdo este zapato dijo era de madre ahora está muy desgastado pero a madre le gustaban los tuvo muchos años no se han ido y lo han llevado todo con ellos el sol había descendido tanto que entraba ahora por el ángulo de las ventanas y brillaba en los bordes de los vidrios rotos Joad se volvió al fin salió y cruzó el porche se sentó en el canto del mismo y apoyó los pies descalzos en el escalón la luz del atardecer caía sobre el campo y el sauce desmadejado proyectaba una larga sombra casi se sentó junto a Joad y preguntó ¿nunca te escribieron contándote nada? no ya le dije antes que no son gente de escribir padre podría haber escrito pero no lo hizo no le gustaba escribir le da escalofríos cuando quería pedir alguna cosa por catálogo se las arreglaba tan bien como cualquiera pero escribir por escribir eso no contemplaron la distancia sentados uno junto a otro Joad dejó su chaqueta enrollada en el porche junto a él sus manos moviéndose independientes liaron un cigarrillo lo alisaron y prendieron y él aspiró profundamente y echó el humo por la nariz hay algo extraño en todo esto dijo pero no doy con ello tengo la sensación de que algo marcha muy mal esto de que la casa esté destrozada y mi familia se haya ido justo aquí en esta acequia dijo casi fue donde te bauticé no eras un mocoso cruel pero eras fuerte te colgaste de las trenzas de aquella chiquilla como un bulldog os bautizamos a los dos en nombre del espíritu santo y aún así no la soltabas tu padre dijo empújale bajo el agua así que te metí la cabeza y hasta que no empezaste a echar burbujas no dejaste libre la trenza no eras cruel sino fuerte a veces un niño fuerte crece con un buen ramalazo del espíritu dentro de él un flaco gato gris salió furtivamente del cobertizo y se deslizó entre las plantas de algodón hasta acercarse al extremo del porche saltó silenciosamente al porche y se aproximó andando con el vientre bajo a los hombres llegó a un punto situado entre los dos detrás de ellos y entonces se sentó y estiró la cola recta y pegada al suelo y la punta se agitó levemente el gato sentado contempló la distancia igual que los hombres Joad se volvió a mirar al gato vaya hombre mira quién está aquí alguien se ha quedado acercó la mano pero el gato brincó fuera de su alcance se volvió a sentar y lamió la almohadilla de su garra alzada Joad le miró y su rostro expresó desconcierto ya sé lo que ha pasado exclamó este gato me acaba de aclarar lo que pasa a mí me parece que han pasado muchas cosas replicó casi no no es sólo esta granja ¿por qué no se va el gato con otros vecinos con los rani? ¿cómo es que nadie se ha llevado madera de esta casa? lleva tres meses vacía y nadie ha robado madera hay buenas tablas en el cobertizo un montón de ellas en la casa los marcos de las ventanas y aquí están no es normal eso era lo que me daba vueltas en la cabeza y no atinaba con ello bueno ¿y qué significa todo esto según tú? casi se agachó se descalzó y estiró los largos dedos en el escalón no sé no parece quedar ningún vecino si hubiera alguno ¿estaría toda esta buena madera aquí? pues claro que no Albert Rani llevó a su familia los críos los perros y todo a Oklahoma City una navidad fueron a visitar al primo de Albert pues bien la gente de los alrededores pensó que Albert se había marchado sin decir nada pensaron que a lo mejor tenía deudas o alguna cuenta pendiente con una mujer una semana después cuando Albert regresó no quedaba absolutamente nada en esa casa el fogón había desaparecido al igual que las camas los marcos de las ventanas y una buena parte del entablado de la fachada sur de la casa se veía el interior perfectamente llegó justo cuando Muley Graves se llevaba las puertas y la bomba del pozo Albert pasó dos semanas haciendo viajes por el vecindario hasta que pudo recuperar todas sus cosas casi se rascó los dedos de los pies voluptuosamente nadie discutió con él le devolvieron sus cosas sin más claro no estaban robando pensaron que lo había dejado y simplemente se lo cogieron Albert lo recuperó todo todo menos un almohadón del sofá de terciopelo y con un dibujo de un indio Albert afirmó que lo tenía el abuelo que el abuelo tenía sangre india en las venas y que por eso quería aquel dibujo la verdad es que el abuelo lo tenía pero el dibujo no le importaba un comino simplemente le gustaba el almohadón solía llevarlo con él a todas partes y ponerlo allí donde fuera a sentarse nunca se lo olvidó devolvió solía decir si Albert tiene tanto interés en su almohadón que venga por él pero será mejor que venga disparando porque si se atreve a acercarse a mi almohadón le vuelo la maldita cabeza así que al final Albert desistió y le regaló el almohadón al abuelo sin embargo el cojín le dio al abuelo una idea se dedicó a coleccionar plumas de gallina para hacerse un colchón entero de plumas pero no lo llegó a conseguir una vez padre se enfadó con una mofeta que había debajo de la casa le atizó buenos estacazos y olía tan mal que madre tuvo que quemar todas las plumas del abuelo para que se pudiera estar en la casa se echó a reír el abuelo es un buen elemento más duro que una piedra decía sentado en el almohadón del indio que se atreva Albert a venir y llevárselo pues sí agarro a ese meque trece y le escurro como si fuera unas bragas el gato volvió a acercarse hasta situarse entre los dos hombres con la cola estirada y sus bigotes se agitaban de vez en cuando el sol iba bajando hacia el horizonte y el aire polvoriento era rojo y oro el gato estiró una zarpa gris e inquisitiva y tocó la chaqueta de Joad este se volvió vaya me había olvidado de la tortuga no la voy a llevar envuelta hasta el fin del mundo sacó del lío la tortuga y la empujó bajo la casa pero al cabo de un momento estaba fuera y andando en dirección al suroeste en la misma dirección que seguía desde el principio el gato saltó encima de ella golpeó la cabeza en tensión al tiempo que cortaba con las uñas las patas en movimiento la vieja cabeza dura y humorística desapareció en el interior de la concha y la gruesa cola se introdujo en ella con un chasquido cuando el gato se cansó de esperar y se alejó la tortuga caminó de nuevo hacia el suroeste Tohan Yat y el predicador contemplaron la tortuga que se marchaba bandeando las patas e impulsando la pesada y alta bóveda de la concha en camino hacia el suroeste el gato se arrastró tras ella durante un rato pero después de haber recorrido unos 10 metros dibujó con el lomo un arco fuerte y tenso bostezó y volvió sigilosamente junto a los hombres ¿dónde diablos imagina que va? preguntó Yoad he visto tortugas toda la vida y siempre están yendo a alguna parte parece que siempre quieren llegar allí el gato gris volvió a sentarse detrás de ellos entre los dos parpadeó con parsimonia la piel de sus hombros se movió hacia adelante al sentir una pulga y luego regresó a su posición anterior el gato levantó una garra y la inspeccionó sacó y escondió las uñas experimentalmente y lamió la almohadilla con la lengua rosada el rojo sol tocó el horizonte y se extendió como si fuera una medusa y por encima el cielo pareció más brillante y más vivo que antes Yoad desenvolvió los zapatos nuevos color mostaza y se sacudió con la mano los pies llenos de polvo antes de calzarse con la mirada sobre los campos el predicador dijo mira allí viene alguien allí atravesando el algodón Yoad dirigió la vista hacia donde señalaba el dedo de casi ¿pien a pie? dijo el polvo que levanta no me deja verle ¿quién diablo será? observaron la figura que se aproximaba bajo la luz del atardecer y el polvo que levantaba y que la puesta del sol tenía de rojo es un hombre dijo Yoad el hombre se fue acercando y conforme pasaba el granero Yoad continuó pero si yo le conozco usted también es Muley Graves le llamó ¡eh Muley! ¿cómo va eso? el hombre se detuvo sorprendido por la voz y después continuó andando con rapidez era delgado más bien bajo sus movimientos eran desiguales y rápidos llevaba en la mano una bolsa de arpillera vestía unos vaqueros con las rodillas y los fondillos gastados y la chaqueta de un viejo traje negro sucia y con manchas con las mangas descosidas de los hombros por detrás y las coderas agujereadas por el uso el sombrero negro estaba tan sucio como la americana y la cienta medio desprendida se movía arriba y abajo con el caminar el rostro de Muley era suave y no tenía rugas pero mostraba la expresión truculenta de un niño malo con la boca pequeña cerrada con decisión y los ojillos entreceñudos y petulantes ¿se acuerda usted de Muley? preguntó Yoad en Botbaj al predicador ¿quién anda ahí? inquirió el hombre mientras avanzaba Yoad no respondió Muley se acercó hasta Star casi al lado antes de poder reconocer los rostros caramba exclamó si es Tommy Yoad ¿cuándo saliste Tommy? hace dos días replicó Yoad me llevo algún tiempo llegar hasta aquí haciendo auto-stop y mira con lo que me encuentro ¿dónde está mi gente Muley? porque está la casa derrumbada ¿para qué he sembrado algodón en el patio? Sí que ha sido una suerte que hayas venido prosiguió Muley porque el viejo Tom Yoad estaba preocupado yo estaba sentado en la cocina cuando se preparaban para marchar le dije a Tom que yo no me iría desde luego que no le dije eso y Tom dijo estoy preocupado por Tommy imagínate que vuelve a casa y se encuentra que no hay nadie ¿qué va a pensar? y yo pregunté ¿por qué no le escribes una carta? Tom contestó quizá lo haga lo pensaré pero si no la escribo y tú te quedas vigila a ver si viene Tommy estaré por aquí le dije estaré hasta que las ranas críen pelo no ha nacido aún el que pueda echar aún graves de estas tierras y mira no lo han hecho Yoad preguntó impaciente ¿dónde está mi gente? ya me dirás luego cómo te has resistido pero ahora dime ¿dónde está mi familia? bueno y van a echarles cuando el banco decidió que el tractor pasara por vuestros campos tu abuelo salió con el rifle y voló los faros del tractor pero este siguió avanzando tu abuelo no quería matar al conductor que era Willy Feli y como Willy lo sabía siguió en línea recta y se llevó la casa por delante la embistió como un perro a una rata a Tom eso le llegó al alma y le arrancó algo en su interior no ha vuelto a ser el mismo desde entonces ¿dónde están? preguntó Yoad enfadado es lo que te estoy diciendo hicieron tres viajes con el carro del tío John se llevaron el fogón la bomba y las camas debías haber visto cómo sacaban las camas con los niños tu abuelo y tu abuela sentados apoyándose contra los cabeceros y tu hermano Noah sentado fumando un cigarrillo y escupiendo por el lado del carro todo presumido Yoad abrió la boca para hablar están todos en casa de tu tío John añadió Muley con rapidez Ah, bueno están en casa de John ¿y qué hacen allí? Contesta mi pregunta Muley limítate a contestar mi pregunta solo es un minuto luego me cuentas lo que quieras ¿qué hacen allí? Bueno han estado recogiendo algodón todos incluso los niños y tu abuelo ahorrando dinero para marchar hacia el oeste van a comprar un camión y a encaminarse al oeste donde la vida es fácil aquí no hay nada pagan 50 centavos por cada acre de algodón recogido y la gente suplica que le permitan trabajar ¿y aún no se han ido? No dijo Muley que yo sepa no hace cuatro días supe de ellos por última vez cuando encontró a tu hermano Noah cazando liebres y dijo que pensaba en irse dentro de unas dos semanas a John le ha llegado el aviso de que tiene que marcharse no tienes más que andar ocho millas hasta la casa de John allí encontrarás a los tuyos apilados como ardillas en una madriguera invernal bien dijo Joad ahora ya puedes decir lo que quieras no has cambiado ni pizca a Muley cuando quieres contar algo que pasa en el noroeste empiezas por apuntar al sureste Muley replicó con expresión truculenta tú tampoco has cambiado de niño eras un sabiondo y aún lo eres no miras a decir por casualidad qué hacer con mi vida Joad sonrió no no lo voy a hacer si te empeñas en meter la cabeza en un montón de vidrios rotos no hay Dios que te haga cambiar de idea conoces al predicador no Muley el reverendo Cassie ah sí claro no me había fijado le recuerdo bien Cassie se puso en pie y se dieron la mano me alegro de volver a verle dijo Muley ha estado usted fuera una barbaridad de tiempo quería preguntarle algo dijo Cassie qué ha pasado por qué están echando a la gente de sus tierras Muley cerró la boca y apretó tanto los labios que el pequeño pico que se formaba en el labio superior se estiró hasta sellar el labio inferior frunció el ceño esos hijos de puta dijo esos asquerosos hijos de puta pero lo que es yo me quedo no se librarán de mí si me echan a patadas volveré y si se figuran que bajo tierra me estaré quieto me voy a llevar dos o tres hijos de puta conmigo para que me hagan compañía de unas palmadas a un objeto pesado que llevaba en el bolsillo lateral de la chaqueta yo no me largo mi padre vino hace 50 años y yo no pienso irme pero que pretenden echando a la gente preguntó Joad va ellos hablan más que valen ya sabéis los años que hemos tenido el polvo se levantaba y echaba todo a perder y la cosecha era tan poca que no daba ni para atascar el culo de una hormiga todo el mundo debía dinero en la tienda ya veis lo que pasa pues bien los propietarios de la tierra dijeron no nos podemos permitir el lujo de tener arrendatarios lo que gana el arrendatario es precisamente el margen de beneficios que no nos podemos permitir perder la tierra solo resulta rentable si la dejamos sin dividir así que el tractor fue echando de las tierras a todos los arrendatarios a todos menos a mí y juro que yo no me voy Tommy tú me conoces me conoces de toda la vida tienes toda la razón dijo yo de toda la vida bueno ya sabes que yo no soy un imbécil sé que esta tierra no vale demasiado nunca fue buena más que para pasto no debimos ararla y ahora el algodón está a punto de ahogarla si no me hubieran dicho que me fuera seguramente ahora mismo estaría en California comiendo uvas y cogiendo naranjas cuando me apeteciera pero esos hijos de puta me dicen que me vaya y Dios un hombre no puede irse si se lo ordenan claro asintió Joad me extraña que padre se fuera tan tranquilo me extraña que el abuelo no matara a nadie nadie le ha ordenado nunca al abuelo donde tiene que poner los pies y madre tampoco se dejaba asallar así como así en una ocasión le dio a un buhonero una paliza con un pollo vivo porque se atrevió a discutirle a ella madre tenía el pollo en una mano y el hacha en la otra estaba a punto de cortarle la cabeza quiso darle al buhonero con el hacha pero se confundió de mano y le atizó con el pollo cuando acabó con el buhonero no pudimos ni comernos aquel pollo lo único que quedaba de él eran las patas colgando de la mano de madre el abuelo se dislacó la cadera de tanto reír como es que mi familia se fue sin rechistar bueno el tipo que vino hablaba como los ángeles os tenéis que ir yo no tengo la culpa y de quién es la culpa le pregunté yo porque al culpable le abro la cabeza es la compañía de tierras y ganados de Schausny yo solo cumplo órdenes y ¿quién es esa compañía? no es de nadie es una compañía para volverle a uno loco no había nadie a por quien pudieras ir mucha gente sencillamente se cansó de buscar a alguien a quien echar la culpa y con quien descargar su furia pero yo no yo no me harto de estar enfadado y no pienso marchar una gran gota de sol se dilató sobre el horizonte y luego desapareció y el cielo se volvió brillante por donde había desaparecido y una nube desgarrada como un trapo ensangrentado colgó sobre el mismo punto por el que la gota se había diluido el anochecer se extendió por el cielo desde el este y la oscuridad avanzó sobre la tierra la estrella de la tarde parpadeó y brilló en el crepúsculo el gato gris se deslizó hacia el granero abierto y entró en él como una sombra bueno no vamos a andar esta noche las ocho millas hasta la casa del tío John dijo Joad tengo los pies reventados ¿qué tal si vamos a tu casa Muley? hasta allí no habrá más de una milla no tiene mucho sentido Muley parecía avergonzado mi mujer los niños el hermano de mi mujer todos se han ido a California no había para comer ellos no estaban tan furiosos como yo así que se fueron aquí no teníamos que llevarnos a la boca el predicador se movió nerviosamente debías haber ido tú también no tenías que haber roto la familia no pude dijo Muley Graves hay algo aquí que simplemente no me deja marchar pues yo tengo hambre interrumpió Joad durante cuatro años he estado comiendo siempre a la misma hora mis tripas se están quejando a gritos ¿qué vas a comer Muley? ¿cómo has hecho para seguir teniendo comida? Muley respondió avergonzado durante un tiempo comí ranas y ardillas y algún perro de la pradera no me quedó más remedio pero ahora he puesto algunas trampas entre la maleza del arroyo seco caen conejos y a veces algún pollo de la pradera también caen mofetas y mapaches bajo la mano levantó su bolsa y la vació en el porche dos conejos de rabo blanco y una liebre suaves y peludos cayeron rodando blandamente dios mío exclamó yo hace más de cuatro años que no he comido carne fresca casi cogió uno de los conejos y lo sostuvo en la mano preguntó ¿lo vas a compartir con nosotros Muley Grabs? Muley se removió turbado no tengo elección se interrumpió al darse cuenta de la brusquedad de sus palabras no es eso lo que quise decir no lo que digo balbuceó lo que quiero decir es que si uno tiene algo de comer y hay otro que tiene hambre pues al primero no le queda alternativa vamos supone que recojo mis conejos y me voy a otro sitio a comérmelos ¿qué pensaríais? ya veo dijo Cassie ya te entiendo Muley tiene razón en eso Tom Muley ha encontrado algo demasiado grande para él y demasiado grande para mí Tom se frotó las manos ¿quién tiene un cuchillo? ataquemos a este pobre roedor a por él Muley se llevó la mano al bolsillo del pantalón y sacó una navaja grande y con un puño de hueso Tom Joad la cogió sacó una hoja y la olió restregó la hoja una y otra vez por la tierra y la volvió a oler luego la limpió en la pernera de su pantalón y probó el filo con el pulgar Muley sacó una botella de agua de un bolsillo y la puso en el porche lleva cuidado con el agua dijo es la única que tenemos este pozo de aquí está cegado Tom coge un conejo con la mano hizo uno de los dos al cobertizo a por alambre de embalar haremos un fuego con algunas de estas tablas rotas de la casa contempló el conejo muerto no hay nada tan fácil de preparar como un conejo dijo levantó la piel del lomo hizo un corte metió los dedos en el agujero y arrancó la piel esta se deslizó como una media del tronco hasta el cuello y de las patas hasta las pezuñas joad volvió a tomar la navaja y le cortó la cabeza y las pezuñas dejó la piel en el suelo racojó al conejo a lo largo de las costillas y después de sacudir los intestinos y dejarlo sobre la piel arrojó el lío al campo de algodón el pequeño cuerpo de músculos bien formados quedó listo joad cortó las patas y el lomo carnoso en dos pedazos estaba empezando con el segundo conejo cuando volvió casi con una maraña de alambre de embalar en la mano ahora enciende el fuego y prepara algunas estacas dijo joad dios qué ganas tengo de comerme estos bichos limpió troceó los otros conejos y los ensartó en el alambre muley casi arrancaron unas tablas astilladas de la casa destruida con las que encendieron una hoguera y clavaron en la tierra una estaca a cada lado donde enganchar el alambre muley se acercó a joad mira bien que la liebre no tenga ningún divieso dijo no me gusta comer liebres que tienen diviesos sacó del bolsillo una bolsita de paño y la puso en el porche ni rastro de diviesos en la liebre dijo joad santo cielo también tiene sal no tendrás por casualidad unos platos y una tienda de campaña en el bolsillo dejó caer algo de sal en su mano y la espolvoreó sobre los trozos de conejo ensartados en el alambre el fuego saltaba y arrojaba sombras sobre la casa y la madera seca crepitaba y crujía el cielo estaba casi completamente negro y las estrellas brillaban con intensidad el gato gris salió del granero y trotó hacia el fuego maullando pero cuando ya estaba cerca se volvió y se dirigió directamente a uno de los pequeños montones que contenían las entrañas de los conejos masticó y tragó y las tripas quedaron colgando de su boca casi se sentó en el suelo junto al fuego alimentándolo con trozos rotos de tablas empujando las tablas largas dentro de la hoguera cuando las llamas devoraban los extremos los murciélagos de la noche volaban un momento sobre el fuego y salían igual de rápido del círculo de luz proyectado por la hoguera el gato volvió a aproximarse se agachó se lamió el hocico y se limpió la cara y los bigotes joa se acercó al fuego con el alambre repleto de trozos de conejo entre las dos manos agarra un extremo muley enróllalo en aquella estaca así muy bien vamos a tensarla deberíamos esperar a que solo quedaran las brasas pero no puedo más tensó el alambre y encontró un palo con el que hizo deslizarse por el alambre los trozos de carne hasta que quedaron sobre el fuego las llamas lamieron la carne endureciendo y haciendo brillar las superficies joa se sentó junto al fuego pero siguió moviendo y girando el conejo con el palo para que no se pegara el alambre esto es un banquete dijo muley tiene sal agua conejos ojalá tuviera un bote de maíz molido no necesito nada más desde el otro lado de la hoguera muley dijo seguramente piensan que estoy soñado por vivir así de sonado nada respondió joa si eso es estar sonado ojalá todo el mundo lo estuviera muley prosiguió pues sí señor es una cosa extraña algo me pasó cuando me dijeron que tenía que irme primero pensé ir y matar a unos cuantos luego cuando mi familia se largó al oeste me puse a vagabundear por ahí me dio por andar sin alejarme nunca mucho duermo donde me pilla esta noche iba a dormir aquí por eso vine me decía estoy cuidando las cosas para que cuando la gente vuelva encuentre todo como es debido pero sabía que no era cierto no hay nada que cuidar la gente nunca volverá no hago más que andar de un lado para otro como un maldito fantasma de cementerio cuando uno se acostumbra a un sitio es difícil dejarlo dijo casi uno se acostumbra a pensar de una forma y luego cuesta cambiar ya no soy predicador pero me sorprendo continuamente rezando sin darme cuenta siquiera de lo que hago yo adhirió los trozos de carne del alambre ahora goteaban y cada gota al caer en el fuego hacía subir una lengua de llama la superficie lisa de la carne se arrugaba y se teñía de color marrón claro olédla exclamó yo adiós mirad qué aspecto tiene qué olor muley continuó igual que un maldito fantasma de cementerio he estado yendo a los lugares en los que pasaron cosas como por ejemplo un sitio que hay en nuestra propiedad creció un arbusto en una hondanada allí fue donde me acosté con una chica por primera vez yo con 14 años pateando dando tirones resoplando igual que un gamo tan cachondo como un macho cabrío así que volví a aquel lugar me tendí en el suelo y sentí como si sucediera de nuevo también está el sitio detrás del granero donde un toro corneó a padre su sangre sigue allí en la tierra tiene que estar porque nunca la lavo nadie y con la mano toqué esa tierra de la que la sangre de mi propio padre forma parte hizo una pausa incómodo piensan que estoy chalado yo adhiró la carne con la mirada dirigida a su interior casi con los pies recogidos contempló el fuego a unos cinco metros estaba sentado el gato con el estómago lleno la larga cola gris envuelta pulcramenta alrededor de las patas delanteras un gran búho chilló al volar sobre sus cabezas y la luz de la lumbre reveló su pecho blanco y las alas extendidas no dijo casi está solo pero no está chalado el pequeño rostro de mule estaba tenso y rígido pues la mano en esa tierra donde aún está la sangre y vi a mi madre con un agujero en el pecho lo sentí temblando contra mi cuerpo como cuando ocurrió y vi cómo se recostaba y estiraba las manos y los pies vi sus ojos inundados de dolor y luego vi cómo quedaba inmóvil los ojos límpidos mirando hacia arriba yo era un crío pequeño y estaba sentado allí sin llorar ni nada sentado solamente negó bruscamente con la cabeza yo daba la carne una vuelta tras otra fui al cuarto donde nació yo no estaba la cama pero la habitación era la misma todas estas cosas son reales y están en el lugar donde sucedieron yo volví a nacer allí mismo y una profunda boqueada y luego soltó un berrido que se podía oír a una milla de distancia su abuela repetía qué joya qué joya una y otra vez y estaba tan orgullosa que esa noche rompió tres tazas yo acarraspeó creo que podemos empezar a comer deja que se haga bien que se tueste que se ponga casi negra dijo mule irritado quiero hablar no he hablado con nadie si estoy chalado estoy chalado y en paz igual que un fantasma de cementerio que recorre las casas de los vecinos por la noche las de pieters jacobs ranir rolloat todas las casas están oscuras se alzan como cajas llenas de ratas pero en ellas solía haber buenas fiestas y bailes se celebraban servicios y se oía gritar gloria también había bodas en todas las casas y entonces me daban ganas de ir a la ciudad y matar a algunos pero que consiguieron cuando el tractor empujó a la gente fuera de las tierras que se llevaron para asegurar su margen de beneficios se llevaron a padre muriendo sobre la tierra a joe gritando al empezar a respirar a mí agitándome como un macho cabrío por la noche bajo un arbusto ¿qué han conseguido? Dios sabe que la tierra no vale nada nadie ha tenido una buena cosecha en años pero esos hijos de puta sentados en sus escritorios han partido en dos a la gente por su margen por su margen de beneficios simplemente le han cortado al medio una parte de la gente es el lugar donde vive nadie está completo allí son en la carretera en un camión atestado ya no están vivos esos hijos de puta los han matado quedó en silencio sus finos labios seguían moviéndose y su pecho aún jadeaba se sentó y se miró las manos a la luz de la lumbre he estado mucho tiempo sin hablar con nadie se disculpó suavemente he estado entrando y saliendo hurtadillas como un viejo fantasma de cementerio casi empujó las tablas largas hacia el fuego y las llamas lamieron las tablas y se elevaron de nuevo hasta la carne la casa crujió ruidosamente cuando el aire más fresco de la noche contrajo la madera casi dijo en voz baja tengo que ver a la gente que está en la carretera tengo el presentimiento de que debo verla esas personas van a necesitar una clase de ayuda que no les va a dar la oración cómo van a tener la esperanza del cielo cuando no viven sus vidas cómo van a albergar el espíritu santo si su propio espíritu está abatido y triste necesitarán ayuda han de vivir antes de permitirse el lujo de morir yo adgrito nervioso santo cielo comamos la carne antes de que se encoja tanto como un ratón asado miradla como huele se puso en pie de un salto y deslizó los trozos de carne por el alambre hasta que quedaron fuera del alcance del fuego cogió la navaja de mule y cortó un trozo de carne hasta librarlo del alambre este para el predicador dijo te he dicho que no soy predicador bueno pues entonces para el hombre cortó otro trozo toma mule si no estás demasiado trastornado para comer ese ese de liebre más duro que una vaca se volvió a sentar clavó sus largos dientes en la carne arrancó un gran bocado y masticó dios como cruje le dio otro mordisco vorazmente mule permanecía sentado contemplando su carne quizá no debería haber hablado así dijo a lo mejor cada uno debe guardarse esas cosas en la cabeza casi le echó una mirada con la boca llena de conejo masticó y el musculoso cuello se convulsionó al tragar si deberías hablar dijo a veces un hombre triste puede sacar por la boca toda su tristeza o un asesino puede hablar del asesinato y no cometerlo has hecho bien no mates a nadie si puedes evitarlo murió otro pedazo de conejo yoad arrojó los huesos al fuego se levantó y sacó más trozos del alambre mule comía ahora despacio mientras sus ojillos nerviosos iban de un lado a otro de sus compañeros yoad comía ceñudo como un animal y un círculo de grasa iba rodeando su boca durante un rato largo mule y lo observó casi con timidez bajo la mano que sujetaba la carne tome dijo yoad levantó la vista sin dejar de roer la carne si dijo con la boca llena tome no te enfades conmigo por hablar de matar gente no te picas tom no respondió tom no estoy picado no es más que algo que pasó todo el mundo sabe que no fue culpa tuya dijo mule el viejo turnbull dijo que iría por ti cuando salieras que nadie podía matar a uno de sus hijos sin embargo entre todos los de los contornos le disuadieron estábamos borrachos dijo yoad quedamente borrachos en un baile no sé cómo empezó la cosa pero de pronto sentí el cuchillo entrar en mí y ya estaba completamente sobrio lo primero que veo es a herp que viene a por mí otra vez con el cuchillo había una pala apoyada en la pared de la escuela así que la agarré y le aplasté la cabeza yo no tenía nada contra herp era buena gente solía perseguir a mi hermana rossarran cuando era un crío no él me caía bien sí eso es lo que todos le dijimos a su padre hasta que conseguimos calmarle dicen por ahí que el viejo túrmul tiene sangre hátil por parte materna y debe vivir de acuerdo con ello y eso no lo sé él y su familia se fueron a California hace seis meses yoad sacó el resto del conejo del alambre y lo repartió se volvió a acomodar y siguió comiendo más despacio ahora masticando regularmente y se limpió la grasa de la boca con la manga clavó los ojos negros entre cerrados y pensativos en la hoguera que moría todo el mundo se va al oeste dijo yo estoy en libertad bajo palabra no puedo salir del estado libertad bajo palabra preguntó muley y oído hablar de ella ¿en qué consiste? mira he salido antes de tiempo tres años antes tengo que cumplir unas normas si no quiero que me vuelvan a encerrar tengo que presentarme cada cierto tiempo ¿cómo te trataron Emma Kelester? el primo de mi mujer estuvo allí y lo pasó fatal no es para tanto replicó Joad es como en todas partes te tratan mal si montas bronca puedes ir tirando bien a menos que algún guarda le dé por ir a por ti entonces sí que lo pasas mal a mí me fue bien no me metí en los asuntos de nadie qué es lo que hay que hacer aprendí a escribir como los ángeles no solo palabras también a dibujar pájaros y cosas así a mi viejo no le va a gustar cuando me vea dibujar un pájaro de un trazo seguro que le sienta mal no le gustan esas monerías ni siquiera le gusta escribir palabras supongo que le da miedo o algo así cada vez que padre ha visto un escrito alguien le ha quitado algo ¿no te pegaron palizas ni nada parecido? no yo me limité a dedicarme a mis asuntos claro que acabas bien harto de hacer lo mismo un día tras otro durante cuatro años si has hecho algo de lo que te avergüenzas puedes dedicarte a pensar en eso pero demonios si ahora viera a Herb Turmun venir a por mí con el cuchillo le volvería a reventar la cabeza con la pala como cualquiera dijo Muley el predicador contempló con fijeza el fuego su frente despejada relucía blanca al caer la oscuridad el parpadeo de las llamas bajas iluminaba los nervios de su cuello con las manos abrazadas alrededor de las rodillas hacía crujir los nudillos Joa tiró los últimos huesos a la lumbre se chupó los dedos y luego se secó en el pantalón se levantó y fue a por la botella de agua que estaba en el porche bebió un poco y pasó la botella antes de sentarse continuó lo que más me molestaba era que no tenía sentido no intentas encontrar sentido al hecho de que un rayo mate a una vaca o haya una inundación esas son las cosas que pasan pero cuando unos hombres te cogen y te encierran cuatro años debería tener algún sentido se supone que los hombres hacen cosas racionales aquí estoy yo me meten allí me encierran y me alimentan cuatro años así deberían conseguir cambiarme de modo que no lo volviera a hacer o si no castigarme para que no me atreva a repetirlo hice una pausa pero si Herb o cualquier otro viniera por mí lo volvería a hacer antes incluso de darme cuenta sobre todo estando borracho me preocupa esa especie de inconsciencia con que puedes actuar Muley observó el juez dijo que había sido benévolo al decidir la sentencia porque la culpa no era toda tuya había un tipo en McAllister dijo Joad estaba condenado a cadena perpetua estudiaba todo el tiempo es el secretario del guarda él escribía las cartas y cosas así es muy inteligente lee derecho y cosas parecidas bueno pues como él lee tanto una vez hablé con él sobre esa idea que me preocupaba y me dijo que leer libros no servía para nada que lo había leído todo acerca de las cárceles las de ahora y las de hace mucho tiempo dice que ahora le parece que tiene menos sentido que cuando empezó a leer dice que es un asunto que empezó hace siglos nadie parece ser capaz de ponerle fin y no hay nadie con el sentido común suficiente para cambiarlo me dijo por el amor de Dios no leas sobre eso porque por una parte solo conseguirás embrollarte más y por otra perderás el respeto por los que manejan los gobiernos lo que es yo no es que les tenga demasiado respeto ahora mismo dijo muley el único gobierno que tenemos y que nos afecta es el margen de beneficios seguros hay algo que me dejó perplejo Willy Feli conducía el tractor iba a ser el hombre de paja que supervise la tierra que su propia familia trabajaba eso me preocupa lo comprendería si fuera alguien que viene de fuera y que no sabe nada de nosotros pero Willy es de aquí me preocupó tanto que fui a verle y le pregunté inmediatamente se puso furioso tengo dos niños pequeños dijo están mi mujer y mi suegra todos tienen que comer se puso como loco lo primero y lo único que tengo que pensar es en mi familia propia explicó lo que le pase a otra gente no es mi problema me parece que estaba avergonzado y por eso se enfureció jim casi había permanecido con la mirada fija en el fuego agonizante mientras sus ojos se agrandaban y los músculos del cuello sobresalían cada vez más de pronto exclamó lo tengo si alguna vez un hombre ha tenido el espíritu en él ese soy yo me ha llegado como un relámpago se levantó de un salto y pasó de un lado a otro balanceando la cabeza en una ocasión tuve una carpa atraía hasta 500 personas cada noche esto fue antes de que me conocieras ninguno de los dos se interrumpió y se encaró con ellos no notasteis que nunca hice colecta cuando predicaba a las gentes de aquí ya fuera en granero o al aire libre es verdad nunca hizo colecta respondió Muley la gente de por aquí se acostumbró a no dar dinero y cuando algún otro predicador venía y pasaba el sombrero le sentaba mal sí señor aceptaba comida continuó casi cogía unos pantalones cuando los míos se rompían y un par de zapatos viejos si ya iba pisando el suelo pero no era igual que cuando tenía la carpa algunos días sacaba 10 o 20 dólares pero no me gustaba así que dejé de predicar y durante un tiempo estuve contento creo que el espíritu ha vuelto a mí no sé si podré predicar no intentaré volver a predicar pero quizá haya algún lugar donde pueda hacerlo donde deba ver un predicador gente solitaria viajando por la carretera sin tierras sin un hogar a donde dirigirse necesitan tener alguna clase de hogar tal vez se detuvo junto al fuego los 100 músculos visibles en su cuello sobresalían en relieve y la luz de la hoguera penetró hondo en sus ojos y encendió en ellos rojos rescoldos inmóvil contempló el fuego el rostro tenso como si escuchara y las manos que se habían movido para recoger ideas para estudiarlas y exponerlas se inmovilizaron y luego buscaron los bolsillos los murciélagos revolotearon entrando y saliendo del pálido círculo de luz y un halcón nocturno lanzó su suave grito desvaído sobre los campos con calma Tom sacó tabaco del bolsillo leó un cigarrillo lentamente mirando las ascuas mientras sus manos trabajaban ignoró por completo el monólogo del predicador como si fuera un pensamiento íntimo que no hay que inspeccionar cada noche tendido en mi litera imaginaba cómo sería cuando volviera a casa quizá la abuela habría muerto o la abuela y tal vez habría algún niño más a lo mejor padre ya no sería tan duro y madre se permitiría un descanso dejando que Rosaran trabajara sabía que no sería igual que antes bueno creo que debemos dormir aquí y cuando amanezca podemos ir a casa del tío John o yo voy al menos vendrá conmigo casi el predicador seguía de pie contemplando las ascuas respondió sin prisa si voy contigo y cuando vayáis carretera adelante iré con vosotros estaré con las gentes que viajan es bienvenido dijo John a madre siempre le gustó decía que era usted un predicador de fiar Rosaran eran una chiquilla volvió la cabeza Muley vas a seguir camino con nosotros Muley miraba la carretera por la que había venido ¿crees que vendrás Muley? repitió Joar ¿eh? no no voy a ningún lado ni me voy a ningún lugar ves aquel resplandor de allí saltando de arriba abajo seguramente es el encargado de este campo de algodón alguien debe haber visto nuestro fuego Tom miró una luz brillante se acercaba por la colina no hacemos nada malo dijo solo estamos aquí sentados no hemos hecho nada Muley soltó una risita aguda ya nada más que por estar aquí ya estamos haciendo algo hemos entrado en una propiedad y eso es ilegal no nos podemos quedar llevan dos meses intentando cogedme mira si lo que viene es un coche nos echamos al suelo sobre el algodón no tenemos que ir lejos y entonces que traten de encontrarnos hay que buscar en cada surco o por separado simplemente mantened la cabeza baja ¿qué te ha pasado Muley? exigió Yoad nunca estuviste hecho para correr y esconderte antes resistías Muley contempló las luces que se aproximaban sí contestó antes resistía como un lobo ahora como una comadreja cuando vas de caza tú eres el cazador y eres fuerte nadie puede vencer a un cazador pero cuando eres el cazado entonces es diferente cambias no eres fuerte puedes ser fiero pero no fuerte lleva mucho tiempo ya intentando cazarme ya no soy el cazador ahora sería capaz de pegarle a uno un tiro en la oscuridad pero ya no puedo apalear a nadie con la estaca de una cerca no sirve de nada engañarnos o engañarme la cosa es así bueno ve tú a esconderte dijo Yoad casi yo les vamos a decir cuatro cosas a estos cabrones el destello de luz estaba ya próximo botaba hacia el cielo y desaparecía y luego volvía a botar los tres hombres lo miraban con fijeza hay algo más cerca de ser la presa dijo Muley te acostumbras a no perder de vista ninguno de los peligros cuando cazas no te paras a pensar en ellos y no tienes miedo como tú mismo me has dicho si te metes en cualquier lío te mandan a McAllister de nuevo a cumplir el resto de tu condena tienes razón concedió Yoad eso fue lo que me dijeron pero sentarme aquí o dormir en el suelo eso no es meterse en ningún lío no es nada malo no es como emborracharse o armar una bronca espera y verás río Muley quédate sentado a esperar que llegue el coche quizás sea Willy Philly que ahora es ayudante del sheriff te preguntará ¿qué haces aquí? esto es propiedad privada tú siempre has sabido que Willy es un imbécil así que le contestas ¿qué te importa? Willy se enfada y dice o te largas o te encierro pero tú no vas a dejar que Philly te dé órdenes y te avasalle porque está enfadado y asustado se ha tirado un farol pero tiene que mantenerlo y aquí estás tú poniéndote pesado y tendrás que llegar hasta el final maldita sea es mucho más fácil tenderse entre el algodón y dejar que busquen además es más divertido porque se enfadan y no pueden hacer nada mientras tú te ríes de ellos por el contrario intenta hablar con Willy o cualquier otro manda más pégale una paliza te encerrarán y te meterán en McAllister tres años más abre la marcha dijo Joad nosotros te seguimos nunca pensé que tendría que esconderme en las tierras de mi viejo Muley echó a andar a través de los campos de Jo con Joad y Cassie en sus talones patearon las plantas de algodón conforme andaban te tendrás que esconder de muchas cosas dijo Muley marcharon en fila india por los campos llegaron a un cauce seco y se deslizaron fácilmente hasta el fondo te apuesto algo a que sé dónde vamos exclamó Joad una cueva en la orilla exacto cómo lo sabes yo la acabé respondió con mi hermano Noah decíamos que buscábamos oro y cavábamos como hacen todos los chicos las paredes del cauce eran ahora más altas que ellos tiene que estar muy cerca calculó Joad recuerdo que estaba bastante próxima Muley dijo la he cubierto con maleza nadie podría encontrarla el fondo del barranco se niveló y pasó a ser de arena Joad se acomodó en la arena limpia no pienso dormir en una cueva dijo voy a dormir aquí mismo enrolló la chaqueta y la colocó bajo la cabeza Muley tiró de los arbustos que ocultaban la cueva y se arrastró dentro a mí me gusta estar en el interior exclamó siento como si aquí nadie pudiera alcanzarme Jim casi se sentó en la arena al lado de Joad vamos a dormir dijo Joad saldremos hacia la casa del tío John al amanecer yo no voy a dormir replicó casi tengo que meditar muchas cosas recogió los pies y se abrazó las piernas miró las estrellas brillantes con la cabeza echada hacia detrás Joad bocezó y puso una mano bajo su cabeza al callarse la caprichosa vida de la tierra de agujeros y madrigueras de los arbustos volvió a empezar gradualmente las ardillas de tierra comenzaron a moverse los conejos se acercaron furtivos a las hierbas verdes los ratones corretearon sobre los cerrones de polvo y los cazadores con alas volaron sin ruido por encima de todos ellos capítulo 7 en los pueblos a las afueras de las ciudades en los campos en solares vacíos aparecían almacenes de coches de segunda mano de restos y piezas de automóviles garajes con anuncios ofreciendo coches de segunda mano coches usados en buen estado transporte barato tres camiones Ford de 1927 en perfecto estado coches revisados coches con garantía radio gratis coche con 100 galones de gasolina incluidos pasa y vea coches de segunda mano decían sin gastos de administración bastaban un solar y una casa en la que cupieran una mesa una silla y un libro de cuentas un fajo de contratos con los bordes carcomidos sujetos con clips y un montón pulcro de contratos sin rellenar cuidado con las plumas que estén siempre llenas y listas para escribir más de una venta se ha perdido por no tener a punto una pluma esos hijos de puta de ahí no vienen a comprar cada almacén tiene su panda de mirones se pasan todo el tiempo mirando pero no vienen a comprar un coche sino hacernos perder el tiempo a ellos nuestro tiempo les importa un comino allí aquellos dos no los que van con los niños mételos en un coche empieza por doscientos y baja desde esa cifra creo que por ciento veinticinco se lo quedarán consigue que se interesen que salgan de aquí en uno de esos cacharros que se lo lleven bastante tiempo les hemos dedicado propietarios de camisas remangadas vendedores pulcros certeros de ojillos resueltos atentos a cualquier debilidad del comprador fíjate en el rostro de la mujer si a ella le gusta nos metemos al viejo en el bolsillo empieza ofreciéndoles el Cadillac y luego pasa a ese Buick de 1926 si empiezas por el Buick se quedarán con el Ford remángate y ponte a trabajar esto no va a ser eterno muéstrales ese Nash mientras yo hincho esa rueda del Dock de 1925 que pierde te hago una seña cuando esté preparado usted lo que quiere es un medio de transporte no es eso a usted no le dan gato por liebre es verdad que la tapicería está gastada pero los almohadones de los asientos no hacen que las ruedas giren coches alineados con los morros de frente morros oxidados y ruedas pinchadas aparcados uno cerca del otro quiere montarse en este para verlo no faltaría más lo saco ahora mismo de la fila haz que se sientan comprometidos que se den cuenta del tiempo que les dedicas que no olviden que estás perdiendo tu tiempo la mayoría son buena gente no les gusta molestarte arréglatelas para que te molesten y entonces mételes el coche a presión coches alineados del modelo T altos y presuntuosos con un volante que chirría y los laterales gastados buix nas de sotos sí señor un dog de 1922 el mejor coche que dog ha fabricado nunca no se gasta jamás y es de compresión baja los coches de compresión alta tienen el principio mucha fuerza pero no hay metal que lo aguante mucho tiempo Plymouth Rockner Stars Dios ¿de dónde ha salido ese Apperson es más viejo que Matusalén y un Chalmers y un Chandell llevan años sin fabricarlos no vendemos coches sino basura rodante maldita sea hay que conseguir cacharros no quiero nada más por más de 25 o 30 dólares los vendemos por 50 o 75 eso es un buen beneficio ¿qué tajada puedes sacar de un coche nuevo? dame cafeteras que se venden tan deprisa como se compran nada que valga más de 250 Jin acorrala a ese infeliz que está en la acera no distingue el culo de las témporas intenta endosarle en la persón ¿eh? ¿dónde está la persón? que está vendido si no traemos algunos cacharros no vendemos nada banderas rojas y blancas blancas y azules alineadas en la acera coches de segunda mano buenos coches de segunda mano la oferta del día en la plataforma no la vendáis nunca sirve para que la gente se acerque si vendiéramos esa ganga por ese precio no sacaríamos ni un centavo de beneficios diles que lo acabamos de vender quítale esa batería antes de entregarlo o ponle esa otra vieja pues que querrán por 60 dólares arremangaos y a trabajar esto no va a durar mucho con los cacharros suficientes me podría retirar en seis meses mira jim he oído el ruido que hace la parte trasera de ese chevrolet suena igual que vidrios rotos métele un par de kilos de serrín y pon otro poco en los engranajes también tenemos que quitarnos de en medio esa birria por 35 dólares se lo compré un cabrón que me timo le ofrecí 10 consiguió subir hasta 15 y entonces el hijo de puta fue y sacó las herramientas de detrás dios todopoderoso ojalá tuviese 500 cacharros esto no va a durar ¿no le gustan los neumáticos? dile que nos llevan más de 10.000 y rebajale un dólar y medio pilas de restos herrumbrosos apoyados contra la valla filas de desechos al fondo parachoques ruinas cubiertas de grasa negra zapatas tiradas por el suelo y hierbajos creciendo dentro de los cilindros bielas de frenos tubos de escape apilados como serpientes grasa gasolina mira a ver si puedes encontrar una bujía que no esté agrietada si tuviera 50 remolques que pudiera vender a menos de 100 dólares seguro que me los compraban todos ¿de qué monio demonio se queja? nosotros los vendemos pero no se lo vamos a empujar hasta casa esto sí que está bien nosotros no empujamos apuesto a que lo publicarían ¿crees que no comprará? pues quítatelo de encima tenemos mucho trabajo para entretenernos con un tío que no se aclara ¿qué tal el neumático derecho de delante al graham? gíralo para que el parche quede abajo por lo demás tiene buena pinta tiene banda de rodadura y todo pues claro a ese montón de chatarra le quedan aún 50.000 asegúrase de ponerle mucho aceite hasta luego buena suerte ¿busque usted un coche? ¿en qué tipo de coche? estaba pensando ¿ve algo que le guste? estoy seco ¿qué le parece si tomamos un trago de algo bueno? venga mientras su mujer mira ese lasalle le recomiendo que no se lleven lasalle tiene los cojinetes gastados gasta demasiado aceite compra un Lincoln de 1924 eso es un coche dura eternamente y lo puede convertir en un camión sol caliente sobre metal oxidado aceite por el suelo la gente entra con aire de despiste desorientada necesitan coches limpiate los pies no te apoyes en ese coche que está sucio ¿cómo se compra un coche? ¿cuánto cuesta? vigila a los niños me pregunto ¿cuánto vale este? vamos a preguntar no te cobran por preguntar podemos preguntar ¿no? no podemos pagar ni un centavo más de 75 dólares si no no nos llega para el viaje hasta California ojalá pudiera conseguir 100 cafeteras me da igual que anden o no neumáticos usados y deteriorados amontonados formando altos cilindros tubos rojos grises colgando como salchichas un paché de neumático limpiador para el radiador reforzador del encendido eche esa pildoreta en el depósito de gasolina y podrá hacer 10 millas más por cada galón simplemente píntelo por 50 centavos tiene el coche como nuevo limpia parabrisas correas de ventilador juntas de culata quizás sea la válvula póngale un vástago nuevo no pierde nada total por 5 centavos bien, Joe trabajalos un poco y luego mándamelos o cierro el trato o los mato no me ven mandes vagos quiero hacer negocios sí señor suba usted es una buena compra sí señor se lo doy por 80 dólares no puedo pagar más de 50 el tipo de ahí fuera dice que 50 50 50? está loco pague 78 50 por esa monada yo he echado al lado que quieres llevarnos a la quiebra está para que le encierren si paga 60 es suyo mire no puedo perder el día entero soy un hombre de negocios pero no voy por ahí estafando a nadie tiene algo para cambiar tengo un par de mulas que puedo cambiar mulas eh Joe has oído eso este tío quiere cambiar mulas no le ha dicho a nadie que esta es la hora de la maquinaria ahora las mulas no se usan más que para hacer cola son buenas mulas grandes de 5 y 7 años quizás sería mejor que siguiéramos mirando seguir mirando vienen cuando estamos ocupados nos hacen perder tiempo y luego se largan Joe ¿sabías que estabas tratando con tacaños? no soy tacaño necesito un coche nos vamos a California y tengo que conseguir un coche bueno yo soy un poco primo Joe dice que siempre hago el primo que si no dejo de regalar hasta la camisa me voy a morir de hambre mira lo que vamos a hacer puedo sacar 5 dólares por cada mula si las vendo para comida de perros no quisiera que acabaran así bueno o tal vez me den 7 dólares o 10 mira lo que vamos a hacer nos quedamos sus mulas valoradas en 20 dólares el carro va incluido ¿no? usted me paga 50 dólares y firma un contrato para pagar el resto a 10 dólares por mes pero si me dijo que vale 80 no ha oído hablar de gastos de transporte y del seguro todo eso sube un poco el precio pero en 4 o 5 meses lo habrá pagado entero firme aquí nosotros nos ocupamos de todo no sé no estoy seguro mire fíjese bien yo estoy dándole mi camisa y usted no hace más que malgastar mi tiempo podría haber cerrado tres ventas en el tiempo que llevo hablando con usted estoy asqueado sí firme aquí mismo todo en regla joe llena el depósito para este caballero le vamos a dar la gasolina Dios joe este ha sido difícil cuánto nos costó ese cacharro 30 dólares creo que 35 ¿no? he sacado ese tronco de mulas y seguro que consigo que me den por él 75 dólares me ha dado 50 en metálico y ha firmado un contrato para otros 40 dólares ya sé que no todos son honrados pero te sorprendería el número de los que siguen pagando el resto un tipo se presentó con 100 dólares dos años después de que hubiera dado por perdido te apuesto a que este otro envía el dinero si pudiera disponer de 500 cacharros arremángate joe sal trabajalos déjalos suaves y mándamelos te has ganado 20 dólares de la última venta no vas mal banderas desmayadas bajo el sol de la tarde la oferta del día una camioneta Ford de 1929 marcha bien ¿qué quiere por 50 dólares un cepir? crin de caballos saliendo rizada de los almohadones de los asientos parachoques abollados y vueltos a enderezar a martillazos guardabarros desprendidos y colgando un Ford dos plazas elegante con pilotos pequeños de colores en la guía del parachoques en el tapón del radiador y tres en la parte trasera salpicaderos para el barro y un gran dado en la palanca de cambio una chica guapa en la cubierta de los neumáticos pintada de colores que se llama Cora el sol de la tarde en los polvorientos para brisas Dios no he tenido ni tiempo de salir a comer Joey manda a un chico a por una hamburguesa zumbido intermitente de motores viejos hay un atontado mirando el Chrisley averigua si tiene algo de pasta algunos de estos granjerillos son escurridizos trabájalos un poco y pásamelos Joey lo estás haciendo bien si claro que lo vendimos nosotros garantía garantizamos que era un automóvil no que lo íbamos a criar oígame usted compró un coche y ahora se pone a berrear me importa un comino que no efectúe los pagos no tenemos sus documentos nosotros se los pasamos a la compañía financiera ellos se entenderán con usted no nosotros nosotros no conservamos ningún documento ¿ah sí? póngase pesado y llamo a la policía no no le dimos el cambiazo con los neumáticos échale de aquí Joey primero compra un coche y ahora no está satisfecho ¿qué le parecería si yo comprara un filete e intentara devolverlo después de comerme la mitad? llevamos un negocio no una organización de caridad ¿te puedes creer lo que dice ese tío Joey? ¡eh! mira allí tiene un diente de alce corre para allá que le echan un vistazo a ese Pontiac de 1936 sí, ese morros cuadrados redondos herrumbrosos de pala y las largas curvas aerodinámicas y las superficies planas anteriores a los diseños aerodinámicos ofertas del día viejos monstruos de tapicería oscura se pueden convertir fácilmente en camión remolques de dos ruedas ejes enrobinados en el fiero sol de la tarde coches de segunda mano en buen estado sin problemas marcha bien no tira el aceite mira ese ha estado bien cuidado Cadillacs Lasalles Buicks Playmont Packard Cherborollet Fords Pontiac fila tras fila con los faros destellando al sol de la tarde coches de segunda mano en buen estado Suavizales Joey Dios ojalá tuviera mil cacharros prepáralos y yo cerraré el trato ¿Van a California? Tengo justo lo que necesitan parece que está viejo pero aún puede tirar miles de millas alineados uno junto a otro coches de segunda mano en buen estado gangas en perfecto estado marcha muy bien Capítulo 8 En el cielo gris entre las estrellas brillaba una pálida luna tardía en cuarto creciente etérea y fina Tom George y el predicador caminaban rápidamente por un camino abierto por las huellas de ruedas y de tractores a través de un campo de algodón solamente el desigual cielo mostraba la llegada de la aurora marcando el horizonte en el este con una línea inexistente en el oeste Los dos hombres avanzaron en silencio oliendo el polvo que sus pasos levantaban en el aire Espero que estés completamente seguro del camino dijo Jim Cassie Me haría poca gracia que al amanecer nos encontráramos perdidos y yendo en dirección equivocada El campo de algodón vibraba con la vida que despertaba con el veloz aleteo de pájaros mañaneros buscando alimento en la tierra y el correteo sobre los terrones de conejos a los que alborotaban a su paso El golpeteo sordo de los pies de los hombres en el polvo el crujido de la tierra bajo sus zapatos resonaban entre los ruidos secretos del alba Tom dijo Podría llegar con los ojos cerrados La única forma de que me equivoque es si me pongo a pensar demasiado en el camino Deje de pensar en él y llegaremos sin problemas Hombre por Dios yo nací aquí y corrí por aquí de pequeño Allí hay un árbol mire ya se distingue Una vez mi padre colgó de ese árbol un coyote muerto Estuvo colgando hasta que se fundió o algo así y cayó del suelo Se quedó como seco Espero que madre esté cocinando algo Tengo el estómago encogido Yo también Afirmó Cassie ¿Quieres mascar un poco de tabaco? Ayuda a engañar algo el hambre Habría sido mejor no salir tan temprano Se hace mejor si hay luz Se interrumpió para morder un trozo de tabaco Estaba bien a gusto durmiendo Ha sido culpa del chiflado de Muley Se disculpó Tom Me ha puesto nervioso Me despierta y me dice Adiós Tom Yo ya me voy Tengo que ir a varios sitios Mejor será que vosotros os pongáis también en camino Así estaréis lejos de esta tierra cuando amanezca Se está volviendo más loco que una cabra viviendo de esa manera Cualquiera diría que le persiguieran los indios ¿Cree que está loco? La verdad es que no lo sé Ya viste venir aquel coche cuando estábamos en la hoguera anoche y lo destrozada que está la casa Aquí está pasando algo muy desagradable Pero desde luego Muley está loco Arrastrándose por ahí como un coyote Es imposible que no le dé la chaladura Seguro que dentro de poco mata a alguien y le echan a los perros Lo estoy viendo igual que una profecía Cada vez va a estar peor ¿Dices que no quiso acompañarnos? No dijo Joad Creo que ahora le asusta ver gente Me extraña que se acercara a nosotros Estaremos en casa del tío John a la salida del sol Caminaron un rato en silencio mientras los últimos búhos rezagados volaban hacia los graneros los árboles huecos y los depósitos de agua para esconderse de la luz del día El cielo aclaró por el este y las plantas de algodón y la tierra gris se hicieron visibles No logro imaginarme cómo pueden estar todos durmiendo en casa del tío John No había más que una habitación un cobertizo que hacía de cocina y un granero diminuto Ahora deben ser una multitud El predicador dijo No recuerdo que John tuviera familia Está solo, ¿no? No recuerdo gran cosa de él Es el hombre más solitario del mundo respondió Joad También está bastante chiflado algo así como Muley solo que en algunas cosas peor se le veía por todas partes en Shawnee borracho o visitando una viuda que vivía a veinte millas de distancia o trabajando en su tierra a la luz de un farol como una cabra todo el mundo pensaba que no viviría mucho tiempo Un hombre así tan solo no dura demasiado Pero el tío John es mayor que padre Lo único es que cada año está más flaco y es más retorcido Es peor que el abuelo Mira que luz sale dijo el predicador Luz plateada ¿John nunca ha tenido familia? Sí, sí que tuvo Lo que le pasó demuestra la clase de hombre que es convencido de que tiene razón e incapaz de escuchar a nadie Padre suele contarlo El tío John llevaba cuatro meses casado Su mujer era joven y estaba embarazada Una noche le dio un dolor en el estómago y le dijo Tienes que ir a por un médico Pero John permaneció sentado y contestó No es más que un dolor de estómago Has comido demasiado Toma un poco de medicina calmante A uno le duele el estómago cuando come en exceso Dijo Al mediodía siguiente Ella empezó a delirar y hacia las cuatro de la tarde murió ¿De qué? Preguntó Cassie ¿Comió algo en mal estado? No Algo se le reventó por dentro Apéndice o algo parecido Bueno, el caso es que el tío John siempre había sido una persona amable de buen trato y se lo tomó muy mal Se creyó que era el castigo por algún pecado suyo Estuvo un montón de tiempo sin hablar con nadie Iba por ahí como si no hubiera nada a su alrededor y a veces rezaba Tardó dos años en salir de aquello y luego ya no fue el mismo Se volvió algo estrafalario y se puso de lo más pesado Cada vez que uno de los niños teníamos lombrices o dolor de tripa el tío John iba a por un médico Al final el padre le dijo que ya estaba bien Los niños tienen a menudo dolor de tripa Cree que fue culpa suya que su mujer muriera Es un tipo curioso Está siempre haciendo regalos Les da cosas a los niños Deja una bolsa de comida en el porche de alguien Da todo lo que tiene y aún así no está demasiado contento Algunas veces le da por vagar por ahí él solo Sea como fuere es un buen granjero Cuida bien su tierra Pobre hombre dijo el predicador Pobre hombre solitario ¿Fue a la iglesia cuando su mujer murió? No Nunca quiso acercarse demasiado a la gente Prefería estar solo Todos los críos le adoran A veces venía a casa por la noche y sabíamos que había venido porque siempre dejaba un paquete de chicles en la cama junto a cada uno de nosotros Creíamos que era Jesucristo Todopoderoso El predicador siguió caminando con la cabeza agacha No contestó La luz de la mañana naciente hacía brillar su frente y las manos balanceándose a los lados recibían intermitentemente la claridad Tom también callaba como si hubiera dicho algo demasiado íntimo y estuviera avergonzado Aligeró el paso y el predicador se acomodó al nuevo ritmo Ahora veían un poco en la distancia gris frente a ellos Una serpiente se deslizó lentamente por la carretera tras salir dentro de una hilera de algodón Tom se detuvo a poca distancia de ella y la observó Una serpiente ardilla dijo Déjala seguir Caminaron alrededor de la serpiente y continuaron Por el este un poco de color tiñó el cielo y casi inmediatamente la solitaria luz de la aurora se extendió sobre la tierra El verde apareció en el algodón y la tierra fue gris y marrón Los rostros de los hombres perdieron el brillo grisáceo La cara de Joad pareció oscurecerse bajo la luz creciente Este es el mejor momento dijo con suavidad Cuando era pequeño solía levantarme y pasear yo solo a esta hora ¿Qué saqué yo de delante? Un comité de perros se había reunido en la carretera en honor a una perra Cinco machos pastores alemanes y colis escoceses mestizos perros de raza indefinida como resultado de la libertad de su vida social se dedicaban a requebrar a la perra Pues cada perro olfateaba con delicadeza luego caminaba con paso majestuoso y las piernas rígidas hacia una planta de algodón levantaba una pata trasera ceremoniosamente meaba y después volvía para olfatear de nuevo Joad y el predicador se detuvieron a mirar y de pronto Joad se echó a reír alegremente ¡Cielo santo! dijo ¡Cielo santo! Los perros se reunieron y sus pelos se erizaron todos ellos gruñendo cada uno esperando rígido que los demás empezaran la lucha Uno de ellos montó a la perra y ahora que uno lo había conseguido los demás se apartaron y observaron con interés las lenguas fuera y goteando Los dos hombres siguieron adelante ¡Cielo santo! dijo Joad Creo que el perro que la ha montado es nuestro Flash Pensé que ya estaría muerto ¡Flash! ¡Ben! ¡Flash! Volvió a reír ¡Qué demonios! Si alguien me llamara yo tampoco lo iría Me recuerdo una historia que se contaba en Willy Phillies cuando era un muchacho Willy era tímido terriblemente tímido Pues bien un día llevó una vaquilla al toro de Graves Solo estaba Elsie Graves y Elsie no era tímida en absoluto Willy se quedó parado poniéndose colorado y sin poder hablar siquiera Elsie le dijo Ya sé que has venido el toro está detrás del granero Llevaron allí la novilla y Willy y Elsie se sentaron en la cerca para mirar Al poco rato Willy estaba bastante agitado Elsie le miró como si no lo supiera ¿Qué te pasa Willy? Willy estaba tan cachondo que a mera se podía quedar quieto ¡Dios! dijo ¡Dios mío! ¿Cómo me gustaría estar haciendo eso? Elsie replicó ¿Por qué no Willy? La novilla es tuya El predicador rió suavemente ¿Sabes qué? dijo Está bien esto de haber dejado de ser predicador Antes nadie me contaba historias o si me las contaban no me podía reír y no podía maldecir Ahora maldigo todo lo que quiero cada vez que me apetece A un hombre le hace bien maldecir cuando tiene gana Un rasplando rojo se elevó desde el horizonte por el este y en la tierra los pájaros comenzaron a cantar con gorjeos agudos ¡Mire! exclamó Joad ¡Allí delante! Ese es el depósito del tío John Aún no se puede ver el molino pero ese es su depósito ¿Lo ve contra el cielo? Aceleró el paso Me pregunto si toda la familia estará aquí El bulto del depósito se destacaba en un alto Joad apresurándose levantó una nube de polvo a la altura de sus rodillas Me pregunto si madre Vieron las patas del depósito y la casa una cajita cuadrada desnuda y sin pintar y el granero como arrinconado con su tejado bajo Salía humo de la chimenea de hojalata de la casa El patio estaba en desorden con muebles amontonados las aspas y el motor del molino armazones de camas sillas mesas ¡Santo cielo! ¡Están preparándose para marchar! dijo Joad Había en el patio un camión de lados altos un camión extraño porque mientras la parte delantera era la de un coche habían abierto un agujero en medio del techo y habían enganchado dentro la caja del camión Conforme se acercaban los hombres oyeron un golpeteo procedente del patio y cuando el cerco del sol cegador se elevó sobre el horizonte y cayó sobre el camión pudieron distinguir un hombre y el parpadeo del martillo al subir y bajar el sol destellaba en las ventanas de la casa las tablas pulidas por la intemperie estaban brillantes en el suelo dos pollos rojos llamearon con el reflejo de la luz No grite dijo Tom Vamos a sorprenderles y echó a andar tan deprisa que el polvo subió hasta su cintura Llegó al límite del campo de algodón se encontraron en lo que era el patio propiamente dicho de tierra batida apelmazada hasta relucir con unas cuantas matas polvorientas por el suelo Joad aminoró la marcha como si temiera seguir El predicador observándole redujo su paso hasta igualarlo al de Tom que se acercó lentamente al camino furtivo y avergonzado Eran Hudson Super 6 cuyo techo había sido cortado en dos con un cortafrío El viejo Tom Joad estaba en la caja del camión clavando las tablas de arriba de los lados Su rostro con la barba canosa se inclinaba sobre su trabajo y de su boca sobresalían un puñado de clavos Colocó uno de ellos y el martillo cayó sobre él con estruendo De la casa salió el ruido metálico de la tapadera del fogón al cerrarse y el llanto de un niño Joad llegó hasta la caja del camión y se apoyó en ella Su padre le miró pero no le vio Puso otro clavo y lo empujó con el martillo Una bandada de palomas se echó a volar desde el techo del depósito dieron unas vueltas y se asomaron desde el borde palomas blancas azules y grises de alas irisadas John enganchó los dedos en la tabla más baja del lado del camión miró al hombre del camión vio que se iba haciendo viejo y estaba canoso humedeció sus gruesos labios con la lengua y dijo en voz baja Padre ¿Qué quieres? masculló el viejo ton con la boca llena de clavos Llevaba un sombrero negro y sucio echado hacia delante y una camisa de trabajo azul sobre ella un chaleco sin botones sujetaba los pantalones vaqueros un cinturón ancho de cuero de arnés con una gran hebilla cuadrada de latón cuero y metal pulidos por años de uso los zapatos estaban agrietados las suelas hinchadas y deformadas por el sol la lluvia y el polvo de años las mangas de la camisa apretaban los antebrazos y se mantenían tirantes sobre los músculos abultados y poderosos el estómago y las caderas eran planos y las piernas cortas pesadas y fuertes su rostro enmarcado por la barba errizada y entrecana acababa en la enérgica barbilla resaltaba dándole firmeza y peso la piel de los pómulos sin pelo estaba tostada del color de espuma de mar y arrugada alrededor de los ojos de tanto entrecerrarlos los ojos eran marrones como el café y cuando fijaba la vista en algo echaba toda la cabeza hacia adelante porque los brillantes ojos marrones empezaban a fallarle los labios de los que sobresalían largos clavos eran finos y rojos mantuvo el martillo suspendido en el aire a punto de golpear un clavo y miró por encima del lado del camión a Tom con expresión de haberse molestado por la interrupción entonces adelantó la barbilla y sus ojos se fijaron en el rostro de Tom y poco a poco su cerebro empezó a registrar lo que estaba viendo el martillo bajó lentamente y con la mano izquierda sacó los clavos de la boca como si se lo dijera él mismo musitó perplejo es Tommy y luego aún informándose a sí mismo es Tommy que ha vuelto a casa abrió la boca de nuevo y sus ojos mostraron miedo Tommy dijo quedamente no te habrás escapado te tienes que esconder esperó tenso la respuesta no contestó Tom tengo libertad bajo palabras soy libre tengo los papeles ha sido con fuerza los listones más bajos del camión y levantó la vista su padre se puso con cuidado el martillo en el suelo y metió los clavos en el bolsillo pasó la pierna por encima del camión y saltó ágilmente a tierra pero una vez al lado de su hijo se sintió avergonzado y extraño Tommy dijo nos vamos a California pero íbamos a escribirte una carta para que lo supieras dijo con acento de incredulidad pero has vuelto puedes venir con nosotros puedes venir en la casa la tapa de una cafetera se cerró con ruido el viejo Tom miró por encima de su hombro vamos a darles una sorpresa dijo con los ojos brillando de excitación tu madre tenía el presentimiento de que no te iba a volver a ver mostraba la mirada tranquila que se le pone cuando alguien muere casi no querían ir a California por miedo a no volver a verte la tapa del fogón volvió a resonar dentro de la casa démosle una sorpresa repitió entremos como si nunca hubieras estado fuera vamos a ver qué dice tu madre por fin tocó a Tom pero le tocó en el hombro tímidamente y retiró la mano con rapidez miró allí en casi ¿recuerdas al predicador padre? dijo Tom ha venido conmigo también ha estado en prisión no la he encontrado de camino ha estado fuera padre le dio la mano con seriedad aquí es usted bienvenido casi respondió me alegro de estar aquí vale la pena ver la llegada de un hijo a casa vale la pena a casa dijo padre a su familia se corrigió el predicador rápidamente nosotros estuvimos anoche en las otras tierras padre adelantó la barbilla y volvió a mirar un momento el camino luego se volvió hacia Tom ¿cómo lo hacemos? empezó excitado podría entrar y decir hay aquí una gente que querría desayunar o ¿qué tal quedaría si entraras tú y te quedarás ahí de pie hasta que ella te viera ¿qué te parece? su rostro brillaba de excitación no vayamos a asustarla dijo Tom no quiero que le demos un susto dos esbeltos perros pastores se acercaron trotando tranquilamente hasta que percibieron el olor de gente extraña y entonces volvieron atrás con cautela vigilantes sus colas moviéndose en el aire lenta y tentativamente pero con los ojos y la nariz vivos para adivinar hostilidad o peligro uno de ellos con el cuello estirado se movió con cautela listo para echar a correr y poco a poco se acercó a las piernas de Tom y la sorfeteó ruidosamente luego se apartó hacia detrás y miró a padre esperando alguna señal el otro cachorro no se mostraba tan valiente miró a su alrededor buscando algo que le permitiera desviar su atención con dignidad vio un pollo rojo que pasaba con andares remilgados y corrió hacia él se oyó el chillido indignado de una gallina y ésta salió corriendo con una explosión de plumas rojas batiendo las cortas alas para darse velocidad el cachorro orgulloso volvió a la vista a los hombres y después se dejó caer sobre el polvo y golpeó el suelo con el rabo con satisfacción vamos dijo padre entra ya tiene que verte quiero ver su cara cuando te vea venga dentro de un minuto nos llamará a desayunar hoy hace ya un buen rato como echaba el tocino en la sartén hecho a andar sobre la tierra cubierta de polvo fino esta casa no tenía porche solo un escalón seguido de la puerta y junto a ella un tajo de cortar leña con la superficie apelmazada y suave por años de uso la fibra de la madera que formaba el revestimiento de la casa sobresalía porque el polvo había ido desmenuzando la madera más blanda en el aire flotaba el olor a sauce quemado al que se añadieron conforme los hombres se aproximaban a la puerta los olores del tocino frito de galletas doradas y el aroma intenso del café hirviendo en la cafetera padre se adelantó y cubrió el umbral de la puerta con su cuerpo ancho y corto dijo madre aquí hay dos personas que acaban de llegar y dicen que si no habría algo de comer que podamos darles tom oyó la voz de su madre ese hablar tranquilo lento y calmoso que recordaba el tono amistoso y humilde que pase respondió hay de sobra diles que ande lavarse las manos el pan está a punto ahora mismo voy a retirar el tocino y el chisporroteo airado de la grasa salió del fogón padre entró dejando libre la puerta y tom miró a su madre en el interior mientras sacaba las lonchas rizadas de tocino de la sartén la puerta del horno estaba abierta y dejaba ver una gran bandeja de galletas doradas ella miró hacia la puerta pero el sol estaba detrás de tom y solo vio una figura oscura perfilada por la brillante luz amarilla del sol saludó amablemente con la cabeza adelante insistió es una suerte que esta mañana haya hecho pan en cantidad tom permaneció de pie mirando madre era pesada pero no gorda ancha a fuerza de trabajo y de partos llevaba un vestido suelto sin cinturón de tela gris que en un tiempo tuvo un estampado de flores de colores ahora el estampado de flores a fuerza de lavados era solo de un gris algo más claro que el fondo el vestido le llegaba a los tobillos y sus pies descalzos anchos y fuertes se movían por el suelo ágilmente y con rapidez llevaba el pelo fino y de color acero recogido en un moño escaso y ralo en la nuca los brazos fuertes y pecosos estaban desnudos hasta el codo y sus manos eran rechonchas y delicadas como las de una niña rolliza miró fuera la luz del sol su rostro lleno no era blando era un rostro controlado bondadoso sus ojos de avellana parecían haber sufrido todas las tragedias posibles y haber remontado el dolor y el sufrimiento como si se tratara de peldaños hasta alcanzar una calma superior y una comprensión sobrehumana parecía conocer aceptar y agradecer su posición la ciudadela de la familia el lugar fuerte que no podría ser tomado y puesto que el viejo Tommy y los niños no sabían del dolor o el miedo a menos que ella los reconociese había intentado negar en ella misma el dolor y el miedo y ya que ellos la miraban cuando pasaba algo jubiloso para ver si mostraba alegría se había acostumbrado a poder reír sin tener las condiciones adecuadas pero la calma era mejor que la alegría en la imperturbabilidad se podía confiar y desde su posición importante y humilde en la familia había obtenido dignidad y una belleza clara y serena de su posición de sanadora sus manos habían adquirido seguridad firmeza y calma desde su posición de árbitro había llegado a ser tan remota infalible en sus decisiones como una diosa parecía ser consciente de que si ella titubeaba la familia temblaría y si ella alguna vez verdaderamente vacilara o desesperara la familia se vendría abajo privada de la voluntad de funcionar miró hacia el patio soleado a la oscura silueta de un hombre padre estaba cerca temblando de excitación pase exclamó adelante entre y Tom cruzó el umbral tímidamente ella levantó la vista de la sartén con expresión afable y entonces su mano bajó despacio y el tenedor hizo ruido al caer al suelo de madera sus ojos se abrieron al máximo y las pupilas se dilataron respiró con esfuerzo con la boca abierta cerró los ojos gracias a dios dijo gracias a dios de pronto la preocupación cubrió su rostro Tommy no te buscarán no te escaparías no madre libertad bajo palabra aquí tengo los papeles se palpó el pecho se acercó a él ligera sin hacer ruido con los pies descalzos con la cara llena de asombro con una mano pequeña le tocó el brazo sintiendo la firmeza de los músculos y después sus dedos subieron hasta las mejillas de su hijo como lo harían los dedos de un ciego su alegría era casi dolorosa Tom se cogió el labio inferior con los dientes y mordió los ojos de la madre se fijaron perplejos en el labio mordido y vieron la línea fina de sangre contra los dientes y el hilo de sangre goteando por el labio entonces ella reaccionó recuperó el control y dejó caer la mano su respiración escapó con una explosión bueno exclamó hemos estado a punto de irnos sin ti y nos preguntábamos cómo podrías llegar a encontrar alguna vez recogió el tenedor lo pasó como un rastrillo por la grasa hirviendo y sacó una loncha oscura aterrizada de tocino crujiente retiró la cafetera burbujeante y la puso en la parte de atrás del fogón el viejo Tom se echó a reír te engañamos madre es lo que queríamos y lo hemos conseguido te quedaste como un borrego acogotado ojalá hubiera estado aquí el abuelo para verlo igual que si te hubieran pegado un mazazo entre los ojos el abuelo se hubiera reído tanto que la cadera se le habría desencajado como cuando vio al disparar aquella enorme aeronave del ejército Tommy llegó un día tenía media milla de longitud y Al cogió el rifle de calibre treinta y le pegó unos cuantos tiros el abuelo le gritó no dispares a los pajaritos Al espera que pase uno o que ya esté crecido y después se puso a reír como loco y se desencajó la cadera madre rió entre dientes y cogió una pila de platos de hoja lata de una aleja Tom preguntó ¿dónde está el abuelo? no lo he visto viejo diablo madre apiló los platos en la mesa de la cocina y las tazas al lado dijo en tono confidencial él y la abuela duermen en el granero se tienen que levantar muchas veces por la noche se tropezaban con los pequeños padre interrumpió sí todas las noches el abuelo se enfadaba tropezaba con Winfield Winfield gritaba y el abuelo se ponía furioso y se meaba en los calzoncillos eso le ponía aún más furioso y al poco todos chillaban como locos a la casa las palabras salían dando tumbos entre carcajadas hemos tenido algunas noches de lo más animadas una vez cuando todo el mundo estaba pegando gritos y soltando juramentos tu hermano Al que está hecho un sabelotodo dijo maldita sea abuelo ¿por qué no te largas si te haces pirata? bueno el abuelo se puso tan furibundo que fue por el rifle Al tuvo que dormir en el campo aquella noche pero el abuelo y la abuela duermen en el granero pueden levantarse y salir cuando les apetece dijo madre padre ve corriendo y diles que Tommy está en casa el abuelo es su favorito por supuesto replicó padre debía haberlo hecho antes salió y cruzó el patio balanceando las manos muy alto Tom le contempló mientras se iba y luego la voz de su madre reclamó su atención estaba sirviendo el café no le miraba Tommy dijo vacilante con timidez sí la timidez de su madre acentuaba la suya una vergüenza extraña los dos sabían que el otro era tímido y ser conscientes de ello les hacía mostrarse más tímidos Tommy te lo tengo que preguntar ¿no estás enfadado? ¿enfadado madre? ¿no estás envenenado? ¿no odias a nadie? ¿no hicieron nada en esa cárcel que te pudiera que te pudiera de rabia? la miró con la cabeza aladeada estudiándola y sus ojos parecieron preguntar cómo ella podía saber semejantes cosas no respondió lo estuve durante un tiempo pero no soy orgulloso como algunos dejo que las cosas me resbalen ¿qué te pasa madre? ahora ella le miraba con la boca abierta como para oír mejor los ojos penetrando para llegar a saber más su rostro buscaba la respuesta que siempre se esconde entre las palabras dijo confusa yo conocí a Floyd niño bonito conocí a su madre eran buena gente él armaba bronca desde luego como cualquier chico normal hizo una pausa y luego sus palabras salieron a borbotones yo no lo sé todo pero esto sí lo sé hizo una pequeña trastada y le castigaron le cogieron y le castigaron hasta que se enfureció y cuando hizo otra cosa mala estaba furioso y le volvieron a hacer daño muy pronto se volvió rabioso le dispararon como a un bicho y él disparó también entonces le acosaron como si fuera un coyote y él mordió y gruñó rabioso como un lobo estaba furioso ya no era un chico ni un hombre no era más que un pedazo de rabia andante pero la gente que le conocía no le hizo daño él no estaba enfadado con ellos al final lo acorralaron y le mataron digan lo que digan en el periódico soy lo mala persona que era la cosa fue así hizo otra pausa y se emudeció los labios secos y todo su rostro fue un dolorido interrogante tengo que saberlo Tommy ¿te dijeron a ti tanto daño? ¿has logrado hacerte rabioso? los gruesos labios de Tom se estiraban tensos cubriendo los dientes bajo la mirada sus manos grandes y fuertes no dijo yo no soy así cayó y estudió las uñas rotas estriadas como conchas de almejas mientras estuve encerrado todo el tiempo aparte esas ideas no estoy tan furioso ella suspiró gracias a Dios dijo en voz baja él levantó la vista con rapidez madre cuando vi lo que han hecho con nuestra casa ella se le acercó entonces permaneció de pie junto a él y dijo apasionadamente Tommy no vayas solo a luchar contra ellos te acosarán como a un coyote Tommy a veces me da por pensar soñar y preguntarme dicen que somos cien mil a los que nos han echado si todos sintiéramos la misma rabia Tommy no podrían acorralar a ninguno se detuvo Tommy la miró cerrando poco a poco los párpados hasta que entre sus pestañas asomó solamente un punto brillante hay mucha gente que siente lo mismo preguntó no lo sé están como aturdidos van por ahí igual que si estuvieran dormidos desde fuera y a través del patio llegaba un antiguo lamento a voz en grito demos gracias a Dios por la victoria demos gracias a Dios por la victoria Tommy volvió la cabeza y sonrió la abuela ha oído al fin que estoy en casa madre dijo antes tú no eras así el rostro de la mujer se endureció y los ojos se volvieron fríos nunca habían destrozado mi casa respondió mi familia nunca se quedó en la calle nunca había tenido que venderlo todo aunque aquí vienen volvió a acercarse a la cocina y volvó volcó la bandeja de galletas bulbosas en dos platos de hojalata espolvoreó harina sobre la grasa para hacer salsa y sus manos se quedaron blancas Don la miró un segundo y después se dirigió hacia la puerta por el patio venían cuatro personas en cabeza llegaba el abuelo un hombre viejo delgado andrajoso y rápido que avanzaba a saltos con paso rápido dando prioridad a la pierna derecha iba abrochándose la bragueta mientras se acercaba y sus viejas manos buscaban los botones cosa que le resultaba difícil porque había metido el primer botón en el segundo ojal y eso le desbarataba toda la fila llevaba un pantalón harapiento oscuro y una camisa azul descosida abierta hasta abajo que dejaba ver la ropa interior gris también desabrochada su pecho enjuto cubierto de vello blanco se podía ver a través de la ropa interior abierta dejó la bragueta por imposible abierta y manoseó a tientas los botones de la ropa interior y luego desistió también y enganchó los tirantes tenía el rostro delgado y excitable con unos ojillos brillantes malévolos como los de un chiquillo frenético una cara arisca protestona traviese y risueña él peleaba y discutía contaba historias verdes seguía tan lastivo como siempre perverso cruel e impaciente como un crío furioso y todo ello cubierto de regocijo bebía demasiado cuando tenía que beber comía en exceso cuando había comida y hablaba demasiado en todo momento tras él ranqueaba la abuela que había sobrevivido simplemente porque era tan mal bicho como su marido había resistido con una religiosidad fervoz y estridente tan lastiva y salvaje como cualquier cosa que el abuelo pudiera ofrecer en una ocasión tras la celebración de un servicio y estando aún en trance descargó los dos cañones de una escopeta sobre su marido y le faltó poco para arrancarle una nalga después de eso él la admiró y no intentó torturarla más como los niños torturan a los bichos conforme caminaba se remangó la bata hasta las rodillas y entonó su agudo y terrible grito de guerra damos gracias a dios por la victoria el abuel y la abuela hacían una carrera luchando por atravesar primero el ancho patio peleaban por todo y les encantaba y necesitaban las peleas tras ellos con paso lento y regular pero sostenido venían padre y noa este era el primogénito alto y extraño que caminaba siempre con una expresión de sorpresa en el rostro de calma y perplejidad no se había enfadado en toda su vida miraba con extrañeza e inquietud a la gente enfurecida de la misma manera que la gente normal mira a los locos noa se movía despacio hablaba pocas veces y cuando hablaba lo hacía tan lentamente que la gente que no le conocía pensaba con frecuencia que era estúpido no lo era pero si extraño tenía poco orgullo y ningún deseo sexual trabajaba y dormía con un ritmo curioso que sin embargo le bastaba apreciaba a su familia pero nunca lo demostraba de ninguna forma aunque un observador no habría podido decir por qué noa producía la impresión de ser deforme la cabeza o el cuerpo las piernas o la mente pero no se podía recordar ningún miembro de eso deforme padre creía saber la razón de que noa fuera raro pero estaba avergonzado y nunca lo dijo pues la noche que noa nació padre atemorizado frente a los muslos abiertos solo en la casa y horrorizado por el despojo estridente en que se había convertido su mujer se volvió loco de preocupación usando las manos los fuertes dedos como forceps había tirado del niño retorciéndolo la comadrona que llegaba tarde encontró al niño con la cabeza deformada el cuello estirado y el cuerpo torcido ella había vuelto a colocar la cabeza en su lugar y había moldeado el cuerpo con sus manos pero padre siempre se acordó y avergonzó de ello y se mostró más amable con noa que con los demás en la cara ancha de noa con los ojos demasiado separados y en su mandíbula larga y frágil padre creía ver el cráneo torcido y deforme del bebé noa podía hacer todo lo que se le pedía podía leer y escribir trabajar y pensar pero parecía que nada le importaba no sentía más que indiferencia con respecto a cosas que la gente deseaba y necesitaba vivía en una estreña casa silenciosa desde la que miraba hacia afuera con ojos tranquilos era un extraño para el mundo pero no se sentía solo los cuatro cruzaron el patio y el abuelo exigió ¿dónde está maldita sea dónde está? sus dedos buscaron el botón del pantalón y luego lo olvidaron y se perdieron en el bolsillo entonces vio a Tom de pie en la puerta el abuelo se detuvo e hizo parar a los demás los ojillos le brillaban con malicia mírale dijo un presidiario hacía mucho tiempo que no mandaban a la cárcel a ningún joad cambio de tema no tenían ningún derecho a cerrarle hizo solo lo que yo habría hecho esos hijos de puta no tienen derecho volvió a cambiar de tema si el viejo tumbo un mofeta apestosa fanfarroneando sobre cómo te iba a disparar cuando salieras decía que tenía sangre Hartfield pues bien yo le mandé recado le dije no te metas con ningún joad es posible que mi sangre sea más auténtica que la tuya acércate siquiera a Tommy y yo te quito la escopeta y te la meto por el culo le dije y logré asustarle la abuela que no seguía la conversación soltó su valido tenemos gracias a Dios por la victoria el abuelo llegó junto a Tom y le palmió el pecho y sus ojos sonrieron con afecto y orgullo ¿cómo estás Tommy? bien respondió Tom ¿cómo estás abuelo? tan joven como siempre dijo el abuelo persiguió otra idea justo lo que yo dije no van a tener a un joad mucho tiempo encerrado yo dije Tommy saldrá disparado de la cárcel como un toro a través de la cerca de un corral y eso es lo que has hecho quita de en medio tengo hambre se abrió paso se sentó y llenó el plato con tocino y dos galletas grandes y vertió la espesa salsa por encima de todo antes de que los demás pudieran entrar el abuelo ya tenía la boca llena Tom le sonrió con cariño menudo bandido comentó el abuelo tenía la boca tan llena que no pudo ni farfullar pero rió con sus ojillos maliciosos y asintió con movimientos violentos de la cabeza la abuela dijo con orgullo no ha vivido hombre más perverso ni que soltara más juramentos va a ir derecho al infierno alabado sea Dios quiere conducir el camión añadió con rencor pero no lo hará el abuelo se atragantó lo que tenía en la boca cayó como un surtidor sobre su regazo toseó débilmente la abuela dedicó una sonrisa a Tom vaya un marrano observó alegremente Noah permaneció en el escalón frente a Tom y sus ojos separados parecieron mirar a su alrededor su rostro tenía poca expresión Tom dijo ¿cómo estás Noah? bien respondió ¿cómo estás? eso fue todo pero fue algo agradable madre espantó las moscas del cuenco de salsa no hay sitio para sentarse dijo cada uno que coja su plato y se siente de pronto Tom recordó ¿eh? ¿dónde está el predicador? ¿estaba aquí mismo? ¿dónde ha ido? padre contestó me lo he visto pero se ha marchado la abuela elevó su voz aguda predicador ¿tenéis un predicador? ve a buscarlo que nos dé una bendición señaló al abuelo para él es demasiado tarde ya ha comido ve a buscar al predicador Tom salió al porche ¡eh! Jim Jim casi llamó a gritos salió hasta el patio ¡ah! casi el predicador apareció por debajo del depósito se sentó y luego se puso en pie y se dirigió hacia la casa Tom preguntó ¿qué hacía? escondiéndose no, no pero no se debe meter uno en medio cuando se trata de un asunto de familia estaba allí sentado pensando entre coma invitó Tom la abuela quiere una bendición pero si yo ya no soy predicador protestó casi venga hombre dele una bendición a usted no le hará daño y a ella le gustan entraron juntos a la cocina es usted bienvenido dijo madre en voz baja es usted bienvenido tome algo de desayunar añadió padre primero la bendición reclamó la abuela antes hay que dar gracias el abuelo enfocó los ojos con empeño hasta que reconoció a casi ah este predicador dijo es un buen tipo siempre me ha caído bien desde que le vi guiñó con expresión tan lujuriosa que la abuela creyó que había hablado y le recombino con aspereza cállate tu pecador casi nervioso se pasó los dedos por el pelo he de decirle es que ya no soy predicador si con estar contento de haber venido y agradecido a una gente amable y generosa es suficiente puedo dar gracias de esa clase pero ya no soy predicador dígala le animó la abuela y diga alguna cosa especial para nuestro viaje a california el predicador inclinó la cabeza y los demás limitaron madre juntó sus manos sobre el estómago e inclinó la cabeza la abuela se inclinó tanto que casi metió la nariz en el plato de galletas y salsa tom apoyado contra la pared con un plato en la mano inclinó la cabeza con rigidez y el abuelo la agachó la de hada para poder seguir fijando un ojo malicioso y alegre en el predicador la expresión que mostraba el rostro del predicador no era de oración sino de reflexión y el tono que empleó era como una conjetura no de súplica he estado pensando empezó he estado en las colinas pensando casi se podría decir que del mismo modo que Jesús fue al desierto para pensar una solución a todos los problemas alabado sea Dios exclamó la abuela y el predicador la miró sorprendido parece que Jesús se encontró en medio de un montón de problemas y no veía ninguna solución y llegó a preguntarse qué sentido tenía todo y para qué sirve luchar y pensar estaba cansado muy cansado y su espíritu todo gastado estaba a punto de dejarlo todo y olvidarse y así decidió marchar al desierto amén való la abuela durante muchos años había sincronizado sus respuestas a las pausas y desde hacía muchos años ni escuchaba ni se extrañaba de las palabras empleadas no quiero decir que yo sea como Jesús continuó el predicador pero yo me había cansado igual que él y estaba confuso como él y como él me interné en el desierto sin utensilios para acampar por la noche me tendía de espaldas y miraba las estrellas por la mañana contemplaba sentado la salida del sol al mediodía veía desde una colina el campo seco y ondulante y al anochecer admiraba la puesta de sol algunas veces rezaba como siempre lo había hecho pero no sabía a quién le rezaba ni por qué estaba en las colinas y estaba yo y no éramos cosas separadas éramos una sola unidad y esa unidad era sagrada aleluya dijo la abuela y se balanceó ligeramente para detrás y para adelante intentando ponerse en trance y me puse a pensar sólo que no era pensar sino algo más profundo pensar en cómo éramos sagrados cuando éramos una unidad y en que la humanidad era sagrada cuando era una y sólo dejaba de serlo cuando un tipejo miserable se impacientaba y dejaba la unidad para seguir su propio camino revolviéndose arrastrando y peleando un tipo de esos deshacía la santidad pero cuando todos trabajan juntos no una persona por otra sino cada uno uncido al conjunto eso es lo correcto y es sagrado y entonces pensé que ni siquiera sabía lo que quería decir con la palabra sagrado hizo una pausa durante era que las cabezas permanecieron inclinadas porque las habían acostumbrado como si fueran perros a levantarlas a la señal de amén no puedo bendecir como solía hacerlo me alegro de que el desayuno sea sagrado y de que aquí haya amor eso es todo las cabezas siguieron bajas el predicador miró a su alrededor he conseguido que se os enfríe el desayuno dijo y entonces se acordó amén dijo y todas las cabezas se enderezaron amén respondió la abuela y se puso a comer el desayuno desmigando las blandas galletas con las viejas encías desdentadas y duras Tom comía deprisa y padre con la boca tiborrada no hubo conversación mientras quedó comida y café solo se oía el crujir de comida masticada y el ruido del café al beberse madre miraba al predicador comer y con los ojos inquisitivos y compresivos le sondeaba le miraba como si de repente se hubiera transformado en un espíritu una voz procedente de la tierra y hubiera dejado de ser humano los hombres terminaron dejaron los platos y bebieron hasta la última gota de su café después salieron padre y el predicador Noah el abuelo y Tom fueron hacia el camión evitando los muebles esparcidos los armazones de madera de las camas la maquinaria del molino y el viejo arado fueron hacia el camión y pararon junto a él tocaron las nuevas tablas de pino de los lados Tom abrió el capó y miró el gran motor grasiento padre se acercó a él tu hermano Al lo examinó bien antes de comprarlo dijo dice que está en buenas condiciones y el que sabrá no es más que un chiquillo dijo Tom estuvo trabajando para una compañía el año pasado condujo un camión no creas que no sabe es un sabiondo sabe lo que hace y puede reparar un motor y donde está ahora preguntó Tom anda por ahí dijo padre actuando como si fuera un semental haciéndose el macho hasta que ha rendido es un sabiondo con sus 16 años y las bolas le dan pie no piensa más que en chicas y motores es simplemente un sabelotodo desde hace una semana pasa las noches fuera el abuelo luchando con la ropa había conseguido meter los botones de su camisa azul en los ojales de su camiseta notó con los dedos que algo fallaba pero no se molestó en averiguar el qué sus dedos bajaron intentando descifrar la complejidad que suponía abrocharse la bragueta yo solía ser peor dijo alegremente mucho peor se podría decir que era endiablado una vez tuvo una gran reunión en un campamento en Salishow cuando yo era joven un poco mayor que al él no es más que un mocoso y todavía está tierno pero yo era más mayor y estuvimos en aquella reunión 500 personas hubo y un número adecuado de vaquillas aún eres un diablo abuelo dijo Tom bueno sí una especie de diablo pero estoy lejos de ser lo que era déjame llegar a California y poder coger una naranja cada vez que quiera y verás lo que es bueno o uvas ahí tienes una cosa que no me cansa me cogeré un gran racimo de uvas de un arbusto y de donde salgan y me lo voy a aplastar en la cara y que el zumo me caiga por la barbilla Tom preguntó ¿dónde está el tío John? ¿dónde está Roserhart y Ruthie y Winfield? nadie me ha dicho nada de ellos todavía nadie ha preguntado respondió padre John se fue a Sally Shaw con una carga para vender la bomba herramientas pollos y todo lo que nosotros trajimos se llevó a Ruthie y a Winfield con él salieron antes de que amaneciera es curioso que no les haya visto dijo Tom bueno tú has venido por la carretera ¿no? él ha ido por el otro camino por Collington y Roserhart vive con la familia de Connie Dios mío si ni siquiera sabes que Rosanna se casó con Connie Rivers ¿te acuerdas de Connie? es un joven muy agradable Roserhart está esperando para dentro de tres o cuatro o cinco meses ahora está engordando tiene buen aspecto madre mía exclamó Tom pero si Roserhart era solo una cría y ahora va a tener un hijo pasan muchísimas cosas en cuatro años si estás fuera ¿cuándo piensas que emprendamos viaje al oeste padre? bueno hay que llevar estas cosas para venderlas si Al vuelve con sus correrías calculó que puede cargar el camión y llevarlo todo y quizá podríamos salir mañana o pasado no tenemos demasiado dinero y uno me ha dicho que hay cerca de dos mil millas de distancia a California cuanto antes salgamos más seguro es que logremos llegar el dinero se va de las manos gota a gota pero sin parar ¿tú tienes algo de dinero? solo un par de dólares ¿de dónde sacáis el dinero? bueno dijo padre vendimos todo lo que había en casa y todos estuvimos recogiendo algodón incluso el abuelo y tanto que recogí afirmó el abuelo juntamos todo doscientos dólares el camión nos costó setenta y cinco y Al y yo lo cortamos en dos y montamos esto en la parte trasera Al iba a pulir las válvulas pero está demasiado ocupado tonteando para ponerse a ello quizá podamos salir con ciento cincuenta dólares los malditos neumáticos del camión están viejos y no van a ir muy lejos tenemos un par de ruedas de repuesto gastadas luego supongo que tendremos que coger lo que encontremos por la carretera el sol alto en el cielo disparaba sus rayos las sombras de la trasera del camión eran franjas oscuras sobre la tierra y el camión despedía un olor a aceite recalentado a hul y pintura las escasas gallinas habían abandonado el patio para ir a refugiarse del sol bajo el cobertizo de las herramientas los cerdos yacían jadeantes en la pocilga junto a la cerca que proyectaba una fina sombra y de cuando en cuando soltaban una queja estridente los dos perros estaban estirados en el polvo rojo bajo el camión jadeando con las lenguas babeantes cubiertas de polvo padre se caló el sombrero hasta las cejas y se acuclilló y como si esa fuera su postura natural de pensar y observar examinó con aire crítico a tom la gorra nueva aunque ya ajada el traje y los zapatos nuevos ¿te gastaste el dinero en esa ropa? le preguntó esas prendas no van a ser más que un incordio para ti me las dieron contestó tom cuando salí me las dieron se quitó la gorra y la contempló con algo de admiración luego se enjugó la frente con ella se la puso un poco la de ara y tiró de la visera esos zapatos que te dieron tienen buena pinta observó padre sí asintió tom son bonitos pero no sirven para andar en un día caluroso se agachó en cuclillas junto a su padre Noah dijo lentamente quizás si acabara de poner los listones laterales del todo podríamos cargar todo esto para que si viene al yo puedo conducir si quieres dijo tom condujo un camión cuando estaba en McAllister estupendo dijo padre y entonces fijó la vista en la carretera si no me equivoco allí hay un sabelotodo que llega a casa arrastrando la cola dijo y tiene aspecto de estar cansado tom y el predicador miraron a la carretera y el ardiente al al ver que era observado echó los hombros hacia detrás y entró en el patio contoneándose como un gallo listo para cantar siguió andando con arrogancia y ya estaba cerca cuando reconoció a Tom y cuando lo reconoció su rostro petulante cambió en los ojos brillaron admiración y respeto y de su paso se desprendió el presuntuoso balanceo ni sus vaqueros rígidos con los bajos remangados 20 centímetros para mostrar las botas de tacón y el cinturón de 8 centímetros de ancho con incrustraciones de cobre ni tan siquiera las bandas rojas de las mangas de su camisa azul y el ángulo ladeado del sombrero stetson de ala ancha le permitían alcanzar la estatura de su hermano porque su hermano había matado a un hombre y nadie iba a olvidarlo nunca al sabía que había inspirado admiración entre los chicos de su misma edad porque su hermano había matado a un hombre había oído decir en sal y sao mientras le señalaban ese es al joad su hermano mató a uno con una pala y ahora al acercándose sumiso vio que su hermano no se jactaba de lo que había hecho como él pensaba que haría al vio los oscuros ojos pensativos de su hermano y la calma de la prisión el rostro liso y duro entrenado para no dejar ver nada al guarda de la cárcel ni resistencia ni servilismo y al instante al cambió inconscientemente se asemejó a su hermano su rostro atractivo adquirió una expresión cabilosa y los hombros se relajaron Tom no era como él recordaba hola Al saludó Tom dios como has crecido no te habría reconocido Al con la mano preparada por si Tom quería estrecharla sonrió con timidez Tom alargó la mano y la de Al salió disparada para estrechársela la simpatía flotaba entre los dos me han dicho que tienes buena mano para los camiones dijo Tom y Al notando que a su hermano no le gustaban los panfarrones contestó no es que sepa gran cosa padre dijo habrás estado presumiendo por ahí pareces estar agotado bueno pues tienes que llevar una carga para vender en Salisau Al miró a su hermano Tom ¿te gustaría venir? preguntó aparentando tanta calma como le fue posible no no puedo respondió Tom voy a echar una mano aquí ya estaremos juntos en la carretera Al intentó controlar el tono de su voz al preguntarle ¿te has escapado de la cárcel? no dijo Tom estoy en libertad bajo palabra ah ya Al sufrió una pequeña decepción capítulo 9 en las pequeñas casas los arrendatarios seleccionaron entre sus pertenencias y entre las de sus padres y sus abuelos escogieron entre ellas para su viaje hacia el oeste los hombres eran implacables porque el pasado se había echado a perder pero las mujeres sabían que el pasado les llamaría en días venideros los hombres se ocuparon de los graneros y los cobertizos el arado la grada recuerdas cuando plantamos mostaza durante la guerra recuerdas aquel tipo que quería que plantásemos ese arbusto de goma que llaman guayule os haréis ricos dijo saque esas herramientas nos darán por ellas unos cuantos dólares 18 dólares costó el arado más el flet flete esías roqueburg arreos carros sembradoras esas azadas sácalas apílalos cárgalos en el carro llévalos a la ciudad véndelos por lo que te den vende también al carro y el tiro ya no nos van a servir 50 centavos no es suficiente por un buen arado esa sembradora me costó 38 dólares 2 dólares no es bastante no podemos volvernos con todo bueno quédeselo y quédese otro poco de amargura con ello quédese la bomba y el arnés quédese con los ronzales los collares los arneses y los tiradores quédese también los pequeños objetos de bisutería rosas rojas bajo el cristal los compré para el vallo castrado recuerdas cómo levantaba los cascos al trotar chatarra acumulada en un patio ya no puedo vender un arado de mano le doy 50 centavos por el peso del metal ahora interesan los discos y los tractores bueno cójalo todo toda la chatarra y deme 5 dólares no compra solo desperdicios está comprando vidas desperdiciadas más aún ya lo verá está comprando amargura comprando un arado que pasará por encima de sus propios hijos y los brazos y las almas que le podrían haber salvado 5 dólares no 4 no puedo llevármelo todo otra vez bueno quédeselo por 4 pero le advierto que está comprando algo que pasará sobre sus hijos y usted no se da cuenta no puede verlo tómelo por 4 que me da por el carro y el tiro esos hermosos vallos están conjuntados en color y en la forma de andar paso a paso en el tirón tensando grupas sincronizados al segundo y por la mañana cuando les da la luz vallos de color claro miran por encima de la cerca mientras suelen el aire buscándonos y las orejas tiesas se giran para oírnos y esas crines negras yo tengo una niña a la que le gusta trenzarles las crines y las que dejas y ponerles lacitos rojos le gusta hacerlo pero ya no lo hará más le podría contar cierta divertida historia de esa niña y el vallo de allí le haría gracia el caballo de allí tiene 8 años y este de aquí 10 pero por la forma de trabajar juntos que tienen podrían haber sido potros gemelos ve los dientes todos en buen estado pulmones hondos cascos finos y limpios ¿cuánto? 10 dólares ¿por los dos? y el carro por Dios santo antes los mato y que sean comida para perros bueno cójalos quédeselos deprisa está comprando una niñita trenzando guedejas quitándose la cinta del pelo para hacer lazos de pie con la cabeza ladeada frotando los suaves belfos con la mejilla está comprando años de trabajo de esfuerzo bajo el sol está comprando una pena que no puede hablar pero espera y verá con este montón de chatarra y estos vallos tan bonitos va una prima un paquete de amargura que crecerá en su casa y florecerá algún día que podíamos haber salvado pero usted nos ha derribado y pronto usted será derribado y no quedará ninguno de nosotros para salvarle y los arrendatarios regresaron caminando con las manos en los bolsillos y los sombreros calados hondos algunos compraban una pinta de licor y la bebían deprisa para recibir un impacto fuerte que les aturdiera pero no reían ni bailaban no cantaban ni cogían la guitarra caminaron de vuelta a las granjas las manos en los bolsillos y la cabeza agacha levantando el polvo rojo con los zapatos tal vez podamos volver a empezar en la nueva tierra rica en California donde crece la fruta volveremos a empezar pero tú no puedes empezar eso solo lo puede hacer un bebé tú y yo pero si somos lo que ha pasado la ira de un momento mil imágenes eso somos nosotros somos esta tierra esta tierra roja y somos los años de inundación y los de polvo y los de sequía no podemos empezar otra vez la amargura que le vendimos al chatarrero sí que la tiene pero nos queda todavía y cuando los hombres de los propietarios nos dijeron que nos fuéramos eso somos nosotros y cuando el tractor derribó la casa eso somos hasta que muramos a California o a cualquier parte cada uno será el director de su propio desfile de dolor y agravios marcharemos con nuestra amargura y un día los ejércitos de amargura desfilarán todos en la misma dirección caminarán todos juntos y de ellos emanará el terror de la muerte los arrendatarios volvieron a las granjas arrastrando los pies entre el polvo rojo cuando todo lo que podía venderse se hubo vendido los fogones y armazones de camas sillas y mesas pequeños armarios rinconeras pañeras y cisternas aún quedaron montones de cosas las mujeres se sentaron entre ellas dándoles vueltas mirando lejos y volviendo la vista a ellas cuadros vasos aquí hay un jarrón mira sabes muy bien lo que podemos y no podemos llevar vamos a ir acampando algunos recipientes para cocinar y lavar y colchones y edredones faroles y cubos y un trozo de lona lo usaremos como tienda de campaña esa lata de queroseno sabes lo que es eso es la cocina y la ropa coge toda la ropa y el rifle no me iría sin el rifle cuando ya no tengamos zapatos ropa y comida cuando no nos quede ni esperanza aún tendremos el rifle cuando el abuelo llegó te lo he contado tenía pimienta sal y un rifle nada más eso nos lo llevamos y una botella para el agua con eso más o menos tenemos todo lo que podemos llevar apilado en los lados del remolque los niños se pueden sentar en el remolque y la abuela en un colchón herramientas una pala y una sierra llave inglesa y alicates también un hacha hemos tenido esta hacha 40 años mira lo gastada que está y cuerdas por supuesto lo demás déjalo o quémalo y vinieron los niños si Mary se lleva esa muñeca esa asquerosa muñeca de trapo yo me tengo que llevar mi arco indio lo tengo que llevar y este palo redondo que es tan grande como yo podría necesitarlo lo tengo hace mucho tiempo un mes o puede que un año me lo tengo que llevar y como es California las mujeres se sentaron entre las cosas descartadas dándoles vueltas mirándolo lejos y de nuevo a sus cosas este libro era de mi padre a él le gustaba tener un libro el progreso del peregrino solía leerlo puso su nombre en él y su pipa sigue oliendo a rancio y este cuadro un ángel yo solía mirarlo antes de que llegaran los tres primeros parece que no me sirvió de gran cosa ¿crees que podríamos meter este perro de porcelana? lo trajo la tía Sadie de la feria de San Luis ¿ves? escrito en el mismo perro no, creo que no aquí hay una carta que escribió mi hermano el día antes de morir aquí un sombrero antiguo estas plumas nunca llegué a usarlas no, no hay sitio ¿cómo podremos vivir sin nuestras vidas? ¿cómo sabremos que somos nosotros si no tenemos pasado? no, déjalo qué malo sentadas miraron las cosas y se las grabaron a fuego en la memoria ¿cómo será no saber qué tierra hay tras la puerta? ¿cómo será despertar por la noche y saber saber que el sauce no está allí? ¿puedes vivir sin el sauce? no, no puedes el sauce eres tú el dolor de ese colchón ese dolor espantoso eso eres tú y los niños si Sam se lleva el arco indio y el palo largo yo me tengo que llevar dos cosas escojo el almohadón de plumas es mío de pronto estaban nerviosos hemos de irnos ya rápidamente no podemos esperar ya amontonaron sus bienes en los patios y les prendieron fuego en pie contemplaron cómo ardían y luego cargaron frenéticos los coches y se marcharon entre el polvo el polvo permaneció suspendido en el aire mucho después de que los vehículos hubiesen pasado capítulo 10 cuando el camión hubo partido cargado con utensilios herramientas pesadas camas y somieres con todo lo que es posible mover que pudiera venderse Tom erró por la granja se asomó por el granero los establos vacíos entró en el cobertizo de los aperos y apartó a patadas los trastos que quedaban dio la vuelta con el pie a un diente roto de la segadora se acercó a los lugares que recordaba la roja ribera donde anidaban las golondrinas el sauce situado sobre el corral de los cerdos dos cerdos jóvenes gruñeron y se revolvieron a su paso por la cerca cerdos negros tomando el sol cómodamente entonces finalizó su peregrinar y fue a sentarse en el escalón de la puerta sobre el que ya caía una sombra a su espalda madre se movía por la cocina lavando ropas de niño en un cubo y por sus fuertes y pecosos brazos resbalaba el agua jabonosa desde los codos interrumpió el restregar de ropas cuando él se sentó le contempló largo rato y luego su mirada siguió fija en la parte de detrás de su cabeza después de que él se volviera y mirara afuera a la abrasadora luz del sol luego volvió a frotar la ropa tom dijo espero que las cosas estén bien en california él se volvió y la miró ¿qué te hace pensar que no es así? preguntó bueno nada es que parece demasiado bueno he visto los panfletos que distribuyen y la cantidad de trabajo que hay salarios altos y todo lo demás he visto los anuncios de los periódicos que buscan gente que vaya a recoger uvas naranjas y melocotones ese sería un buen trabajo Tom recoger melocotones incluso si no te dejaran comer ninguno quizás se podría sisar alguno un poco picado de vez en cuando y se estaría bien bajo los árboles trabajando la sombra me asusta que todo sea tan bonito no tengo fe temo que no sea tan bonito como dicen Tom replicó no dejes a tu fe volar tan alto como un pájaro y no tendrás que arrastrarte con los gusanos sé que eso es verdad es de las escrituras ¿verdad? eso creo dijo Tom nunca he podido acordarme bien de las escrituras desde que leí un libro titulado La victoria de Barbara Ward madre río quedamente sumergiendo y sacando las ropas del cubo escurrió petos y camisas y los músculos de sus antebrazos se marcaron como cuerdas el padre de tu padre solía citar las escrituras continuamente se hacía unos líos tremendos las mezclaba con el almanaque del doctor Mills solía leer en alto el almanaque completo cartas de gente que no podía dormir o que tenía la espalda lisiada después se lo contaba a la gente como si fuera una lección y decía eso es una parábola de las escrituras se disgustaba mucho cuando tu padre y el tío John se reían de lo que decía amontonó en la mesa ropas escurridas retorcidas como maderas nudosas dicen que hay dos mil millas hasta nuestro destino ¿cuánta distancia cree que es? Tom he visto un mapa hay enormes montañas como las de una postal y tenemos que cruzarlas ¿cuánto crees que nos llevará a ir tan lejos Tommy? no sé respondió dos semanas quizá diez días con suerte mira madre deja de preocuparte te voy a decir una cosa que aprendí estando en la cárcel no puedes dedicarte a pensar cuando vas a salir te volverías loco tienes que pensar en el día que estás luego en el día siguiente en el partido del sábado es lo que hay que hacer los que llevan aquí mucho tiempo hacen eso uno que acaba de llegar se da cabezazos contra la puerta de la celda porque piensa el tiempo que le queda de estar dentro ¿por qué no haces lo que te digo? vive día a día es un buen sistema concedió y llenó su cubo con agua calentada sobre el fogón introdujo ropas sucias y empezó a empujarlas dentro del agua jabonosa sí es un buen sistema pero me gusta pensar lo bien que estaremos a lo mejor en California donde nunca hace frío y la fruta crece por todas partes la gente vivirá en los lugares más hermosos en casitas blancas levantadas entre los naranjos me preguntó es decir si todos conseguimos un empleo y todos trabajamos tal vez podamos comprar una de esas casitas blancas y los pequeños saldrán a recoger naranjas del mismo árbol no podrán aguantarlo gritarán como locos Don la miró trabajar y sus ojos sonrieron ya estás mejor solo de pensar en ello yo conocí a una de California no hablaba igual que nosotros con oírle hablar ya sabías que debías ser de algún lugar lejano pero decía que ahora mismo hay demasiada gente buscando trabajo por allí y que los que recogen la fruta viven en viejos campamentos sucios y apenas sacan lo suficiente para comer que los salarios son bajos y es difícil encontrar trabajo una sombra cruzó el rostro de su madre no 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 es así dijo a tu padre le dieron un panfleto en papel amarillo que decía que hace falta gente para trabajar no se tomarían tantas molestias si no hubiera trabajado en abundancia les cuesta su dinero hacer los panfletos para qué querrían mentir si encima les cuesta dinero Tom meneó la cabeza no lo sé madre es difícil imaginarse por qué lo han hecho tal vez miró el rojo sol brillando en la tierra roja tal vez que tal vez sea hermoso como tú dices dónde ha ido el abuelo y el predicador madre salía de la casa llevando un montón alto de ropa en los brazos Tom se apartó a un lado para dejarla pasar el predicador dijo que iba a dar una vuelta el abuelo está durmiendo aquí en la casa durante el día viene aquí y a veces se acuesta caminó hasta la cuerda y comenzó a colgar en el alambre tejanos descoloridos camisas azules y calzoncillos largos de color gris Tom oyó detrás de él un arrastrar de pies y se volvió a mirar el abuelo salía del dormitorio y al igual que por la mañana intentaba abrocharse los botones de la bragueta oí voces dijo hijos de puta que no dejan dormir a un viejo desgraciados quizás cuando os hagáis viejos aprendáis a dejar dormir a uno sus dedos furiosos acabaron por desabrochar los dos únicos botones de la bragueta que estaban abrochados su mano olvidó lo que había estado intentando hacer metió la mano y se rascó con satisfacción debajo de los testículos madre entró con las manos húmedas y las palmas arrugadas hinchadas del agua caliente y el jabón creí que estabas durmiendo venga déjame que te abroche la ropa y aunque intentó resistirse ella lo agarró y le abrochó la camiseta la camisa y la bragueta voy a dar un paseo dijo y le soltó el farfulló indignado uno se convierte en un en un cuando alguien le tiene que abrochar la ropa quiero que me dejen abrocharme mis propios pantalones madre dijo con guasa en california no permiten que la gente vaya por ahí con la ropa desabrochada no eh bueno yo les voy a enseñar se creen que me van a enseñar cómo tengo que comportarme pues si me da la gana iré por ahí con los huevos colgando madre dijo parece que cada año que pasa es más mal hablado supongo que lo hace por llamar la atención el anciano adelantó la barbilla sin afeitar y examinó a madre con ojos astutos maliciosos y alegres sí señor dijo dentro de poco emprenderemos viaje y estoy seguro de que allí hay uvas colgando junto a la carretera ¿sabéis lo que voy a hacer? me voy a llenar una bañera de uvas me voy a sentar dentro y voy a menearme hasta que el zumo me corra por todas partes Tom rió seguro que aunque llegue a tener 200 años el abuelo nunca será disciplinado dijo ¿estás decidido a ir ¿verdad abuelo? el viejo acercó una caja y se sentó pesadamente en ella sí señor asintió y ya va siendo hora por cierto mi hermano se marchó para allá hace 40 años no volví a saber nada de él era un escurridizo hijo de puta nadie le quería se largó llevándose un colt de acción simple que era mío si alguna vez llegó a encontrarle a él o a sus hijos en el caso de que tenga alguno en California les preguntaré por ese colt pero le conozco y si tuvo algún hijo seguro que lo colocó como hacen los cucos y lo ha criado alguna otra persona me alegraré cuando lleguemos allí tengo el presentimiento de que hará de mí un hombre nuevo poder empezar de inmediato a trabajar en la fruta madre asintió te aseguro que es lo que pretende dijo estuvo trabajando hasta hace tres meses hasta la última vez que se desencajó la cadera exactamente dijo el abuelo Tom miró hacia el exterior desde su asiento en el escalón del umbral de la puerta aquí viene el predicador por detrás del granero madre comentó esa bendición que nos echó esta mañana es la más rara que he oído en mi vida en realidad no era tal solo hablaba pero sonaba como una bendición es un tipo curioso dijo Tom se pasa el rato diciendo cosas extrañas aunque parece estar hablando consigo mismo no intenta engañar a nadie observa la mirada de sus ojos dijo madre parece un iluminado tiene esa mirada que llaman de éxtasis ya lo creo que parece un iluminado caminando así con la cabeza agacha y sin ver siquiera el suelo eso es lo que yo llamo un iluminado cayó al aproximarse casi a la puerta le va a dar una insolación si anda por ahí así dijo Tom casi replicó bueno sí tal vez de repente encaró a los tres madre, el abuelo y Tom con una expresión de ruego tengo que ir al oeste he de ir me preguntó si podría acompañarles entonces se quedó inmóvil avergonzado de sus propias palabras madre miró a Tom para que hablara él porque era un hombre pero Tom no habló respetó su derecho a hablar primero y luego dijo para nosotros sería un honor que viniera usted claro que yo no puedo decidir en este momento padre dijo que los hombres hablarían esta noche para determinar cuando emprenderemos el viaje creo que es mejor que esperemos a que vengan los hombres John y padre Noah Tom el abuelo Al y Connie van a decidirlo tan pronto como regresen pero si hay sitio estoy segura de que para ellos será motivo de orgullo que esté usted entre nosotros el predicador suspiró iré en cualquier caso dijo están ocurriendo cosas subí a una colina a mirar las casas están vacías las tierras están vacías y toda esta región está vacía no puedo quedarme aquí he de ir donde va la gente trabajar en los campos y quizá logre ser feliz ¿no va usted a predicar? preguntó Tom no voy a predicar ¿y no va a bautizar? preguntó madre no voy a bautizar voy a trabajar en los campos en los campos verdes y a estar cerca de la gente no intentaré enseñarles nada voy a tratar de aprender voy a aprender porque la gente camina sobre la hierba voy a oírles hablar y cantar voy a oír a los niños comiendo gachas al marido y a la mujer haciendo el amor en un colchón por la noche voy a comer con ellos y aprender sus ojos se volvieron húmedos y brillantes voy a hacer el amor sobre la hierba con quien quiera tenerme abierta y honradamente voy a jurar y a soltar juramentos a oír la poesía que habla de la gente antes no entendía que todo eso es sagrado que son las cosas buenas amén dijo madre el predicado se sentó mansamente en el tajo de partir leña junto a la puerta me gustaría saber qué es lo que puede haber reservado para un hombre tan solitario como yo tom tosió con delicadeza para haber dejado de predicar comenzó ya sé que soy mi hablador admitió casi eso no lo puedo evitar pero no es lo mismo que predicar predicar es contarle algo a la gente yo le estoy preguntando eso no es predicar ¿no es cierto? no lo sé respondió Tom predicar es un cierto tono de voz y una forma de ver las cosas es portarse bien con gente que quiere matarte por ello la pasada navidad vino a McAllister el ejército de salvación y nos hizo bien estuvimos sentados tres horas enteras escuchando cómo tocaban las cornetas eso era hacernos bien pero si uno de nosotros hubiera querido irse si habría ido solo eso es predicar portarse bien con una persona que está hundida y que no puede vengarse partiéndole la boca no usted no es un predicador pero por si acaso no se le ocurra tocar la corneta cerca de mí madre metió unos cuantos palos en el fogón ahora le voy a dar algo de comer aunque no es mucho el abuelo llevó su caja fuera se sentó y se apoyó contra la pared y Tom y Cassie se apoyaron en la pared dentro de la casa y la sombra de la tarde se extendió hacia afuera desde la casa a media tarde regresó el camión dando tumbos y traqueteando entre el polvo y había en la caja del camión una capa de polvo que también cubría el capó una harina roja oscurecía los faros se estaba poniendo el sol cuando volvió el camión y la luz del crepúsculo daba a la tierra una apariencia sangrienta Al se estaba inclinando sobre el volante orgulloso serio y eficiente y padre y el tío John ocupaban los sitios de honor junto al conductor como correspondía a los jefes del clan de pie en la caja del camión agarrados a las barras laterales venían los demás Ruti de 12 años y Winfield de 10 con rostros mugrientos e indómitos los ojos cansados pero brillantes de excitación los dedos y las comesuras de los labios negros y pegajosos de los palos de regaliz que habían conseguido sacarle a su padre en la ciudad a base de gimotear Ruti llevaba un vestido de muselina rosa por debajo de las rodillas y tenía un aspecto un poco serio en su papel de joven dama pero Winfield era todavía un mocoso que pensaba diabluras detrás del granero y un inveterado recolector y fumador de colillas mientras Ruti sentía el poder la responsabilidad y la dignidad que le conferían sus pechos desarrollándose Winfield seguía siendo un chaval silvestre como un animalillo junto a ellos asida levemente a las barras venía Ross of Sharon balanceando y dejando oscilar su peso sobre las puntas de los pies y recibiendo así el traqueteo de la carretera en las rodillas y las nalgas porque Ross of Sharon estaba embarazada y extremaba la prudencia llevaba el pelo trenzado y enrollado alrededor de la cabeza formando una corona de color rubio ceniza su rostro redondo y suave que pocos meses atrás había sido voluptuoso e incitante mostraba ya la barrera del embarazo la sonrisa de confianza en uno mismo y la perspicaz mirada de perfección y su cuerpo rollizo de pechos y estómago llenos y suaves caderas firmes y nalgas que habían oscilado libre y provocativamente hasta invitar a la caricia y la palmada todo su cuerpo había adquirido recato y seriedad su pensamiento y sus actos se dirigían todos hacia su interior hacia el bebé ahora se balanceaba apoyándose en los dedos de los pies buscando el bien del niño para ella el mundo estaba embarazado solo pensaba en términos de reproducción y maternidad su marido conny de 19 años que se había casado con una rolliza muchacha bulliciosa y apasionada aún estaba asustado y perplejo ante el cambio que ella había experimentado se habían terminado las peleas de gatos en la cama los mordiscos y arañazos acompañados de risas ahogadas que acababan con lágrimas en su lugar había una criatura equilibrada cuidadosa y sabia que le sonreía con timidez pero muy firme conny se enorgullecía de rossof chasaron y la temía siempre que podía ponía una mano encima de ella o permanecía a su lado de manera que con el cuerpo se encontrara su cadera y su hombro y así creía conservar una relación que parecía estar escapándosele él era un joven enjuto de rostro afilado y origen tejano y sus ojos de color azul pálido eran peligrosos algunas veces otras veces mostraban afabilidad y otras temor trabajaba duro y sería un buen marido bebía lo bastante pero nunca demasiado peleaba cuando las circunstancias lo exigían y nunca presumía en las reuniones salía a permanecer callado y sin embargo lograba que los demás notaran su presencia y la tuvieran en cuenta si no hubiera tenido 50 años hecho que le convertía en uno de los jefes naturales de la familia el tío John habría preferido no ocupar el sitio de honor junto al conductor le hubiera gustado que Rostrof Sharon se sentara en su lugar eso era imposible porque ella era joven y era una mujer no obstante el tío John se sentía incómodo sus salitorios ojos atormentados no estaban en calma y el cuerpo delgado y fuerte no estaba relajado casi todo el tiempo la barrera de la soledad mantenía al tío John apartado de la gente y de los deseos normales de los demás comía poco no bebía en absoluto y era célibe pero en su interior los apetitos crecían y presionaban hasta encontrar salida entonces comía alguna comida por la que sentía un antojo hasta ponerse enfermo o bebía jaque o whisky hasta no ser más que un paralítico tembloroso con los ojos húmedos y enrojecidos o se consumiría de la ascibia por alguna prostituta de Sally Shaw se decía de él que en una ocasión se fue derecho a Sally alquiló tres putas en una sola cama y se pasó una hora resoplando como un animal en celo encima de los cuerpos impasibles pero cuando al fin saciaba uno de sus apetitos volvió una vez más a sentirse triste avergonzado y solo se escondía de la gente e intentaba por medio de regalos compensar por sí mismo a todo el mundo a veces se deslizaba al interior de las casas y debajo dejaba bajo las almohadas chicle para los niños otras veces cortaba leña sin dejar que le pagasen entonces regalaba cualquier cosa que le perteneciera una silla de montar un caballo un par de zapatos nuevos en esas ocasiones nadie podía hablar con él porque huía o si alguien le abordaba se escondía en sí mismo y miraba furtivamente con ojos asustados la muerte de su mujer seguida de meses de estar solo le había marcado con culpa y vergüenza y le había dejado una soledad indestructible pero había ciertas cosas que no podía eludir por ser uno de los cabezas de familia tenía que mandar y ahora debía sentarse en el sitio de honor junto al conductor los tres hombres que ocupaban el asiento tenían un aspecto sombrío mientras se acercaban a casa por la polvorienta carretera Al inclinado sobre el volante movía los ojos continuamente de la carretera al salpicadero observando la aguja del amperímetro que oscilaba bruscamente de forma sospechosa vigilando el indicador del aceite y el de la temperatura su mente catalogaba puntos débiles y peculiaridades del funcionamiento del camión que le parecían sospechosas escuchaba el silbido que podría provenir del tubo de escape por estar seco y los alzabálvulas subiendo y bajando con la mano quieta en la palanca de cambios comprobaba cómo entraban las marchas y había dejado el embrague forcejeando contra el freno para comprar si patinaba podría comportarse a veces como una cabra loca pero el camión su funcionamiento y el mantenimiento del mismo eran responsabilidad suya si algo fallaba sería culpa suya y aunque nadie iba a decirlo todos al el primero sabrían que él era el culpable así que estaba pendiente del camión lo vigilaba y escuchaba su rostro se mostraba serio y responsable y todos le respetaban a él y a su responsabilidad incluso padre que era el jefe cogería una llave inglesa y aceptaría órdenes de al todos en el camión estaban cansados Ruthie y Winfield estaban cansados por haber visto demasiado movimiento demasiados rostros por haber tenido que pelear para conseguir sus palos de regaliz cansados también de la alegría de que el tío John hubiera metido secretamente chicle en sus bolsillos y los hombres que iban sentados estaban cansados enfadados y tristes porque les había dado 18 dólares por todo lo de la granja que habían podido transportar los caballos el carro los utensilios y todos los muebles de la casa 18 dólares habían acometido al comprador habían discutido pero habían sido vencidos cuando el interés del comprador pareció enfriarse y les dijo que no le interesaban las cosas a ningún precio entonces derrotados le habían creído y habían aceptado vender por dos dólares menos de lo que había ofrecido en principio y ahora se sentían agotados y temerosos porque habían ido contra un sistema que no entendían y este les había vencido sabían que el tiro de caballos y el carro valían mucho más sabían que los compradores obtendrían mucho más pero ellos no sabían cómo hacerlo el comerciar era un secreto para ellos Al con los ojos moviéndose con rapidez de la carretera al salpicadero dijo ese tío no era de aquí hablaba de otra forma y la ropa que llevaba también era distinta padre explicó mientras estaba en la ferretería estuve hablando con unos hombres que conozco dicen que viene gente de fuera solo para comprar las cosas que tenemos que vender antes de irnos dicen que se están quedando con todo pero nosotros no podemos hacer nada quizá debió haber ido Tommy tal vez lo habría hecho mejor pero ese tipo no quería comprar en absoluto justificó John no podíamos volver a traer todo esos que conozco me explicaron el sistema dijo padre dicen que el comprador siempre hace lo mismo así asusta a la gente lo que pasa es que nosotros no sabemos qué hay que hacer madre se va a decepcionar se va a poner furiosa y estará decepcionada cuando crees que podemos salir padre preguntó al no sé esta noche lo hablaremos y tomaremos una decisión estoy muy contento de que Tom haya vuelto me hace sentir bien Tom es un buen chico padre oía unos que hablaban de Tom dijo al y dicen que está en libertad bajo palabra por lo visto eso significa que no puede salir del estado y que si lo hace y le pillan le mandan otros tres años a la cárcel padre se sorprendió eso dicen tú crees que sabían lo que decían o estaban hablando por hablar no lo sé respondió al estaban allí hablando y yo no dije que es mi hermano me quedé parado escuchando padre exclamó Dios mío espero que no sea cierto necesitamos a Tom he de preguntarle sobre eso ya tenemos bastantes preocupaciones para que encima nos vayan a perseguir espero que no sea verdad tenemos que hablarlo abiertamente Tom debes saber si es cierto o no dijo el tío John se quedaron en silencio mientras el camión seguía traqueteando el motor era ruidoso lleno de sonidos metálicos y las varillas de los frenos levantaban un continuo estrépito las ruedas producían un crujido como de madera y un fino chorro de vapor escapaba por un agujero de la tapa del radiador el camión levantaba tras él una alta columna de polvo rojo que giraba como un torbellino pasaron con estruendo por la última loma mientras todavía se veía media esfera solar por encima del horizonte y llegaron a la casa cuando acababa de desaparecer los frenos rechinaron al detenerse y el ruido se grabó en la cabeza de Al las zapatas estaban completamente gastadas Ruthie y Winfield se encaramaron gritando por los lados y saltaron al suelo gritaron ¿dónde está? ¿dónde está Tom? y entonces le vieron de pie junto a la puerta y se detuvieron vergonzosos y se acercaron a él lentamente mirándole con timidez y cuando él les dijo hola chavales ¿cómo estáis? ellos respondieron quedamente hola bien se apartaron y le miraron a hurtadillas al gran hermano que había matado a un hombre y había estado en prisión recordaron cómo habían jugado las cárceles en el gallinero y habían luchado por su derecho a ser prisioneros Connie Rivers quitó la puerta trasera del camión se bajó y ayudó a bajar a Rossoff Sharon y ella aceptó dignamente dedicando una sonrisa de las suyas sonrisa de satisfacción consigo misma los extremos de la boca aladeados dándole una expresión ligeramente fatua Tom dijo pero si es Rossoff no sabía que venías con ellos veníamos caminando dijo ella el camión nos alcanzó y nos recogió después añadió este es Connie mi marido al decir eso Rossoff reflejaba grandeza los dos hombres estrecharon la mano midiéndose mutuamente la mirada de cada uno penetrando profundamente en el otro en un momento los dos quedaron satisfechos y Tom dijo vaya ya he oído que no habéis perdido el tiempo ella agachó la vista no se ve todavía no se nota me lo ha dicho madre ¿para cuándo esperas? uy aún falta mucho hasta el invierno que viene Tom se echó a reír van a hacer en un rancho de naranjos en una de esas casas blancas rodeadas de naranjos Rossoff Sharon se tocó el estómago con las dos manos aún no se nota dijo y sonrió con una sonrisa complacida y entró en casa la noche era cálida y sobre el horizonte por el oeste aún flotaba un rayo de luz sin necesidad de ninguna señal la familia se reunió junto al camión y el congreso el gobierno familiar puso en marcha la sesión la película de luz del crepúsculo daba a la tierra roja una transparencia que hacía que las dimensiones parecieran más profundas de forma que una piedra un poste o una casa tuvieran más profundidad y más solidez que a la luz del día y estos objetos curiosamente veían aumentada su individualidad un poste era más en esencia un poste destacándose de la tierra en la que se hundía y del campo de maíz contra el que se dibujaba y cada planta era un individuo concreto no sólo parte de la masa del cultivo y el descarnado sauce se alzaba independientemente de todos los demás sauces la tierra aportó una luz al ocaso la fachada de la casa gris sin pintar que miraba al oeste tenía una luminosidad de la luna la polvorienta camión gris parado en el patio ante la puerta de la casa sobresalía en esa luz como algo mágico como bajo la perspectiva exagerada de una linterna mágica las personas también eran distintas al anochecer más reposadas parecían formar parte de una organización del inconsciente obedecían impulsos que la parte consciente del cerebro apenas registraba sus ojos en calma estaban dirigidos a su interior y también los ojos parecían transparentes en la noche transparentes en los rostros cubiertos de polvo la familia se reunió en el lugar más importante cerca del camión la casa estaba muerta al igual que los campos pero el camión era algo activo el principio viviente el viejo Hudson con la pantalla del radiador combada y rayada con grasa en los glóbulos de polvo de los extremos gastados de toda parte móvil con los tapacubos sustituidos por tapas de polvo rojo este era el nuevo hogar el centro de vida de la familia mitad coche y mitad camión de lados altos desgarbado padre caminó alrededor del camión observándolo y después se acuclilló en el polvo y cogió un palo con el que dibujar un pie se apoyaba plano sobre el suelo y el otro se apoyaba en la punta un poco retrasado de forma que una rodilla quedaba más alta que la otra el antebrazo izquierdo descansaba en la rodilla izquierda más baja el codo derecho en la rodilla derecha y el poño derecho sujetando la barbilla padre se acuclilló allí mirando el camión con la barbilla apoyada en el puño y el tío John se acercó a él y se agachó en cuclillas a su lado los ojos de ambos eran cabilosos el abuelo salió de la casa vio a los dos agachados lado a lado y avanzó bruscamente y se sentó en el estribo del camión frente a ellos ese era el núcleo Tom Connie y Noah se acercaron calmosos y se pusieron en cuclillas formando un semicírculo delante del abuelo y entonces madre salió de la casa la abuela con ella seguidas de Rossoff Sharon caminando delicadamente ocuparon sus puestos detrás de los hombres acuclillados en pie y con las manos en las caderas los niños Ruth y Winfield saltaban sobre un pie y sobre el otro junto a las mujeres hundían los dedos de los pies en el polvo rojizo sin producir ningún sonido solo faltaba el predicador que por delicadeza se había quedado detrás de la casa sentado en el suelo era un hombre un buen predicador y conocía a su gente la luz del crepúsculo se hizo más débil y la familia permaneció en silencio un rato luego padre sin dirigirse a ninguno en particular sino al grupo hizo su informe nos han despellejado en la venta el otro sabía por que no podríamos esperar solo sacamos 18 dólares madre se revolvió inquieta pero mantuvo la calma Noah el hijo mayor preguntó ¿cuánto tenemos juntando todo? padre dibujó cifras en el polvo y murmuró para sí mismo un momento 154 respondió pero al dice que necesitamos neumáticos que estén mejor estos no van a durar mucho al participó por primera vez en la reunión siempre antes había permanecido detrás con las mujeres ahora dio su informe con solemnidad es viejo y muy corriente empezó seriamente le echó un buen vistazo antes de que lo compráramos hice caso omiso del vendedor diciendo que menuda ganga era metí el dedo en el diferencial y vi que no había serrín abrí la caja de cambios y tampoco tenía serrín comprobé el embrague e hice girar las ruedas para ver cómo estaban de dibujo miré debajo del chasis y vi que el chasis no tenía golpes nunca ha sido arreglado vi que la batería estaba agrietada y le hice poner una nueva al fulano los neumáticos están mal pero son de una buena medida fácil de encontrar corre como un ovillo pero no se traga el aceite la razón por la que aconsejé comprarlo es que es un coche muy popular los almacenes de chatarra están llenos de Hudson Super 6 y las piezas de recambio se pueden comprar baratas podríamos haber comprado uno más grande o más bonito por el mismo precio pero es difícil encontrar piezas de recambio y es demasiado caro así es como razoné en cualquier caso lo último era la prueba de su sumisión a la familia dejó de hablar y espero a que opinaran el abuelo era aún el cabeza de familia titular pero ya no daba órdenes su puesto era honorario y cuestión de costumbre pero tenía derecho a comentar el primero aunque de su viejo cerebro no salieran más que tonterías los hombres agachados y las mujeres en pie esperaron que hablara eres un buen chico al dijo el abuelo yo solía ser un fanfarrón igual que tú enseñando los dientes por ahí como un perro lobo pero cuando había algo que hacer lo hacía ya estás hecho un hombre un hombre como es debido terminó con tono de bendición y al se ruborizó ligeramente de satisfacción padre dijo a mí me suena bien si se tratara de caballos no tendría que ser al el único responsable pero es el único que entiende de automóviles Tom dijo yo también sé algo trabajé en McAllister un poco Al tiene razón y ha hecho un buen trabajo Al se volvió a sonrojar con el cumplido Tom prosiguió me gustaría decir ese predicador quiere acompañarnos cayó y sus palabras flotaron sobre el grupo que permaneció en silencio es un buen hombre añadió Tom le conocemos desde hace mucho tiempo a veces dice cosas son tanto estrafalarias pero no son tonterías dejó que la familia estudiara la propuesta la luz iba desapareciendo de forma paulatina madre abandonó el grupo y entró en casa y el sonido metálico del fogón les alcanzó desde dentro al cabo de un momento regresó al consejo meditabundo el abuelo dijo hay dos modos de verlo algunos pensaban que un predicador traía la peor suerte Tom le rebatió este hombre dice que ya no es predicador el abuelo movió la mano de un lado a otro como desestimando lo anterior una vez que uno es predicador sigue siendo predicador eso es algo que no se puede evitar otros pensaban que ir con un predicador les hacía más respetables si uno se moría el predicador lo enterraba si llegaba la hora de casarse o incluso se pasaba esa hora ahí estaba el predicador llega un niño y ahí tienes quien te lo bautice bajo tu mismo techo yo siempre he dicho que hay predicadores y predicadores hay que escogerlos este hombre me cae bien no es un estirado padre clavó el palo en el suelo y lo hizo girar entre los dedos hasta hacer un agujero pequeño hay que tener otras cosas en cuenta aparte de si nos traerá suerte o si es un buen hombre dijo padre tenemos que estudiarlo cuidadosamente aunque sea triste veamos están el abuelo y la abuela van dos yo John y madre hacemos cinco ocho con Noah Tommy y Al Rosanne y Connie suman diez y con Ruthie y Winfield somos doce tenemos que llevar a los perros no podemos hacer otra cosa no se le puede pegar un tiro a un buen perro y aquí no queda nadie a quien podésselo regalar con ello somos catorce sin contar las gallinas que quedan y dos cerdos dijo Noah creo que los cerdos debemos salarlos para tener comida para el viaje dijo padre vamos a necesitar carne y tenemos que llevarnos los barriles de sal pero me pregunto si cabremos todos incluido el predicador y podemos alimentar una boca más sin volver la cabeza preguntó ¿podemos madre? madre se aclaró la voz no se trata de si podemos sino de si estamos dispuestos contestó con firmeza lo que es poder no podemos hacer nada ni ir a California ni ninguna otra cosa pero lo que queramos hacer vamos que haremos lo que nos propongamos y en cuanto así estamos dispuestos en todo el tiempo que nuestras familias han estado aquí y también antes cuando aún vivían en el este nunca he oído decir que ni los yuat ni los hatlet negaran comida o refugio o no echaran una mano en el camino a quien lo pidiera ha habido algún yuat tacaño pero nunca ha llegado a tanto padre interrumpió pero ¿y si no hubiera sitio material? había torcido el cuello para mirarla y estaba avergonzado el tono de voz empleado por ella le había hecho sentir vergüenza ¿y si no copiéramos todos en el camión? tampoco cabemos ahora respondió ella no hay espacio más que para seis y somos ya doce que vamos seguro por uno más y un hombre fuerte y sano nunca es una carga y preguntarnos si podemos alimentar a una persona teniendo dos cerdos y más de cien dólares se detuvo y padre se volvió con el espíritu maltrecho por la reprimenda la abuela opinó es buena cosa llevar un predicador con nosotros esta mañana nos ha hecho una bonita bendición padre miró el rostro de cada uno para ver si alguno mostraba desacuerdo y luego dijo ¿quieres decirle que venga Tommy? si va a venir debe estar aquí presente Tom se puso en pie y se dirigió hacia la casa llamando casi eh casi una voz amortiguada replicó desde la parte trasera de la casa Tom llegó a la esquina y vio al predicador sentado con la espalda apoyada en la pared mirando el parpadeante lucero vespertino visible en el claro cielo ¿me llamas a mí? preguntó casi sí pensamos que puesto que va usted a venir con nosotros debe estar allí y ayudarnos a pensar todos los detalles casi casi se puso en pie conocía el modo de gobernarse las familias y sabía que había sido incorporado a la familia se le dio incluso una posición eminente pues el tío John se movió hacia un lado y dejó sitio para el predicador entre el mismo y padre casi se acuclilló como los demás frente al abuelo entronizado en el estribo madre volvió a entrar en casa se oyó el chirrido de la tapa de un farol y la luz amarillenta parpadeó en la oscura cocina cuando levantó la tapadera de la enorme olla el olor de carne de cerdo hirviendo y hojas de remolacha flotó en el aire esperaron a que regresara cruzando el patio cada vez más oscuro porque madre era poderosa dentro del grupo padre dijo tenemos que decidir cuando nos vamos cuanto antes mejor lo que hay que hacer antes de partir es matar los cerdos y salarlos y empaquetar las cosas cuanto más deprisa cabemos mejor Noah se mostró de acuerdo si nos ponemos a ello y trabajamos bien lo podemos hacer todo mañana y estar listos para salir pasado mañana el tío John objetó no se puede enfriar la carne con el calor del día no es buena época para hacer matanza la carne se quedará blanda si no podemos enfriarla bueno pues lo haremos esta noche luego se enfriará un poco la noche todo lo fría que puede ser en esta época lo haremos después de cenar hay sal madre contestó si hay sal en abundancia tenemos dos buenos barriles llenos bien pues entonces hagámoslo dijo Tom el abuelo comenzó a tantear alrededor intentando encontrar apoyo para levantarse está oscureciendo dijo me está entrando hambre cuando estemos en California tendré constantemente un gran racimo de uvas en la mano y estaré dándole mordiscos todo el día se levantó y los hombres limitaron Ruth y Winfield brincaban excitados sobre el polvo como locos Ruth y con la voz ronca le susurró a Winfield matar cerdos y partir a California matar cerdos y partir todo al mismo tiempo Winfield estaba completamente enloquecido rodeó su cuello con los dedos hizo una mueca espantosa y se tambaleó al tiempo que chillaba débilmente soy un cerdo viejo mira soy un cerdo viejo mira la sangre Ruth y vaciló y cayó al suelo donde agitó los brazos y las piernas débilmente pero Ruth y era mayor y se daba cuenta de la importancia tremenda del momento y partir a California repitió y supo que era la ocasión más importante de su vida hasta el momento los adultos fueron hacia la cocina iluminada a través del oscuro crepúsculo y madre le sirvió verduras y carne de cerdo en platos de hojalata antes de empezar a comer madre puso el cubo de lavar grande sobre el fogón y atizó el fuego hasta conseguir que ardiera furiosamente acarreó cubos de agua hasta llenar el cubo grande y luego agrupó los pequeños alrededor del grande llenos de agua la cocina se convirtió en un pantano de calor y la familia comió a toda prisa y fueron saliendo y sentándose a la puerta esperando a que el agua estuviera caliente sentados penetraron la oscuridad con la mirada y contemplaron el cuadro de luz que el farol de la cocina proyectaba sobre el suelo delante de la puerta con la sobra encorvada del abuelo en el medio no asescargaba los dientes concienzudamente con una paja de escoba madre y Ross of Sharon lavaron los platos y los apilaron en la mesa y entonces repentinamente la familia se puso a funcionar padre se levantó y encendió otro farol noa sacó de una caja de la cocina el cuchillo de carnicero de hoja curvada y lo afiló con una piedra de carborundu pequeña y gastada dejó el rascador sobre el tajo y el cuchillo junto a él padre trajo dos palos fuertes cada uno de un metro de largo y afiló los extremos con el hacha y luego ató cuerdas gruesas por el centro de los palos pasando dos veces la cuerda alrededor de los palos y luego alrededor de la propia cuerda sacando el extremo por el lazo no debimos vender las barras de los arneses al menos no todas refunfuñó el agua de los cubos humeaba y bullía noa preguntó vamos a llevar el agua allí o a traer los cerdos aquí los cerdos aquí contestó padre si se te cae un cerdo no te escaldas como si se te derrama agua hirviendo está ya el agua está casi a punto dijo madre muy bien no a tom y al venid conmigo yo llevaré la luz vamos a matarlos allí y luego los traeremos para allá no acogió su cuchillo y al el hacha y los cuatro hombres se alejaron hacia la pocilga sus piernas vibrando a la luz del farol ruth y winfield se unieron ligeros saltando como grillos al llegar a la pocilga padre se inclinó sobre la cerca sujetando el farol los soñolientos cerdos pugnaron por ponerse en pie gruñendo como si sospecharan el tío john y el predicador se acercaron para echar una mano bien dijo padre matadlos y luego los llevamos a casa para desangrarlos y escaldarlos noa y tom saltaron la cerca los mataron deprisa y con eficacia tom golpeó dos veces con la cabeza sin afilar del hacha y noa agachado sobre los cerdos caídos encontró la arteria principal con su cuchillo curvo y desató ríos de sangre que aún latía luego se llevaron a los cerdos que soltaban chillidos agudos el predicador y el tío john arrastraron a uno tirando de las patas traseras tom y noa llevaron el otro padre caminaba a su lado con el farol y la negra sangre dejaba dos regueros en el polvo ya en la casa noa deslizó el cuchillo entre el tendón y el hueso de las patas traseras los palos afilados sujetaron las patas separadas y los cuerpos fueron colgados de las vigas que sobresalían de la casa entonces los hombres acarrearon el agua hirviente y la dejaron caer encima de los negros cuerpos noa abrió los cerdos en canal y tiró las entrañas al suelo padre afiló otros dos palos para mantener los cuerpos abiertos al aire mientras Tom con un cepillo duro y madre con un cuchillo romo raspaban la piel para arrancar las cerdas al hacer que un cubo metió dentro las entrañas y lo vació en el suelo lejos de la casa y dos gatos le fueron siguiendo maullando escandalosamente y los perros siguieron a los gatos gruñendo suavemente padre se sentó en el umbral y miró a los cerdos colgando a la luz del farol la piel estaba limpia y solo alguna gota de sangre caía de cuando en cuando de los cuerpos a la negra laguna que se había formado en el suelo padre se puso de pie se acercó a los cerdos y los tocó con la mano y luego se volvió a sentar el abuelo y la abuela se fueron al granero a dormir el abuelo con una vela en la mano los demás se sentaron los demás se sentaron en silencio a la entrada Connie Al y Tom en el suelo con la espalda apoyada en la pared de la casa el tío John en una caja padre en la puerta solo madre y Rose of Sharon continuaron en movimiento Ruth y Winfield luchaban ya contra el sueño peleando su sueño lento en la oscuridad no hay el predicador se acuclillaron uno al lado del otro frente a la casa padre se rascó nerviosamente se quitó el sombrero y pasó los dedos entre el pelo mañana salamos el cerdo temprano luego cargamos el camión excepto las camas y podemos partir a la mañana siguiente apenas es trabajo para un día dijo inquieto Tom interrumpió vamos a estar todo el día dando vueltas buscando algo que hacer el grupo se removió con desasosiego podríamos acabar de hacer lo que nos falta al amanecer y salir sin más sugirió Tom padre se frotó la rodilla con la mano la inquietud les invadió a todos Noah dijo seguramente a esa carne no le vendría mal que la saláramos ahora mismo si la cortamos se enfriará más rápido de todas maneras fue el tío John el que estalló sin poder soportar más la tensión ya que esperamos quiero acabar con esto cuanto antes si estamos a punto de irnos ¿por qué no nos vamos ya? la reacción se extendió al resto de la familia ¿por qué no nos vamos? podemos dormir en el camino un sentimiento de urgencia les invadió padre dijo dicen que son dos mil millas eso es un montón de carretera debemos partir Noah tú y yo podemos cortar esa carne y poner todos los trastos en el camión madre asomó la cabeza por la puerta ¿y si nos olvidamos algo? que nos veamos en esta oscuridad podemos echar una última ojeada en cuanto amanezca dijo Noah permanecieron sentados e inmóviles pensando en ello pero al momento Noah se puso en pie y comenzó a afilar el cuchillo de hoja curva en la piedra pequeña y gastada madre llamó despeja la mesa se acercó a un cerdo hizo un corte hacia abajo a un lado del espinazo y empezó a despegar carne hacia adelante separándola de las costillas padre se levantó excitado hemos de poner toda la carga junta dijo vamos vamos a movernos ahora que se habían decidido a marchar se sentían invadidos de esa sensación de premura Noah llevaba las tajadas de carne a la cocina y la cortaba en tacos pequeños para salarla madre los cubría de sal gorda y los colocaba pieza a pieza en los barriles con cuidado de que una pieza no tocara ninguna otra colocaba las tajadas como si fueran ladrillos y llenaba de sal los huecos entre una y otra Noah cortó la carne de los lados y de las patas madre cuidó que el fuego siguiera ardiendo y mientras Noah limpiaba las costillas el espinazo y los huesos de las patas de carne ella los metió en el horno para que se asaran y comerlos en el patio y en el granero los círculos de luz de los faroles se movían de aquí para allá mientras los hombres ponían juntas todas las cosas que pensaban llevar y las apilaban junto al camión Rossoff Sharon sacó toda la ropa de la familia los monos zapatos de suela gruesa botas de goma gastados vestidos de domingo jerseys y pellizas empaquetó todo bien apretado en una caja de madera se subió encima de ella y apisonó todo con fuerza entonces sacó los vestidos estampados y Charles las medias negras de algodón y la ropa de los niños pequeños petos y vestidos estampados baratos metió todo en la caja y la volvió a apisonar Tom se dirigió al cobertizo de herramientas y volvió con las que quedaban una sierra manual un juego de llaves inglesas un martillo una caja de clavos distintos tamaños un par de alicates una lima plama y un juego de limas de cola de rata y Rossoff Sharon sacó la gran pieza de tela encerada y la extendió en el suelo detrás del camión luchó con los colchones para sacarlos por la puerta tres colchones dobles y uno pequeño los amontonó sobre la tela y luego trajo montones de raídas mantas dobladas y las puso encima madre y Noah estaban muy atareadas con los cadáveres de la cocina salió el olor a huesos de cerdo asándose los niños habían sucumbido al sueño Winfield yacían cogidos sobre el polvo a la puerta de la casa y Ruth sentada en una caja en la cocina donde había ido a observar la carnicería apoyaba la cabeza en la pared respiraba con tranquilidad en el sueño y sus labios se abrían sobre los dientes Tom terminó con las herramientas y entró en la cocina con el farol seguido del predicador santo cielo dijo Tom cómo huele esa carne y hay que ver cómo cruje madre metió los ladrillos de carne en un barril puso sal alrededor y por encima de ellos y cubrió toda la capa con la sala pelmazada levantó la vista hacia Tom y le dedicó una ligera sonrisa pero sus ojos estaban serios y cansados ¿os gustará tener huesos de cerdo para desayunar? dijo el predicador se puso a su lado déjame salar esta carne dijo yo sé hacerlo usted tiene otras cosas que hacer ella interrumpió su trabajo y la inspeccionó con extrañeza como si le hubiera sugerido algo raro sus manos estaban cubiertas con una costra de sal y de color rosa teñidas por el fluido del cerdo fresco es trabajo de mujeres replicó finalmente es trabajo argulló el predicador hay demasiado trabajo como para dividirlo en trabajo para mujeres y para hombres usted tiene mucho que hacer deja que yo sale la carne aún le volvió a mirar un momento y luego pasó agua de un cubo al ajo faina de hoja lata y se lavó las manos el predicador cogió lonchas de carne y las saló mientras ella le observaba las colocó en el barril igual que ella había hecho solamente cuando hubo acabado una capa y la hubo cubierto cuidadosamente de sal se dio ella por satisfecha se secó las manos descoloridas hinchadas tom dijo madre que nos vamos a llevar de aquí ella miró con rapidez por la cocina el cubo respondió todo lo que sirve para comer platos tazas cucharas cenedores y cuchillos mételos todos en ese cajón y llévatelo la sartén y la olla grande la cafetera cuando se enfríe coge la parrilla del horno es útil para una hoguera me gustaría llevar el cubo grande de lavar pero no creo que haya sitio lavaré la ropa en un cubo normal los cacharros pequeños no son útiles se puede cocinar poca cantidad en una olla grande pero no al revés coge las bandejas de hacer el pan todas se meten unas dentro de otras volvió a mirar por la cocina llévate esas cosas que te he dicho Tom yo prepararé lo demás la lata grande de pimienta la sal la nuez moscada y el rallador esas cosas no las sacaré hasta el último momento coge un farol y caminó pesadamente hacia el dormitorio y sus pies descalzos no hicieron ningún ruido en el suelo el predicador comentó parece cansada las mujeres están siempre cansadas dijo Tom las mujeres son así excepto alguna vez que hay reunión ya pero quiero decir más cansada de lo normal cansada de verdad como si estuviera enferma de cansancio madre acababa de llegar a la puerta y oyó sus palabras lentamente las líneas desaparecieron y su rostro musculoso y tenso se relajó y recuperó su expresión habitual de serenidad los ojos volvieron a brillar y los hombros se enderezaron echó un vistazo a la habitación desnuda en la que no quedaba sino basura los colchones que habían ocupado el piso ya no estaban las cómodas se habían vendido en el piso yacían un peine roto un bote vacío de polvos de talco y unas pocas pelusas madre dejó el farol en el suelo alargó la mano por detrás de una de las cajas que habían servido de silla y sacó una caja de cartas viejas sucia y estropeada por las esquinas se sentó y la abrió dentro había cartas recortes fotografías unos pendientes un anillo de sello de oro y una cadena de reloj de cabello trenzado con eslabones de oro rozó las cartas con los dedos delicadamente y Alice un recorte de periódico que contenía la información sobre el juicio de Tom durante largo rato sostuvo la caja mirando más allá de ella desordenando las cartas con los dedos y volviéndolas a amontonar con esmero se mordía el labio inferior mientras pensaba y recordaba al final tomó una decisión sacó el anillo la cadena del reloj los pendientes escarbó bajo el montón y encontró un gemelo de oro sacó una carta de su sobre y guardó en él las baratijas luego dobló el sobre y se lo metió en el bolsillo del vestido entonces con mucho cuidado tiernamente cerró la caja y alisó la tapa con los dedos abrió un poco los labios después se levantó agarró el farol y volvió a la cocina levantó la tapa del fogón y dejó la caja con delicadeza entre las brasas el calor tiñó el papel de color marrón en un instante una llama creció y cubrió la caja dejó caer la tapa y al momento el fuego suspiró y envolvió la caja con su aliento afuera en el patio oscuro trabajando a la luz del farol padre y al cargaban el camión las herramientas al fondo pero fáciles de encontrar en caso de avería seguidamente las cajas de ropa y los utensilios de cocina dentro de un saco de arpillera los cubiertos y los platos en su caja después el cubo de galón atado detrás dispusieron el fondo de la carga tan regularmente como les fue posible y rellenaron los huecos entre las cajas con mantas enrolladas luego colocaron los colchones encima cargando el camión en capas por último extendieron la tela encerada sobre la carga y al practicó pequeños agujeros en el borde separados unos 60 centímetros insertó cuerdas y las ató a los listones laterales del camión y si llueve dijo latamos a la barra más alta y los que vayan detrás se pueden refugiar debajo y no mojarse los que vayamos delante no tendremos problema de todas formas padre aplaudió qué buena idea pues eso no es todo continuó al en cuanto encuentro una planta alta voy a hacer una especie de viga y a colocar la lona por encima de forma que quede cubierto y los de atrás también puedan protegerse del sol es buena idea asintió padre porque no lo pensaste antes no he tenido tiempo replicó al que no has tenido tiempo pues si lo tuviste para ir por ahí como un coyote en celo sabe dios dónde habrás estado las dos últimas semanas ocupado en cosas que uno debe hacer antes de marchar respondió al y entonces perdió parte de su aplomo padre pregunto ¿te alegras de que nos vayamos? bueno sí claro por lo menos sí aquí lo estamos pasando mal por supuesto que en california va a ser otra cosa trabajo abundante todo cubierto de verde y casitas blancas rodeadas de naranjos hay naranjos por todas partes quizá no haya por todas partes pero sí en muchos lugares el primer brillo gris del amanecer apareció en el cielo todo estaba listo los barriles de carne preparados el callinero listo para colocarlo encima de todo madre abrió el horno y sacó el montón de huesos asados crujientes y de color marrón con bastante carne adherida para mascar Ruthie despertó a medias resbaló de la caja y volvió a dormir pero los adultos de pie en la puerta y temblando levemente royeron la carne crujiente creo que deberíamos despertar a los abuelos dijo Tom falta poco para que se haga de día mejor esperar al último momento dijo madre necesitan descansar Ruthie y Wilfie apenas han dormido como es debido tampoco bueno pueden dormir todos encima de la carga sugirió padre seguro que están cómodos ahí de pronto los perros se incorporaron y escucharon atentos y luego con un rugido echaron a correr ladrando en la oscuridad ¿qué demonios pasa ahora? dijo padre al cabo de un momento pudieron oír una voz hablando tranquilizadora a los perros que ladraban y los ladriros perdieron fiereza luego oyeron pasos y un hombre acercándose era Muley Graf con el sombrero calado hondo se aproximó con timidez buenos días saludó pero si es Muley padre saludó moviendo el hueso de jamón que sostenía entra y come un poco Muley no no protestó Muley no tengo demasiada hambre vamos Muley coge algo aquí tienes padre entró en la casa y salió con un puñado de costillas no he venido a comerme vuestra comida dijo andaba por ahí pensé que os marchabais y que podía venir a despediros nos vamos dentro de un rato dijo padre si llegas a venir una hora más tarde ya no nos encuentras ya está todo el equipaje listo ¿ves? todo empaquetado Muley miró el camión cargado a veces me dan ganas de partir y buscar a mi familia madre preguntó ¿tienes alguna noticia suya desde California? no respondió Muley no he oído nada pero tampoco he ido a mirar a la oficina de correos debería acercarme por allí en algún momento padre dijo Al ve a despertar a los abuelos diles que van a comer no tardaremos mucho en irnos y mientras Al se alejaba con tranquilidad hacia el granero Muley ¿quieres apretarte un poco y venir con nosotros? si quieres te hacemos sitio Muley arrancó un pedazo de carne del borde de una costilla y lo masticó a veces pienso que sí pero sé que no voy a ir contestó sé perfectamente que en el último minuto echaría a correr y me escondería como un maldito fantasma de cementerio Noah dijo algún día te vas a morir por ahí en campo abierto Muley lo sé he pensado en ello a veces me da una enorme sensación de soledad otras no me parece tan malo y otras incluso creo que es bonito la verdad es que me da lo mismo pero si os encontráis con mi familia es lo que vine a deciros en realidad si os tropezáis con ellos en California decidles que me reuniré con ellos tan pronto como consiga el dinero lo harás preguntó madre no respondió muy líquidamente no lo haré no soy capaz de marchar he de quedarme hace algún tiempo habría podido irme pero ahora ya no uno se pone a pensar y se da cuenta de las cosas yo no miré nunca la luz de la aurora ya era un poco más brillante y hacía palidecer la luz de los faroles Al regresó con el abuelo luchando y cojeando a su lado no dormía dijo Al estaba sentado en la parte trasera del granero le pasa algo los ojos del abuelo habían perdido viveza y en ellos no quedaba ni rastro de la antigua malicia no me pasa nada dijo lo único es que yo no me marcho ¿cómo que no? exigió padre ¿qué quieres decir con eso de que no te marchas? pero si ya tenemos todo preparado ¿debemos partir? aquí no tenemos donde estar no digo que os quedéis explicó el abuelo vosotros debéis iros pero yo me quedo he estado pensando casi toda la noche esta es mi región y yo debo estar aquí ¿me importa un comino que haya allí haya uvas y naranjas para dar y vender? yo no voy esta tierra no vale nada pero es la mía no vosotros marchad yo me quedo aquí en mi sitio se agruparon a su alrededor padre dijo no es posible abuelo dentro de nada los tractores pasarán por estas tierras ¿quién va a cocinar para ti? ¿cómo vivirás? ¿no te puedes quedar? te morirás de hambre si no tienes alguien que te cuide el abuelo exclamó maldita sea soy viejo pero aún puedo cuidar de mí mismo ¿cómo se las arregla Muley? yo lo puedo hacer también como él te digo que no voy ya te puedes ir haciendo a la idea llévate a la abuela si quieres pero yo no voy y punto padre intentó en vano convencerle abuelo escúchame un momento nada más que un minuto no voy a escuchar ya te he dicho lo que pienso hacer Tom tocó a su padre en el hombro padre ven a casa quiero decirte una cosa conforme se acercaban a casa llamó madre ven un momento ¿quieres? en la cocina ardía un farol y aunque daba un montón grande de huesos de cerdo en el plato Tom dijo mirad el abuelo tiene derecho a decir que no viene pero no le podemos dejar quedarse estamos de acuerdo ¿no? claro que no puede quedarse dijo padre bueno mira si tenemos que cogerlo y atarlo podríamos hacerle daño y se pondrá además tan furioso que se hará daño el mismo no podemos discutir con él pero si conseguimos que se emborrache no habrá problema ¿tenemos whisky? no contestó padre no hay ni una gota de whisky en casa y John tampoco tiene nunca tiene cuando no está bebiendo Tom tengo media botella de jarabe que compré para Winfrey cuando le dolió le dio aquel dolor de oído dijo madre ¿crees que puede servir? a Winfrey le dormía cuando tenía mucho dolor podría ser dijo Tom sácalo podemos intentarlo de cualquier forma lo tiré en el montón de basura recordó madre cogió el farol y salió y enseguida volvió a entrar con una botella medio llena de medicina negra Tom la cogió y la probó no sabe mal dijo hace una taza de café negro muy cargado vamos a ver dice una cucharita mejor será poner una buena cantidad dos cucharadas soperas madre abrió el fogón y puso agua a calentar al lado de las brasas y midió el café se lo tendré que dar en una lata dijo todas las tazas están ya guardadas Tom y su padre salieron uno tiene derecho a decir lo que quiere hacer ¿quién está comiendo costillas? dijo el abuelo ya hemos comido dijo Tom madre te está preparando una taza de café y algo de carne entró en la casa se bebió el café y comió la carne el grupo lo observó silenciosamente a través de la puerta a la luz del alba vieron como bostezaba y se tambaleaba y luego ponía los brazos en la mesa descansaba la cabeza en los brazos y se dormía en cualquier caso estaba cansado dijo Tom dejémosle que duerman ahora ya estaban preparados la abuela turdida y confusa preguntó ¿qué es esto? ¿qué hacéis tan temprano? pero estaba vestida y dispuesta a colaborar y Ruth y Winfield estaban despiertos pero callados con la tensión del cansancio y aún como si estuvieran soñando la luz tamizaba los campos el movimiento de la familia se detuvo se mostraban reaccios a dar el primer paso para ponerse en marcha estaban asustados ahora que había llegado el momento de la misma forma que estaba asustado el abuelo vieron como el cobertizo se perfilaba contra la luz y los faroles palidecían hasta dejar de proyectar los círculos de luz amarillenta las estrellas iban desapareciendo poco a poco hacia el oeste y todavía se quedaron parados como sonámbulos los ojos enfocados para abarcar una vista panorámica sin fijarse en los detalles contemplando la aurora el conjunto de los campos la disposición de todo el entorno de una vez solo mule y graves rondaba inquieto mirando en el interior del camión a través de los listones aporreando las ruedas de repuesto que colgaban de la parte trasera del camión por fin por fin se acercó a tom vas a cruzar la frontera del estado preguntó vas a violar la libertad bajo palabra y tom se estremeció para librarse del entumecimiento dios el sol está a punto de salir dijo en voz alta tenemos que ponernos en movimiento los demás salieron de su letargo y fueron hacia el camión venga animó tom vamos a subir al abuelo padre el tío Tom John Tom y Al entraron en la cocina donde dormía el abuelo con la frente apoyada en los brazos en la mesa quedó una línea de café a medio secar le cogieron por debajo de los codos y le pusieron en pie él gruñó y juró con la lengua espesa igual que un borracho le fueron empujando y al llegar al camión Tom y Al subieron e inclinándose lo levantaron con suavidad cogiéndolo por los sobacos y lo tumbaron encima de la carga él desató la lona lo movieron hasta que estuvo debajo y pusieron una caja bajo la lona a su lado para que el peso de la lona no se apoyara en él tengo que preparar eso de la viga dijo Al lo haré esta noche cuando paremos el abuelo gruñó y se removió débilmente a punto de despertar y cuando finalmente se tranquilizó volvió a hundirse en un sueño profundo padre dijo madre tú y la abuela sentaos delante con Al un rato iremos turnándonos para que no sea tan pesado pero empezad vosotras ellas se metieron en la cabina y los demás se apelotonaron encima de la carga Connie y Rossoff Sharon padre y el tío John Ruthie y Winfield Tom y el predicador Noah permaneció en tierra contemplando la enorme carga que hacían ellos en lo alto del camión al camino alrededor examinando las ballestas Dios mío exclamó esas ballestas están completamente planas menos mal que las he bloqueado ¿qué pasa con los perros padre? dijo Noah me había olvidado dijo padre soltó un silbido estridente y un perro se acercó corriendo pero solo uno Noah lo cogió y lo colocó arriba donde el perro se sentó rígido y tembloroso asustado por la altura tendremos que dejar los otros dos decidió padre Mully te ocuparás de ellos cuidarás de que no se mueran de hambre sí dijo Mully estará bien tener un par de perros sí me los quedo quédate también con las gallinas dijo padre Al se encaramó al asiento del conductor el motor de arranque zumbó encendió y volvió a ronronear luego flotó el rugido de los seis cilindros y un humo azul por detrás adiós Mully gritó Al y la familia gritó adiós Mully Al metió la primera y soltó el embrague el camión se estremeció y avanzó con esfuerzo por el patio y metió la segunda subieron reptando por la lomna y el polvo rojo se levantó a su alrededor Dios vaya carga dijo Al en este viaje no vamos a marcar un récord de velocidad madre trató de mirar atrás pero la carga se lo impidió enderezó la cabeza y dirigió la vista hacia adelante a la carretera de tierra y un enorme cansancio se reflejó en sus ojos los que iban encima de la carga se volvieron la vista atrás vieron la casa el granero y un poco de humo que aún salía por la chimenea vieron como las ventanas se teñían de rojo con la primera chispa de color del sol vieron a Mully de pie con aire de desamparo mirando desde el patio como se alejaban y entonces la colina les cortó la visión los campos de algodón flanqueaban la carretera y el camión avanzó lentamente a través del polvo hacia la carretera y hacia el oeste capítulo 11 las casas quedaron vacías en los campos y por ello también la tierra parecía estar vacía sólo estaban vivos los cobertizos de hierro galvanizado de los tractores plateados y brillantes estaban vivos con metal gasolina y aceite los discos refulgentes de los arados los paros de los tractores relucían porque para un tractor no existe ni el día ni la noche y los discos remueven la tierra en la oscuridad y centelleaban a la luz del día cuando un caballo acaba su trabajo y se retira al granero queda allí energía y vitalidad aliento y calor y los cascos se mueven entre la paja las mandíbulas se cierran masticando el heno y los oídos y los ojos están vivos en el granero flota el calor de la vida la pasión y el aroma de la vida pero cuando el motor de un tractor se apaga se queda tan muerto como el mineral del que está hecho el calor le abandona igual que el calor de la vida abandona un cadáver luego se cierran las puertas de hierro galvanizado y el conductor se va a casa a la ciudad que quizá esté a 20 millas de distancia y no necesita volver en semanas o meses porque el tractor está muerto y esto resulta fácil y eficaz tan fácil que el trabajo pierde interés tan eficaz que la tierra y trabajar el campo dejan de producir emoción y desaparecen también la comprensión profunda y la relación del hombre con la tierra dentro del conductor del tractor crece el desprecio que sólo es capaz de sentir un extraño que posee escasa comprensión y al que no une ninguna relación porque los nitratos no son la tierra ni tampoco lo son los fosfatos y la longitud de la fibra del algodón no es la tierra y el carbono no es su nombre ni lo son la sal el agua el calcio él es todo esto pero también mucho más mucho más y la tierra es mucho más que lo que revela su análisis el hombre que es más que sus reacciones químicas caminando sobre la tierra torciendo la reja del arado para esquivar una piedra soltando la esteba para dejarse resbalar por una roca que sobresale arrodillándose en la tierra para almorzar el hombre que es algo más que los elementos que lo componen conoce la tierra que es más que un análisis de componentes pero el hombre de la máquina conduciendo un tractor muerto por un campo que ni conoce ni ama sólo entiende la química y siente desprecio por la tierra y por sí mismo cuando las puertas de hierro galvanizados se ciernan él se va a su casa y su casa no es el campo las puertas de las casas vacías batían impulsadas por el viento bandas de críos iban desde los pueblos a romper las ventanas y a escarbar entre los despojos buscando tesoros aquí hay un cuchillo con la hoja rota por la mitad eso está bien y aquí huele a rata muerta y mira lo que Wittay escribió en la pared lo escribió también en los servicios de la escuela y el maestro lo hizo borrarlo cuando la gente se acababa de marchar y la noche del primer día llegó los gatos cazadores se acercaron perezosos desde los campos y maullaron en el porche y cuando vieron que no salía nadie se deslizaron entre las puertas abiertas y caminaron maullando por las habitaciones vacías y después volvieron a los campos convertidos desde ese momento en gatos silvestres que cazaban ardillas y ratones de campo y dormían durante el día las zanjas al llegar la noche los murciélagos detenidos ante las puertas por miedo a la luz se precipitaron al interior de las casas y navegaron por las habitaciones vacías y al cabo de un tiempo se quedaron por el día en los rincones oscuros de los cuartos con las alas plegadas y colgando cabeza abajo de las vigas y el olor de sus excrementos invadió las casas vacías los ratones se mudaron a las casas y almacenaron semillas en los rincones en cajas detrás de los cajones de la cocina y las comadrejas entraron a cazar ratones mientras los búhos de plumas marrones volaban chillando entraban y volvían a salir luego cayó un pequeño chaparrón las hierbas brotaron ante la entrada donde la gente nunca había permitido que crecieran y subieron también entre las tablas del porche las casas estaban vacías y una casa vacía se desmorona rápidamente las grietas aparecieron en los tablones de la cubierta a partir de clavos roñosos el polvo se puso en los suelos una capa homogénea alterada solo por las huellas de ratones comadrejas y gatos una noche el viento soltó una teja y la arrojó al suelo el siguiente viento curioseó en el agujero que la teja había dejado y arrancó otras tres tejas y el siguiente una docena el sol del mediodía ardió a través del agujero y dejó una señal luminosa en el suelo los gatos montaraces se acercaban por la noche desde los campos pero ya no se conformaban con maullar a la puerta se movían como sombras de una nube que pone un velo a la luna entraban a los cuartos a cazar ratones y en las noches ventosas las puertas golpeaban contra los marcos y las cortinas en jirones aleteaban en las ventanas sin cristales capítulo 12 la carretera 66 es la ruta principal de migración la 66 el largo sendero de asfalto que atraviesa el país ondulando suavemente sobre el mapa de mississippi a backersfield por las tierras rojas y las tierras grises serpenteando montaña arriba hasta cruzar las cumbres siguiendo luego por el deslumbrante y terrible desierto hasta atravesarlo alcanzar la nueva cordillera y llegar a los ricos valles de california la 66 es la ruta de la gente en fuga refugiados del polvo y de la tierra que merma del rugir de los tractores y la disminución de sus propiedades de la lenta invasión del desierto hacia el norte de las espirales de viento que aullan avanzando desde texas de las inundaciones que no traen riqueza la tierra y le roban la poca que pueda tener de todo esto huye la gente y van llegando a las 66 por carreteras secundarias por caminos de carros y por senderos rurales trillados la 66 es la carretera madre la ruta de la huida Cransfield y Othar Van Buren y Fort Smith están en la 64 que llega a un extremo de Arkansas y todas las carreteras pasan por Oklahoma City la 66 que viene de Tulsa la 270 que sube desde McAllister la 81 desde Wichita Falls al sur hasta Enid al norte Edmond McLeod Purcell la 66 sale de Oklahoma City el reino y Clinton hacia el oeste siguiendo la 66 Hydro Elk City y Texola allá acaba Oklahoma la 66 atraviesa el Panadell de Texas Sharp Rock y McLean Conway y Amarillo Wildorado y Vega y Boys y Termina Texas Tucumcari y Santa Rosa por las montañas de Nuevo México hasta Alburquerque a donde llega la carretera después de pasar por Santa Fe luego siguen las gargantas del río Grande hasta los Lunas y más hacia el oeste por las 66 hasta Galup y la frontera de Nuevo México entonces vienen las altas montañas Oldbrook y Winslow y Flagstaff en las altas montañas de Arizona después la extensa altiplanicie ondulante como un oleaje terrestre Asport y Kingman y de nuevo montañas de piedra donde el agua hay que acarrearla y se vende pasada las montañas de Arizona podridas por el sol se llega a las riberas pobladas de cañas verdes del Colorado y allí termina Arizona la otra orilla del río es California que empieza con una bonita ciudad Needless a la orilla del río pero aquí el río es un extraño hacia el norte y tras una pradera abrasada está el desierto y la 66 continúa por el terrible desierto donde la distancia reluce y en el centro las montañas negras cuelgan de forma imposible en la lejanía finalmente se llega a Bartow y sigue el desierto hasta que por fin vuelven a elevarse las montañas las buenas montañas y la 66 serpentea a través de ellas de pronto un paso y al pie un hermoso valle huertas y viñedos y casitas y a lo lejos una ciudad y oh Dios mío hemos llegado las gentes en fuga desembocaron en las 66 a veces un solo coche otras un pequeño remolque avanzaron lentamente por la carretera todo el día y a la noche se detuvieron junto a algún arroyo de día viejos radiadores que perdían lanzaban chorros de vapor las bielas flojas martilleaban con constancia y los hombres que conductían los camiones y los coches cargados en exceso escuchaban con aprehensión cuánta distancia hay entre las ciudades da pánico el camino entre dos centros si se rompe alguna cosa bueno si se rompe algo acampamos aquí mismo mientras Jim va andando a la ciudad compra la pieza de recambio y vuelve y cuánta comida nos queda escucha el motor presta atención a las ruedas escucha con los oídos con las manos en el volante con la palma de la mano en el cambio de marchas con los pies en las tablas del suelo escucha el golpeteo del viejo cacharro con los cinco sentidos fíjate en un cambio de tono en una variación del ritmo que puede significar una semana aquí para dos esa vibración son las válvulas eso no es nada las válvulas pueden vibrar hasta el día del juicio sin que pase nada pero ese ruido sordo que hace el coche al moverse no es que lo oiga es como si solo lo sintiera a lo mejor el aceite no llega a algún sitio quizá los cojinetes empiezan a fallar por dios si se trata de un cojinete no sé lo que vamos a hacer el dinero se nos va muy deprisa y por qué hoy se ha calentado tanto este hijo de puta ni siquiera es cuesta arriba vamos a mirar dios todopoderoso la correa del ventilador ha desaparecido mira haz una correa con este trocito de cuerda a ver qué longitud ya está yo empalmo los extremos ahora conduce despacio hasta que lleguemos a una ciudad esa cuerda no va a resistir mucho tiempo si pudiéramos llegar a california donde crecen los naranjos antes de que esta cafetera explote si pudiéramos y los neumáticos dos capas de tela gastadas solo un alambre de cuatro capas podrían tirar cien millas más si no damos con una piedra y estalla ¿qué preferís? cien millas más o tal vez o quizá dejar inservible la cámara ¿cuál de las dos? cien millas bueno te lo tienes que pensar tenemos parches de cámara quizá cuando se rompa no sea más que una pérdida pequeña y si hacemos unas botas podríamos tirar otras 500 millas sigamos hasta que revienten debemos comprar un neumático pero por dios cobran mucho por una rueda vieja te miran de arriba abajo saben que tenemos que seguir adelante que no podemos esperar si el precio sube tómelo o déjelo yo no trabajo por amor al arte vendo neumáticos no los regalo yo no puedo evitar lo que le ha pasado a usted tengo que pensar en mí mismo ¿a cuánto está la próxima ciudad? ayer vi pasar 42 coches como el suyo ¿de dónde salen todos ustedes? ¿a dónde van? bueno California es un estado grande no tan grande ni siquiera el país entero es tan grande no es tan extenso no es lo suficientemente amplio no hay bastante espacio para usted y para mí para la gente de su clase y la de la mía para ricos y pobres todos juntos en un país para ladrones y hombres honrados para el hambre y la abundancia ¿por qué no se vuelven por donde han venido? este es un país libre cada uno puede ir donde le apetezca eso es lo que usted se cree ¿ha oído hablar alguna vez de la patrulla fronteriza de California? es de la policía de Los Ángeles les detendrán desgraciados les harán volver mire si no puede comprar tierras no le queremos aquí por cierto ¿tiene carne de conducir? déjame verlo se ha roto no se puede entrarse en carne de conducir es un país libre bueno intente comprar la libertad por aquí decimos que un tipo tiene tanta libertad como su dinero le permite comprar en California se pagan salarios altos tengo aquí un papel que lo dice tantas herías he visto a gente que se ha dado la vuelta hay alguien que les está tomando el pelo ¿quiere ese neumático o no? tengo que comprarlo pero le aseguro que se nos lleva un buen pellizco no nos queda mucho dinero bueno yo no soy la beneficencia cójalo creo que no me queda más remedio déjemelo ver ábralo veamos la cubierta hijo de puta dijo que la cubierta estaba bien está a punto de reventar no es verdad a ver anda ¿cómo es posible que no me diera cuenta? claro que se había dado cuenta es usted un hijo de puta quiere cobrarnos 4 dólares por una cubierta reventada me gustaría pegarle un puñetazo bueno bueno no se rasgue las vestiduras le digo que no me di cuenta ¿sabe lo que podemos hacer? le dejo este por 3.50 sí ¿y qué más? intentaremos llegar hasta la próxima ciudad ¿crees que lo conseguiremos con ese neumático? no tenemos selección antes me pongo yo como neumático que darle ese tipo ni un centavo ¿y qué te crees que es un vendedor? como él mismo dice no trabaja por placer así son los negocios ¿cómo pensabas que era? cada uno tiene que ¿has visto ese anuncio en la carretera? servicios del club el sábado fiesta en el hotel colmado bienvenido hermano eso es un club un tipo que yo conocía solía contar una historia decía cuando yo era pequeño mi viejo me dio una novilla por el ronzal y me dijo que la llevara y que le hicieran un buen servicio yo lo hice y desde entonces cada vez que oigo a un hombre de negocios hablar de servicios me pregunto a quién están jodiendo uno que hace negocios tiene que mentir y engañar pero él lo llama de otra manera eso es lo importante si tú vas y robas el neumático resulta que eres un ladrón pero él intentó robarte cuatro dólares por un neumático reventado a eso lo llaman hacer un buen negocio Dani sentado en el asiento de detrás quiere un vaso de agua tendrá que esperar aquí no hay agua escucha ¿oyes el tubo de escape? no sé qué decirte la estructura suena igual que un telégrafo se ha soltado una junta hay que continuar fíjate como silba en cuanto veamos un sitio bueno para acampar aparco inmediatamente pero por dios se está acabando la comida nos quedamos sin dinero ¿qué pasará cuando ya no podamos comprar gasolina? Dani quiere un vaso de agua el pobre crío tiene sed fíjate como silba esa junta dios mío ya está ya han reventado la llanta la cubierta y todo hay que arreglarlo guarda la cubierta para hacer botas la cortas y la pegamos por dentro de refuerzo de partes gastadas coches parados junto a la carretera motores apagados neumáticos remendados coches cojeando a lo largo de la carretera 66 como si estuvieran heridos jadeando y luchando por seguir demasiado caliente conexiones flojas cojinetes sueltos estructuras traqueteantes Dani quiere un vaso de agua tendrá que esperar el pobre chiquillo tiene calor próxima estación de servicio de servicio como decía aquel 250.000 personas en la carretera 50.000 coches viejos heridos humeando ruinas abandonadas a la orilla de la carretera ¿qué les pasó? ¿qué pasó con la gente que viajaba en ese coche? ¿echaron a andar? ¿dónde están? ¿de dónde sale el valor? ¿de dónde? la fe tremenda y aquí tienen una historia que apenas se puede creer pero es cierta y es divertida y hermosa eran una familia de 12 personas que se vieron obligados a marcharse de sus tierras no tenían coche construyeron un remolque a base de chatarra y lo cargaron con sus pertenencias lo arrastraron hasta la orilla de la carretera 66 y esperaron y al poco tiempo los recogió un coche 5 de ellos viajaron en el coche y 7 en el remolque además del perro llegaron a California en dos saltos el dueño del coche les dio de comer en el viaje es una historia cierta pero ¿cómo se puede tener tanto valor y una fe semejante en los miembros de la propia especie? son muy pocas las cosas que podrían enseñar a tener una fe tan grande gente huyendo del terror que queda atrás le suceden cosas extrañas algunas amargamente crueles y otras tan hermosas que la fe se vuelve a encender y para siempre capítulo 13 el viejo Hudson cargado en exceso crujió y gruñó en dirección a la carretera de Salisab y allí giró hacia el oeste bajo un sol cegador pero en la carretera asfaltada Al aumentó la velocidad porque las portadas ballestas ya no corrían peligro de Salisab a Gore hay 21 millas que el Hudson avanzaba a 35 millas por hora de Gore a Warner la distancia era de 13 millas de Warner a Checoata 14 millas de Checoata a Enrieta una buena tirada 34 millas pero al menos al final se llega a una ciudad de verdad de Enrieta a Cartler 19 millas con el sol de plano y los campos rojos calentados por el sol hacían vibrar el aire Al sentado al volante con expresión determinada en el rostro escuchaba el camión con todo el cuerpo sus ojos inquietos yendo incesantes de la carretera al salpicadero Al era uno con su motor cada uno de sus nervios a la busca de puntos débiles de vibraciones o chirridos de zumbidos y ronroneos que pudieran indicar un cambio capaz de provocar una avería se había transformado en el alma del camión La abuela sentada a su lado medio dormida se quejó en sueños abrió los ojos para mirar adelante y luego volvió a quedarse traspuesta Madre iba al lado de la abuela con un codo fuera de la ventana y su piel se enrojecía bajo el fiero sol Madre también miraba al frente pero sus ojos no tenían expresión y no veían la carretera ni los campos ni las estaciones de servicio ni los graneros donde se servían comidas no los miraba al pasar Al cambió de postura en el asiento destrozado y acomodó las manos en el volante y suspiró Es muy escandaloso pero creo que va bien Dios sabe cómo va a responder si hay que subir alguna colina con la carga que llevamos ¿Hay alguna colina de acá a California Madre? Ella volvió lentamente la cabeza y sus ojos recobraron vida Me parece que hay colinas respondió En realidad no lo sé pero me parece haber oído que hay colinas incluso montañas muy altas La abuela dio un largo suspiro lastimero en el sueño Esto a barder si tenemos que subir alto dijo Al Tendremos que tirar algunas cosas quizá no deberíamos haber traído al predicador Te alegrarás de que haya venido antes de que finalice el viaje dijo madre Ese predicador nos va a ayudar y volvió a mirar al frente a la radiante carretera Al sujetó el volante con una mano y puso la otra en la vibrante palanca de cambios Le costaba hablar Formó las palabras con la boca silenciosamente antes de decirlas en voz alta Madre Ella se volvió despacio hacia él la cabeza temblando ligeramente por el movimiento del coche Madre ¿Te da miedo marchar? ¿Ir a un sitio nuevo? Sus ojos se volvieron pensativos y dulces Un poco contestó pero que no es tanto como miedo Me limito a estar aquí sentada y esperar cuando pase algo que exija una reacción por mi parte me moveré ¿No piensas en qué pasará cuando lleguemos? ¿No temes que quizá no sea tan bonito como pensamos? No replicó con rapidez No lo temo No debes hacer eso Yo tampoco Es demasiado Es vivir demasiadas vidas Delante de nosotros hay mil vidas distintas que podríamos vivir pero cuando llegué solo será una Si voy adelante en todas ellas es excesivo Tú vives por delante porque eres muy joven pero yo vivo en el momento Lo más lejos que llego es a calcular lo que tardarán en pedir más huesos de cerdo Su rostro se tensó Es lo más que puedo hacer No llego a más Todos los demás se disgustarían si hiciera más Todos confían en que yo piense en esas cosas La abuela bostezó con estridencia y abrió los ojos Miró a su alrededor desesperada Tengo que salir por Dios dijo En la primera mata de arbustos dijo Al Hay una allí delante Con arbusto sin arbusto tengo que bajar Te lo estoy diciendo y comenzó a gimotear Tengo que salir Tengo que salir Al aceleró y al llegar a la mata frenó bruscamente Madre abrió la puerta de un empujón y medio arrastró a la anciana al borde de la carretera hasta los arbustos y la sujetó para que no cayera al agacharse En el remolque los demás se removieron volviendo a la vida Sus rostros brillaban rojos por el sol de que no podían guarecerse Tom Cassie, Noah y el tío John se bajaron con aire de cansancio Ruth y Winfield se descolgaron por los laterales y desaparecieron tras los arbustos Connie ayudó con la delicadeza a Ross of Sharon a bajar El abuelo estaba despierto asomando la cabeza por encima de la lona pero en sus ojos llorosos inexpresivos se veía que aún estaba drogado miró a los demás pero en su mirada no había ninguna señal de reconocimiento ¿Quieres bajar abuelo? llamó Tom Los viejos ojos se volvieron hacia él con indiferencia No respondió el abuelo Por un momento la fiereza volvió a sus ojos No iré lo juro me voy a quedar igual que Muley y luego volvió a perder el interés Madre regresó ayudando a la abuela a subir el terraplén de la carretera Tom pidió saca el plato de huesos allí detrás debajo de la lona hemos de comer algo Tom cogió el plato y lo fue pasando y la familia comió la carne crujiente adherida a los huesos de pie junto a la carretera Fue una buena idea traer estos huesos dijo padre allí arriba se queda uno tan rígido que apenas se puede mover ¿Dónde está el agua? ¿No la llevabais detrás? preguntó madre ¿Yo dejé fuera el jarro de un galón? Padre se encaramó a las barras y buscó bajo la lona Aquí no está Lo hemos debido olvidar Al instante la sed se apoderó de ellos Winfrey gimió Quiero beber Quiero beber Los hombres humedecieron los labios súbitamente conscientes de que tenían sed y todos sintieron algo de pánico Al sintió crecer el miedo Conseguiremos agua en la primera estación de servicio que encontremos también necesitamos gasolina Los que viajaban detrás treparon por los laterales Madre ayudó a la abuela a subir a la cabina y después subió ella Al puso en marcha el motor y siguieron viaje De Castel a Padden 25 millas el sol pasó el cénit y empezó a bajar y la tapa del radiador empezó a saltar de arriba abajo y el vapor comenzó a surgir silbando Cerca de Padden había una choza junto a la carretera y dos surtidores de gasolina delante de ella Al lado de la cerca un grifo de agua y una manguera Al se dirigió hacia la manguera y aparcó con el morro pegado a ella Mientras aparcaban un hombre corpulento con la cara y los brazos rojos se levantó de una silla colocada detrás de los surtidores y se acercó a ellos Llevaba un pantalón de pana de color marrón tirantes y una camisa polo y se cubría la cabeza con una especie de casco de cartón pintado de color plata para protegerse del sol Tenía gotas de sudor en la nariz y debajo de los ojos que se convertían en arroyuelos en las arrugas del cuello Se dirigió con calma hacia el camión con aspecto truculento y severo Oiga ¿Piensan comprar algo? ¿Gasolina? ¿O alguna otra cosa? Preguntó Al ya se había bajado y estaba desenroscando la humeante tapa del radiador con las puntas de los dedos retirando la mano con rapidez intentando evitar el chorro que saldría despedido cuando la tapa quedara suelta Necesitamos gasolina ¿Tienen dinero? Pues claro ¿Se cree que mendigamos? El rostro del gordo perdió la truculencia Bien en ese caso no hay problema cojan el agua que necesiten y se apresuró a darles una explicación La carretera rebosa gente y algunos paran usan agua ensuecian los servicios y luego encima roban alguna cosa y no compran nada no tienen ningún dinero para comprar vienen suplicando que les regale un galón de gasolina para poder seguir adelante Tom saltó al suelo enfadado y fue hacia el gordo Nosotros pagamos lo que compramos le dijo fieramente no tienen ningún derecho a inspeccionarnos de esa forma no le hemos pedido nada No les estaba inspeccionando replicó el gordo muy deprisa El sudor empezó a empapar su camisa polo de manga corta cojan el agua y vayan a usar los servicios si quieren Winfield había agarrado la manguera bebió del extremo y luego dirigió el chorro por la cabeza y la cara y emergió chorreando No está fría dijo No sé a dónde va a llegar este país continuó el gordo su queja tenía ahora otro objeto y ya no hablaba los joad ni de ellos Cada día pasan 56 coches de gente que va al oeste con niños y utensilios de la casa ¿A dónde van? ¿A qué van? Hacen lo mismo que nosotros respondió Tom Buscan algún sitio donde vivir para ir tirando no es más que eso Bueno no sé a dónde va a llegar este país es que no lo sé aquí estoy yo también trato de ir tirando ¿Y qué creen? ¿Que los cochazos nuevos paran aquí? Ni hablar Van a las estaciones de la ciudad pintadas de amarillo las de las grandes compañías no paran en sitios como este la mayoría de la gente que para aquí no tiene absolutamente nada Al le dio otra vuelta a la tapa del radiador y esta saltó por el aire empujada por un chorro de vapor y un borboteo sordo salió del radiador Subido en el camión el desgraciado Podenco se llegó tímidamente al borde de la carga y miró al agua lloriqueando El tío John subió y lo bajó sujetándolo por la piel de la nuca Durante un momento el perro vaciló apoyado en sus patas rígidas y luego fue a lamer el barro que se había formado debajo de la tapa En la carretera los coches tumbaban al pasar relucientes en el calor y el cálido viento que producían a su paso se desparramaba en el patio de la estación de servicio Al llenó el radiador con la manguera No es que intente hacer negocio a costa de los ricos siguió el gordo Solo intento hacer yo algo de negocio Fíjense los que paran aquí mendigan gasolina y quieren hacer trueques Podría enseñarles las cosas que dejan a cambio de gasolina y aceite las tengo en la habitación trasera Camas carricoches de niño cacerolas sartenes Una familia cambió la muñeca de la cría por un galón ¿Y qué puedo yo hacer con todo eso? ¿Habrir una chatarrería? El tipo quiso hasta darme sus zapatos a cambio de un galón Y si fuera de otra forma apuesto a que les podría sacar Miró a madre y se cayó Jim casi se había mojado la cabeza Las gotas aún le corrían por la frente despejada y su musculoso cuello estaba mojado lo mismo que su camisa Se acercó a Tom La gente no tiene la culpa dijo ¿Acaso le gustaría a usted tener que vender la cama en la que duerme por un depósito de gasolina? Ya sé que no tienen la culpa Toda la gente con la que he hablado tienen buenas razones para estar en la carretera ¿Pero a dónde va a llegar el país? Eso es lo que me gustaría saber ¿A dónde? Uno ya no puede ganarse la vida La gente ya no se gana la vida trabajando la tierra Les pregunto ¿A dónde vamos a llegar? No me lo puedo imaginar Nadie a quien yo he preguntado se lo imagina Un tío quiere quedarse sin zapatos por poder avanzar otras 100 millas No lo puedo entender Se quitó el sombrero plateado y se enjugó la frente con la palma de la mano Tom se quitó la gorra y se enjugó la frente con ella Fue a la manguera mojó la gorra la escurrió y se la volvió a poner Madre sacó una taza de hojalata por entre los barrotes laterales del camión y llevó agua a la abuela y al abuelo que se mojó los labios y luego negó con la cabeza indicando que no quería más Los ojos del anciano miraron a Madre con dolor y perplejidad por un momento antes de que la conciencia desapareciera una vez más Al puso en marcha el motor y se acercó marcha atrás al surtidor de gasolina Llénelo le caben unos siete dijo Al Le pondremos seis para asegurarnos de que no se derrama ni una gota El gordo metió la mano en el depósito No señor dijo sencillamente no sé a dónde va a llegar este país ayuda social incluida Casi intervino He estado recorriendo la región todo el mundo se pregunta eso ¿a dónde vamos a llegar? A mí me parece que nunca llegamos a ninguna parte siempre estamos en camino siempre yendo ¿Por qué no piensa la gente en eso? Ahora hay movimiento gente moviéndose sabemos por qué y también cómo porque se ven obligados a ello Esa es siempre la causa porque aspiran a algo mejor de lo que tienen y esa es la única forma de conseguirlo lo quieren y lo necesitan así se mueven y se lo cogen que leyeran es lo que hace que la gente se esfuerza hasta el punto de luchar Yo he estado caminando por el campo y he oído a la gente hablar como usted El gordo bombeó la gasolina y la aguja del surtidor fue girando al registrar la cantidad Sí pero ¿a dónde va a llegar todo esto? ¿Eso es lo que quisiera saber? Tom interrumpió irritado Bueno pues nunca lo sabrá Casi intenta explicárselo y usted simplemente vuelve a hacer la misma pregunta se ha conocido antes a gente como usted No es que pregunte nada usted se limita a cantar una especie de canción ¿a dónde vamos a llegar? Usted no quiere saberlo La gente se está moviendo yendo a distintos lugares hay gente muriendo a su alrededor quizá usted muera pronto pero no sabrá nada He visto demasiados tipos como usted no quiere saber nada lo único que quiere es cantarse una nana para quedarse dormido ¿a dónde vamos a parar? Miró el surtidor de gasolina oxidado y viejo y una choza que había detrás hecha de leña vieja con los agujeros de los primeros clavos que le pusieron aún visibles a través de la pintura que había sido chillona pintura amarilla que había tratado de imitar las estaciones de servicio de las grandes compañías en la ciudad Pero la pintura no había podido cubrir los agujeros de clavos antiguos ni las viejas grietas de la madera y la pintura no se podía renovar La imitación no había conseguido su propósito y el propietario lo sabía En el interior de la choza a través de la puerta abierta Tom vio barriles de aceite solo dos y el mostrador de los caramelos con chucherías rancias y palos de regaliz volviéndose marrones a fuerza de tiempo y cigarrillos Vio la silla rota y la mosquitera de metal con un agujero oxidado y el patio de chatarra que debería haber tenido gravilla y detrás el campo de maíz secándose y muriendo al sol Al lado de la casa las existencias pocas de neumáticos usados y recauchutados Y vio por primera vez los pantalones baratos lavados muchas veces del gordo y su polo barato y su sombrero de cartón Dijo No pretendía hablar no pretendía hablar tan bruscamente es culpa de este calor usted no tiene nada dentro de poco usted mismo estará en la carretera y no son los tractores los que le van a poner allí son esas estaciones amarillas de la ciudad tan bonitas La gente se está moviendo dijo avergonzado usted también tendrá que ponerse en marcha La mano del gordo disminuyó el bombeo de gasolina y se detuvo mientras Tom hablaba le miró con preocupación ¿Cómo lo ha sabido? preguntó desamparado ¿Cómo ha sabido que ya hemos estado hablando de liar el petate y marcharnos al oeste? Somos todos le respondió casi yo por ejemplo que solía luchar con todas mis fuerzas contra el diablo porque pensaba que él era el enemigo pero algo peor que el diablo se ha apoderado del país y no lo va a soltar hasta que lo arranquen a chazos ¿Ha visto alguna vez agarrarse a una de esas salamandras venenosas? se agarra y aunque se la corte en dos la cabeza sigue enganchada se le corta el cuello y la cabeza no suelta lo que tenga apresado hay que coger un destornillador y abrir la cabeza haciendo palanca para conseguir que suelte y mientras está enganchada el veneno se introduce gota a gota sin pausa por el agujero que ha abierto con los dientes cayó y miró de lado a Tom el gordo miraba al frente desesperanzado sus manos comenzaron a girar la manivela lentamente no sé a dónde vamos a llegar dijo quedamente junto a la manguera del agua Connie y Rose of Charon hablaban juntos como en secreto Connie enjuagó la taza de hoja lata y probó el agua con el dedo antes de llenarla de nuevo Rose of Charon miraba pasar los coches de la carretera Connie le alargó la taza esta agua no está fría pero moja dijo ella le miró y dibujó una de sus sonrisas secretas era toda secretos ahora que estaba embarazada secretos y cortos silencios que parecían tener significados estaba satisfecha consigo misma y se quejaba de cosas en realidad sin importancia y exigía de Connie unos servicios muy tontos y ambos sabían que eran tontos Connie también estaba contento con ella y lleno de asombro de que estuviera embarazada le gustaba pensar que él formaba parte de los secretos que ella tenía cuando ella sonreía con aquella expresión enigmática él sonreía del mismo modo y los dos intercambiaban confidencias en murmullos el mundo se había cerrado en torno a ellos que estaban en el centro o más bien Rose of Charon era el centro mientras Connie describía una pequeña órbita a su alrededor todo lo que decían tenía algo de secreto ella retiró los ojos de la carretera no tengo demasiada sed dijo delicadamente pero quizá debiera beber y él asintió porque sabía bien lo que ella había querido decir Rose of Charon cogió la taza se enjuagó la boca escupió y luego bebió la taza entera de agua tibia ¿quieres otra? ofreció él solo media así que él llenó la taza por la mitad y se la dio un Lincoln Zepple plateado y bajo pasó a toda velocidad ella se volvió a ver donde estaban los demás y los vio reunidos junto al camión tranquilizada preguntó ¿qué te parecería viajar en ese coche? Connie suspiró quizá más adelante ambos sabían el significado de sus palabras y si sobra trabajo en California podremos comprar nuestro propio coche pero esos indicó el Zeppelin que desaparecía de su vista los de esa clase cuestan tanto como una casa grande y prefiero tener la casa yo querría tener la casa y uno de esos dijo ella pero desde luego la casa debe ser lo primero porque y los dos supieron a qué se refería estaban muy emocionados con el embarazo ¿te encuentras bien? preguntó Connie cansada estoy algo cansada de viajar bajo el sol tenemos que hacerlo o nunca llegaremos a California ya lo sé dijo ella el perro vagó olfateando más allá del camino llegó trotando al charco formado bajo la manguera y lamió el agua embarrada luego se alejó con la nariz baja y las orejas colgando fue olfateando entre la maleza polvorienta de la orilla de la carretera hasta llegar al borde del asfalto levantó la cabeza y miró al otro lado y después comenzó a cruzar Rossoff Sharon dejó escapar un chillido agudo un coche grande y veloz llegó muy deprisa los neumáticos chirriaron el perro intentó en vano esquivarlo y con un grito estridente fue a parar debajo de las ruedas cortado por la mitad el enorme coche disminuyó por un momento la velocidad y desde dentro unos rostros se volvieron para mirar después se aceleró de nuevo y desapareció y el perro reducido a un borrón de sangre intestinos reventados y enmarañados sobre la carretera movió las patas lentamente los ojos de Rossoff Sharon estaban muy abiertos ¿crees que le hará daño? imploró ¿crees que le hará daño? Connie la rodeó con un brazo ven a sentarte animó no ha sido nada pero sentí que le hacía daño noté una especie de sacudida al gritar ven a sentarte no ha sido nada no va a tener ninguna consecuencia la llevó a un lado del camión alejándola del perro agonizante y la sentó en el estribo Tony y el tío John se acercaron a la carnicería el cuerpo destrozado se estremecía por última vez Tony agarró las patas y lo arrastró hasta el borde de la carretera el tío John parecía avergonzado como si hubiera sido culpa suya debía haberlo tenido atado dijo padre miró al perro un momento y luego se dio la vuelta y se alejó vámonos dijo no sé cómo hubiéramos podido alimentarle de todas formas quizá haya sido lo mejor el gordo se acercó por detrás del camión lo siento por ustedes dijo un perro cerca de una carretera no dura nada en un año me atropellaron a tres perros ahora ya no tengo perro añadió no se preocupen por él yo me ocupo de todo lo enterraré en el campo de maíz madre se acercó a Rossoff Sharon que estaba sentada en el estribo estremecida aún te encuentras bien Rossoff inquirió es que estás mal vi eso me ha sobresaltado te oí gritar dijo madre venga contrólate crees que ha podido hacerle daño no dijo madre lo que le puede hacer daño es que sigas contemplándote y compadeciéndote y envolviéndote en algodón en rama ponte ya en pie y ayúdame a acomodar a la abuela olvídate un minuto de ese bebé que cuidará de sí mismo ¿dónde está la abuela? preguntó Rossoff Sharon no sé por aquí cerca debe estar quizás en los servicios la muchacha caminó hacia el lavabo y en un instante salió ayudando a la abuela a moverse se había quedado dormida ahí dentro dijo Rossoff Sharon la abuela sonrió se está bien allí explicó hay un váter y el agua baja me gusta el servicio comentó con satisfacción me habría dormido una buena siesta si no me hubieran despertado no es un buen sitio para dormir opinó Rossoff Sharon mientras ayudaba a la abuela a subir al coche esta se acomodó alegremente quizá no sea un sitio elegante pero es cómodo dijo Tom dijo vámonos tenemos muchas millas por delante padre soltó un silbido estridente ¿dónde se habrán metido esos críos? volvió a silbar poniendo los dedos en la boca al momento aparecieron por el maizal Ruthie delante Winfield detrás ella huevos gritó Ruthie tengo huevos blandos se acercó apresuradamente con Winfield siguiendo a la de cerca mirad traía una docena de huevos blandos de color blanco grisáceo en la sucia mano y mientras levantaba la mano sus ojos cayeron sobre el perro muerto junto a la carretera anda exclamó Ruthie y Winfield se acercaron despacio al perro y lo inspeccionaron padre les llamó venid ya si no queréis que os dejemos dieron media vuelta solemnemente y caminaron hacia el camión Ruthie miró una vez más los grises huevos de reptil que guardaba en la mano y luego los arrojó se encaramaron por el lado del camión tenía todavía los ojos abiertos dijo Ruthie en tono muy bajo Winfield por el contrario se regodeaba en la escena dijo con atrevimiento tenía todas las tripas desparramadas por ahí por todas partes se quedó silencioso un momento desparramadas por todas partes dijo y entonces se movió con rapidez y vomitó en el lateral del camión cuando se sentó de nuevo tenía los ojos llenos de lágrimas y le goteaba la nariz no es como matar un cerdo dijo a modo de explicación Al levantó el capó del Hudson y comprobó el aceite sacó una lata de un galón que había en el suelo de la cabina y vertió una cantidad de aceite barato y negro por el tubo y luego volvió a comprobar el nivel Tom fue a su lado ¿quieres que conduzca yo un rato? preguntó no estoy cansado replicó Al bueno anoche no dormiste nada yo eché una cabezada esta mañana sube atrás yo conduciré bueno dijo Al a un reacio pero debes estar muy atento al indicador del aceite y ve despacio he estado esperando el corto vigila de vez en cuando la aguja si salta descarga es un corto y ve despacio Tom llevamos carga de más Tom se echó a reír estaré al tanto dijo descansa tranquilo la familia volvió a cinarse en el camión madre se acomodó junto a la abuela en el asiento y Tom ocupó su puesto y encendió el motor sí que está flojo dijo y metió a la marcha y condujo hacia la carretera el motor zumbó monótono y el sol empezó a bajar en el cielo delante de ellos la abuela dormía de forma continuada incluso madre dejó caer la cabeza hacia adelante y dormitó Tom se bajó la gorra para evitar que el sol cegador le dieran los ojos de Padden a Micker hay trece millas de Micker al Harrah son catorce y después vieron la Roma City la gran ciudad Tom atravesó la ciudad sin detenerse madre despertó y miró las calles al pasar y los otros subidos en el camión contemplaron las tiendas las grandes casas los edificios de oficinas y luego los edificios y las tiendas fueron haciéndose más pequeños chatarrerías puestos de perros calientes salas de baile de las afueras Ruth y Winfield vieron todo aquello los enormes tamaños y lo extraño que era todo les avergonzó y sintieron miedo de aquella gente también vestida no hablaron de eso entre ellos más tarde hablarían pero ahora no vieron las torres de perforación de petróleo en el límite de la ciudad torres negras y el olor de petróleo y gasolina en el aire pero no lanzaron exclamaciones era tan grande y tan extraño que les asustaba Ruth y Sharon vio en la calle un hombre con un traje ligero llevaba zapatos blancos y un sombrero plano de paja ella tocó a Connie y señaló al hombre con los ojos y entonces Connie y Ross rieron por lo bajo para sí mismos y la risa se fue apoderando de ellos se taparon la boca y se sentían tan a gusto que buscaron otra gente de la que poder reírse Ruth y Winfield les vieron reír y parecían pasarlo tan bien que también ellos lo intentaron pero no pudieron no les daba la risa sin embargo Connie y Ross y Sharon estaban sin aliento y colorados y rígidos de tanto reír antes de que pudieran parar llegaron al punto de que nada más mirarse volvían a empezar las carcajadas las afueras estaban bien extendidas Tom condujo lentamente y con cuidado entre el tráfico y entonces estuvieron en la carretera 66 la gran ruta hacia el oeste y el sol se hundía tras la línea de la carretera el parabrisas brillaba de polvo Tom se bajó tanto la gorra sobre los ojos que para ver tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás la abuela seguía durmiendo con el sol en sus párpados cerrados y las venas de las sienes eran azules las venillas brillaban de las mejillas tenían el color del vino y las manchas marrones de su rostro se volvieron más oscuras Tom dijo seguiremos en esta carretera hasta el final madre había estado silenciosa largo rato quizá deberíamos buscar un sitio para acampar antes de la puesta de sol sugirió ahora tengo que poner carne a cocer y hacer un poco de pan eso lleva tiempo es buena idea asintió Tom no vamos a hacer este viaje de un salto nos vendrá bien estirarnos un poco de Oklahoma City a Bethany hay 14 millas Tom volvió a hablar creo que será mejor parar antes de que el sol se ponga al tiene que construir ese invento del camión si no el sol va a acabar con los que vayan detrás madre había vuelto a dormitar enderezó la cabeza bruscamente hay que cocinar algo de cena dijo y prosiguió Tom tu padre me ha dicho que si cruzas la frontera del estado él se tomó un buen rato antes de responder sí qué pasa con eso madre bueno es que estoy asustada será como si te hubieras fugado a lo mejor te cogen Tom puso la mano como una visera encima de los ojos para protegerse del sol poniente no te preocupes dijo ya lo tengo pensado hay muchos fuera en libertad bajo palabra y continuamente están saliendo más si me cogen por alguna otra razón en el oeste bien mi foto y mis huellas están en Washington me mandarán de nuevo a prisión pero si no cometo ningún delito les trae sin cuidado lo que haga pues yo estoy asustada a veces cometes un delito y ni siquiera sabes que es malo quizá haya delitos en California que ni siquiera sabemos que lo son tal vez hagas algo que no tiene nada de malo y resulta que en California sí que lo tiene sería lo mismo que si no estuviera en libertad bajo palabra razonó lo único es que si me pillan me la cargo más que otros deja ya de preocuparte dijo ya tenemos bastantes preocupaciones para que encima tú te dediques a buscar más motivos de preocupación no lo puedo remediar dijo madre en el momento que cruces la frontera habrás cometido un delito bueno pues eso es mejor que quedarme quieto en sal y sao y morirme de hambre replicó Tom más vale que busquemos un sitio donde acampar atravesaron Bethany y continuaron al lado de la acequia por la que una alcantarilla pasaba bajo la carretera un viejo turismo estaba aparcado junto a la carretera y había una tienda pequeña al lado de la que salía el tubo de un fogón que echaba humo Tom señaló al frente hay gente acampada parece el mejor sitio que hemos visto hasta ahora redujo velocidad y acabó de frenar a la orilla de la carretera el capó del viejo turismo estaba abierto y un hombre de mediana edad se inclinaba observando el motor llevaba un sombrero barato de paja una camisa azul un chaleco negro lleno de manchas y unos vaqueros tiesos y brillantes de puros sucios tenía un rostro enjuto con arrugas como surcos hondos que destacaban los pómulos y la barbilla nítidamente levantó los ojos para mirar el camión unos ojos sorprendidos y furiosos Tom se asomó por la ventana ¿hay alguna ley que prohíba acampar aquí para pasar la noche? el hombre solo había visto el camión enfocó ahora los ojos en Tom no lo sé respondió nosotros paramos simplemente porque no podíamos continuar ¿hay agua por aquí? el hombre señaló a la barraca de una estación de servicio como un cuarto de milla más adelante allí hay agua le dejarán coger un cubo Tom vaciló ¿le importa si acampamos un poco más allá? el hombre delgado le miró con extrañeza no es nuestro replicó nosotros paramos porque esta mierda de coche no tira más en cualquier caso ustedes llegaron antes insistió Tom tiene derecho a elegir si quiere tener vecinos o no el llamamiento a la hospitalidad tuvo un efecto inmediato ese emblante enjuto se distendió en una sonrisa pues claro no faltaba más dejen ya la carretera es un placer que se queden con nosotros llamó a gritos Sairi hay aquí una gente que se va a quedar con nosotros sal de ahí y ven a saludar Sairi no se encuentra bien añadió las solapas de la tienda se separaron y de ella emergió una mujer apergaminada un rostro arrugado como una hoja seca y ojos que parecían llamear ojos negros que parecían asomarse al exterior desde un pozo de espanto era menuda y temblaba se enderezó agarrada a una de las solapas y la mano que se hacía a la lona era como la de un esqueleto cubierto de piel arrugada cuando habló todos apreciaron el hermoso timbre grave de su voz suave y modulada y sin embargo con armonías resonantes tal es la bienvenida dijo diles que son bienvenidos Tom se apartó de la carretera y metió el camión en el campo y lo aparcó paralelo al turismo la gente salió rodando del camión Ruth y Winfield con demasiada prisa de manera que las piernas no le respondieron y se quejaron a gritos del hormiguillo que les corría por los miembros madre se puso a trabajar sin perder un segundo desató el cubo de tres galones de la parte trasera del camión y se aproximó a las escandalosas gallinas vea por agua allí delante pídela bien di por favor podemos llenar un cubo de agua y luego da las gracias luego la traéis entre los dos sin derramar ni una gota y si veis maderitas para quemar traedlas aquí los chiquillos los chiquillos se alejaron a la carrera hacia la barraca alrededor de la tienda todos estaban un poco cohibidos y la conversación se había detenido antes de empezar padre intentó empezar un intercambio ustedes no son de Orrahoma y al cerca del coche miró la matrícula Kansas dijo Galena cerca de allí más o menos informó el hombre enjuto me llamo Eby Wilson nosotros Joad siguió padre venimos de cerca de Sallisaw es un placer conocerles replicó Eby Wilson Sairi estos son los Joad sabía que no eran de Orrahoma hablan raro como si pero no es nada malo no me malinterpreten todo el mundo habla de distinta forma dijo Eby los de Arkansas de un modo distinto de los de Oklahoma y vimos a una mujer de Massachusetts que hablaba más raro que nadie apenas entendíamos lo que decía Noah el tío John y el predicador empezaron a descargar el camión ayudaron a bajar al abuelo y lo sentaron en el suelo donde se quedó desmadejado mirando al frente ¿estás enfermo abuelo? preguntó Noah claro que sí respondió el abuelo débilmente estoy muy mal Sairi Wilson se le acercó andando despacio y con cuidado ¿le gustaría venir a nuestra tienda? ofreció puede tumbarse en nuestro colchón y descansar él levantó la mirada hacia Sairi atraído por su dulce voz venga conmigo dijo ella podrá descansar le ayudaremos a llegar a la tienda sin previo aviso el abuelo rompió a llorar su barbilla tembló y estiró los labios sobre la boca y sollozó roncamente madre acudió presurosa y le rodeó con sus brazos lo puso en pie con su espalda ancha en tensión y medio lo llevó en volandas medio lo ayudó a entrar en la tienda de campaña el tío John dijo debe estar enfermo de verdad nunca había hecho eso antes no le había visto llorar así en toda mi vida subió de un salto al camión y arrojó al suelo un colchón madre salió de la tienda y fue hacia Cassie usted ha estado con enfermos empezó el abuelo está enfermo le importaría ir a echarle un vistazo Cassie se dirigió con rapidez a la tienda y entró en el suelo había un colchón doble las mantas extendidas con pulcritud un pequeño hornillo de hoja lata se apoyaba en sus patas de hierro y en él ardía un fuego desigual aparte de esas cosas no había más que un cubo de agua una caja de madera de provisiones y otra caja que hacía de mesa la luz de la puesta de sol se veía rosa a través de las paredes de la tienda Sairi Wilson estaba de rodillas en el suelo junto al colchón y el abuelo yacía boca arriba tenía los ojos abiertos mirando para arriba y las mejillas encendidas respiraba con dificultad Casi coje la delgada muñeca del anciano entre los dedos ¿se encuentra cansado abuelo? preguntó los ojos se movieron hacia la voz pero no le encontraron a él los labios dibujaron unas palabras pero no llegó a pronunciarlas Casi le tomó el pulso dejó la muñeca y puso la mano sobre la frente del abuelo una batalla comenzó a desatarse en el cuerpo del anciano que movía las piernas sin cesar y agitaba las manos dejó escapar una ristra de sonidos imprecisos que no eran palabras bajo los pelos blancos y erizados la cara estaba roja Sairi Wilson habló en voz baja casi ¿tiene idea de lo que le pasa? él levantó la vista hacia el rostro arrugado y los ojos ardientes ¿y usted? preguntó creo creo que sí ¿qué es? inquirió Casi podría estar equivocada prefiero no decirlo Casi volvió a mirar la cara crispada del anciano diría usted ¿puede ser que esté incubando una apoplejía? yo diría que sí dijo Sairi he visto ya tres casos del exterior llegaban los sonidos de estar montando un campamento cortando leña el golpeteo de sartenes madre se asomó entre las lonas la abuela quiere entrar o es mejor que no se va a inquietar si no la dejamos opinó el predicador ¿cree que el abuelo está bien? preguntó madre Casi negó lentamente con la cabeza madre miró el viejo semblante en plena lucha con la sangre latiendo en él se retiró y su voz llegó desde fuera no le pasa nada abuela está descansando un poco la abuela replicó de mal humor bueno pues quiero verle es más tramposo que el diablo y no permitiría que nadie se enterase y se escabulló a toda prisa entre las lonas miró abajo al colchón ¿qué es lo que te pasa? exigió saber del abuelo de nuevo sus ojos persiguieron la voz y sus labios se estremecieron está de mal humor dijo la abuela ya os dije que era un tramposo esta mañana quería esconderse para no venir y luego le empezó a doler la cabeza dijo con tono de disgusto se le está comiendo el mal humor ya le he visto otras veces que no quería hablar con nadie ¿estás enfadado abuela? dijo casi suavemente ¿está enfermo? sí miró de nuevo al anciano ¿pero cree que está muy mal? bastante mal abuela por un momento la abuela vaciló sin saber qué hacer bueno dijo rápidamente ¿y qué hace que no está rezando? es un predicador ¿no? los fuertes dedos de casi tropezaron con la muñeca de la abuela y se cerraron con fuerza en torno a ella ya se lo dije abuela yo ya no soy predicador rece de todas formas le ordenó se lo tiene que saber de memoria no puedo replicó casi no sé por qué ni a quién rezarle los ojos de la abuela vagaron por la tienda y fueron a posarse en Sairi no quieres rezar dijo le he contado alguna vez como rezaba Ruti cuando era una mocosa decía ahora me acuesto a dormir roga a Dios que me proteja y cuando llegó el armario estaba vacío así que el pobre perro se quedó sin nada amén así rezaba la sombra de alguien caminando entre la tienda y el sol cruzó la lona el abuelo parecía estar luchando todos sus músculos temblaban y repentinamente se estremeció como si le hubieran dado un tremendo golpe se quedó inmóvil sin respirar casi miró el rostro del anciano y vio que se volvía morado oscuro Sairi tocó a casi en el hombro susurró la lengua la lengua casi asintió póngase delante de la abuela separó las mandíbulas apretadas y metió la mano en la garganta del anciano buscando la lengua al sacarla escapó una expiración ruidosa y luego el anciano volvió a inspirar como si sollozara casi cogió un palo del suelo y sujetó la lengua con él y los extertores irregulares continuaron inspiración expiración la abuela brincaba alrededor como una gallina rece dijo rece le digo que rece Sairi intentó sujetarla rece maldito sea gritó la abuela casi la miró un segundo la respiración entrecortada hacía más ruido cada vez y era cada vez más irregular padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre gloria exclamó la abuela venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo amén un largo suspiro jadeante salió de la boca abierta y luego el aire escapó en un grito el pan nuestro de cada día danosle hoy y perdónanos la respiración había cesado casi miró los ojos del abuelo y los vio claros profundos y penetrantes y en ellos había una serena expresión de clarividencia aleluya cantó la abuela siga amén dijo casi entonces la abuela se inmovilizó fuera de la tienda todo el ruido había cesado un coche pasó silbando por la carretera casi seguía arrodillado en el suelo junto al colchón los de fuera escuchaban silenciosos y atentos a los sonidos de la agonía Sairi tomó a la abuela del brazo y la llevó afuera y la anciana caminó con dignidad manteniendo la cabeza alta caminó y llevó la cabeza alta para su familia Sairi la llevó hasta un colchón tirado en el suelo y la sentó en él y la abuela miró al frente orgullosamente porque este era su momento la tienda estaba en silencio finalmente casi se paró las solapas de lona con las manos y salió ¿qué ha sido? preguntó padre quedamente apoplejía dijo casi un ataque fulminante la vida comenzó de nuevo a hacerse notar el sol tocó el horizonte y se aplanó sobre él por la carretera pasó una larga fila de enormes camiones de carga con los lados rojos retumbó la tierra a su paso como en un ligero terremoto y los tubos de escape erguidos arrojaron el humo azul de los motores diésel en cada camión había dos hombres uno al volante y el relevo durmiendo en una litera cerca del techo pero los camiones nunca se detenían tronaban día y noche y la tierra temblaba bajo su pesada marcha la familia se convirtió en una unidad padre se acuclilló en el suelo con el tío John a su lado padre era ahora el jefe de la familia madre se puso de pie junto a él Noah Tom y Al se agacharon en cuclillas y el predicador se sentó y luego se reclinó apoyado en un codo Connie y Rossoff Sharon caminaban a cierta distancia Ruthie y Winfield acompañados por el ruido metálico del cubo de agua que acarreaban entre los dos sintieron un cambio en la atmósfera se detuvieron dejaron el cubo y se acercaron callados a madre la abuela estuvo sentada orgullosa y fríamente hasta que el grupo estuvo formado hasta que no quedó nadie mirándola y luego se tumbó y cubrió su rostro con un brazo el rojo sol se puso y el crepúsculo refugió sobre la tierra de manera que los rostros brillaban en el atardecer y los ojos relucían reflejando el cielo el atardecer recogió toda la luz que pudo fue en la tienda de Wilson dijo padre el tío John asintió prestó su tienda buena gente amable dijo padre con suavidad Wilson permanecía junto a su coche averiado y Saire había ido al colchón a sentarse con la abuela teniendo cuidado de no tocarla señor Wilson llamó padre el hombre se acercó arrastrando los pies y se acuclilló y Saire se quedó de pie a su lado padre dijo les estamos muy agradecidos es un honor poder ayudar replicó Wilson estamos en deuda con ustedes siguió padre no hay deuda en la hora de una muerte dijo Wilson y Saire le imitó como un eco nada de estar en deuda Al ofreció les arreglaré el coche entre Tom y yo lo arreglaremos Al reflejaba el orgullo que sentía de poder pagar la deuda que había contraído su familia nos vendría muy bien un poco de ayuda Wilson admitió la deuda hay que pensar qué vamos a hacer dijo padre cuando alguien muere la ley dice que hay que dar parte y al hacerlo se llevan 40 dólares para el entierro o lo toman por un pobre el tío John intervino en nuestra familia nunca ha habido pobres tal vez haya que empezar a aprender dijo Tom tampoco nos habían echado nunca de ningunas tierras siempre nos hemos comportado dijo padre nadie nos puede culpar de nada nunca cogimos nada que no pudiésemos pagar nunca tuvimos que depender de la caridad de nadie cuando Tom se metió en aquel lío pudimos ir con la cabeza bien alta solo había hecho lo que cualquier hombre habría hecho entonces qué vamos a hacer preguntó el tío John si vamos a dar parte como dice la ley vendrán aquí a buscarlo solo tenemos 150 dólares si se llevan 40 para enterrar al abuelo nosotros no llegamos a California pero si no lo enterran como un pobre los hombres se agitaron intranquilos estudiando la tierra que iba oscureciéndose delante de sus rodillas padre dijo quedamente el abuelo enterró a su padre con sus propias manos dignamente y vació una buena tumba con su propia pala eso fue cuando un hombre tenía derecho a ser enterrado por su propio hijo y un hijo tenía derecho a enterrar a su propio padre ahora la ley mando otra cosa dijo el tío John a veces no se puede hacer caso a la ley replicó padre sin perder la decencia en cualquier caso hay montones de veces en que resulta imposible cuando Floyd andaba por ahí suelto haciendo locuras la ley decía que debíamos entregarlo nadie lo hizo a veces uno tiene que matizar la ley estoy diciendo que enterrar a mi propio padre es mi derecho alguien quiere decir algo el predicador se enderezó apoyado en el codo la ley cambia dijo pero siempre hay obligaciones tiene derecho a hacer lo que es su deber padre se volvió hacia el tío John también es tu derecho John tienes algo que objetar nada respondió el tío John solo que es como esconderte en la noche padre no se escondía sino que salía disparando padre dijo avergonzado no podemos ir como iba el abuelo hemos de llegar a california antes de que se nos acabe el dinero John intervino alguna vez trabajadores que estaban cavando han encontrado un hombre y se ha organizado una buena se imaginan que lo han asesinado el gobierno muestra mayor interés por un muerto que por un vivo remueven cielo y tierra intentando averiguar quién era y cómo murió sugiero que pongamos una nota dentro de una botella y la enterremos junto con el abuelo que diga quién es cómo murió y por qué está aquí enterrado padre se mostró de acuerdo buena idea y que quede bien escrito así no se sentirá tan solo sabiendo que su nombre está con él que no solamente un viejo solo bajo tierra alguien tiene algo más que decir el círculo permaneció en silencio si te ocupas de él padre volvió la cabeza hacia madre si yo me ocupo dijo madre pero quién va a hacer la cena yo la prepararé dijo sirey wilson usted ocúpese del abuelo su hija y yo haremos la cena le estamos muy agradecidos dijo madre noa abre los barriles y saca algo de cerdo la sal aún no habrá penetrado profundamente pero estará rica de todas formas nosotros tenemos medio saco de patatas dijo sirey madre dijo dámelo dos monedas de medio dólar padre hurgó en el bolsillo y le dio las monedas de plata ella cogió la palangana la llenó de agua y entró en la tienda de campaña dentro la oscuridad era casi total sirey entró encendió una vela y la encajó derecha en una caja luego salió por un momento madre miró al anciano muerto y entonces llena de lástima rasgó una tira de su propio delantal y le ató la mandíbula le estiró los miembros y le dobló las manos sobre el pecho le cerró los párpados y puso encima de cada uno una moneda le abotonó la camisa y lavó su rostro sirey se asomó mientras ofrecía ¿le puedo ayudar en algo? madre levantó la vista lentamente entre dijo me gustaría hablar con usted su hija es una buena muchacha dijo sirey está pelando patatas ¿qué puedo hacer para ayudarla? iba a lavar al abuelo entero explicó madre pero no tengo ninguna otra ropa que ponerle y por supuesto su colcha está echada a perder no se le puede quitar a una colcha el olor a muerte he visto a un perro gruñir y temblar junto al colchón en el que murió mi madre dos años después de haber muerto le envolveremos en su colcha pero le daremos una nuestra para compensar no debería decir esas cosas dijo sirey estamos orgullosos de poder ser de ayuda no me he sentido tan segura en mucho tiempo la gente necesita ayudar madre asintió es verdad dijo miró largamente el viejo rostro sin afeitar con la mandíbula atada y los ojos de plata brillando a la luz de la vela no va a tener un aspecto natural le envolveremos en la colcha la anciana se lo tomó bien bueno es muy vieja razonó madre quizá ni siquiera sepa muy bien lo que ha pasado quizá tarde bastante más en darse cuenta además nosotros nos enorgullecemos de mantenernos enteros mi padre solía decir cualquiera puede venirse abajo hace falta todo un hombre para no derrumbarse siempre intentamos mantenernos enteros dobló la colcha con un pulcritud alrededor de las piernas y los hombros del abuelo puso la esquina de la colcha sobre la cabeza como una capucha y tiró de ella hasta que cubrió la cara Sairi le pasó media docena de imperdibles y ella enganchó la colcha tensa y con esmero a lo largo por último se puso en pie no será un mal entierro dijo tenemos un predicador que le bendiga y toda la familia estará a su alrededor de repente se tambaleó levemente y Sairi se acercó a ella y la sujetó es el sueño dijo madre en tono avergonzado no estoy bien es que hemos tenido mucho trabajo preparándolo todo para partir salga a tomar el aire sugirió Sairi sí aquí ya hemos terminado Sairi apagó la vela de un soplo y las dos salieron una hoguera brillante ardía al fondo del pequeño barranco y Tom con palos y alambre había construido soportes de los que colgaban hirviendo furiosamente dos cazuelas bajo cuyas tapaderas salían chorros de vapor Rossoff Sharon estaba arrodillada en tierra fuera del alcance del calor ardiente y tenía en la mano una larga cuchara vi a madre salir de la tienda y se levantó y acercó a ella madre dijo he de preguntarte una cosa estás otra vez asustada preguntó madre mira no te puedes pasar nueve meses sin una sola pena pero ¿le afectará al bebé? solía haber un dicho dijo madre un niño que nace de la pena será un niño feliz ¿no es así señora Wilson? así lo he oído yo afirmó Sairi y también conozco otro el que nazca con demasiada felicidad será un niño triste estoy muy nerviosa por dentro dijo Rossoff Sharon bueno ninguno de nosotros salta de alegría dijo madre tú vigila las cazuelas los hombres se habían reunido en el límite del círculo de la luz de la fogata tenían por herramientas una pala y un azadón padre marcó en el suelo dos metros y medio de longitud por un metro de ancho fueron realizando el trabajo por turnos padre deshacía la tierra con el azadón y luego el tío John la apartaba con la pala Al usaba el azadón Tom la pala Noah el azadón Connie la pala y el hueco fue creciendo pues la velocidad del trabajo no disminuía las paletadas de tierra volaban desde el hueco como un surtidor cuando el hoyo rectangular ocultaba hasta los hombros a Tom este preguntó como de profundo padre bien hondo unos 60 centímetros más ahora sal de ahí Tom y escribe el papel Tom saltó fuera del agujero y Noah ocupó su lugar Tom se acercó a madre que atendía el fuego tienes un trozo de papel y un lápiz madre madre menió la cabeza con lentitud no una cosa que no trajimos miró a Sairi y la mujercita caminó rápidamente hacia la tienda volvió con una biblia y medio lápiz toma dijo hay una hoja en blanco al principio úsala y luego lo arrancas ofreció a Tom el libro y el lápiz Tom se sentó junto al fuego a la luz guiñó los ojos en un gesto de concentración y finalmente escribió lenta y cuidadosamente en letras claras y grandes aquí yace William James Joad murió de un ataque era muy 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 viejo su familia le enterró porque no tenía dinero para pagar un funeral nadie le mató le dio un ataque y se murió se interrumpió madre escucha esto se lo leyó despacio suena muy bien dijo ella no puedes meter algo de las escrituras para que quede más religioso abre la biblia y saca algún dicho algo de las escrituras ha de ser corto dijo Tom me queda poco espacio en la página ¿qué te parece que Dios se apiade de su alma? sugirió Sairi no replicó Tom así parece que murió en la horca copiaré alguna otra cosa fue pasando páginas leyendo moviendo los labios y diciendo las palabras en voz baja aquí hay uno corto dijo y Lot les dijo oh así no mi señor no significa nada objetó madre si vas a poner algo mejor sería que tuviera significado pasa los salmos más adelante sugirió Sairi siempre encontrarás algo en los salmos Tom pasó las hojas y fue pasando los ojos por los versos aquí hay uno dijo este es bonito está lleno de religiosidad bendito sea aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto muy bien dijo madre escribe S Tom lo escribió con cuidado madre enjuagó y secó un tarro de conserva y Tom le puso la tapa bien apretada quizá lo debió haber escrito el predicador dijo madre argulló no el predicador no era familia suya tomó el tarro de Tom y entró en la oscuridad de la tienda quitó algunos imperdibles y deslizó el tarro de fruta bajo las manos delgadas y frías y volvió a sujetar bien tensa la colcha luego volvió junto al fuego los hombres vinieron de la tumba sus rostros brillantes de transpiración ya estamos dijo padre él John Noah y Al entraron en la tienda y salieron sujetando el fardo largo y lleno de imperdibles entre los cuatro lo llevaron hasta la tumba padre saltó al hoyo recogió en sus brazos el fardo y lo recostó con suavidad el tío John alargó una mano y le ayudó a salir del agujero padre preguntó y la abuela voy a ver respondió madre se acercó al colchón y miró un momento a la anciana luego regresó a la tumba está durmiendo dijo tal vez no me lo perdone pero no pienso despertarla está cansada ¿dónde está el predicador? inquirió padre deberíamos decir una oración le vi caminando por la carretera replicó Tom ya no le gusta orar no dijo Tom ya no es predicador cree que no está bien engañar a la gente actuando como un predicador cuando ya no lo es apuesto que se alejó para que nadie se lo pidiera casi se había acercado silenciosamente y oyó hablar a Tom no huí dijo os ayudaré pero no os voy a engañar no quiere decir unas palabras preguntó padre en nuestra familia nadie ha sido enterrado sin unas palabras de acuerdo dijo el predicador Connie llevó a Rossoff Sharon Reacia junto a la tumba has de ir le dijo no estaría bien que no te acercaras no es más que un momento la luz de la hoguera caía sobre la gente agrupada mostrando sus semblantes y sus ojos casi desapareciendo en sus ropas oscuras los hombres habían descubierto la luz bailaba oscilando sobre la gente será corto anunció casi inclinó la cabeza y los demás limitaron casi dijo solemnemente este anciano vivió su vida y acaba de morir ya no sé si fue bueno o malo pero no importa demasiado estaba vivo y eso es lo que importa y ahora está muerto pero eso no importa una vez oía a uno recitar un poema que decía todo lo que vive es sagrado me puse a pensar y muy pronto el significado fue más allá de las palabras yo no rezaría por un anciano que está muerto él está bien tiene una labor por delante pero la ve clara y solo hay un modo de hacerla sin embargo nosotros tenemos un trabajo que hacer pero hay delante mil caminos y no sabemos cuál debemos escoger y si rezara por algo sería por la gente que no sabe qué camino tomar el abuelo ya lo tiene fácil y ahora cubridle y dejad que comience su tarea levantó la cabeza amén dijo padre y los demás murmuraron amén entonces padre cogió la pala la llenó a medias de tierra y esparció esta suavemente por el agujero negro le pasó la pala al tío John y John dejó caer una paletada luego la pala pasó de mano en mano hasta que todos los hombres hubieran tenido su turno cuando ya todos habían cumplido con su deber y ejercido su derecho padre atacó el montón de tierra suelta y llenó el hoyo presuroso las mujeres volvieron al fuego a vigilar la cena Ruth y Winfield observaban absortos Ruth y dijo con gran seriedad el abuelo está ahí debajo y Winfield la miró con ojos llenos de terror luego corrió hacia la hoguera se sentó en el suelo y comenzó a sollozar padre llenó el hoyo hasta la mitad y luego se quedó de pie jadeando por el esfuerzo mientras el tío John terminaba John estaba moldeando la tierra cuando Tom le interrumpió oye dijo Tom si dejamos la tumba así dentro de nada ya la habrán abierto tenemos que ocultarla a plana ya la tierra y la cubriremos con hierba seca hay que hacerlo padre dijo no había pensado en ello no está bien dejar una tumba sin túmulo no hay más remedio replicó Tom si la descubren nos la cargamos por haber ido contra la ley ya sabe lo que me espera si voy contra la ley sí dijo padre me había olvidado cogió la pala de las manos del tío John y aplanó la tumba cuando llegue el invierno se hundirá dijo no se puede evitar dijo Tom estaremos muy lejos para cuando llegue el invierno apisónala bien y nosotros la cubriremos con maleza cuando el cerdo y las patatas estuvieron hechos las dos familias se sentaron en el suelo y comieron silenciosos contemplaban el fuego Wilson exhaló un suspiro de satisfacción mientras arrancaba una loncha de carne con los dientes está rico este cerdo declaró pues sí explicó padre teníamos un par de cerdo jóvenes y pensamos que lo mismo daba si nos los comíamos no nos iban a dar nada por ellos cuando nos acostumbremos a ir moviéndonos y madre puede hacer pan será muy agradable ir viendo el paisaje y los y dos barriles de cerdo en el camión ¿cuánto tiempo llevan ustedes en la carretera? Wilson se limpió los dientes con la lengua y tragó no hemos tenido suerte dijo salimos de casa hace tres semanas pero santo Dios si nosotros pretendemos llegar a California en diez días o menos Al intervino no sé padre con la carga que llevamos tal vez no lleguemos nunca sobre todo si hay que cruzar montañas permanecieron en silencio alrededor del fuego con los rostros inclinados los cabellos y las frentes brillaban con luz de la hoguera sobre la pequeña bóveda de claridad las estrellas del verano refugían levemente mientras el calor del día se retiraba poco a poco la abuela tumbada en el colchón apartada del fuego gimió quedamente como un cachorrillo todas las cabezas se volvieron en esa dirección Rosahan dijo madre sé una buena chica y voy a tumbarte con la abuela ahora necesita a alguien ahora se está dando cuenta Rosof Sharon se puso en pie y caminó hacia el colchón y se acostó junto a la anciana y el murmullo de sus voces quedas flotó hasta la hoguera Rosof Sharon y la abuela susurraban juntas en el colchón lo curioso dijo Noah es que no me siento nada diferente después de haber perdido al abuelo no estoy más triste de lo que podía estar antes era la misma cosa dijo casi el abuelo y la vieja granja eran una cosa es una lástima no hay derecho opinó al él hablaba de lo que iba a hacer cómo iba a estrujarse las uvas con la cabeza y dejar que el zumo le corriera por la cara y todo eso estaba disimulando replicó casi todo el tiempo yo creo que él lo sabía y el abuelo no ha muerto esta noche murió en el momento que lo sacaste de su tierra está seguro de eso gritó padre no no quiero decir que claro que respiraba continuó casi pero estaba ya muerto él era aquella tierra y lo sabía supo usted que se estaba muriendo preguntó el tío John sí respondió casi yo lo sabía John fijó en él la vista y el horror inundó su semblante y no nos lo dijo a nadie de qué habría servido preguntó casi nosotros podíamos haber hecho algo como qué no lo sé pero no replicó casi no habrían podido hacer nada la decisión estaba tomada y el abuelo no podía participar en ella no sufrió en absoluto no después de esta mañana primera hora simplemente se quedó en su tierra porque no fue capaz de abandonarla el tío John suspiró profundamente Wilson dijo nosotros tuvimos que dejar a mi hermano Will las cabezas se volvieron hacia él teníamos las tierras unos 40 acres cada uno juntas las unas al lado de las otras él es mayor que yo ninguno de los dos sabíamos conducir bueno pues fuimos a la ciudad y lo vendimos todo Will compró un coche y le dejaron un chiquillo para que le enseñara a conducir la tarde anterior a marchar Will y la tía Minnie fueron a hacer prácticas y al llegar a una curva de la carretera Will gritó ¡Wooah! como un energúmeno pegó un tirón y se estrelló contra una cerca y luego volvió a gritar ¡Wooah! cabrón pisó a fondo el acelerador y se cayó por un barranco allí se quedó no le quedaba nada que vender y no tenía coche pero todo fue culpa suya Dios gracias se encolerizó tanto que ni siquiera quiso venir con nosotros se quedó allí sentado jurando sin parar ¿y qué hará? no sé estaba demasiado furioso para pensar y nosotros no podíamos esperar no teníamos más que 85 dólares y no pudimos quedarnos o dividirlo y aún así ya los hemos fundido no habíamos recorrido ni 100 millas cuando reventó un diente en el diferencial y nos cobraron 30 dólares por arreglarlo luego tuvimos que comprar un neumático luego se rompió una bujía y Sairi se puso enferma tuvimos que detenernos 10 días y ahora el maldito coche se ha vuelto a averiar y nos estamos quedando sin dinero no sé cuándo lograremos llegar a California si yo supiera arreglarlo pero no sé nada de coches ¿qué le pasa al coche? inquirió Al dando su importancia bueno pues que no quiere andar se enciende suelta aire y se para al cabo de un minuto voy a encender y entonces antes de que puedas ponerlo en marcha se agota de nuevo ¿pa' un minuto y luego se queda muerto? exacto y no consigo que siga en marcha por más gasolina que le pongo se ha ido poniendo cada vez peor y ahora no consigo ni ponerlo en marcha Al se sintió entonces mi orgulloso y maduro creo que se le ha obstruido un conducto del combustible se lo limpiaré yo y padre también se sintió orgulloso tiene buena mano para los coches dijo le agradezco mucho la ayuda se lo aseguro se siente uno como un crío cuando no puede arreglar nada cuando lleguemos a California pienso comprarme un buen coche tal vez uno bueno que no tenga averías cuando lleguemos dijo padre llegar allí es el problema sí pero vale la pena dijo Wilson he visto los papeles que reparten pidiendo gente para recoger la fruta y son buenos salarios imagínese lo bien que se va a estar cogiendo la fruta a la sombra de los árboles comiendo una de vez en cuando pero si ni siquiera les importa las que nos comamos de tanta como hay y con un buen salario tal vez uno pueda comprarse un terreno pequeño y trabajarlo para tener algún dinero extra seguro que en un par de años uno puede tener su propia tierra hemos visto esos papeles dijo padre aquí tengo uno sacó su cartera y de ella un papel doblado de color naranja decía en letras negras se requiere gente para recoger guisante en california buenos salarios toda la temporada se necesitan ochocientos trabajadores sí ese es el que yo leí el mismo ¿cree usted que quizá tengan ya los ochocientos? Wilson miró el papel con curiosidad esta es solo una pequeña parte de california dijo el padre y california es el segundo estado más grande que tenemos aunque ya tengan los ochocientos que piden hay muchos más sitios de todas formas yo prefiero recoger fruta como usted dice recoger fruta bajo los árboles vaya si eso les gusta a los niños de repente Al se levantó y se acercó al turismo de los Wilson lo observó un momento y luego regresó y se sentó no lo puedes arreglar esta noche dijo Wilson ya lo sé me pondré a ello por la mañana Tom contemplaba a su hermano menor con atención yo también estaba pensando algo parecido dijo ¿de qué estés hablando? preguntó Noah Tom y Al callaban cada uno esperando que hablara el otro díselo tú dijo Al finalmente bueno quizá no tenga sentido puede que no sea lo mismo que Al está pensando sea como sea se me ha ocurrido esto nosotros llevamos una carga excesiva pero no es el caso de los Wilson si algunos de nosotros pudiéramos ir en el coche y llevar en el camión algo ligero de su equipaje no se nos romperían las ballestas y subiríamos las montañas tanto Al como yo entendemos de coches así que podríamos mantener ese en buen estado podríamos viajar juntos sería bueno para todos Wilson se puso en pie de un salto pues claro para nosotros sería un honor desde luego que sí ¿has oído eso Sairi? es una buena idea concedió Sairi ¿no seríamos una carga para ustedes? por supuesto que no replicó padre nada de ser una carga nosotros también nos beneficiaríamos con su ayuda Wilson volvió a sentarse inquieto bueno no sé ¿qué pasa? ¿no le interesa? mire no me quedan más que 30 dólares y no pienso ser una carga para nadie no tiene por qué ser así dijo madre cada uno aportará su ayuda y así llegaremos todos a California Sairi Wilson ayudó a mortajar al abuelo se interrumpió la relación que había surgido de ese hecho era obvia en ese coche caben seis fácilmente exclamó al pon que vaya yo conduciendo Rosa Hart Connie y la abuela las cosas grandes y ligeras las ponemos en el camión y nos turnamos cada cierto tiempo elevó el tono de voz habiéndose quitado un peso de encima sonrieron con timidez y miraron al suelo padre manoseó la tierra polvorienta con las puntas de los dedos madre se inclina por una casa blanca rodeada de naranjos como la de una foto grande que vio en un calendario dijo padre si vuelvo a caer enferma dijo Sairi habrán de continuar no seremos una carga madre miró con atención a Sairi y pareció ver por vez primera los ojos atormentados y el rostro encogido y rondado por el dolor y madre dijo vamos a llegar todos hasta el final usted misma dijo que es un honor poder ayudar Sairi estudió sus manos arrugadas a la luz de la hoguera tenemos que dormir algo esta noche se puso de pie abuelo parece como si llevara muerto un año dijo madre las familias se dirigieron perezosamente a sus lugares de descanso postezando con placer madre enjuagó un poco los platos de hoja lata y les quitó la grasa frotándolos con un saco de harina el fuego fue decayendo y las estrellas descendieron por la carretera pasaban pocos coches pero los camiones de transporte tronaban a intervalos al pasar y ponían en la tierra pequeños terremotos en la vaguada los coches eran apenas visibles a la luz de las estrellas un perro atado aulló en la estación de servicio con las familias silenciosas y durmiendo los ratones de campo recuperaron su audacia y corretearon por entre los colchones solo Sairi Wilson permaneció despierta con la mirada fija en el cielo y abrazando con firmeza su cuerpo para protegerse del dolor capítulo 14 la tierra del oeste nerviosa ante el cambio que se avecina los estados del oeste nerviosos igual que los caballos antes de la tormenta los grandes propietarios nerviosos sintiendo el cambio pero sin saber nada cerca de su naturaleza los grandes propietarios dirigiendo sus esfuerzos contra lo inmediato el gobierno en expansión la creciente unidad de los trabajadores atacando los nuevos impuestos los proyectos sin darse cuenta de que estas cosas son resultados y no causas resultados no causas resultados no causas las causas yacen en lo más hondo y son sencillas las causas son el hambre en un estómago multiplicado por un millón el hambre de una sola alma hambre de felicidad y un poco de seguridad multiplicada por un millón músculos y mente pugnando por crecer trabajar crear multiplicado por un millón la función última del hombre clara y definitiva músculos que buscan trabajar mentes que pugnan por crear algo más allá de la mera necesidad esto es el hombre levantar un muro construir una casa una presa y dejar en el muro la casa y la presa algo de la esencia misma del hombre y tomar para esta esencia algo del muro la casa a la presa músculos endurecidos por el trabajo mentes ensanchadas por la asimilación de líneas nítidas y formas que fueron parte de la concepción de la obra porque el hombre a diferencia de cualquier otro ser orgánico o inorgánico del universo crece más allá de su trabajo sube los peldaños de sus conceptos emerge por encima de sus logros se puede decir que cuando las teorías cambian se desmoronan cuando las escuelas y las filosofías cuando oscuros callejones estrechos de pensamiento nacional religioso económico crecen y se desintegran el hombre extiende una mano avanza tambaleante penosamente a veces en dirección equivocada habiendo dado un paso adelante puede resbalar pero solo medio paso nunca dará el paso entero hacia detrás esto se puede decir del hombre y se sabe es evidente cuando las bombas caen de los negros aviones en medio de la plaza del mercado cuando se ensartan los prisioneros como si se tratara de cerdos cuando los cuerpos aplastados se desangran entre la suciedad y el polvo de esta forma se puede uno dar cuenta si no se diera ese paso si el dolor de avanzar a trompicones no fuera algo vivo las bombas dejarían de caer estando vivos los que las arrojan porque cada una de las bombas es la prueba de que el espíritu no ha muerto y teme el momento en que las huelgas dejen de producirse mientras los grandes propietarios siguen vivos porque cada pequeña huelga aplastada es la prueba de que se ha dado el paso puedes saber esto teme el momento en que el hombre deje de sufrir y morir por un concepto porque esta cualidad es la base de la esencia humana esta cualidad es el hombre mismo y lo que le diferencia en el conjunto del universo los estados del oeste nerviosos ante el cambio que comienza texas y oklahoma kansas y arkansas nuevo méxico arizona california una familia expulsada de su tierra padre pidió el dinero prestado al banco y ahora el banco reclama la tierra la compañía de tierras es decir el banco cuando posee tierra no quiere familias para trabajarlas quiere tractores es algo malo un tractor no es buena la energía que abre los largos surcos si el tractor fuera nuestro sería algo bueno no mío sino nuestro si nuestro tractor abriera los surcos de nuestra tierra sería bueno no de mi tierra sino de nuestra tierra entonces podríamos amar ese tractor igual que amamos esta tierra cuando era nuestra pero el tractor hace dos cosas remueve la tierra y nos expulsa de ella apenas hay diferencia entre el tractor y un tanque los dos empujan a la gente la intimidan y la hieren hemos de pensar en esto un hombre una familia obligados a abandonar su tierra este coche oxidado que cruje por la carretera hacia el oeste perdí mis tierras me las quitó un solo tractor estoy solo y perplejo y por la noche una familia campa en una vaguada y otra familia se acerca y aparece en las tiendas los dos hombres conferencian en cuclillas y las mujeres y los niños escuchan este es el núcleo tú que odias el cambio y temes la revolución mantén separados a estos dos hombres acuclillados haz que se odien se teman recelen uno del otro aquí está el principio vital de lo que más temes este es el cigoto porque aquí he perdido mi tierra empieza a cambiar una célula se divide y de esa división crece el objeto de tu odio nosotros hemos perdido nuestra tierra el peligro está aquí porque dos hombres no están tan solos ni tan perplejos como pueda estarlo uno y de este primer nosotros surge algo aún más peligroso tengo un poco de comida más yo no tengo ninguna si de este problema el resultado es nosotros tenemos algo de comida entonces el proceso está en marcha el movimiento sigue una dirección ahora basta con una pequeña multiplicación para que esta tierra este tractor sean nuestros los dos hombres acuclillados en la paguada la pequeña fogata la carne de cerdo hirviendo en una sola olla las mujeres silenciosas de ojos pétreos detrás los niños escuchando con el alma las palabras que sus mentes no entienden la noche cae el pequeño está resfriado toma coge esta manta es de lana era la manta de mi madre cógela para el bebé esto es lo que hay que bombardear este es el principio del yo al nosotros si tú que posees las cosas que la gente debe tener pudieras entenderlo te podrías proteger si fueras capaz de separar causas de resultados si pudieras entender que Payne Marx Jefferson Lenin fueron resultados no causas podrías sobrevivir pero no lo puedes saber porque el ser propietario te deja congelado para siempre en el yo y te separa para siempre del nosotros los estados del oeste se muestran nerviosos ante el cambio inminente la necesidad sirve de estímulo al concepto el concepto estimula la acción medio millón de personas moviéndose ya por el país un millón más impaciente dispuestas a partir y otros 10 millones de personas empezando a sentir el nerviosismo y los tractores abriendo múltiples surcos en la tierra vacía capítulo 15 a lo largo de la carretera 66 proliferan las hamburgueserías Alan's Susie Place Car Lunch Joy and Winning Wilts Aids barracas de madera dos surtidores de gasolina delante una puerta de tela metálica una larga barra taburetes y una barra para los pies a lo largo del mostrador cerca de la puerta tres máquinas tragaperras mostrando a través del cristal la riqueza en monedas de 5 centavos que prometen las tres barras y junto a ellas el fonógrafo que funciona con 5 centavos con los discos amontonados como pasteles dispuestos a caer sobre el plato y hacer sonar música bailable tipi tipi tim gracias por el recuerdo Bing Crosby Benny Goodman en un extremo del mostrador un recipiente tapado pastillas dulces para la tos sulfato de cafeína llamado sin sueño para no dormir caramelos cigarrillos cuchillas de afeitar aspirinas brumes seltzer alca seltzer las paredes decoradas con póster chicas en bañador rubias de grandes pechos y caderas esbeltas y rostros de cera con trajes de baño blancos que sujetan una botella de coca cola al tiempo que sonríen vea lo que puede tener con una coca cola en la larga barra saleros pimenteros botes de mostaza y servilletas de papel grifos de cerveza tras la barra y detrás las máquinas de café relucientes y humeantes sus indicadores de cristal señalando el nivel del café pasteles en recipientes de alambre y naranjas dispuestas en pirámides de a cuatro montones pequeños de post-toastis cornflakes apilados formando figuras los carteles escritos en tarjetas con mica brillante pasteles como los que solía hacer madre el crédito hace enemigos seamos amigos las señoras pueden fumar pero cuidado con las colillas coma aquí y mime a su mujer en un extremo las cazuelas las ollas de estofado patatas asado carne al horno cerdo asado de color gris listo para hacer lonchas mini o sushi o mae alcanzando una edad madura tras la barra el pelo rizado colorete y polvo sobre el rostro sudoroso preguntando qué va a ser en voz baja y suave pasándole luego el encargo al cocinero con un chillido de pavo real limpiando la barra con movimientos circulares sacando brillo a las grandes máquinas de café relucientes el cocinero se llama joe o cari o al está acalorado con la chaqueta blanca y el delantal las gotas de sudor brillan en la frente blanca bajo el blanco gorro de cocinero su humor es inestable habla rara vez levanta la vista un segundo cada vez que entra alguien limpia la parrilla aplasta una hamburguesa contra ella repite suavemente lo que le dice mae rasca la parrilla la limpia con un trozo de arpillera cambiante y silencioso mae es el contacto sonriendo irritada cercana a la explosión sonriendo pero con los ojos ausentes a menos que se trate de camioneros ellos son la espina dorsal del establecimiento los clientes van a los sitios donde paran los camiones a los camioneros no se les puede tomar el pelo ya se sabe ellos traen la clientela saben lo que hacen dales una taza de café amargo y no volverán a parar allí trátalos bien y regresarán mae sonríe realmente a los camioneros con toda su alma levanta la cabeza coqueta se arregla el pelo de la nuca para que sus pechos suban a levantar los brazos charla para pasar el rato hace referencia a grandes cosas grandes tiempos grandes bromas al nunca habla él no es ningún contacto a veces sonríe un poco al oír un chiste pero nunca se ríe alguna vez levanta la vista ante la vivacidad plasmada en la voz de mae y luego rasca la parrilla con una espátula rasca la grasa y la deja en el borde de hierro de una fuente aplasta una hamburguesa silbante con la espátula coloca el bollo abierto sobre la fuente para que se tueste y se caliente recoge unas rodajas de cebolla y las amontona encima de la carne y las plancha con la espátula pone la mitad del bollo encima de la carne unta la otra mitad con mantequilla derretida con un insulso aderezo de vinagre sujetando el bollo sobre la hamburguesa desliza la espátula bajo el fino trozo de carne le da la vuelta coloca encima la mitad que lleva mantequilla y deja caer la hamburguesa en un plato pequeño un cuarto de pepinillo en vinagre y dos olivas negras junto al bocadillo al lanza el plato por la barra como si fuera un tejo y rasca la parrilla con la espátula y observa taciturno la olla del estofado los coches pasan a toda velocidad por la carretera 66 matrículas de massachusetts tennessee roth island nueva york vermont ohio todos hacia el oeste coches buenos avanzando a 65 millas por hora allí va un corte parece un ataúd sobre ruedas si pero como tiran ves ese lasalle a mi que me den ese no pretendo ser el rey de la carretera me daría por satisfecho con un lasalle hablando de cochazos que te parece un cadillac es solo un poco más grande y un poco más rápido lo que es yo me quedaría con un cepril no es muy caro pero tiene clase y velocidad yo me quedo con el cepril pues mira aunque te parezca gracioso yo me quedaría con buik puik a mi me basta con ese pero hombre el precio anda como el del cepril pero no tiene el mismo nervio a mi eso me da igual yo no quiero saber nada con ningún coche de henry ford no me cae bien nunca me gustó un hermano mío trabajaba en la planta de automóviles tendrías que oír lo que dice bueno el cepril tiene nervio los cochazos de la carretera señoras lánguidas vencidas por el calor pequeños núcleos en torno a los que giran miles de bártulos cremas ungüentos con los que hidratarse sustancias colorantes en ampollas negro rosa rojo blanco verde plata para teñir el pelo cambiar el color de los ojos los labios las uñas cejas pestañas párpados aceite semillas y píldoras laxantes una bolsa llena de botellas jeringuillas píldoras polvos fluidos distintas clases de gel que permiten tener relaciones sexuales con tranquilidad con la seguridad con la seguridad de que serán inodoras e improductivas todo esto además de la ropa menudo incordio líneas de cansancio alrededor de los ojos líneas de descontento que bajan de la boca pechos que descansan pesadamente en pequeñas hamacas estómagos y muslos reventando dentro de cubiertas de goma y las bocas jadeantes los ojos oscos les disgustan el sol el viento y la tierra agraviadas por la comida y el cansancio odiando el tiempo que rara vez las muestra hermosas y siempre las envejece a su lado hombrecillos pantones con trajes claros y sombreros para más hombres limpios rosados de ojos confusos y preocupados ojos inquietos preocupados porque las fórmulas no dan resultado ansiosos de seguridad y sin embargo sintiendo que ésta está desapareciendo de la tierra en sus solapas insignias de lugares donde se alojan y de clubs sitios donde pueden ir y mediante la suma de un número de hombrecillos preocupados asegurarse a sí mismos que los negocios son algo noble y no el curioso robo ritual que saben que es que los hombres de negocios son inteligentes a pesar de las pruebas patentes de su estupidez que son amables y caritativos a pesar de los principios por los que se rigen los negocios rentables que sus vidas son ricas en lugar de las aburridas y sosas rutinas que conocen y que llegará el tiempo en el que dejarán de tener miedo y estos dos de camino a california van a ir a sentarse en el vestíbulo del hotel beverly wilshire a ver a la gente que envidian yéndose a contemplar las montañas montañas entérate y árboles enormes él con su expresión preocupada y ella pensando que el sol le resecará la piel van a ir a ver el océano pacífico y te apuesto 100.000 dólares a que él dirá no es tan grande como yo pensaba que sería y ella envidiará los cuerpos regordetes y jóvenes en la playa en realidad van a california para volver a casa para decir fulana estaba en la mesa de al lado en el trocadero está hecha un auténtico desastre pero la verdad es que viste bien y él he hablado con hombres de negocios respetables dicen que no hay nada que hacer hasta que nos libremos del tipo ese que está en la casa blanca y me lo dijo uno que estaba enterado figúrate que ya tienes sífilis salió en esa película de la warner aquel me dijo que ha conseguido trabajar en el cine durmiendo con todo el que le convenía oye ella se lo ha buscado pero los ojos preocupados nunca están en calma y la boca de hacer pucheros nunca se muestra contenta el cochazo que avanza 60 millas por hora quiero un refresco bueno allí delante hay un sitio o quieres parar crees que estará limpio todo lo limpio que puedes esperar en esta región dejada de la mano de Dios bueno supongo que algo embotellado estará bien el enorme coche chirría y frena hasta detenerse el hombre gordo y preocupado ayuda a salir a su mujer May les echa un vistazo rápido según entran y luego desvía sus ojos Al levanta la vista de la parrilla y vuelve a bajarla May sabe se van a beber un refresco de 5 centavos y van a protestar de que no está suficientemente frío la mujer usará 6 servilletas de papel y las tirará al suelo el hombre se atragantará y le intentará echar la culpa a May la mujer olfateará como si oliera carne podrida y luego se irán y pregonarán a partir de entonces que la gente del oeste es Oscar y May les tiene reservado un nombre para cuando esté a solas con Al les llama parásitos los camioneros esos son buena gente aquí viene uno grande de transportes espero que paren que me quiten el regusto de esos parásitos cuando yo trabajaba en aquel hotel de Alburquerque Al ya vi cómo roban toallas cubiertos jaboneras no lo puedo entender y alta citurno y dónde crees que sacan esos cochazos y todo lo demás crees que nacen así tú nunca tendrás nada el camión de transporte con un conductor y un relevo qué te parece si pasamos a tomar un café conozco este garito cómo vamos de tiempo llevamos adelanto para entonces ahí hay un viejo caballo de guerra que es la monda y tienen buen café el camión se detiene dos hombres vestidos con pantalones de montar color khaki botas chaquetillas cortas y gorras militares de visera brillante la puerta de tela mecálica se cierra con un golpe qué hay ma vaya vaya pero si es Bill el rata ¿cuándo has vuelto a este recorrido? hace una semana el otro hombre introduce una moneda en el fonógrafo mira cómo el disco se suelta y el plato sube para que caiga encima la voz de Bean Crosby dorada gracias por el recuerdo del calor del sol a la orilla pudiste haber sido un incordio pero nunca me aburriste y el conductor del camión le canta a Mae pudiste haber sido un poco bruta pero nunca fuiste una puta Mae se ríe ¿quién es tu colega Bill? es nueve en el itinerario ¿no? el otro mete otra moneda en el tragaperras gana cuatro fichas y las vuelve a meter se acerca la barra bueno ¿qué va a ser? una taza de café ¿qué pasteles tienes? crema de plátano de piña de chocolate y tarta de manzana uno de manzana espera ¿de qué es ese grande y ancho? Mae lo levanta y lo huele de crema de plátano corta un pedazo bien grande el hombre te la traga perras dice que sean dos de todo ahí van dos ¿sabes algo nuevo Bill? bueno aquí va uno lleva cuidado hay una señora delante no si este no es muy fuerte un chiquillo llega tarde a la escuela la maestra le pregunta ¿por qué llegas tarde? el crío contesta tuve que llevar una vaquilla que la montaran la maestra le dice ¿no podía haberlo hecho tu padre? el niño responde claro que sí pero no tan bien como el toro Mae chilla de risa carcajadas ásperas y escandalosas Al partiendo cebolla cuidadosamente sobre una tabla levanta los ojos y sonríe y luego vuelve a mirar hacia abajo camioneros buena gente van a dejar un cuarto de dólar cada uno de propina para Mae 15 centavos por un café y un trozo de pastel y 25 para Mae y ni siquiera están intentando camelársela sentados juntos en los taburetes las cucharas sobresaliendo de las tazas de café pasando el rato y Al restregando la parrilla escucha sin hacer comentarios la voz de Bing Crosby se interrumpe el plato baja y el disco vuelve a su lugar en el montón la luz violeta se apaga la moneda que ha puesto el mecanismo en marcha que ha hecho que Bing cante y una orquesta toque se desliza entre los puntos de contacto y va a caer a la caja donde se suman las monedas estos 5 centavos al revés que la mayoría del dinero han sido el responsable material de una reacción la válvula de la máquina de café arroja vapor el compresor de la máquina del hielo resopla quedamente un rato y después calla el ventilador eléctrico del rincón hostila su cabeza lentamente de un lado a otro bañando la habitación con una brisa cálida en la carretera en las 66 los coches pasan veloces hace un rato para un coche de Massachusetts dijo Mike Bill el rata cogió su taza por el borde de modo que la cuchara quedó apresada entre dos dedos aspiró una bocanada de aire junto con el café para enfriarlo deberías estar por las 66 hay coches de todo el país todos en dirección oeste nunca había visto tantos antes y se ven algunos preciosos hemos visto esta mañana un accidente dijo su compañero un coche grande un Cadillac modelo especial y precioso bajo de color crema coche de lujo chocó contra un camión plegó completamente el radiador debía de ir a 90 millas por hora el conductor se clavó el volante y se quedó meneándose como una rana colgando de un gancho una preciosidad de coche muy bonito ahora se lo quedará cualquiera por una miseria el conductor iba solo Al levantó la vista de su trabajo averió el camión dios si ni siquiera era un camión era uno de esos coches partidos por la mitad lleno de fogones sartenes colchones niños y gallinas iban al oeste aquel nos adelantó a 90 se puso en dos ruedas para pasarnos y venía un coche así que se desvió y arremetió contra el camión conducía como si estuviera borracho perdido dios el aire se llenó de ropas de cama de gallinas y niños mató a uno de ellos nunca he visto semejante barullo frenamos el que conducía el camión se quedó de pie mirando al niño muerto no se lo podía sacar ni una palabra completamente ido dios todopoderoso la carretera está llena de esas familias yendo hacia el oeste nunca había visto tantas iba de mal en peor me gustaría saber de dónde diablos salen y a mí a dónde van dijo Mae a veces paran aquí a poner gasolina pero casi nunca compran nada más la gente dice que roban nosotros no dejamos nada por en medio y nunca nos han robado Bill masticando su pastel miró a la carretera por la ventana tapada con tela metálica más vale que vigiles las cosas aquí llegan unos de esos un Nash de 1926 salía de la carretera pesadamente el asiento trasero estaba tapado casi hasta arriba con sacos ollas y sartenes y encima de todo iban dos niños aplastados contra el techo sobre el coche había un colchón y una tienda de campaña plegada los palos de la tienda iban atados a los estribos el coche se estacionó junto a los surtidores de gasolina un hombre de pelo negro y el rostro como cortado con un hacha se apeó lentamente y los dos críos resbalaron por la carga hasta llegar al suelo Mae rodeó la barra y se quedó en la puerta el hombre llevaba pantalones grises de lana y una camisa azul oscurecida por el sudor de la espalda y bajo los brazos los niños llevaban solo unos monos andrajosos y remendados tenían el pelo claro de punta todo alrededor de la cabeza casi cortado al cero en el rostro mostraban churretes de polvo fueron directamente al charco barroso bajo la manguera y enterraron los pies en el barro el hombre preguntó ¿podemos coger agua señora? un gesto de irritación cruzó el rostro de Mae claro sírvanse habló quedamente por encima del hombro voy a vigilar la manguera clavó la vista en el hombre mientras este desenroscaba la tapa del radiador y metía la manguera la mujer que se había quedado en el coche de cabello muy rubio dijo mira a ver si lo puedes comprar aquí el hombre cerró el grifo de la manguera y volvió a colocar el tapón los chiquillos se apoderaron de la manga apuntaron hacia debajo y bebieron sedientos el hombre se quitó el sucio sombrero negro y se quedó con una curiosa humildad delante de la puerta ¿nos haría el favor de vendernos una barra de pan señora? esto no es una tienda de comestibles dijo Mae tenemos el pan para hacer bocadillos lo sé señora insistía con humildad necesitamos pan y nos han dicho que no hay ningún sitio más hasta bastante más lejos si le vendemos pan nos va a faltar el tono de Mae comenzaba a ser vacilante tenemos hambre dijo el hombre ¿por qué no compran bocadillos? los tenemos muy buenos de hamburguesa nos encantaría poder hacerlo señora pero no podemos tenemos que comer todos por 10 centavos y añadió avergonzado tenemos muy poco dinero no puede comprar una barra por 10 centavos solo las tenemos de 15 dijo Mae Al gruñó a su espalda por Dios Mae dales el pan nos vamos a quedar sin pan antes de que llegue el camión bueno pues que falte maldita sea dijo Al y miró osco a la ensalada de patatas que estaba preparando Mae encogió sus hombres regordetes y miró a los camioneros para mostrarles por lo que tenía que pasar sujetó la puerta abierta y el hombre entró trayendo consigo olor a sudor los chiquillos se colocaron detrás de él se acercaron inmediatamente al recipiente de caramelos y se quedaron mirando con fijeza no con anhelo ni esperanza ni siquiera con deseo simplemente como asombrados de que semejantes cosas pudieran existir eran iguales de tamaño y sus rostros eran idénticos uno de ellos se rascó el tobillo polvoriento con las uñas de los dedos del otro pie el otro le susurró algo quedamente y entonces los dos estiraron los brazos hasta que sus puños apretados metidos en los bolsillos del mono se marcaron a través de la fina tela azul mae abrió un cajón y sacó una larga barra envuelta en papel encerado esta es de 15 centavos el hombre se colocó el sombrero en la cabeza de nuevo respondió con su humildad inflexible maría el favor de cortarme un trozo de 10 centavos al dijo con un gruñido maldita sea mae dale la barra entera el hombre se volvió hacia al no queremos comprar 10 centavos de pan lo tenemos estrictamente calculado para llegar hasta california puede quedársela por 10 centavos dijo mike con acento resignado eso sería robarle señora cójalo venga él dice que se lo quede empujó la barra envuelta por encima del mostrador el hombre sacó de su bolsillo trasero una bolsa de cuero oscuro desató las cuerdas y la abrió pesaba llena de monedas grandes y billetes grasientos les parecerá extraño que sea tan agarrado se disculpó nos quedan mil millas por delante no sabemos si conseguiremos llegar hurgó en la bolsa con el dedo índice encontró una moneda de 10 centavos y la cogió al ponerla en el mostrador vio que había sacado un centavo al mismo tiempo estaba a punto de guardarlo de nuevo en la bolsa cuando su mirada cayó sobre los niños paralizados ante el mostrador de los caramelos se acercó con calma a ellos señaló unos palos de menta rayados que había en la caja esos caramelos son de a centavos señora más se acercó y miró ¿cuáles? esos de ahí de rayas los pequeños levantaron los ojos hacia el rostro de Mae y dejaron de respirar tenían la boca ligeramente abierta y rígidos los cuerpos medio desnudos ah esos no no son dos por un centavo bien deme dos señora depositó el centavo de cobre cuidadosamente sobre la barra los niños dejaron escapar el aliento contenido suavemente Mae les ofreció los dos palos largos de caramelo cogedlos animó el hombre alargaron la mano con timidez cada uno cogió un palo y los sujetaron pegados a sus lados sin mirarlos pero se miraron el uno al otro las comisuras de sus labios mostraron vergonzosos una sonrisa rígida gracias señora el hombre cogió el pan y salió con los niños marchando estirados detrás de él sosteniendo los palos a rayas rojas pegados estrechamente contra sus piernas saltaron como ardillas por encima del asiento delantero y se acomodaron encima de la carga desaparecieron de la vista como ardillas en una madriguera el hombre se sentó puso en marcha el coche y con un motor rugiente y una nube de aceitoso humo azul el viejo Nash volvió a la carretera y siguió adelante hacia el oeste desde el interior del restaurante los camioneros Mae y Al le siguieron con los ojos Bill fue el primero en reaccionar esos caramelos no eran dos por un centavo dijo ¿acaso es asunto tuyo? replicó Mae torbamente cada uno vale cinco centavos insistió Bill hay que ponerse en marcha dijo el otro se nos está yendo el tiempo buscaron en sus bolsillos Bill dejó una moneda en la barra y su compañero la miró volvió a buscar en su bolsillo y puso otra moneda se volvieron y caminaron hacia la puerta hasta otra dijo Bill Mae le llamó espera un momento te dejas el cambio vete al cuerno dijo Bill y la puerta se cerró con un golpe Mae les contempló mientras montaban en el enorme camión y este empezaba a moverse lento en primera luego oyó el chigirro al cambiar marchas y el camión alcanzó su velocidad de crucero Al llamó suavemente él levantó la vista de la hamburguesa que estaba aplastando y envolviendo entre papeles encerados ¿qué pasa? mira ella señaló las monedas que habían quedado junto a las tazas dos de medio dólar Al se acercó y miró y luego volvió a su trabajo camioneros dijo Mae reverentemente y después de ellos parásitos las moscas daban pequeños topetazos contra la tela metálica y se alejaban zumbando el compresor resopló un poco y luego cayó por las 66 corría el tráfico camiones coches finos de línea aerodinámica y cacharros y pasaban con un silbido minoso Mae recogió los platos y sacudió las migas de pastel en un cubo encontró un paño húmedo y limpió la barra con movimientos circulares sus ojos seguían en la carretera por donde la vida pasaba silbando Al se secó las manos en el delantal miró un papel pegado en la pared encima de la parrilla había en el papel tres líneas de marcas en columnas Al contó la línea más larga caminó por detrás del mostrador hasta la caja marcó la tecla de 90 y sacó un puñado de monedas de 5 centavos ¿qué vas a hacer? preguntó Mae el número 3 está a punto de soltar el premio dijo Al se dirigió a la tercera máquina tragaperras y fue metiendo sus monedas y a la quinta vez que giraron las ruedas las tres barras subieron y el fondo se disparó Al reunió el gran puñado de monedas y volvió al mostrador las dejó caer en la caja registradora y la cerró de golpe entonces volvió a su sitio y tachó la línea de puntos ¿juegan más en la número 3 que en las otras? comentó quizá debería irlas alternando levantó una tapadera y removió el estofado que hervía a fuego lento me pregunto qué harán cuando lleguen a California dijo Mae ¿quién es? ¿estos que acaban de pasar por aquí? sabe Dios replicó Al ¿crees que encontrarán trabajo? ¿cómo diablos quieres que lo sepa? preguntó Al ella miró con fijeza hacia el este a la carretera aquí viene uno de los transportes doble ¿pararán? espero que sí y mientras el gigantesco camión se salía pesadamente de la carretera y se detenía Mae cogió el paño y limpió la barra en toda su longitud también le dio un par de friegas a la reluciente máquina de café y subió el gas de la máquina alzacó un puñado de rabanitos y comenzó a pelarlos el semblante de Mae expresaba alegría cuando la puerta se abrió y entraron los dos camioneros uniformados ¿qué hay hermana? para ningún hombre soy yo una hermana replicó Mae se echaron a reír y Mae también rió ¿qué vais a tomar muchachos? una taza de café ¿qué pasteles tienes? crema de piña de plátano de chocolate y tarta de manzana dame uno de manzana no espera ¿de qué es eso grande y gordo? Mae levantó el pastel y lo lió de crema de piña respondió bueno cortame un trozo de ese los coches corrían con un silbido siniestro por la carretera 66 capítulo 16 los Jodd y los Wilson continuaron juntos hacia el oeste el Reno y Brightport Clinton Elk City Sire y Texola ahí alcanzaron la frontera y dejaron atrás Oklahoma ese día los coches avanzaron sin pausa por el Pank Halt de Texas Samrock y Alan Reed Groom y Jarnel pasaron por Amarillo al final de la tarde siguieron adelante demasiado y cuando acamparon ya anochecía estaban cansados polvorientos muertos de calor la abuela tuvo convulsiones causadas por alta temperatura y se encontraba débil cuando se detuvieron esa noche Alan robó un tablón de una cerca y lo colocó como una viga sobre el camión enganchándolo a ambos extremos esa noche no comieron más que unas galletas duras y frías que habían guardado del desayuno cayeron como muertos en los colchones y durmieron con la ropa puesta los Wilson ni siquiera montaron la tienda de campaña los Jod y los Wilson volaron por el Pantal de campos grises y ondulantes señalados y atravesados por las huellas de viejas inundaciones volaron saliendo de Oklahoma y a través de Texas las tortugas avanzaban lentas entre el polvo y el sol azotaba la tierra que despedía una sola ola de calor de sí misma cuando en el crepúsculo el calor abandonaba el cielo durante dos días las dos familias corrieron sin cesar pero al llegar el tercer día las distancias se hicieron demasiado grandes y les obligaron a adoptar una nueva técnica de vida la carretera se transformó en su hogar y el movimiento en su medio de expresión poco a poco se fueron acomodando a una vida distinta primero Ruth y Winfield después Al luego Connie y Rose of Sharon y por último los mayores la tierra oscilaba como si de un oleaje inmóvil se tratara o al Dorado Vega Bossy y Glendio fin de Texas al frente a Nuevo México y las montañas que se elevaban en la lejanía contra el cielo y las ruedas de los coches rechinaban al tomar las curvas los motores se recalentaban y el vapor salía despedido por los bordes de las tapas de los radiadores llegaron penosamente al río Pecos y lo cruzaron por Santa Ana y siguieron otras veinte millas Al Joach conducía el turismo y cuanto a él viajaban su madre y Rose of Sharon delante de ellos se arrastraba el camión el cálido aire se plegaba en olas encima de la tierra y las montañas estremecían en el calor Al conducía languidamente acurrucado en el asiento la mano relajada encima de la barra que cruzaba el volante llevaba el sombrero gris inclinado sobre un ojo dándole un aire increíblemente presumido mientras conducía se volvía y escupía por el lado de vez en cuando madre a su lado había juntado las manos en su regazo y se había retirado en lugar desde el que poder resistir el cansancio con el cuerpo relajado dejaba este y a la cabeza oscilar libremente con el movimiento del coche entrecerraba los ojos fijos en las montañas Rose of Sharon se abrazaba contra el movimiento del coche con los pies apretados contra el suelo y su codo derecho apoyado con firmeza en la puerta su rostro rollizo se tensaba ante el bamboleo y su cabeza oscilaba bruscamente porque los músculos del cuello estaban tensos trataba de arquear todo su cuerpo hasta formar un recipiente rígido en el que proteger al feto de los golpes volvió la cabeza hacia su madre madre dijo los ojos de madre recobraron su luz y ella dirigió su atención a Rose of Sharon contempló el rostro tenso cansado lleno y sonrió madre dijo la muchacha cuando lleguemos vais a recoger fruta a todos y a vivir como en el campo ¿verdad? madre sonrió con un poco de sarcasmo aún no hemos llegado dijo no sabemos cómo va a ser hay que esperar a verlo yo y Connie no queremos vivir en el campo dijo la joven ya tenemos pensado lo que vamos a hacer por un momento una leve preocupación asomó en el semblante de madre ¿nos quedáis con nosotros? ¿con la familia? preguntó bueno Connie y yo hemos estado hablando de todo esto madre queremos vivir en una ciudad continuó excitada Connie conseguirá trabajo en una tienda o quizá en una fábrica iba a estudiar en casa puede que radio hasta convertirse en un experto y poder tener más adelante su propia tienda iremos al cine siempre que nos apetezca y Connie dice que cuando yo vaya a tener el niño vendrá un médico y que según cómo vaya la cosa iré a un hospital vamos a tener un coche uno pequeño y después de que él estudie por la noche pues será bonito Connie arrancó una página de un historias de amor del oeste y va a pedir que le envíen información para hacer un curso porque mandar la hoja no cuesta nada lo dice allí en el cupón yo lo he visto y fíjate cuando haces ese curso hasta te consiguen un trabajo es un curso de radios un trabajo limpio y agradable y con futuro vamos a vivir en la ciudad para ir al cine cuando queramos y bueno yo tendré una plancha eléctrica y las cosas para el bebé serán todas nuevas Connie dice que será todo nuevo blanco y bueno ya has visto las cosas que hay para bebés en el catálogo quizá justo al principio mientras Connie tenga que estudiar en casa no será tan fácil pero bueno para cuando llegue el niño quizá haya terminado de estudiar y tengamos una casa pequeñita nada lujoso pero queremos que esté bien para el niño su rostro brillaba de entusiasmo y pensé bueno pensé que quizá podríamos todos ir a vivir a la ciudad y cuando Connie tenga la tienda a lo mejor Al podría trabajar para él los ojos de madre no habían abandonado ni un instante la cara sonrojada madre vio crecer la estructura y la siguió no queremos que estés lejos de nosotros dijo no es bueno que las familias se separen yo trabajar para Connie bufó Al qué tal si Connie trabaja para mí se cree que es el único cabrón que puede estudiar por la noche de pronto madre pareció comprender que todo era un sueño volvió la cabeza de nuevo hacia adelante y relajó el cuerpo pero la leve sonrisa quedó flotando alrededor de sus ojos me pregunto cómo se encontrará hoy la abuela dijo Al se puso tenso al volante el motor había empezado a vibrar ligeramente aumentó la velocidad y la vibración creció al tiempo retardó el encendido y escuchó y luego aceleró un momento y escuchó la vibración creció hasta convertirse en un golpeteo metálico Al tocó el claxon y sacó el coche de la carretera delante el camión frenó y dio marcha atrás lentamente tres coches pasaron a toda velocidad hacia el oeste los tres hicieron sonar la bocina y el último conductor se inclinó hacia afuera y gritó ¿se cree que este es sitio para parar? Tom acercó el camión se bajó y se dirigió al turismo desde la parte trasera del cargado camión varias cabezas miraron hacia abajo Al retardó el encendido y escuchó el motor al ralentí ¿qué ocurre Al? preguntó Tom Al aceleró el motor escucha el golpeteo se hizo más audible Tom lo escuchó adelanta el encendido y sobre el ralentí dijo él abrió el capó y metió la cabeza adentro ahora acelera escuché un segundo y luego cerró el capó si Al creo que tienes razón dijo el cojinete de la biela ¿verdad? eso parece dijo Tom le puse aceite en abundancia protestó Al bueno pues no le ha llegado ahora está más seco que una mona mira lo único que se puede hacer es sacarla yo voy a seguir un poco hasta encontrar algún lugar llano donde acampar tú sígueme muy despacio que no se vaya a romper el cárter ¿en serio? preguntó Wilson mucho respondió Tom y tras subir al camión se puso en marcha y avanzó lentamente no sé por qué se ha salido dijo Al yo le puse bien de aceite Al sabía que la culpa era suya sintió que les había fallado no ha sido culpa tuya dijo madre tú le has hecho todo bien y luego preguntó un poco tímidamente ¿es de verdad tan grave? bueno es difícil sacarla y necesitamos una biela nueva o un antifriccionante para esta lanzó un profundo suspiro te aseguro que me alegro de que Tom esté aquí yo nunca he ajustado un cojinete espero que Tom lo haya hecho había junto a la carretera un enorme cartel de anuncio rojo un poco más adelante que proyectaba una gran sombra rectangular Tom desvió el camión salió de la carretera y pasó la cuneta poco profunda y se estacionó a la sombra bajó y espero que llegara Al ahora ve con cuidado aconsejó ve despacio o le romperás también una ballesta el rostro de Al se tornó rojo de furia estranguló el motor maldita sea gritó yo no he quemado este cojinete ¿qué quieres decir con eso de que también me cargaré una ballesta? Tom sonrió no eches las patas por alto dijo no he querido decir nada solo que llevarás cuidado con la cuneta él masculló mientras llevaba muy poco a poco el coche hasta abajo y remontaba la cuneta por el otro lado no se te ocurra darle a nadie la idea de que he sido yo el que he quemado ese cojinete el motor hacía ya un ruido escandaloso Al aparcó a la sombra y apagó el motor Tom levantó el capó y lo enganchó para que quedara abierto ni siquiera podemos empezar a trabajar hasta que se enfríe dijo los demás fueron saliendo de los vehículos y se reunieron alrededor del turismo padre preguntó ¿cómo es de grave? y se puso en cuclillas ¿alguna vez has ajustado uno? se volvió Tom hacia él no respondió nunca pero sí que he sacado el cárter bueno hay que romper el cárter y sacar la biela dijo Tom luego tenemos que comprar la pieza afilarla igualarla y ajustarla es trabajo para un día tenemos que volver al último sitio que pasamos a Santa Rosa para comprar la pieza Alburquerque está a unas 75 millas vaya por Dios mañana es domingo no podremos hacer nada la familia quedó en silencio Ruthi se acercó sin hacer ruido y miró el motor esperando ver la pieza rota Tom continuó quedamente mañana es domingo el lunes compraremos la pieza y probablemente no la pondremos no la podremos poner hasta el martes no tenemos herramientas que nos faciliten en el trabajo va a ser complicado la sombra de un buitre pasó sobre la tierra y todos miraron al negro pájaro que surcaba el cielo lo que me da miedo es que nos quedemos sin dinero y no podamos llegar dijo padre hemos de comer y comprar gasolina y aceite si se acaba el dinero no sé lo que vamos a hacer me parece que es culpa mía intervino Wilson este maldito cacharro me ha dado problemas desde el principio ustedes se han portado bien con nosotros deberían recoger sus cosas y seguir adelante Sair y yo nos quedamos ya se nos ocurrirá algo no queremos fastidiarles los planes no vamos a hacer eso dijo padre lentamente somos casi de la familia el abuelo murió en su tienda no les hemos causado más que molestias hemos sido un estorbo dijo Sair y con cansancio Tom lió despacio un cigarrillo lo observó y lo encendió se quitó la estropeada gorra y se enjugó la frente tengo una idea dijo quizá no le guste a nadie pero ahí va cuanto más cerca lleguemos de California más pronto empezará a correr el dinero ese coche puede ir dos veces más deprisa que el camión esta es mi idea sacamos algunas cosas del camión y os vais todos menos el predicador y yo yo y casi nos quedamos aquí arreglamos el coche y continuamos día y noche y ya os alcanzaremos o si no nos encontramos en la carretera de todas formas ya estaréis trabajando si tenéis avería no tenéis más que acampar junto a la carretera hasta que lleguemos peor no puede ser y si conseguís llegar tendréis trabajo y todo será más fácil casi puede echarme una mano con el coche y podremos ir muy deprisa la familia consideró la propuesta reunida el tío John se acuclilló al lado de padre ¿no necesitas que te ayude con esa biela? preguntó Al tú misma has dicho que nunca has arreglado ninguna eso es verdad admitió Al lo único que necesitarás es una espalda fuerte quizá el predicador no quiera quedarse bueno quien sea a mí me da igual dijo Tom padre rascó la tierra seca con el dedo índice me da la impresión de que Tom tiene razón dijo no sirve de nada que nos quedemos todos aquí podríamos avanzar cincuenta cien millas antes de que anochezca ¿cómo nos vais a encontrar? preguntó madre preocupada estaremos en la misma carretera la tranquilizó Tom es la sesenta y seis hasta el final hasta un lugar llamado Buckersfield lo he visto en el mapa que tenemos hay que seguir la carretera recta hasta allí sí pero cuando llegamos a California y tengamos que coger alguna otra carretera no te preocupes le aseguró Tom os encontraremos California no es el mundo pues en el mapa parece muy grande insistió madre John ¿ves alguna razón en contra? le pidió consejo padre no contestó John Wilson es su coche ¿tiene alguna objeción a que mi hijo lo arregle y venga después con él? nada en absoluto respondió Wilson parece que ustedes ya nos han ayudado todo lo que podían no veo por qué no puede echarle un cable a su hijo podéis estar trabajando y consiguiendo algo de dinero si nos alcanzamos antes dijo Tom imagínate que nos quedamos todos aquí no hay agua cerca y el coche no podemos moverlo pero si conseguís llegar y encontráis trabajo pues tendréis dinero o quizá una casa donde vivir ¿qué le parece Cassie? ¿quiere quedarse conmigo y echarme una mano? yo quiero hacer lo que sea mejor para ustedes dijo Cassie ustedes me acogieron y me han traído hasta aquí haré lo que mejor les parezca bueno si se queda tendrá que tumbarse de espaldas y llenarse la cara de grasa advirtió Tom no hay ningún problema bien si es esto lo que vamos a hacer más vale que nos pongamos en marcha opinó padre podemos apurar quizá unas 100 millas antes de detenernos yo no voy se plantó madre delante de él ¿qué quieres decir con eso? tienes que venir y cuidar de la familia padre estaba asombrado ante esta insubordinación madre se acercó al turismo y se agachó al suelo del asiento trasero sacó una barra de hierro y la balanceó en la mano con facilidad no voy a ir repitió te digo que tienes que venir hemos tomado una decisión madre adquirió una expresión resuelta dijo quedamente de la única forma que conseguirás que vaya es a golpes volví a mover lentamente la barra y te pondré en evidencia padre porque no pienso estarme quieta mientras me pegas llorando y suplicando me voy a defender de todas formas no estés tan seguro de poder darme una paliza y si me vences juro por dios que esperaría que me des la espalda o estés sentado y te abriré la cabeza con un cubo juro porque es un jesucristo que lo haré padre miró al grupo sin saber qué hacer es una descarada dijo nunca la había visto tan deslenguada ruti soltó una risita aguda la barra osciló provocativamente de un lado a otro en la mano de madre venga dijo madre has tomado una decisión vamos ven a pegarme inténtalo si quiera pero no me voy y si lo hago no vas a volver a dormir porque estaré continuamente esperando y en el momento que se te cierren los ojos te atizaré con un madero maldita descarada murmuró padre y eso que ni siquiera es joven el grupo completo observaba la revuelta contemplaron a padre esperando que estallara toda su furia miraron sus manos relajadas para verlas transformarse en puños y la cólera de padre no creció y sus manos permanecieron colgando a sus lados al cabo de un momento todos supieron que madre había ganado y madre también lo supo madre ¿qué es lo que te preocupa? preguntó Tom ¿por qué haces esto? ¿qué pasa contigo? ¿te vas a volver contra nosotros? el rostro de madre perdió algo de su dureza pero sus ojos seguían mostrándose fieros ¿habéis decidido esto sin pensarlo demasiado? explicó madre ¿qué nos queda en el mundo? nada sino nosotros mismos nada sino la familia partimos y el abuelo se fue derecho a la tumba y ahora en un momento queréis dividir a la familia madre os íbamos a alcanzar gritó Tom no íbamos a separarnos mucho tiempo madre balanceó la barra imagínate que estuviéramos acampados y pasarais de largo que nosotros continuáramos ¿dónde podríamos dejar recado? ¿cómo sabríais dónde preguntar? tenemos por delante un camino amargo la abuela está enferma está ahí arriba en el camión pidiendo ya una pala para su tumba está agotada nos enfrentamos a un camino largo y difícil pero podríamos estar ganando dinero dijo el tío John podríamos tener algo ahorrado para cuando llegara el resto los ojos de todos se volvieron hacia madre de nuevo ella tenía la fuerza y había tomado el control el dinero que ganáramos no serviría de nada dijo lo único que tenemos de valor es la familia sin dividir igual que las vacas de un rebaño se agrupan juntas cuando los lobos andan al acecho no temo a nada mientras estemos aquí todos los que seguimos con vida pero no pienso consentir que nos separemos los Wilson están con nosotros y el predicador también no puedo decir nada si se quieren marchar pero si alguno de mi familia quiere dividirnos lo impediré con esta barra y todas mis fuerzas su tono era frío y no admitía discusión madre no podemos acampar todos aquí intentó calmar la Tom no hay agua ni siquiera hay sombra la abuela necesita estar a la sombra de acuerdo concedió madre seguiremos adelante pasaremos en el primer lugar donde haya agua y sombra y el camión regresará te llevará a la ciudad a comprar la pieza y te volverá a traer no vas a ir andando bajo el sol y no permito que vayas solo si tienes cualquier problema habrá alguien de tu familia para ayudarte Tom estiró los labios sobre los dientes y luego los separó con un chasquido extendió las manos en un gesto de impotencia y las dejó caer a sus lados padre dijo si te la cogieras rápidamente por un lado y yo por el otro y todos los demás se le tiraran encima y la abuela saltara en lo alto del montón quizá podríamos reducir a madre sin que matara más de dos o tres de nosotros con esa barra pero si no estás dispuesto a que te aplaste la cabeza creo que madre nos tiene cogidos Dios una persona decidida puede hacer lo que quiera con un montón de gente tú ganas madre suelta ya esa barra antes de que le hagas daño a alguien madre miró sorprendida la barra de hierro su mano tembló dejó caer su arma al suelo y Tom con un cuidado exagerado la recogió y la metió de nuevo en el coche padre ponte de pie dijo Al llévate a la familia y cuando hayáis acampado vuelve aquí con el camión yo y el predicador iremos quitando el cárter luego si nos da tiempo podemos ir corriendo a Santa Rosa y tratar de comprar una biela quizá podamos siendo sábado por la noche ahora moveos deprisa a ver si nos da tiempo a ir déjame que saque la llave inglesa y los alicates del camión tocó por debajo del coche y sintió el grasiento cárter ah sí déjame una lata ese cubo viejo para recoger el aceite no vayamos a perderlo Al le pasó el cubo y Tom lo colocó bajo el coche y aflojó el tapón del aceite con unos alicates el aceite negro corrió por su brazo mientras se enroscaba el tapón con los dedos y luego el negro río cayó silenciosamente al cubo Al tenía la familia apilada en el camión para cuando el cubo estuvo medio lleno Tom con el rostro manchado ya de aceite se asomó entre las ruedas vuelve rápido gritó cuando el camión cruzó suavemente la cuneta poco profunda y se alejó arrastrándose él estaba aflojando los tornillos del cárter Tom giraba cada tornillo una sola vez soltándolos con regularidad para que no se rompiera la junta el predicador se puso de rodillas al lado de las ruedas ¿qué puedo hacer? en este momento nada en cuanto haya salido todo el aceite y todos los tornillos estén sueltos me puede ayudar a sacar el cárter se revolvió bajo el coche aflojando los tornillos con una llave inglesa y girándolos luego con los dedos los dejó enganchados para que el cárter no se cayera pero muy sueltos el suelo aún está caliente aquí debajo dijo Tom y añadió casi ha estado usted muy callado estos últimos días ¿cómo es eso? al principio de encontrarnos hacía usted un discurso cada media hora más o menos y este último par de días no ha llegado a decir ni diez palabras ¿qué le pasa? se está quemando casi estaba estirado sobre el estómago mirando debajo del coche descansaba en el dorso de una mano la barbilla erizada con una barba rala tenía el sombrero echado hacia atrás de manera que le cubría la nuca cuando era predicador hablé suficiente para el resto de mi vida replicó sí pero también decía cosas sensatas estoy muy preocupado dijo casi cuando iba por ahí predicando ni siquiera me daba cuenta pero la verdad es que tenía bastantes mujeres si ya no voy a predicar tengo que casarme Tommy lo que me pasa es que necesito estar con una mujer con urgencia yo también confesó Tom mire el día que salí de McAllister estaba que echaba humo te seguía una chica una putilla como si fuera un conejo no le voy a decir lo que pasó no puedo decírselo a nadie ya sé lo que pasó se echó a reír casi una vez fui al desierto a ayunar y cuando volví me pasó exactamente la misma puñetera cosa y un cuerno dijo Tom bueno en cualquier caso me ahorré el dinero y le di una carrera a aquella chica pensó que estaba loco debía haberle pagado pero solo tenía cinco dólares ella dijo que no quería dinero ahora métase aquí debajo y sujételo yo lo aflojo luego usted saca ese tornillo y yo saco este de mi lado y lo bajamos despacio cuidado con una junta ve sale de una pieza estos dos que viejos solo tienen cuatro cilindros una vez desmonte uno los cojinetes principales son tan grandes como melones ahora hacia abajo sujételo súbala y tire de esa junta que se ha enganchado despacio con cuidado ya está el grasiento cárter quedó en el suelo entre los dos aún con un poco de aceite en los recovecos Tom metió la mano en una de las cavidades anteriores y sacó algunos trozos rotos de antifriccionante aquí está dijo hizo girar el antifriccionante entre sus dedos el cigüeñal está subido mire atrás y coja la manivela gírala hasta que yo le diga casi se puso en pie encontró la manivela y la ajustó preparado agarre despacio un poco más un poco más ahí casi se arrodilló y volvió a mirar por debajo Tom hizo sonar el cojinete de la biela contra el cigüeñal ahí está ¿por qué crees que ha pasado esto? preguntó casi y yo que sé este coche lleva 13 años en la carretera en el cuenta kilómetros pone 60.000 millas eso significa 160 y Dios sabe cuántas veces habrán retrasado los números se calienta a lo mejor alguien dejó que el nivel de aceite bajara y simplemente se sale sacó los pasadores y ajustó la llave inglesa en un tornillo del cojinete hizo fuerza y la llave se le resbaló un desgarrón largo apareció en el dorso de su mano Tom lo miró la sangre fluía sin pausa de la herida y se juntaba con el aceite y caía en el cárter qué mala suerte dijo casi quieres que yo haga eso mientras te vendas la mano ni hablar nunca he arreglado un coche en mi vida sin cortarme ahora que me he cortado ya no tengo que preocuparme más volvió a ajustar la llave ojalá tuviera una llave de media luna dijo y aporreó la llave con el canto de la mano hasta que los tornillos se aflojaron los sacó y los puso en el cárter junto con los tornillos de este y los pasadores aflojó los tornillos del cojinete y tiró del pistón hasta sacarlo colocó el pistón y la biela en el cárter ya está por fin se retorció para salir de debajo del coche y tiró a la vez del cárter se limpió la mano con un trozo de arpillera e inspeccionó el corte sangrando como un hijo de puta dijo bueno yo sé cómo pararlo orino en la tierra cogió un poco del barro resultante y lo aplicó sobre la herida la sangre siguió manando un momento y luego el flujo se cortó es lo mejor que hay en el mundo para cortar la sangre dijo también son buenas las telas de araña dijo casi ya lo sé pero aquí no hay telarañas y en cambio siempre puedes conseguir pis entonces sentó en el estribo y examinó el cojinete roto para dejarlo bien solo hemos de encontrar un Dodge de 1925 comprar una biela de segunda mano y algunas piezas de relleno al debe haber ido bien lejos la sombra del cartel se extendía ya unos 20 metros más allá la tarde se prolongaba casi tomó asiento en el estribo y miró hacia el oeste dentro de nada vamos a estar en las altas montañas dijo y quedó en silencio unos minutos luego exclamó Tom ¿sí? Tom he estado controlando los coches en la carretera los que adelantamos y los que han adelantado los he ido contando ¿qué ha ido contando? Tom hay cientos de familias como nosotros todos yendos al oeste me he fijado nadie va hacia el este nadie entre todos esos cientos ¿te habías dado cuenta? sí ya me he fijado pero si es como como si huyeran de los soldados parece que el país entero se traslada sí contestó Tom el país entero está en marcha nosotros también bueno imagínate que estas familias y todos los demás imagínate que no haya trabajo allí para ellos maldita sea gritó Tom ¿qué quieres que le diga? yo me limito a poner un pie delante del otro es lo que hice durante cuatro años en McAllister nada más que celda adentro celda afuera y comedor adentro y comedor afuera qué barbaridad pensé que sería distinto cuando saliera allí dentro no te podías permitir el lujo de pensar en nada para que no te diera un ataque de alegría y ahora tampoco te lo puedes permitir se volvió hacia casi ese cojinete se ha salido no sabíamos que se estaba saliendo así que estábamos tranquilos ahora está fuera y lo vamos a arreglar y le juro que es igual para todo lo demás no pienso preocuparme no puedo ese trozo pequeño de hierro y antifriccionante lo ve lo ve bien pues es la única puñetera cosa que tengo en la cabeza ¿dónde diablos estará Al? casi dijo mira Tom qué mierda es tan difícil decir cualquier cosa Tom levantó la plasta de barro de su mano y la arrojó al suelo los bordes de la herida estaban llenos de tierra miró de soslayo al predicador se está preparando para soltar un sermón dijo Tom venga adelante me gustan los sermones había un zelador que se pasaba la vida soltando sermones a nosotros no nos hacía daño y él se quedaba a la mar desatisfecho ¿qué está intentando decir? casi se pellizcó el dorso de los dedos largos y nudosos están sucediendo cosas y la gente está haciendo cosas esa gente que va poniendo un pie delante del otro como tú dices no piensan a dónde van como tú dices pero todos llevan la misma dirección exactamente la misma y si te paras a escuchar podrás oír un movimiento un deslizarse un roce y una inquietud están sucediendo cosas de las que la gente que las provoca no tiene ni la menor idea todavía ahora va a salir de toda esta gente yendo al oeste de dejar las granjas abandonadas algo va a surgir que cambiará todo el país Tom dijo yo sigo poniendo un pie cada vez sí pero cuando tengas delante una cerca la vas a saltar yo salto cercas cuando hay cercas que saltar replicó Tom es el mejor sistema suspiró casi tengo que admitirlo pero hay distintas clases de cercas hay gente como yo que salta cercas que aún no se ha entendido y no lo puede evitar ¿no es sal que viene? preguntó Tom sí eso parece Tom se puso en pie y envolvió la biela y las dos mitades del cojinete en un trozo de saco quiero asegurarme de que la que compremos sea igual dijo el camión se detuve al borde de la carretera y Al se asomó a la ventana has tardado un montón dijo Tom ¿hasta dónde habéis ido? Al suspiró ¿has sacado la biela? sí Tom levantó el saco la antifricción antes se quedó por las buenas vaya no ha sido culpa mía dijo Al no ¿a dónde has llevado? a los otros se organizó un lío tremendo dijo Al la abuela empezó a berrear y eso desquició a Rosahan que también berreó lo suyo escondió la cabeza debajo de un colchón y se echó a llorar pero la abuela dejó caer la mandíbula y se puso a huyar como podenco a la luz de la luna parece que ha perdido el juicio igual que una criatura no habla con nadie y no parece reconocer a nadie pero no para de hablar como si le hablara al abuelo ¿dónde los dejaste? insistió Tom bueno llegamos a un campamento hay sombra hay agua corriente cuesta medio dólar acampar pero estaban todos tan cansados y derrengados y se encontraban tan mal que nos quedamos madre dijo que había que parar porque la abuela estaba agotada levantaron la tienda de los Wilson y sacaron nuestra lona para que haga las veces de tienda creo que la abuela se ha vuelto loca Tom observó el sol poniente casi dijo alguien tiene que quedarse con el coche si no queremos que se lo lleven en trozos ¿le importaría? claro que no yo me quedaré Al coquió una bolsa de papel que había en el asiento aquí hay algo de pan y carne que manda madre y yo tengo un jarro de agua ella no se olvida de ninguno dijo casi Tom se sentó al lado de Al mire le dijo volveremos tan pronto como nos sea posible pero no le puedo decir cuánto vamos a tardar aquí estaré muy bien no se suelten sermones a usted mismo en marcha al el camión se alejó cuando la tarde empezaba a caer es un buen hombre dijo Tom se pasa el día dando vueltas a las cosas que menos si has sido predicador creo que lo normal es eso padre se puso muy furioso de que cobraran cincuenta centavos solo por acampar debajo de un árbol no le cabe en la cabeza se puso a lanzar juramentos a decir que en cuanto te descuides te van a vender el aire en pequeños tanques pero madre dijo que tenían que estar cerca de la sombra y el agua por la abuela el camión traqueteaba por la carretera y ahora que iba descargado todas sus piezas vibraban y resonaban los laterales de la caja del camión el coche partido ahora iba fuerte y ligero Al aceleró hasta 38 millas por hora y el motor sonó ruidosamente y un humo azul de aceite ardiendo se escapó entre las tablas del suelo reduce un poco dijo Tom vas a quemar hasta los cubos de las ruedas ¿qué le preocupa a la abuela? no lo sé ya has visto que los dos últimos días ha estado como ida sin hablar una palabra con nadie pues ahora grita y habla por los codos solo que se dedica a hablar con el abuelo le grita a él da un poco de miedo casi le puedes ver ahí sentado riendo entre dientes riéndose de ella como siempre hacía manoseándose y haciendo muecas parece que ella lo esté viendo allí y le esté echando la bronca oye padre me ha dado 20 dólares para ti no sabe cuánto puedes necesitar ¿alguna vez habías visto a madre plantarle cara como hoy? no que yo recuerde sí que escogí un buen momento para que me diera la libertad bajo palabra pensé que iba a vaguear levantarme tarde y comer mucho cuando volviera a casa planeaba ir a bailar y salir con mujeres y aún no he tenido tiempo de hacer nada de eso Al dijo se me había olvidado madre me dio un montón de recomendaciones para ti dijo que no bebieras nada que no te metieras en discusiones y que no te pelees con nadie porque dice que teme que te vuelvan a mandar a prisión ella tiene un montón de cosas por las que ponerse nerviosa sin necesidad de meterse en mi vida replicó Tom bueno podríamos tomarnos un par de cervezas ¿no? me muero por beberme una cerveza no sé dijo Tom si compramos cerveza a padres se lo llevarán los demonios bueno mira Tom yo tengo 6 dólares podríamos comprar un par de pintas de cerveza y pasarlo bien un rato nadie sabe que tengo esos 6 dólares Dios podríamos corrernos los dos una buena juerga guárdate esa pasta dijo Tom cuando lleguemos a la costa la cogemos y nos vamos a armar una buena quizá cuando estemos trabajando se volvió en el asiento no pensé que eras un juerguista pensaba más bien que te dedicabas a redimir putas pero es que aquí no conozco a nadie si sigo viajando mucho me casaré cuando lleguemos a California me lo voy a pasar de miedo eso espero dijo Tom tú ya no estás seguro de nada no de nada cuando mataste a aquel alguna vez soñaste con ello te preocupaba no y nunca pensaste sobre ello claro que sí sentía que hubiera muerto no te culpaste a ti mismo no cumplí la condena que me pusieron y mi propia condena fue muy terrible Tom contestó nervioso mira al cumplir la condena y ahora se ha terminado no quiero volver sobre ello continuamente allí delante está el río y allí la ciudad a ver si conseguimos una biela y a la mierda todo lo demás madre es muy parcial hacia ti dijo Al estuvo de duelo cuando te llevaron pero todo para ella misma como si llorara hacia adentro sin embargo sabíamos en qué pensaba Tom tiró de la gorra para protegerse los ojos atiende Al ¿qué tal si hablamos de otro tema? solo te estaba diciendo lo que hizo madre ya, ya lo sé pero prefiero que no me digas nada prefiero limitarme a ir poniendo un pie delante del otro Al se refugió en un silencio ofendido solo intentaba explicártelo dijo transcurrido un momento Tom le miró y Al mantuvo la vista fija al frente el camión aligerado avanzaba ruidosamente dando botes los largos labios de Tom se replegaron desde los dientes y él río quedamente ya lo sé Al quizá yo esté desquiciado puede que alguna vez te hable de todo aquello date cuenta no es más que algo que te gustaría saber que parece interesante pero yo tengo la curiosa noción de que lo mejor para mí sería olvidarlo todo durante una temporada quizá cuando pase algo de tiempo lo veré de otra manera ahora mismo si pienso en ello se me revuelven las tripas mira Al te voy a decir una cosa la cárcel no es más que una forma de volverle a uno loco lentamente ¿entiendes? se vuelven locos los ves y los oyes y al poco ya no sabes si tú estás chalado o no cuando les da por ponerse a chillar por la noche a veces se parece que eres tú el que chilla y a veces es así Al dijo no volveré a hablar de ello Tom 30 días se aguantan prosiguió Tom y 180 también pero más de un año no sé tiene algo único en el mundo es retorcido es una perversión la idea de encerrar a la gente bueno al cuerno con todo no quiero hablar de ello mira cómo reluce el sol en esas ventanas el camión se acercó al área de la estación de servicio a la derecha de la carretera había un almacén de chatarra un solar de un acre rodeado por una cerca alta de alambre espinoso un cobertizo de hierro galvanizado delante con neumáticos usados amontonados al lado de las puertas y con el precio puesto tras el cobertizo había una pequeña chabola construida a base de retales trozos de madera y pedazos de lata las ventanas eran parabrisas empotrados en las paredes en el solar cubierto de hierba yacían las ruinas coches con el morro retorcido y metido hacia adentro coches heridos yaciendo de lado y sin ruedas motores oxidándose en el suelo y apoyados en el cobertizo un enorme montón de chatarra guardabarros y laterales de camiones ruedas y ejes por encima de todo ello un aire de decadencia de moho y de óxido hierro retorcido motores medio destripados una masa de despojos Al condujo el camión por el suelo cubierto de aceite hasta el cobertizo Tom bajó y se asomó la entrada oscura no veo a nadie dijo y llamó ¿hay alguien? Dios espero que tengan un Dodge de 1925 Por detrás del cobertizo golpeó una puerta el espectro de un hombre se aproximó a través del oscuro cobertizo telgado sucio la piel manchada de aceite tensa sobre músculos vigorosos le faltaba un ojo y en la cuenca descarnada y al descubierto se movían músculos oculares cuando el ojo sano se movía los vaqueros y la camisa estaban tiesos y brillantes de la grasa acumulada y tenía las manos agrietadas marcadas con líneas profundas y llenas de cortes su labio inferior pesado y colgante mostraba una expresión malhumorada ¿es usted el dueño? preguntó Tom el ojo el ojo se clavó en él trabajo para el dueño respondió Torvo ¿qué quiere? ¿tiene restos de algún dog de 1925? necesitamos una biela no lo sé si el jefe estuviera aquí se lo podría decir pero no está se fue a casa ¿podemos buscar a ver si encontramos algo? el hombre se sonó la nariz en la palma de la mano y se limpió la mano a los pantalones ¿son de por aquí cerca? venimos del este vamos hacia el oeste bueno echen un vistazo por mí como si queman el maldito solar entero ¿no parece que aprecie mucho a su jefe? el hombre se acercó arrastrando los pies con el ojo que le quedaba llameando le odio dijo en voz baja odio a ese hijo de puta ahora se ha ido a casa a descansar a su casa las palabras le salían a golpes tiene un modo tiene un modo de meterse con una persona y destrozarla el muy hijo de puta tiene una hija de 19 años guapa me dice ¿qué te parecería casarte con ella? me lo dice a mí y esta noche me dice hay un baile ¿te gustaría ir? a mí me lo dice a mí las lágrimas se formaron en sus ojos y cayeron de la roja cuenca vacía juro que algún día un día me voy a guardar una llave inglesa en el bolsillo cuando me dice esas cosas me mira al ojo voy a arrancarle la cabeza del cuello con esa llave a trozos poco a poco jadeó con furia poco a poco hasta sacársela del cuello el sol se ocultó tras las montañas Al miró los coches destrozados que había en el solar mira allí Tom ese parece de 1925 o 1926 Tom se volvió hacia el tuerto ¿le importa si echamos una ojeada? pues claro que no llévense cualquier cosa que les interese caminaron abriéndose paso entre los automóviles muertos hasta llegar a un sedán oxidado que descansaba sobre sus ruedas pinchadas sí que es de 1925 exclamó Al oiga podemos quitar el cárter Tom se arrodilló y miró debajo del coche ya lo han quitado faltó una biela parece que se han llevado una se retorció para meterse debajo del coche coge una manivela y gira Al él empujó la biela contra el cigüeñal se ha bloqueado de grasa Al giró la manivela lentamente despacio indicó Tom cogió una astilla de madera del suelo y rascó la capa de grasa del cojinete y de sus tornillos ¿cómo está de tenso? preguntó Al está un poco flojo pero no demasiado está muy gastado tiene bastante relleno no se lo han llevado todo sí está en buen estado dale la vuelta despacio bájala despacio ya está corre al camión y trae las herramientas el tuerto dijo yo les daré una caja de herramientas se alejó arrastrando los pies entre los coches oxidados y al cabo de un momento regresó con una caja de herramientas de hojalata Tom buscó hasta dar con una llave fija y se la pasó a Al sácala tú no pierdas relleno ni los tornillos y no te olvides de los pasadores date prisa ya se está yendo la luz Al retó bajo el coche tenemos que comprarnos llaves de estas de agujero fijo gritó con la llave inglesa no vamos a ninguna parte dame un grito si necesitas que te eche una mano dijo Tom el tuerto se quedó por allí con su aire de desamparo si quieren les ayudo ofreció ¿sabe lo que ha hecho ese hijo de puta? viene aquí con pantalones blancos y me dice venga vámonos al yate juro que un día le voy a abrir la cabeza respiro pesadamente no he salido con una mujer desde que perdí el ojo y él me dice cosas así los lagrimones abrían canales en la suciedad a los lados de la nariz Tom dijo con impaciencia ¿por qué no deja esto? nadie le vigila para que no se vaya sí eso es fácil decirlo conseguir trabajo no es tan fácil para un tuerto Tom se encaró con él mira tío llevas ese ojo abierto de par en par y estás sucio apestas tú te lo buscas es lo que te gusta te permite sentir compasión por ti mismo pues claro que no hay mujer que vaya contigo con ese ojo vacío aleteando a su aire tápalo y lávate la cara tú no vas a atizarle a nadie con una llave te digo que un tuerto lo tiene difícil insistió el hombre no puede ver las cosas como las ven los demás no se calcula la distancia a la que están las cosas todo está en un solo plano Tom replicó eres un cuentista mira yo conocí a una puta que solo tenía una pierna ¿te crees que lo hacía por dos perras en un callejón? te aseguro que no al contrario cobraba en medio dólar extra ella decía ¿con cuántas mujeres que solo tuvieran una pierna te has acostado? con ninguna vale decía pues aquí tienes algo muy especial y te va a costar medio dólar extra y se lo daban faltaría más y los que se lo daban salían satisfechos pensando que eran tíos con suerte ella decía que daba buena suerte y conocí a un jorobado en un sitio donde estuve se ganaba la vida dejando que la gente le tocara la joroba para que le diera suerte Dios mío a ti solo te falta un ojo el hombre dijo vacilante es que cuando ves a la gente apartarse de ti eso puede contigo tápalo maldita sea lo vas pregonando lo paseas como el culo de una vaca te gusta compadecerte a ti no te pasa nada cómprate unos pantalones blancos apuesto a que te dedicas a emborracharte y a llorar en la cama ¿necesitas ayudar? no respondió ya está suelto el cojinete estoy intentando bajar el pistón no te vayas a dar un golpe dijo Tom el tuerto preguntó quedamente ¿crees que le podría gustar a alguien? pues claro respondió Tom diles que te ha crecido el pito desde que perdiste el ojo ¿a dónde os dirigís vosotros? a California toda la familia vamos a buscar trabajo por allí ¿crees que un tipo como yo podría conseguir trabajo con un parche negro en el ojo? ¿por qué no? no estás tuyido ¿puedo ir con vosotros? no vamos tan cargados que no podemos movernos vete de otra forma arregla una de estas ruinas y vete solo sí quizá lo haga dijo el tuerto se oyó un ruido de metal chocando ya lo tengo anunció Al sácalo vamos a ver cómo está Al le alcanzó el pistón y la biela y la mitad inferior del cojinete Tom limpió la superficie del antifriccionante y lo observó por el lado a mí me parece que está bien dijo oye si tuviéramos un farol podríamos montarlo esta noche escucha Tom dijo Al no tenemos abrazaderas será difícil poner los anillos sobre todo por debajo Tom replicó una vez me dijo uno que no hay más que atar alambre fino de latón alrededor del anillo para sujetarlo sí y cómo sacas luego el alambre no se saca se funde y no le perjudica el alambre de cobre sería mejor no es lo bastante fuerte dijo Tom se volvió hacia el tuerto ¿tienes alambre fino de latón? no sé creo que hay un carrete por algún lado ¿de dónde crees que puedo sacar un parche de esos que llevan algunos? no sé respondió Tom mira a ver si encuentras el alambre en el cobertizo de hierro rebuscaron en las cajas hasta encontrar el carrete Tom colocó la biela en un torno y enrolló el alambre cuidadosamente alrededor de los anillos del pistón forzándoles hasta que se encajaron hasta el fondo de las ranuras y golpeó el alambre con el martillo hasta aplanarlo en donde se retorcía luego giró el pistón y golpeó el alambre todo alrededor hasta alisar los lados del pistón pasó el dedo arriba y abajo asegurándose de que los anillos y el alambre quedaban parejos con los lados apenas se veía en el cobertizo el tuerto cogió una linterna y dirigió su luz al trabajo ya está dijo Tom oye ¿cuánto por esta linterna? no es gran cosa tiene pilas nuevas que costaron 15 centavos te la dejo por venga 35 centavos bien ¿y qué te debemos por la biela y el pistón? el tuerto se rascó la frente con los nudillos y una franja de porquería se le desprendió la verdad es que no lo sé si el jefe estuviera aquí habría ido a mirar un catálogo de piezas para averiguar lo que vale una nueva y mientras trabajaba se habría enterado de hasta qué punto la necesitabais y cuánta pasta tienes y luego pon que el catálogo pusiera 8 dólares te pediría 5 dólares si montaras un escándalo te la llevarías por 3 tú te quejas de mí pero te juro que él es un hijo de puta se entera de cuánta falta os hace le he visto sacar más por una palanca de diferencial de lo que paga por un coche entero sí sí pero cuánto te doy por esto bueno dame un dólar de acuerdo y te voy a dar 25 centavos para por esta llave fija hace el trabajo el doble de fácil le dio el dinero gracias y tápate ese puñetero ojo Tom y Al montaron en el camión era noche cerrada Al puso en marcha el motor y encendió las luces hasta otra gritó Tom nos veremos en California quizá dieron la vuelta en la carretera y empezaron el camino de vuelta el tuerto los vio irse y después caminó a través del cobertizo hasta su chabola el interior estaba oscuro llegó tanteando al colchón que estaba en el suelo se estiró en él y se echó a llorar y el silbido de los coches pasando por la carretera solo sirvió para fortalecer los muros de su soledad Tom dijo si me hubieras dicho que esta noche tendríamos la pieza y encima montada habría dicho que estabas chalado seguro que la ponemos bien dijo Al pero tienes que hacerlo tú a mí me daría miedo por si la pongo demasiado apretada y se quema o demasiado floja y se sale yo la pondré accedió Tom si se vuelve a salir se vuelve a salir y en paz yo no tengo nada que perder Al intentó ver en el crepúsculo las luces apenas atravesaban la oscuridad pero delante los ojos de un gato cazador relucieron verdes reflejados en las luces le echaste una buena bronca a ese tío comenzó Al diciéndole lo que tiene que hacer con su vida maldita sea lo estaba pidiendo a gritos allí consolándose a sí mismo porque sólo tiene un ojo culpándole al ojo de todo es un vago y un marrano tal vez pueda salir de eso si se entera de que se le ve el plumero Al continuó Tom yo no hice nada para que se quemara el cojinete Tom permaneció en silencio un momento luego dijo te voy a hablar claro Al te preocupas la leche temiendo que alguien te eche la culpa de algo ya sé lo que te pasa un chico joven lleno de energía quieres ser todo el tiempo un tío cojonudo pero Al maldita sea no te pongas en guardia si nadie te ataca y no tendrás ningún problema Al no respondió miró fijo al frente el camión traqueteaba y botaba ruidoso por la carretera un gato salió disparado de la orilla y Al piró para pillarlo pero las ruedas fallaron y el gato saltó a la hierba casi lo pillo dijo Al oye Tom has oído a Connie hablar de que va a estudiar por las noches he estado pensando que quizá yo también podría estudiar ya sabes radio o televisión o motores diésel uno puede empezar a abrirse camino así podría ser dijo Tom primero entérate de lo que te van a clavar por las lecciones y planteate en serio si te las van a estudiar había algunos en McAllister que tomaban lecciones por correspondencia no conocía ninguno que llegara a terminar se hartaban y lo dejaban correr Dios todo poderoso nos olvidamos de comprar algo de comer va madre te dio cantidad el predicador no ha podido comérselo todo seguro que algo queda me pregunto cuánto vamos a tardar en llegar a California no tengo ni puñetera idea tú dale caña se quedaron callados y la oscuridad se extendió y las estrellas eran brillantes y blancas casi salió del asiento trasero del dock y caminó calmoso hasta el borde de la carretera donde se había detenido el camión no pensaba que volverías tan pronto dijo Tom agrupó las piezas que traían el saco en el suelo tuvimos suerte dijo también compramos una linterna vamos a arreglarlo ahora mismo os dejasteis la cena recordó Cassie comeré cuando acabe Al apártate un poco más de la carretera y ven a sujetarme la linterna Tom se encaminó directamente al dock y se metió debajo de espaldas Al se tumbó sobre el estómago y apuntó la luz de la linterna no me alumbres a los ojos súbela un poco Tom introdujo el pistón en el cilindro torciéndolo y dándole vueltas el alambre de la Tom se enganchó un poco en la pared del cilindro con un empujón brusco hizo pasar los anillos es una suerte que esté flojo de lo contrario la compresión lo pararía creo que va a funcionar bien espero que el alambre no tapone los anillos dijo Al bueno para eso lo aplanea martillazos no se saldrá creo que nada más ponerse en marcha se fundirá y dará a los lados un baño de latón ¿crees que puede rayar los lados? Tom se echó a reír esas paredes aguantarán ya traga más aceite que la madriguera de una ardilla un poco más no le hará daño deslizó la biela por el cigüeñal y comprobó la mitad inferior admite más relleno llamó casi sí ahora voy a poner el cojinete saque esa manivela y que le da despacio cuando yo le diga apretó los tornillos ahora dele la vuelta lentamente conforme la angulancia y güeñal giraba apretó el cojinete contra él demasiado relleno dijo Tom para un momento casi quitó los tornillos sacó piezas finas de relleno de ambos lados y volvió a apretar los tornillos pruebe otra vez casi él volvió a colocar la biela aún está un poco floja no sé si quedaría demasiado prieta si saco más relleno voy a probar una vez más quitó los tornillos y sacó otro par de láminas finas inténtalo ahora casi tiene buen aspecto dijo Al Tom gritó ¿cuesta más girarlo ahora casi? no creo que no bueno creo que ha quedado bien a ver si es verdad no se puede afilar el antifricionante sin herramientas esta llave de tuerca lo facilita un montón Al dijo el dueño de aquel almacén va a ponerse bien furioso cuando busque una llave de esa medida de tuerca y no la encuentre ese es su problema dijo Tom nosotros no la hemos robado empujó los pasadores y dobló los extremos hacia afuera creo que así está bien oiga casi sujeta la linterna mientras yo y Al subimos al cárter casi se puso de rodillas y cogió la linterna alumbró las manos que ajustaban la junta en su sitio y llenaban los agujeros con los tornillos del cárter los dos hombres tensaron sus músculos ante el peso del cárter apretaron los tornillos de los extremos y después los otros y cuando estaban todos enganchados Tom los fue apretando poco a poco hasta que el cárter se ajustó nivelado a la junta y los apretó fuerte contra las tuercas creo que ya está todo dijo Tom apretó el tapón del aceite observó cuidadosamente el cárter y cogió la linterna y alumbró el suelo ya está vamos a ponerle el aceite salieron de debajo y volcaron el cubo de aceite en el depósito del cigüeñal Tom inspeccionó la junta por si había alguna pérdida vale Al ponlo en marcha dijo Al se metió en el coche y apretó el starter el motor rugió un humo azul salió del tubo de escape desacelera gritó Tom quemará aceite hasta fundir el alambre ya se está deshaciendo escuchó con atención el rugido del motor adelante el encendido y déjalo al ralentí volvió a escuchar bien Al apágalo creo que lo hemos arreglado ¿dónde está esa carne? eres un mecánico cojonudo admitió Al es normal trabajé un año en un taller habrá que ir despacio unas doscientas millas para darle tiempo a que se amolde se limpiaron las manos llenas de grasa con hierbajos y finalmente se las restregaron en los pantalones atacaron con hambre la carne cocida y bebieron tragos de agua de la botella estaba muerto de hambre confesó Al ¿qué hacemos ahora? ¿seguir hasta el campamento? no sé dijo Tom a lo mejor nos cobran medio dólar extra vamos a decirse a los demás que lo hemos arreglado luego si nos quieren clavar dinero extra nos vamos pero la familia querrá saber cómo vamos Dios me alegro de que madre nos detuviera esta tarde mira con la linterna por alrededor Al que no nos dejemos nada mete la llave de tuerca podemos volver a necesitarla Al pasó la luz por el suelo no veo nada bien yo conduciré el coche tú lleva el camión Al Tom puso en marcha el motor el predicador subió al coche Tom condujo despacio manteniendo el motor a poca velocidad y Al le siguió en el camión pasó la cuneta en primera Tom dijo estos Dodge pueden arrastrar una casa yendo en primera ha bajado la velocidad media a nosotros nos va bien quiero suavizar ese cojinete con calma en la carretera el Dodge avanzó lentamente los paros de 12 voltios arrojaban una pequeña mancha de luz amarillenta en el asfalto casi se volvió a Tom es curioso cómo podéis arreglar un coche no hay más que alumbrar y lo arregláis yo no podría ni siquiera ahora después de haberte visto hacerlo hay que ir aprendiendo desde pequeño explicó Tom no se trata sólo de saber hay algo más los críos de ahora pueden destripar un coche sin pensar siquiera en ello una liebre quedó prendida en la luz de los faros y avanzó a saltos por delante corriendo cómodamente con las grandes orejas botando a cada salto de vez en cuando intentaba salir de la carretera pero el muro de oscuridad la volvió a empujar al centro a lo lejos al frente aparecieron unas luces brillantes que les taladraban la liebre vaciló titubeó y luego se volvió y se precipitó hacia las luces menos potentes del Dodge hubo una pequeña sacudida un choque suave al tiempo que desaparecía bajo las ruedas el coche que venía en la otra dirección pasó al lado con un silbido le hemos aplastado a modo dijo Cassie Tom replicó hay algunos que van a por ellas me da escalofríos cada vez que lo veo el coche suena bien los anillos deben haberse soltado ya y no humea demasiado has hecho un buen trabajo le felicitó Cassie una pequeña casa de madera dominaba el terreno del campamento y en el porche un farol de gasolina silbaba y arrojaba su blanca luminosidad delimitando un gran círculo había media docena de tiendas levantadas cerca de la casa y coches junto a las tiendas en las hogueras ya habían terminado de cocinar pero las brasas aún brillaban en el suelo junto a los campamentos individuales unos cuantos hombres se habían reunido en el porche donde ardía el farol y sus rostros se veían fuertes y musculosos bajo la cruda luz blanca que proyectaba las sombras negras de sus sombreros sobre la frente y los ojos y hacía destacar las barbillas unos estaban sentados en los escalones otros en el suelo apoyando los codos en el suelo del porche el propietario un hombre larguirucho y osco se sentaba en una silla en el porche se echó hacia atrás contra la pared y tamborileó con los dedos en la rodilla en el interior de la casa alumbraba una lámpara de queroseno pero su tenue luz se encontraba disminuida por el resplandor silbante del farol de gasolina el grupo de hombres rodeaba al propietario Tom condujo el dog hasta el borde de la carretera y aparcó Al cruzó la entrada en el camión no hace falta entrar el coche dijo Tom salió y se encaminó hacia el resplandor blanco del farol el propietario puso las patas delanteras de la silla en el suelo y se inclinó hacia adelante ¿quieren acampar aquí? no respondió Tom tenemos aquí a la familia hola padre padre sentado en el escalón más bajo contestó pensé que tardarías una semana en volver ¿lo habéis arreglado? hemos tenido más suerte que un puerco dijo Tom conseguimos la pieza antes de que oscureciera podemos continuar a primera hora de la mañana eso está muy bien aplaudió padre madre estaba preocupada tu abuela ha perdido la chaveta ya me ha dicho Al ¿está algo mejor? en cualquier caso está dormida el propietario intervino si quiere detenerse aquí y acampar le costará medio dólar hay sitio para acampar agua y leña y nadie le molestará ¿qué demonios? exclamó Tom podemos dormir en la cuneta al lado de la carretera y nos sale gratis el dueño tamborileó en la rodilla con los dedos el encargado del cherry suele pasar por la noche se lo puede poner difícil en este estado la ley prohíbe dormir afuera hay una ley de vagabundos si le pago usted 50 centavos ya no soy un vagabundo ¿eh? exactamente los ojos de Tom brillaron con furia el encargado del cherry no será cuñado de usted por casualidad el dueño se inclinó hacia adelante pues no y todavía no ha llegado el tiempo en que la gente de aquí tenga que tragarse las impertinencias de unos vagabundos de mierda usted no se corta la hora de coger nuestro dinero y desde cuando somos vagabundos no le hemos pedido nada vagabundos nosotros ¿eh? pues nosotros no andamos exigiéndole que nos pague por el privilegio de acostarse y descansar los hombres del porche estaban rígidos inmóviles callados toda expresión había desaparecido de sus semblantes y sus ojos en la sombra proyectada por los sombreros se enfocaron a hurtadillas en el rostro del propietario déjalo ya Tom gruñó padre claro ya lo dejo los hombres del círculo estaban en silencio sentados en los escalones apoyados en el alto porche sus ojos relucían a la cruda luz del farol la dura luz prestaba a sus rostros dureza estaban muy quietos solo sus ojos se movían de un interlocutor al otro pero sus inexpresivos semblantes permanecían en calma una mariposa de la luz se estampó contra el farol y se quebró cayendo luego a la oscuridad en una de las tiendas un chiquillo se quejó a gritos y una voz de mujer lo tranquilizó y luego empezó a cantar en voz baja por la noche Jesús te quiere felices sueños felices sueños Jesús vela por la noche duerme oh duerme oh el farol silbó en el porche el dueño se rascó en el pico que dibujaba su camisa abierta por donde asomaba una maraña de vello blanco se le veía vigilante y cercado por el problema iró a los hombres del círculo buscando una expresión y ellos no se movieron Tom permaneció en silencio largo rato sus oscuros ojos se movieron lentamente hasta quedar fijos en el propietario no quiero causar molestias dijo es duro que llamen a uno vagabundo yo no tengo miedo continuó quedamente me enfrentaría con usted y su encargado con los puños aquí ahora que me caiga muerto si miento pero no tiene ningún sentido los hombres se agitaron cambiaron de postura y sus ojos relucientes se fijaron despacio en la boca del propietario para verle mover los labios él se había tranquilizado sintió que había ganado pero no con una victoria tan clara como para seguir atacándole no tiene medio dólar preguntó sí que lo tengo pero lo voy a necesitar no puedo soltarlo nada más que para por dormir bueno todos tenemos que ganarnos la vida sí replicó Tom pero preferiría que hubiera alguna forma de hacerlo que no fuera a costa de otro los hombres volvieron a moverse y padre dijo nos pondremos en marcha muy temprano oiga mire nosotros pagamos este es un miembro de nuestra familia no puede quedarse hemos pagado medio dólar por coche respondió el propietario aquí no hay ningún coche el coche está afuera en la carretera ha venido en coche insistió el dueño todo el mundo dejaría el coche fuera y se instalaría en mi terreno por nada Tom decidió nos vamos nos encontraremos por la mañana y ya estaremos atentos a veros Al puede quedarse y el tío John venir con nosotros mira al propietario ¿alguna objeción? él tomó una decisión rápidamente que llevaba una concesión incluida si se queda el mismo número de personas que vino y pagó no hay inconveniente Tom sacó su bolsa de tabaco que era ya un trapo gris sin peso con un poco de polvo de tabaco en el fondo lió un fino cigarrillo y tiró la bolsa nos vamos dentro de un momento dijo padre se dirigió al círculo general es muy duro tener que marcharse para gente como nosotros que teníamos nuestra propia granja no somos unos vagos hasta que nos echó el tractor teníamos una granja un hombre joven con las cejas quemadas por el sol amarillas volvió a la cabeza lentamente ¿agricultores? preguntó por supuesto y la granja era nuestra el joven miró de nuevo hacia adelante igual que nosotros dijo tenemos suerte de que vaya a ser poco tiempo opinó padre en el oeste tendremos trabajo y podremos comprar un pedazo de tierra de labor con agua cerca del extremo del porche había un hombre andrajoso de su chaqueta negra pendían jirones desgarrados llevaba un mono completamente roto por las rodillas y su rostro estaba negro de polvo con líneas dejadas por el sudor a su paso torteó la cabeza hacia padre ustedes deben de tener buena bolsa de dinero no no tenemos dinero replicó padre pero somos muchos a trabajar y todos hombres fuertes nos pagarán buenos salarios si juntándolos podremos salir adelante el hombre harapiento miró fijo a padre mientras este hablaba y luego rompió a reír y su risa acabó siendo un agudo lamento el círculo de rostro se volvió hacia él al final la risa se transformó en un ataque de tos tenía los ojos rojos y lacrimosos cuando logró controlar los espasmos van al oeste oh dios mío empezó de nuevo con su extraña risa van al oeste a que les paguen buenos salarios oh dios se interrumpió y preguntó maliciosamente recogiendo naranjas tal vez van a recoger melocotones el tono de padre mantuvo la dignidad vamos a tomar lo que haya hay muchas cosas distintas en que trabajar el hombre harapiento rió entre dientes ton se volvió irritado que es lo que tiene tanta puñetera gracia el otro cerró la boca y miró torbamente las tablas del porche todos ustedes van a california seguro ya se lo he dicho replicó padre no está descubriendo nada el hombre pronunció con lentitud yo estoy de vuelta he estado allí los rostros se volvieron con rapidez hacia él los hombres se quedaron rígidos el silbido del farol disminuyó hasta no ser más que un suspiro y el propietario apoyó las patas delanteras de la silla en el porche se levantó y avivó el farol hasta que el silbido volvió a irse alto y claro regresó a su silla pero no la echó para atrás el hombre de los andrajos encaró los rostros de los otros me vuelvo a morirme de hambre prefiero mil veces volver a estar medio muerto de hambre ¿de qué diablos habla? preguntó padre yo tengo un papel que anuncia buenos salarios y hace poco vi en un periódico un aviso de que necesitan gente para recoger la fruta el hombre se volvió hacia padre ¿tiene algún sitio donde poder volver? no contestó padre nos echaron metieron el tractor hasta una en casa entonces no volvería desde luego que no entonces no lo voy a inquietar dijo el hombre pues claro que no me inquieta tengo un papel en el que se pide gente no tendría sentido que lo distribuyeran si no fuera cierto hacer estos papeles cuesta dinero no lo sacarían si no necesitaran hombres no le quiero inquietar padre dijo enfadado ya ha metido bastante la pata ahora no se va a callar el papel dice que hacen falta hombres usted se ríe y dice que no es verdad bueno ¿quién es el mentiroso? el andrajoso miró con lástima los ojos furibundos de padre el papel es verdadero dijo necesitan hombres entonces ¿por qué coño no son liviantes riéndose como un loco? porque usted no sabe qué clase de hombres necesitan ¿qué quiere decir? el hombre tomó una decisión escuché dijo ¿cuántos hombres dicen necesitar en su papel? ochocientos y eso es una zona solamente ¿es un papel anaranjado? pues sí ¿dice el nombre del tío ese fulano de tal contratista de mano de obra? padre buscó en su bolsillo y sacó el papel doblado exacto ¿cómo lo supo? mire dijo el hombre no tiene sentido este tío necesita ochocientos hombres va e imprime cinco mil papeles de esos y quizá los leen veinte mil personas y tal vez dos mil o tres mil se ponen en movimiento nada más que por esos papeles gente que está loca de preocupación pero eso no tiene sentido gritó padre no hasta que vea el tipo que hizo circular este papel le verá a él o alguien que trabaje para él acampará en una cuneta con otras cincuenta familias y se asomará a su tienda para ver si le queda algo de comida si no le queda a usted nada le dice ¿quiere trabajar? y usted responderá claro que sí le agradezco que me dé la oportunidad de trabajar entonces él dirá ¿me sirves? y usted ¿cuándo empiezo? le dirá dónde ir a qué hora y seguirá su camino quizá necesite 200 hombres así que habla con 500 que se lo dirán a otra gente y cuando llega al sitio del trabajo hay allí unos mil hombres el jefe dice pago 20 centavos por hora más o menos la mitad de los hombres se marcharán pero aún queda 500 y están tan muertos de hambre que trabajan aún por unas galletas bueno este tipo tiene un contrato para recoger los melocotones o cortar el algodón ¿lo entienden ahora? cuanta más gente haya y más hambrienta esté menos tendrá que pagar si puede se queda con uno que tenga hijos porque mierda había dicho que no les iba a inquietar el círculo le miró fríamente los ojos calibraron sus palabras el hombre se sintió cohibido dije que no iba a inquietarles ¿y qué es lo que estoy haciendo si no? ustedes van a seguir adelante no piensen regresar el silencio colgó sobre el porche y la luz y seo y un halo de polillas osciló dentro dando vueltas alrededor del farol el hombre harapiento continuó nervioso déjenme que les diga lo que han de hacer cuando encuentran al que ofrece trabajo preguntan cuánto piensa pagar y pídanle que lo ponga por escrito que haga eso si no me hacen caso les estafarán el propietario se inclinó en la silla para ver mejor al hombre sucio y andrajoso se rascó entre los pelos grises del pecho dijo con frialdad ¿no será usted uno de esos agitadores? de esos charlatanes que rodean a los jornaleros y el hombre gritó le juro por dios que no hay muchos de esos dijo el propietario van de un sitio a otro montando bronca soliviantando a la gente metiéndoles mentiras en la cabeza son muchos los que hay llegará el día en que los atemos a todos esos agitadores y les echemos del país si uno quiere trabajar bien si no que se vaya al cuerno pero no le vamos a consentir que vaya mareando y causando problemas el hombre roto recuperó la sobriedad he intentado advertirles dijo de algo que tardé un año en comprender dos hijos y mi mujer tuvieron que morir para que me diera cuenta pero no se lo puedo contar a ustedes debía haberlo sabido nadie me pudo convencer a mí tampoco no les puedo hablar de mis pequeños acostados en la tienda con los vientres hinchados y nada más que piel cubriendo sus huesos temblando y gimoteando como cachorrillos y yo corriendo como loco de aquí para allá buscando trabajo no por dinero no por salario gritó Dios mío solo por una taza de harina y una cucharada de manteca y luego vino el forense estos niños han muerto de un fallo cardíaco dijo lo escribió en el papel ellos tiritaban con los vientres hinchados como la vejiga de un gorrino el círculo estaba en silencio las bocas ligeramente entreabiertas los hombres respiraban agitados y observaban el hombre miró dando la vuelta al círculo y luego se volvió y se alejó rápidamente en la oscuridad la negrura lo absorbió pero sus pasos arrastrados se pudieron oír mucho tiempo después de que se hubiera ido pasos por la carretera un coche se acercó y sus paros iluminaron al hombre andrajoso que iba arrastrando los pies con la cabeza colgando baja y las manos en los bolsillos de su chaqueta negra los hombres estaban incómodos uno dijo bueno se hace tarde habrá que ir a dormir un poco el propietario comentó seguramente era un vago hay por las carreteras un montón de vagos desgraciados y luego cayó y echó la silla atrás apoyándola en la pared y se tocó el cuello con los dedos Tom dijo voy un momento a ver a madre y luego nos vamos los joas se alejaron padre dijo ¿creéis que decía la verdad el tipo ese? el predicador respondió pues claro que decía la verdad lo que es la verdad para él no se inventaba nada ¿qué hay de nosotros? exigió Tom ¿es esa la verdad para nosotros? no lo sé contestó Cassie no lo sé dijo padre caminaron hasta la tienda la lona extendida encima de una cuerda el interior estaba oscuro y silencioso al acercarse una mancha gris se agitó junto a la puerta y adquirió estatura humana madre se alió a recibirles todos duermen dijo por fin la abuela se quedó traspuesta entonces vio que era Tom ¿cómo has llegado aquí? exigió saber ansiosamente ¿nos habréis metido en líos? ya tenemos el coche arreglado dijo Tom estamos listos para salir cuando queráis doy gracias a Dios por eso dijo madre estoy deseando seguir quiero llegar a la tierra rica y verde quiero llegar pronto padre carraspeó había un tipo que estaba contándonos Tom le agarró del brazo y le dio un tirón es curioso lo que cuenta interrumpió Tom dice que hay muchísima gente en la carretera madre intentó verles en la oscuridad dentro de la tienda Ruth y tosió y soltó un bufido en el sueño los he lavado dijo madre es la primera vez que tenemos agua suficiente para darles un repaso he dejado los cubos fuera para que os lavéis vosotros también no hay manera de mantener nada limpio estando en la carretera todos están dentro preguntó padre todos menos Connie y Rosa Han se fueron a dormir al raso dicen que hace demasiado calor para dormir a cubierto esta Rosa Han se está volviendo la mar de asustadiza y quisquillosa espera primero disculpó madre ella y Connie estamos ilusionados tú estabas igual ahora nos vamos dijo Tom nos detendremos un poco más adelante estad atentos por si nos vemos estaremos a la derecha de la carretera ¿al se queda? sí el tío John viene con nosotros buenas noches madre se alejaron atravesando el campamento dormido delante de una tienda ardía un fuego bajo y caprichoso y una mujer vigilaba una olla donde se guisaba un desayuno temprano el olor de judías cocidas era fuerte y agradable me gustaría comer un plato de eso dijo Tom cortesmente al pasar la mujer sonrió no están hechas aún si no serías bienvenido dijo pásate por aquí al alba gracias señora replicó Tom él casi y el tío John pasaron por delante del porche el propietario seguía sentado en la silla y el farol silbaba y relucía les miró mientras pasaban se está quedando sin gas dijo Tom bueno de todas formas ya es hora de cerrar no más medios dólares por hoy ¿no? volvió a hablar Tom las patas de la silla golpearon en el suelo no te vayas de la lengua conmigo me acuerdo de ti eres uno de esos agitadores tiene toda la razón replicó Tom soy un bolchevique hay demasiados desgraciados como tú por aquí Tom se rió mientras cruzaban la puerta y subían al Dodge cogió un puñado de tierra y lo arrojó a la luz vieron cómo se estrellaba en la casa y el propietario se ponía en pie de un salto y escudriñaba en la oscuridad Tom puso el coche en marcha y enfiló la carretera escuchó el rugido del motor con atención para detectar estallidos la carretera se extendía difusa bajo las débiles luces del coche capítulo 17 los coches de los emigrantes que salían de las carreteras secundarias fueron desembocando en la gran carretera que atravesaba el país y tomaron la ruta migratoria hacia el oeste durante el día corrían como insectos en dirección oeste y cuando la oscuridad les alcanzaba se reunían como insectos refugiándose junto al agua se arrimaban juntos porque todos estaban solos y confusos porque todos provenían de un lugar de tristeza y preocupación y derrota y porque todos se dirigían a un sitio nuevo y misterioso hablaban juntos compartían sus vidas su comida y las esperanzas que tenían puestas en su destino así se daba el caso de que una familia acampaba a la orilla de un arroyo y otra acampaba allí por el arroyo y por la compañía y una tercera lo hacía porque dos familias habían sido pioneras en la acampada y habían encontrado que era un buen lugar y al ponerse el sol quizás se hubieran reunido allí veinte familias con sus veinte coches al atardecer ocurría algo extraño las veinte familias se convertían en una sola los niños los niños acababan siendo hijos de todos la pérdida del hogar se transformaba en una única pérdida y el sueño dorado del oeste era un solo sueño y podía ser que la enfermedad de un niño llenara de desesperanza los corazones de veinte familias de un centenar de personas que un parto en una tienda tuviera aturdidas y calladas a cien personas a lo largo de la noche y les enviadiera por la mañana la dicha del nacimiento una familia que la noche anterior se sentía perdida y atemorizada rebuscaría entre sus pertenencias para encontrar un regalo para el recién nacido a la caída de la tarde sentadas alrededor de las hogueras las veinte llegaban a ser una se integraban en las unidades de los campamentos de los atardeceres y de las noches apareció una guitarra envuelta en una manta y las canciones que eran de todos sonaban en las noches los hombres cantaban las letras y las mujeres tarareaban las melodías todas las noches se creaba un mundo completo con todos los elementos se hacían amistades y se juraban enemistades un mundo completo con fanfarrones y cobardes con hombres tranquilos hombres humildes hombres bondadosos todas las noches se establecían las relaciones que conforman un mundo y todas las mañanas el mundo se desmontaba como un circo al principio las familias levantaban y desmantelaban los mundos con timidez pero paulatinamente hicieron suya la técnica de construir mundos entonces surgieron líderes se hicieron leyes y aparecieron los códigos y conforme los mundos se movían hacia el oeste eran más completos y estaban mejor equipados porque los constructores tenían más experiencia las familias aprendieron los derechos que debían respetar el derecho a la intimidad en la tienda a mantener los pasados negros ocultos en sus corazones el derecho a hablar y a escuchar a rehusar o aceptar ayuda a ofrecerla o no el derecho de un hijo a cortejar y de una hija a ser cortejada el derecho del hambriento a recibir alimento los derechos de las mujeres embarazadas y de los enfermos que trascendían todos los demás derechos y las familias y las familias aprendieron aunque nadie se lo dijo que hay derechos monstruosos que hay que destruir el derecho a invadir la intimidad o hacer ruido mientras el campamento dormía o seducir o violar al adulterio el robo y el asesinato estos derechos eran aplastados porque los pequeños mundos no podrían existir ni una noche con semejantes derechos vigentes y conforme los mundos avanzaban en dirección al oeste las normas se convirtieron en leyes aunque nadie se lo dijo a las familias va contra la ley ensuciar cerca del campamento es ilegal contaminar de cualquier forma el agua potable es ilícito comer buenos alimentos cerca de uno que tiene hambre a menos que se le ofrezca compartirlos y con las leyes venían los castigos y solo había dos una lucha rápida y a muerte o el ostracismo y este era el peor porque si uno infringía las leyes su nombre y su rostro iban con él y ya no había sitio para él en ningún mundo cualquiera que fuese el lugar en el que se crease en los mundos la conducta social se volvió rígida y fija así un hombre debía decir buenos días cuando se le saludara un hombre podía tener una chica que estuviera dispuesta si se quedaba con ella si se portaba como un padre con sus hijos y los protegía pero un hombre no podía tener una chica una noche y otra la noche siguiente porque esto haría peligrar los mundos las familias se movían hacia el oeste y la técnica de levantar mundos mejoró para que la gente se sintiera segura en ellos y el patrón era tan fijo que una familia que se atuviera las normas sabía que podía sentirse segura se desarrolló en los mundos un gobierno con líderes con ancianos respetados por todos un hombre sabio se dio cuenta de que su sabiduría era necesaria en todos los campamentos la estupidez de un tonto era la misma en todos los mundos y una especie de seguro surgió en estas noches uno que tenía comida alimentaba un hambriento y así se aseguraba contra el hambre y cuando un bebé moría un montón de monedas crecía a la puerta de la tienda porque un niño debe tener un buen entierro ya que no ha tenido nada más en la vida a un viejo se le puede enterrar en la fosa común pero a un bebé no es necesario un patrón físico determinado para levantar un mundo agua la orilla de un río un arroyo un riachuelo incluso un grifo sin guardar y se necesita suficiente tierra llana para montar las tiendas algo de maleza o leña para alimentar las fogatas si hay un basurero no muy lejos tanto mejor porque en un basurero se encuentran utensilios tapaderas de ollas un guardabarros curvado para resguardar el fuego y latas donde cocinar y en las que comer y los mundos se levantaban al final de la tarde la gente dejando la carretera los hacía con sus tiendas y sus corazones y sus cerebros por la mañana se desmontaban las tiendas se plegaba la lona y se ataban los palos en los estribos las camas se colocaban en su sitio en los coches las ollas en el suyo la técnica de levantar un lugar por la noche y desmantelarlo al amanecer se convirtió en una rutina al ir acercándose las familias al oeste la lona plegada iba a un sitio se contaban las ollas en su caja cada miembro de la familia encontró su puesto aceptó sus deberes cada uno viejos y jóvenes tenía su lugar en el coche en los cálidos atardeceres cansados cuando los coches se detenían en los campamentos cada miembro debía cumplir una tarea y se ponía a ello sin necesidad de instrucciones los niños a recoger leña a carrear agua los hombres a levantar las tiendas y bajar las camas las mujeres a preparar la cena y vigilar mientras la familia se alimentaba y esto se hacía sin órdenes las familias que habían sido unidades cuyos límites eran una casa por la noche una granja durante el día cambiaron esos límites durante los días largos y calurosos permanecían silenciosos en los coches avanzando lentamente al oeste pero por la noche se integraban en cualquier grupo que encontraran de esta forma su vida social cambió cambió como sólo es capaz de hacerlo el hombre entre todas las criaturas del universo dejaron de ser granjeros para convertirse en everigrantes y la reflexión el planear los largos silencios de mirada fija que habían ido a los campos se dirigieron ahora a las carreteras a la distancia al oeste el hombre cuya mente había estado ligada a los acres vivía con estrechas millas de asfalto y sus pensamientos y preocupaciones no tenían ya como objeto la lluvia el viento el polvo el crecimiento de las cosechas los ojos miraban los neumáticos los oídos escuchaban los ruidosos motores y las mentes luchaban con aceite gasolina con la goma que se iba adelgazando entre el aire y la carretera entonces un engranaje roto equivalía a una tragedia por la noche el agua y comida sobre un fuego eran el anhelo entonces lo necesario era la salud para poder continuar y la fuerza y el ánimo las voluntades viajaban hacia el oeste delante de ellos y los temores una vez asociados con la sequía o la inundación se cernían ahora sobre cualquier cosa que pudiera tener el largo viaje hacia el oeste los campamentos fueron haciéndose fijos cada uno a distancia de la corta jornada diaria de la anterior y en la carretera el pánico se apoderaba de algunas familias de modo que viajaban día y noche paraban a dormir en los coches y seguían en dirección oeste huyendo de la carretera y el movimiento en estos el deseo de llegar y establecerse era tan grande que dirigieron sus rostros hacia el oeste y viajaron hacia allá forzando quejumbrosos motores sin dejar la carretera pero la mayoría de las familias cambiaban y se hacían rápidamente a su nueva vida y al ponerse el sol es hora de buscar un sitio para acampar y allí delante hay unas tiendas el coche salía de la carretera y se detenía y como había gente que había llegado antes ciertas fórmulas de cortesía se hacían necesarias el hombre el jefe de la familia se asomaba por la ventana podríamos detenernos aquí a dormir pues claro nos alegra que se queden ¿de qué estado proceden? venimos desde Arkansas hay gente de Arkansas allí abajo la cuarta tienda ¿ah sí? y la pregunta más importante ¿qué tal es el agua? vaya no sabe demasiado bien pero es abundante bueno pues gracias no hay de qué pero las fórmulas debían recitarse el coche se arrastraba hasta la última tienda y se detenía entonces bajaba la gente exhausta y estiraban los rígidos miembros la nueva tienda se levantaba los niños iban por agua y los chicos mayores cortaban maleza o leña los fuegos ardían y se ponía la cena a cocer o a freír los que habían llegado antes se acercaban se intercambiaban los estados de procedencia y se descubrían amigos y a veces parientes de Oklahoma ¿de qué condado? Cherokee vaya pero si yo tengo familia allí ¿conoce a los Alien? hay miembros de la familia Alien por todo el condado de Cherokee ¿conoce a los Willys? pues claro y una nueva unidad se había formado llegaba el crepúsculo pero antes de que la oscuridad lo cubriera todo la nueva familia pertenecía al campamento se había pasado la voz entre las familias eran gente conocida buena gente conozco a los Alien de toda la vida Simón Alien el viejo Simón tuvo algún problema con su primera mujer ella tenía sangre Cherokee en parte era tan bonita como un potro azabache sí y Simón hijo se casó con una Rudolph ¿no es eso? esa idea tenía se fueron a vivir a Enid y les fue bien pero que muy bien es el único Alien al que le ha ido bien tiene un garaje cuando el agua hubo sido acarreada y la leña cortada los niños paseaban tímidos y cautelosos entre las tiendas y hacían elaborados gestos para hacer amigos un niño se paraba cerca de otro y estudiaba una piedra la recogía la examinaba con atención escupía encima la frotaba para limpiarla y la inspeccionaba hasta que el otro se había forzado a preguntar ¿qué tienes ahí? como si nada nada una roca bueno ¿y por qué la miras de esa forma? pensé que había visto oro en ella ¿cómo lo sabes? el oro no es oro en la piedra es negro ya lo sé todo el mundo lo sabe seguro que es pirita y te has creído que era oro mentira mi padre ha encontrado mucho oro y me ha enseñado cómo buscarlo te gustaría encontrar un pedazo grande de oro ¿verdad? y tanto me compraría el puto caramelo más grande que has visto en tu vida a mí no me dejan decir tacos pero los digo de todas formas yo también vamos al arroyo las muchachas jóvenes se juntaban y presumían tímidamente de su popularidad y sus perspectivas las mujeres trabajaban encima del fuego apresurándose para que la familia comiera cerdo si había dinero de sobra cerdo y patatas y cebollas galletas cocidas en una olla hermética a fuego lento o pan de maíz y salsa en abundancia para cubrirlo todo tocino chuletas y una lata de té negro y amargo masa frita en tiras si el dinero escaseaba masa frita crujiente y dorada chorreando grasa las familias que eran muy ricas o que gastaban su dinero en presumir comían judías y melocotones de lata pan de paquetes y pastel comprado pero comían como en secreto en sus tiendas porque no habría estado bien comer semejantes manjares delante de todos aún así los niños que comían masa frita podían oler las judías puestas a calentar y se ponían tristes después de cenar de fregar y secar los platos la oscuridad se había extendido y entonces los hombres se ponían a hablar en cuclillas hablaban de la tierra que habían dejado atrás no sé a dónde vamos a llegar decían el país está echado a perder pero se recuperará lo único que nosotros no estaremos aquí para verlo tal vez pensaban tal vez cometimos algún pecado sin saberlo un tío va y me dice uno del gobierno va y dice se te ha convertido en una torrentera uno del gobierno me dice si la harases en diagonal al contorno no se te inundaría no me dio tiempo a probarlo y el nuevo capataz no se dedicó a harar en diagonal había un surco de cuatro millas de longitud que no se habría detenido ni desviado ni ante el mismísimo Jesucristo ya hablaban en voz baja de sus hogares teníamos una fresquera pequeña bajo el molino solíamos dejar allí la leche para que se hiciera nata y también guardábamos las sandías se podía ir al mediodía cuando el aire estaba más caliente que una vaquilla si allí se estaba tan fresco si abriase allí un melón estaba tan frío que te dolía la boca por el agua que goteaba del depósito hablaban de sus tragedias tenía un hermano Charlie de pelo amarillo como el maíz era un hombre hecho y derecho y tocaba muy bien el acordeón estaba trabajando un día con la grada y se adelantó a despejar los surcos bueno una serpiente cascabel zumbó y los caballos salieron disparados y la grada pasó por encima de Charlie las puntas se le clavaron en el vientre y el estómago y le arrancaron de cuajo la cara y oh Dios mío hablaban del futuro ¿cómo será aquello? bueno las fotos tienen muy buena pinta yo he visto una de un sitio cálido y agradable con nogales y vallas y justo detrás tan cerca como la cruz y el culo de una mula había una montaña altísima cubierta de nieve era un paisaje precioso de ver si encontramos trabajo no habrá problemas no pasaremos frío en el invierno y los críos no se congelarán camino de la escuela voy a cuidarme de que mis hijos no vuelvan a faltar a la escuela yo sé leer pero para mí no es placer como para el que está acostumbrado y quizá un hombre sacara la guitarra a la puerta de su tienda sentado en una caja atraería con su música todo el campamento que se iría acercando poco a poco muchos hombres saben tocar acordes en la guitarra pero quizá este supiera punteo allí ya hay algo los graves acordes marcando marcando mientras la melodía corre por las cuerdas como pasos pequeños duros dedos marchando sobre los trastes el hombre tocaba y la gente se iba acercando hasta formar un círculo cerrado y apretado y entonces él cantaba algodón de 10 centavos y carne de 40 centavos y el círculo le acompañaba cantando suavemente él cantaba niñas ¿por qué os cortáis el pelo? el círculo cantaba como un lamento la canción me voy de Texas esa canción misteriosa que ya se cantaba antes de que llegaran los españoles solo que entonces la letra era india entonces el grupo se soldaba en una unidad de forma que en la oscuridad los ojos de la gente miraban hacia adentro y sus mentes cantaban en otras épocas y su tristeza era como un descanso igual que el sueño él cantaba McAllister Blues y luego para compensar a los más viejos cantaba Jesús me llama a su lado los niños se adormecían con la música y se iban a las tiendas a dormir y las canciones penetraban en sus sueños al cabo de un rato el hombre de la guitarra se ponía de pie y bostezaba buenas noches a todos decía y ellos murmuraban buenas noches tenga usted y todos deseaban poder puntear una guitarra porque es algo delicado luego la gente se iba a sus camas y el campamento quedaba en silencio y los búhos volaban sin esfuerzo por encima de ellos y los coyotes armaban un ruido incesante a lo lejos y por el campamento paseaban las mofetas buscando restos de comida mofetas que se contoneaban con arrogancia y no tenían miedo de nada la noche pasaba y con la primera luz del amanecer las mujeres se emergían de las tiendas encendían las hogueras y ponían el café a hervir y los hombres salían y hablaban quedamente en la madrugada dicen que hay que cruzar el río colorado y luego viene el desierto lleva cuidado con él que no te quedes colgado por avería lleva agua en cantidad por si os quedáis detenidos yo lo voy a pasar de noche yo también pasar durante el día es una locura las familias comían rápido y lavaban y secaban los platos desmontaban las tiendas había prisa por partir y cuando salía el sol el campamento estaba vacío no quedaba más que un poco de basura que había dejado la gente el campamento estaba dispuesto para un nuevo mundo a la noche siguiente pero carretera adelante los coches de los emigrantes avanzaban penosamente como insectos las estrellas millas de asfalto se prolongaban en la distancia capítulo 18 los yuad viajaron despacio hacia el oeste por las montañas de nuevo méxico más allá de las cimas y las pirámides de la altiplanicie una vez en las tierras altas de arizona vieron abajo el desierto pintado a través de un desfiladero un policía de fronteras les detuvo ¿a dónde se dirigen? a california dijo tom ¿cuánto tiempo piensan estar en arizona? el tiempo justo de cruzarla ¿llevan plantas? no, ninguna debería registrar el equipaje le digo que no llevamos plantas el policía pegó una pequeña etiqueta en el parabrisas de acuerdo continúen pero más vale que no se paren no se preocupe no pensábamos hacerlo subieron lentamente las pendientes cubiertas de árboles bajos y retorcidos Oldbrook Joseph City Winslow luego aparecieron los árboles altos y los coches arrojaron vapor y avanzaron trabajosamente por las cuestas llegaron a Magstaff el punto más alto y de allí bajaron a las amplias mesetas donde la carretera se perdía en la distancia el agua escaseaba debía comprarse a 5, 10, 15 centavos por galón el sol secó la tierra árida y montañosa y delante de ellos vieron los picos mellados de las montañas al oeste de Arizona huyendo del sol y la sequía avanzaron durante toda la noche llegaron a las montañas atravesaron penosamente las murallas dentadas mientras sus débiles luces parpadeaban en las paredes de piedra pálida de la carretera pasaron la cumbre en la oscuridad y lentamente descendieron durante las últimas horas de la noche a través de las piedras quebradas de Tathman y al amanecer vieron el río Colorado a sus pies llegaron a Topoc y aparcaron en el puente mientras un policía quitaba la etiqueta del parabrisas tras cruzar el puente siguieron por el desierto de rocas fracturadas y aunque estaban muertos de cansancio y el calor de la mañana estaba aumentando pararon padre gritó estamos aquí estamos en California miraron aturdidos las rocas fracturadas que relumblaban bajo el sol y las terribles murallas de Arizona al otro lado del río aún nos queda el desierto dijo Tom tenemos que conseguir agua y descansar la carretera es paralela al río y la mañana estaba bien entrada cuando los motores ardientes llegaron a Needless donde el río corre ligero entre las cañas los Jodd y los Wilson aparcaron junto al río y sentados en los vehículos contemplaron el fluir del agua deliciosa y las cañas verdes agitadas con suavidad por la corriente había un pequeño campamento a la orilla del río 11 tiendas cerca del agua y la hierba del suelo estaba negada Tom sacó la cabeza por la ventana del camión ¿le importa si paramos aquí un rato? una mujer corpulenta que restregaba ropas en un cubo levantó la vista no es nuestro oiga pare si quiere ahora bajaron policía para echarles una ojeada y volvió a restregar la ropa bajo el sol los dos vehículos se estacionaron en un claro de la hierba negada sacaron las tiendas montaron la de los Wilson estiraron la lona encerada de los Joads sobre la cuerda Winfield y Ruthie caminaron despacio entre los sauces hacia el cañaveral Ruthie dijo con suave vemencia California esto es California y nosotros estamos aquí Winfield rompió una espadaña la retorció hasta arrancarla se metió la blanca pulpa en la boca y la mascó se metieron en el río y se quedaron de pie en silencio con el agua por las pantorrillas aún nos queda el desierto dijo Ruthie ¿cómo es el desierto? no lo sé una vez vi unas fotos de un desierto había huesos por todas partes ¿huesos de hombre? supongo que algunos sí pero la mayoría eran de vaca ¿podremos ver los huesos? puede no sé vamos a cruzar el desierto de noche eso es lo que dijo Tom Tom dice que nos podemos abrazar vivos si lo atravesamos de día qué buena está fresquita dijo Winfield mientras enterraba los dedos de los pies en la arena del fondo oyeron a madre llamar Ruthie Winfield venid para acá dieron la vuelta y regresaron caminando lentamente a través de las cañas y los sauces las otras tiendas estaban en silencio por un momento al llegar los coches algunas cabezas se habían asomado entre las lonas y luego se habían retirado ahora las tiendas de las familias estaban levantadas y los hombres reunidos Tom dijo voy a bajar a bañarme eso es lo que voy a hacer antes de irme a dormir ¿cómo está la abuela desde que la instalamos en la tienda? no lo sé respondió padre no conseguí despertarla la dio la cabeza hacia la tienda un balbuceo quejoso salía de la lona mi madre entró rápida en la tienda pues ahora ya lo creo que se ha despertado dijo Noah se pasó casi toda la noche refunfuñando en el camión se ha vuelto loca maldita sea dijo Tom está agotada si no consigue descansar pronto no va a durar mucho solo está agotada ¿viene alguien conmigo? me voy a lavar y voy a dormir a la sombra todo el día se alejó los demás hombres le siguieron se desnudaron en los sauces y después se metieron en el agua y se sentaron permanecieron así mucho rato abrazándose las piernas con los talones clavados en la arena y solo la cabeza sobresaliendo por encima del agua Dios como lo necesitaba exclamó Al tomó un puñado de arena del fondo y se frotó con ella desde el agua miraron los agudos picos llamados Needless y las montañas de roca blanca de Arizona las hemos cruzado dijo padre asombrado el tío John metió la cabeza bajo el agua bueno hemos llegado esto es California y no tiene un aspecto tan próspero aún hay que cruzar el desierto dijo Tom he oído que es una putada Noah preguntó ¿lo intentamos esta noche? ¿tú qué piensas padre? inquirió Tom no sé nos vendría bien un poco de descanso sobre todo a la abuela pero por otro lado querría estar ya al otro lado y empezar a trabajar solo nos quedan unos 40 dólares estaré más tranquilo cuando todos trabajemos y ganemos algo de dinero los hombres sentados sintieron la fuerza de la corriente el predicador dejó que sus brazos y manos flotaran en la superficie los cuerpos estaban blancos hasta el cuello y las muñecas y morenos de color marrón oscuro la cabeza y las manos y una uve entre las clavículas se restregaron con arena Noah dijo perezoso me gustaría quedarme aquí eternamente no volver a tener hambre ni tristeza dentro del agua toda la vida emperezado como las crías de una cerda en el fango y Tom mientras miraba los picos mellados al otro lado del río y los de Nedles río abajo nunca he visto montañas tan duras esta es una región asesina esto es el esqueleto de un país me pregunto si alguna vez llegaremos a un sitio donde la gente pueda vivir sin tener que pelearse con las rocas he visto fotografías de una tierra llana verde con casitas como dice madre blancas madre desea sobre todo una casa blanca a veces dudo que exista una tierra semejante he visto fotos así padre dijo espera que lleguemos a california entonces verás una tierra hermosa pero por dios padre si esto ya es california dos hombres vestidos con vaqueros y sudadas camisas azules llegaron por los sauces y miraron a los hombres desnudos les saludaron se nada bien no sé dijo Tom no lo hemos intentado pero ha de gusto estar aquí sentado les importa si vamos a sentarnos el río no es nuestro les prestaremos una parte pequeña los hombres se desprendieron de los pantalones y se despegaron las camisas y entraron en el río por un vado el polvo cubría sus piernas hasta la rodilla tenían los pies pálidos y blandos de sudor se acomodaron perezosamente dentro del agua y se lavaron con languidez los flancos estaban quemados por el sol los dos el chico y su padre gruñeron y bufaron con el placer de sentir el agua padre preguntó cortésmente ¿pagá hacia el oeste? no venimos de allí regresamos a casa no hay forma de ganarse la vida en el oeste ¿de dónde son? preguntó Tom de Panhandle somos de cerca de Pampa ¿allí pueden ganarse la vida? quiso saber padre no pero por lo menos podemos morirnos con la gente que conocemos no nos moriremos con una panda de tipos que nos odian ¿sabe? es usted la segunda persona que nos ha dicho tal cosa ¿por qué les odian? preguntó padre no lo sé dijo el hombre cogió agua en las manos y se lavó la cara bufando y haciendo burbujas agua llena de polvo salió de su cabello y le manchó el cuello cuéntame más cosas pidió padre yo también quiero enterarme añadió Tom ¿por qué les odio a esa gente del oeste? el hombre miró a Tom con viveza ¿van ahora al oeste? sí vamos de camino ¿nunca han estado en California? ¿nunca? bueno no me hagan caso vayan a ver ustedes mismos sí replicó Tom pero a uno le gusta saber dónde se mete bueno si de verdad les interesa yo me he planteado algunas cuestiones y he reflexionado sobre ellas California es una tierra hermosa pero la robaron hace mucho tiempo después de cruzar el desierto se llega a Bakersfield es una tierra preciosa con huertas y vides la tierra más hermosa que nunca hayan visto pasarán luego tierra llana y fértil con agua a 10 metros bajo la superficie tierra que está en barbecho pero no podrán comprarla es de la compañía de tierras y ganado y si ellos no quieren que se trabaje pues no se trabaja si coge una parcela para plantar un poco de maíz le meten en la cárcel dice que es buena tierra y está sin trabajar sí señor buena tierra sin trabajar bueno pues eso le cabreará un poco pero aún no ha visto nada la gente tiene una mirada en los ojos le miran y sus rostros dicen no me gustas hijo de puta hay ayudantes del sheriff que le avasallan a uno si acampas al borde de la carretera te dicen que sigas adelante se ven las caras de la gente el odio que nos tienen déjenme que les diga nos odian porque nos tienen miedo saben que un hombre hambriento va a conseguir comida aunque la tenga que robar saben que una tierra en barbecho es un pecado y que alguien la va a coger qué diablos ustedes nadie les ha llamado todavía oqui oqui preguntó Tom qué es eso antes significaba que eras de Oklahoma ahora quiere decir que eres un cerdo hijo de perra que eres una mierda en sí no significa nada es el tono con lo que lo dicen pero yo no les puedo explicar nada tienen que ir allí he oído que hay trescientas mil personas como nosotros que viven como cerdos porque en California todo tiene propietario no queda nada libre y los propietarios se van a agarrar a sus posesiones aunque tengan que matar hasta el último hombre para conservarlas tienen miedo y eso les pone furiosos ya lo verán ya lo oirán es la puñetera tierra más hermosa que hayan visto pero su gente no les tratará bien tienen tanto miedo y están tan preocupados que ni siquiera se tratan bien entre ellos Tom bajó la vista al agua y clavó los talones en la arena si uno trabajara y ahorrara algo de dinero no podría comprar un poco de tierra el hombre se echó a reír y miró a su hijo y el silencioso chico sonrió con expresión casi triunfante y el hombre respondió no van a conseguir trabajo fijo van a tener que rascar cada día para poder cenar con gente que les mira con malicia si recogen algodón estarán seguros de que los pesos estarán amañados algunos lo están y otros no pero ustedes pensarán que todos les engañan y no sabrán cuáles lo hacen en cualquier caso no podrán hacer nada padre preguntó lentamente no hay no hay allí nada bueno sí es bonito de ver pero usted no podrá comprar nada si ve un naranjal de naranjas amarillas verá un tío con una escopeta que tiene derecho a matarle si tú con una sola hay uno dueño de un periódico cerca de la costa que tiene un millón de acres casi levantó la mirada con presteza ¿un millón de acres? ¿qué rayos puede hacer con un millón de acres? no lo sé simplemente son suyos cría algo de ganado hay guardas por todas partes para que la gente no entre viaja en un coche blindado he visto fotografías suyas es un tipo gordo y blando con ojos perversos y la boca igual que el agujero del culo tiene miedo de morir pues es un millón de acres y tiene miedo de morirse ¿qué demonios puede hacer con un millón de acres? exigió casi ¿para qué los quiere? el hombre sacó del agua las manos que se le estaban quedando blancas y arrugadas y las extendió estiró el labio inferior e inclinó la cabeza sobre uno de los hombros no sé respondió debe de estar loco tiene que estar loco ve una foto suya y tiene pinta de loco de estar loco y de ser un mal bicho ¿dice usted que tiene miedo a morir? preguntó casi es lo que he oído ¿tiene miedo de que Dios le atrape? no sé miedo simplemente ¿qué más le da? dijo padre no parece pasarlo muy bien el abuelo no tenía miedo dijo Tom cuanto mejor se lo pasaba más cerca estaba de la muerte aquella vez que el abuelo y otro tropezaron con una banda de navajos por la noche se lo pasaron como nunca y al mismo tiempo cualquiera habría dicho que estaban perdidos que no tenían la menor posibilidad parece que así es la cosa dijo casi a uno que se lo está pasando bien le importa un comino pero un tipo retorcido solitario y viejo y decepcionado ese sí que tiene miedo de morir ¿qué es lo que le decepciona teniendo un millón de acres? preguntó padre el predicador sonrió y pareció confuso empujó salpicando con la mano un insecto de agua que iba flotando si necesito un millón de acres para sentirse rico me parece que es porque en su interior se encuentra muy pobre y si es pobre en sí mismo no hay acres suficientes que le vayan a hacer sentirse rico y quizás esté decepcionado de que no hay nada en él que puede hacer que le haga sentirse rico rico como lo fuera señora Wilson al ofrecer su tienda cuando murió el abuelo no estoy intentando predicar un sermón pero nunca he visto a nadie que se dedicara a juntar cosas tan ocupado como un perro de la pradera que no estuviera desilusionado sonrió con picardía parece un sermón ¿verdad? el sol llameaba con furia padre dijo más vale meterse bien bajo el agua nos va a chicharrar vivos y se reclinó y dejó que el agua fluyera suavemente alrededor de su cuello si uno está dispuesto a trabajar duro ¿tiene alguna posibilidad? preguntó el hombre se sentó derecho y le miró de frente mire yo no lo sé todo puede que llegue usted y encuentre un trabajo fijo y yo sería un mentiroso o puede que nunca encuentre nada y tampoco sería lo que yo le advertí lo único que le puedo decir es que la mayoría de la gente vive en condiciones desastrosas se reclinó de nuevo en el agua uno no puede saberlo todo sentenció padre volvió la cabeza y miró al tío John nunca ha sido de muchas palabras dijo pero que me parta un rayo si has abierto la boca dos veces desde que partimos ¿qué opinas de esto? el tío John respondió ceñudo yo no opino nada vamos a ir hasta allá ¿no? no vamos a dejar de ir por más que hablemos cuando lleguemos hablemos llegado cuando encontremos un trabajo trabajaremos y cuando no la encontremos nos quedaremos sentados esta charla no va a servir de nada en ningún caso Tom se echó para atrás se llenó la boca de agua que lanzó al aire y rompió a reír el tío John no habla mucho pero nunca dice tonterías sí señor sabe lo que dice seguiremos viaje esta noche padre ¿por qué no? a ver si acabamos de una vez bueno entonces miré para arriba a dormir un rato en la hierba Tom se puso en pie y badeó el río hasta la orilla arenosa se puso la ropa sobre el cuerpo mojado y se estremeció por lo caliente que estaba la ropa los demás le siguieron en el agua el hombre y su hijo vieron desaparecer a los John el chico dijo me gustaría verles dentro de seis meses Dios santo el hombre se limpió los ojos con el dedo índice no debía haber hecho eso dijo uno siempre quiere hacerse el listo decirles las cosas a la gente bueno padre ellos preguntaron sí ya lo sé pero como dije dijo ese otro van a ir en cualquier caso lo que yo les dije no va a cambiar nada excepto que van a empezar a pasarlo mal antes de tiempo Tom caminó entre los sauces y se acomodó en una cueva de sombra para dormir Noah le siguió voy a dormir aquí dijo Tom Tom sí Tom yo no sigo Tom se incorporó ¿qué quieres decir? Tom no pienso abandonar este río voy a caminar río abajo estás loco dijo Tom buscaré un sedal y cogeré peces uno no se muere de hambre estando cerca de un buen río Tom dijo ¿y qué pasa con la familia? ¿qué pasa con madre? no lo puede evitar no puede abandonar esta agua Noah tenía los ojos muy separados el uno del otro medio cerrados tú sabes lo que pasa Tom la familia me trata bien pero en realidad no les importo estás loco no no estoy loco yo sé cómo soy sé que me tienen lástima pero bueno yo no voy díselo tú a madre Tom atiendo un momento empezó Tom no no servirá de nada he estado metido en esa agua y no pienso alejarme de ella ahora me voy Tom río abajo cogeré peces y cosas pero no lo puedo abandonar no puedo se arrastró fuera de la cueva de los sauces díselo a madre Tom echó a andar alejándose Tom le siguió hasta la orilla del río escucha maldito idiota no hay nada que hacer dijo Noah estoy triste pero no puedo hacer otra cosa he de irme se volvió bruscamente y echó a andar por la ribera siguiendo la corriente Tom empezó a seguirle pero luego se detuvo vio a Noah desaparecer entre la maleza y volver a aparecer después siguiendo la orilla del río haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer finalmente entre los sauces y Tom se quitó la gorra y se rascó la cabeza regresó a la cueva formada por sauces y se tumbó a dormir bajo la lona estirada la abuela yacía en un colchón y madre estaba sentada a su lado el aire era sofocante y las moscas zumbaban en la sombra de la lona la abuela estaba desnuda tapada con una cortina rosa movía la vieja cabeza incesantemente a un lado y al otro murmuraba y se ahogaba madre sentada en el suelo a su lado espantaba las moscas con un trozo de cartón y al mismo tiempo provocaba una corriente de aire cálido que se movía sobre el viejo rostro en tensión rossos Sharon sentada al otro lado observaba a su madre la abuela llamó imperiosamente Bill Bill ven aquí Bill sus ojos se abrieron y miraron a su alrededor amenazantes le dije que viniera aquí dijo ya le pillaré y le voy a arrancar el pelo cerró los ojos volvió a mover la cabeza a un lado y a otro y murmuró algo incomprensible madre la abanicó con el cartón rossos Sharon miró desamparada a la anciana dijo quedamente está terriblemente enferma madre dirigió la mirada al rostro de la muchacha los ojos de madre eran pacientes pero en su frente estaban las arrugas de la tensión madre abanicaba sin cesar y mantenía las moscas alejadas con el cartón cuando eres joven Rosahan todo lo que pasa es una cosa en sí misma es un hecho aislado lo sé lo recuerdo Rosahan su boca pronunció con amor el nombre de su hija vas a tener un hijo Rosahan y para ti es algo aislado y lejano te dolerá que el dolor será un dolor aislado que esta tienda está sola en el mundo Rosahan golpeó un momento el aire para impulsar un moscardón zumbante y la gran mosca brillante dibujó dos círculos alrededor de la tienda y salió zumbando a la luz cegadora del sol madre continuó hay un tiempo de cambio y cuando llega una muerte se convierte en un trozo del morir y un parto en un trozo de todos los nacimientos y dar a luz y morir son dos partes de la misma cosa entonces los hechos dejan de estar aislados entonces un dolor ya no duele tanto porque ya no es un dolor aislado Rosahan ojalá pudiera explicártelo para que lo supieras pero no puedo y su voz era tan suave estaba tan llena de amor que los ojos de Rosahan se inundaron de lágrimas que fluyeron y la cegaron toma esto y abanica a la abuela dijo madre mientras le daba el cartón a su hija hacer esto es bueno ojalá pudiera explicártelo para que lo entendieras la abuela frunciendo el ceño sobre sus ojos cerrados berreo Bill está sucio nunca vas a llegar a estar limpio sus pequeñas zarpas arrugadas subieron y arañaron sus mejillas una hormiga roja corrió por la tela de la cortina y escaló entre los pliegues de piel floja del cuello de la anciana madre alargó la mano con rapidez la cogió y la aplastó entre el pulgar y el índice y se sacudió los dedos en el vestido Rosoff Sharon meneó el abanico de cartón levantó la vista hacia madre se va y las palabras se le secaron en la garganta sacudate a los pies Will que eres un cerdo asqueroso gritó la abuela madre respondió no lo sé quizás si podemos llevarla a un sitio donde no haga tanto calor pero no lo sé no te preocupes Rosahar toma aire cuando lo necesites y expulsalo cuando sea necesario una enorme mujer con un vestido negro destrozado se asomó a la tienda tenía ojos legañosos y desenfocados y la piel le pendía desde las mejillas en pequeños colgajos sus labios eran blandos el superior le colgaba como una cortina sobre los dientes y el inferior se doblaba hacia afuera por su propio peso mostrando la encía anterior buenos días señora dijo buenos días y demos gracias a Dios por la victoria madre se volvió buenos días dijo la mujer se inclinó dentro de la tienda y bajó la cabeza encima de la abuela hemos oído que tiene usted aquí un alma lista para reunirse con Jesús alabado sea Dios el rostro de madre se tensó y sus ojos se agudizaron está cansada no es más que eso explicó está agotada por la carretera y el calor está agotada simplemente se pondrá bien en cuanto descanse un poco la mujer se inclinó sobre el rostro de la abuela y casi pareció alfatearlo luego se volvió hacia madre y asintió rápidamente y sus labios oscilaron y sus mejillas temblaron un alma querida que se va a reunir con Jesús dijo madre gritó no es verdad la mujer asintió despacio esta vez y puso una mano hinchada en la frente de la abuela madre alargó la mano para apartarla de la señora y rápidamente se contuvo sí que es verdad hermana dijo la mujer en nuestra tienda tenemos seis en estado de gracia iré a por ellos y celebraremos un servicio con oraciones y la bendición somos todos yeovitas seis contándome a mí voy a buscarles madre se puso rígida no no dijo no la abuela está cansada no podría aguantar un servicio la mujer dijo no puede aguantar la gracia no puede aguantar el dulce aliento de Jesús que estás diciendo hermana no aquí no dijo madre está demasiado cansada no son creyentes señora la mujer miró con reproche a madre siempre hemos sido fieles respondió madre pero la abuela está cansada y hemos estado de viaje toda la noche no se molesten no es molestia y aunque lo fuera nos gustaría hacerlo por un alma que sube en busca del cordero madre se enderezó de rodillas les damos las gracias dijo con frialdad en esta tienda no se va a celebrar ningún servicio la mujer la miró durante algo rato bueno no vamos a dejar que una hermana se vaya sin decir unas oraciones celebraremos el servicio en nuestra tienda señora y le perdonaremos a usted por su corazón de piedra madre se sentó de nuevo y volvió el rostro hacia la abuela un rostro aún duro y resuelto está cansada dijo madre solo está cansada la abuela movió la cabeza y murmuró en voz baja apenas audible la mujer salió muy estirada de la tienda madre siguió contemplando el rostro de la anciana rossof sharon abanicó con el cartón y movió una corriente de aire caliente exclamó madre sí porque no les has dejado celebrar el servicio no sé contestó madre los yobitas son buena gente aullan y saltan no lo sé tuve una impresión extraña pensé que no podría soportar lo que me vendría abajo llegó de no muy lejos el sonido del inicio de un servicio el canto monótono de la exhortación las palabras no se distinguían pero el tono era claro la voz subía y bajaba y a cada subida alcanzaba un tono más agudo ahora la respuesta llenaba la pausa y la exhortación se elevó triunfal y la reverberación del poder inundó la voz se hinchó e hizo una pausa y un bramido llegó en respuesta entonces gradualmente las frases de la exhortación se acortaron y adquirieron presteza como órdenes y en las respuestas apareció una nota de queja el ritmo se aceleró las voces masculinas y femeninas habían estado todas en el mismo tono pero ahora en el medio de una respuesta la voz de una mujer se elevó en un grito quejumbroso salvaje y fiero como el grito de una bestia y una voz más grave de mujer se elevó al lado de la otra como un ladrido mientras una voz de hombre trepaba una escala con un aullido de lobo la exhortación llegó a su fin y de la tienda salió solo el aullido salvaje acompañado de un golpeteo sobre la tierra madre se estremeció la respiración de Rosa Saron era corte jadeante y el coro de aullido se prolongó tanto que pareció que los pulmones fueran a estallar madre dijo me pone nerviosa me ha pasado algo ahora la voz aguda alcanzó el histerismo los gritos atropellados de una hiena y el golpeteo en intensidad las voces se quebraban y cascaban y entonces todo el coro se disolvió en un sonido suave rezongón y sollozante y la carne golpeada y el golpeteo en la tierra los sollozos se transformaron en un gimoteo como el de una camada de cachorros frente a un plato de comida Rosa Rossov Charon lloraba quedamente de nerviosismo la abuela se destapó las piernas que parecían palos grises y nudosos y la abuela gimió con el lamento lejano madre la volvió a tapar entonces la abuela suspiró profundamente y su respiración se hizo regular y tranquila y sus párpados cerrados dejaron de agitarse cayó en un sueño hondo roncando a través de la boca medio abierta el lamento se fue haciendo cada vez más suave hasta que no fue posible percibirlo Rossov Charon miró a madre con ojos inexpresivos por las lágrimas le ha hecho bien dijo Rossov Charon a la abuela le ha hecho bien está dormida madre mantuvo la cabeza baja avergonzada quizá me haya portado mal con esa gente la abuela se ha dormido ¿por qué no le preguntas a nuestro predicador si has pecado? sugirió la muchacha lo haré pero es un hombre extraño tal vez haya sido él el que me hizo decirles a esa gente que no podían venir ese predicador está llegando a la conclusión de que lo que la gente hace está bien hecho madre se contempló las manos y luego dijo Rossov Charon tenemos que dormir si vamos a salir esta noche necesitamos dormir se estiró en el suelo al lado del colchón ¿no abanico a la abuela? preguntó Rossov Charon ahora está dormida échate y descansa ¿dónde estará Connie? protestó la joven hace un buen rato que no le veo sí dijo madre duerme un poco madre Connie va a estudiar por las noches para llegar a ser alguien sí ya me lo has contado ahora descansa la muchacha se tumbó en el borde del colchón de la abuela Connie tiene un plan nuevo está siempre pensando cuando sea un experto en electricidad pondrá su propia tienda y entonces adivina lo que vamos a tener ¿qué? ¿hielo? todo el hielo que queramos tendremos una caja de hielo llena de cosas con hielo no se echa a perder nada Connie no para de pensar madre río entre dientes ahora más vale que descanses Rose of Sharon cerró los ojos madre se dio la vuelta hasta quedar tumbada de espaldas y cruzó las manos debajo de la cabeza escuchó la respiración de la abuela y la de su hija movió una mano para quitarse una mosca de la frente el campamento permaneció silencioso bajo el calor cegador pero los sonidos de la hierba caliente tegrillos el tumbido de las moscas estaban próximos al silencio madre suspiró profundamente y después bostezó y cerró los ojos oyó en su duerme vela pasos que se aproximaban pero fue una voz de hombre la que le despertó con un sobresalto ¿quién hay aquí? madre se sentó con presteza un hombre de rostro moreno se inclinó y miró en el interior llevaba botas pantalones khaki y una camisa del mismo color con charreteras una funda de pistola colgaba del cinturón y en el lado izquierdo de la camisa había prendido una estrella plateada una gorra militar flexible descansaba sobre el cogote golpeó con la mano la lona y la tensa lona vibró como un tambor ¿quién está aquí? repitió ¿qué es lo que se desea usted? preguntó madre ¿y usted qué cree? quiero saber ¿quién está aquí? pues nosotras tres yo y la abuela y mi hija ¿dónde están los hombres? bajaron a lavarse estuvimos de viaje toda la noche ¿de dónde vienen? de cerca de Salishow en Oklahoma bueno pues aquí no se pueden quedar pensamos salir esta noche y cruzar el desierto más vale si mañana a esta hora siguen aquí y los meto en la cárcel no queremos que gente como ustedes esta vez se establezca por aquí el rostro de madre se oscureció de cólera se puso lentamente en pie se inclinó y sacó de la caja de cacharros la sartén de hierro oiga usted dijo tiene una chapa de hojalata y un revólver en mi tierra usted no levantaría la voz fue avanzando hacia él con la sartén él aflojó el revólver en su funda adelante dijo madre asustando mujeres doy gracias de que los hombres no estén aquí lo dejarían hecho pedazos en mi tierra uno tiene cuidado con lo que dice el hombre dio dos pasos hacia atrás pues ahora no está usted en su tierra está en California y no queremos que se establezcan aquí malditos oquies madre interrumpió su avance y mostró una expresión perpleja oquies dijo quedamente oquies sí oquies si cuando venga mañana están aquí los meteré presos el hombre dio media vuelta se dirigió a la siguiente tienda y golpeó en la lona con la mano ¿qué hay aquí? preguntó madre entró en la tienda con calma dejó la sartén en la caja de los cacharros se sentó lentamente Rosas Sharon la observó a hurtadillas y cuando vio el rostro en lucha de su madre cerró los ojos y simuló estar dormida el sol fue descendiendo a lo largo de la tarde pero el calor no pareció disminuir Tom despertó bajo su sauce tenía la boca seca y el cuerpo húmedo de sudor su cabeza parecía no haber descansado lo suficiente se puso en pie titubeante y se encaminó al agua se desprendió de sus ropas y entró badeando la corriente en cuanto estuvo rodeado de agua su sed desapareció se acostó donde el agua era poco profunda y dejó su cuerpo flotar clavó los codos en la arena para que no lo arrastrara la corriente y contempló los dedos de sus pies meneándose suavemente sobre la superficie un niño pálido y flaco se arrastró como un animal por entre las cañas y se quitó la ropa se metió en el agua serpenteando como una rata almizclera y se impulsó igual que una rata almizclera solo que con los ojos y la nariz fuera del agua de pronto vio la cabeza de Tom ya este que le observaba interrumpió su juego y se sentó Tom dijo hola hola jugabas a ser una rata almizclera ¿no? sí a eso se fue acercando poco a poco a la orilla se movía como por casualidad y entonces salió de un salto recogió su ropa con un movimiento del brazo y desapareció entre los sauces Tom se echó a reír silenciosamente y entonces oyó una voz estridente que gritaba su nombre Tom eh Tom se sentó dentro del agua y dio un silbido por entre los dientes un silbido penetrante con un rizo al final los sauces temblaron y apareció Ruthie mirándole madre te llama dijo quiere que vayas enseguida de acuerdo se puso en pie y se dirigió hacia la orilla y Ruthie contempló con interés y asombro su cuerpo desnudo Tom viendo la dirección en que miraba en sus ojos dijo vete corriendo pero ya y Ruthie salió corriendo mientras se alejaba la oyó llamar a Winfield con excitación se puso las ardientes ropas sobre el cuerpo fresco y húmedo y subió con calma entre los sauces hacia la tienda madre había encendido una fogata con ramitas secas de sauce y tiene una olla de agua puesta a calentar pareció aliviada al verle ¿qué sucede madre? preguntó él tenía miedo contestó ella vino un policía a decir que no podíamos quedarnos temía que hubiera hablado contigo que le pegaras y se dirigía a ti Tom dijo ¿para qué iba yo a pegarle un policía? bueno sonríos madre tenía muy malos modos yo misma estuve a punto de pegarle Tom la agarró del brazo y la sacudió con fuerza como un pelele mientras se reía se sentó en el suelo riendo todavía por dios madre yo te conocía como una persona pacible ¿qué es lo que te ha pasado? la expresión de ella se tornó seria no lo sé Tom primero nos mantienes a raya con una barra de hierro y ahora intentas atizarle a un poli él se rió por lo bajo y alargó una mano y palmeó con ternura los pies descalzos de su madre menudo genio sacas dijo Tom sí ella vaciló largamente Tom ese policía que vino nos llamó Oquis dijo no queremos que os quedéis aquí malditos Oquis Tom la observó con atención con la mano descansando aún suavemente sobre el pie desnudo de ella uno nos habló de eso dijo de cómo lo dicen madre ¿dirías que soy un mal hombre que debería estar encerrado? no respondió ella has sido juzgado no ¿por qué me lo preguntas? vaya no sé le habría atrizado con gusto a ese poli madre sonrió divertida quizá yo debería hacerte la misma pregunta porque estuve a punto de pegarle con la sartén de hierro madre ¿por qué dijo que no podíamos parar aquí? solo dijo que no quería que los Oquis se establecieran que nos iba a encerrar a todos y mañana seguíamos aquí pero no estamos acostumbrados a que ningún poli nos avasalle eso le dije replicó madre me contestó que ahora no estamos en nuestra tierra estamos en California y ellos pueden hacer lo que quieran ton dijo incómodo madre tengo que decirte una cosa no ha se ha ido río abajo no quiere seguir madre necesita un momento para entenderlo ¿por qué? preguntó suavemente no sé dijo que tenía que quedarse que te lo dijera ¿qué comerá? preguntó ella no lo sé dice que lo que pesque madre estuvo callada un buen rato la familia se está deshaciendo dijo no sé parece que ya no puedo pensar simplemente no puedo hay demasiadas cosas no le pasará nada madre dijo ton sin convicción es una persona curiosa madre volvió sus ojos anonadados hacia el río parece que simplemente ya no puedo pensar ton siguió a la hilera de tiendas con la mirada y vi a Ruthie Winfield de pie a la puerta de una tienda manteniendo una seria conversación con alguien que estaba dentro Ruthie se retorcía la falda en las manos mientras que Winfield hacía un agujero en el suelo con el pie ton les llamó eh Ruthie ella levantó los ojos le vio y corrió hacia él con Winfield en sus talones cuando llegó a su lado ton dijo tú vea por tu padre y los otros están abajo durmiendo en los sauces diles que vengan y tú Winfield y a los Wilson que vamos a marcharnos cuanto antes los niños dieron media vuelta y salieron a la carrera madre ¿cómo está ahora la abuela? preguntó Tom hoy ha dormido quizás este mejor aún está durmiendo eso es bueno ¿cuánta carne nos queda? no mucha un cuarto de cerdo bueno habrá que llenar de agua ese otro barril tenemos que llevar agua podían oír los agudos gritos de Ruthie llamando a los hombres en los sauces madre empujó palos de sauce dentro de la hoguera e hizo crepitar el fuego alrededor de la olla negra dijo ruego a Dios que alguna vez podamos descansar que vayamos a parar a un lugar hermoso el sol descendió hacia las colinas abrasadas y melladas al oeste la olla que había al fuego borboteó con furia madre entró en la tienda y salió con el delantal lleno de patatas que dejó caer dentro del agua hirviendo ruego a Dios que podamos lavar algo de ropa nunca hemos sido tan sucios ni siquiera lavamos las patatas antes de cocerlas ¿por qué será? parece que los han quitado el ánimo los hombres venían de los sauces en tropel con los ojos llenos de sueño y los semblantes rojos hinchados de dormir durante el día ¿qué ocurre? preguntó padre nos vamos respondió Tom un poli ha dicho que hemos de irnos cuanto antes lo hagamos antes llegaremos si salimos con tiempo quizá podamos hacer lo que nos queda de un tirón nos faltan cerca de trescientas millas hasta nuestro destino padre dijo pensé que íbamos a tomarnos un descanso pues no tenemos que irnos padre dijo Tom Noah no viene se fue andando río abajo que no viene ¿qué diablos pasa con él? y entonces se rectificó es culpa mía dijo tristemente todo lo que le pase a ese chico es culpa mía no no quiero hablar más de ello dijo padre no puedo yo tengo la culpa bueno tenemos que irnos insistió Tom Wilson que se acercaba llegó a tiempo de oír las últimas palabras nosotros no podemos ir dijo Sairi está exhausta necesita descansar no va a sobrevivir al cruce del desierto ante sus palabras quedaron silenciosos luego Tom dijo el policía dijo que si mañana estábamos aquí nos encerraría Wilson meñó la cabeza sus ojos estaban vidriosos de preocupación y a través de su piel oscura se podía ver la palidez pues entonces tendrá que hacerlo Sairi no puede seguir si no se encierra pues a la cárcel ella necesita descansar y reponer fuerzas padre dijo quizás sea mejor que esperemos y vayamos todos juntos no dijo Wilson ustedes se han portado bien con nosotros son muy amables pero no pueden quedarse aquí deben seguir y encontrar empleos y trabajar no permitiremos que se queden pero ustedes no tienen nada se acaloró padre tampoco lo teníamos cuando nos unimos a ustedes Wilson sonrió eso no es asunto suyo no me hagan enfadar si no se van me voy a enfadar y mucho madre le hizo un gesto a padre para que se acercara a cubierto bajo la lona y le habló en voz baja Wilson se volvió hacia casi Sairi querría que fuera usted a verla por supuesto dijo el predicador caminó hasta la tienda de los Wilson diminuta y gris apartó la lona a los lados y entró dentro hacía calor y estaba oscuro el colchón estaba en el suelo y había diversos utensilios esparcidos tal y como habían quedado tras descargarlos por la mañana Sairi ya hacía en el colchón con los ojos bien abiertos y brillantes él la miró con la gran cabeza inclinada y los marcados músculos del cuello tensos a los lados y se quitó el sombrero que sostuvo en la mano ella dijo ¿les ha dicho mi marido que no podemos seguir? eso es lo que dijo prosiguió con voz hermosa y tenue yo querría que siguiéramos sabía que no habría llegado viva al otro lado pero al menos él habría cruzado pero no quiere no se da cuenta creo que me voy a poner bien no se da cuenta dice que no se va ya lo sé dijo ella y es obstinado le pedí que viniera para que rezara una oración no soy predicador dijo él suavemente mis oraciones no sirven para nada ella sumedeció los labios yo estaba presente cuando murió el anciano entonces dijo usted una plegaria no fue una plegaria sí que lo fue replicó ella no fue una oración de predicador pero fue una buena oración me gustaría que dijese una por mí no sé qué decir ella cerró los ojos un minuto y luego los volvió a abrir entonces diga una para sí mismo no diga las palabras con eso bastaría yo no tengo Dios dijo él usted tiene un Dios está lo mismo que no sepa usted qué aspecto tiene el predicador agachó la cabeza ella le contempló con aprensión cuando arzó la cabeza de nuevo ella respiró aliviada muy bien dijo es lo que necesitaba alguien que se sintiera tan cerca de mí como para rezar él agitó la cabeza como para despertar no la entiendo dijo sí sí que lo sabe no es verdad replicó ella lo sé lo sé pero no lo entiendo quizá puedan seguir después de unos días de descanso ella negó lentamente con la cabeza no soy más que un dolor cubierto de piel yo sé lo que es pero no se lo voy a decir a él se apenaría demasiado de todas formas no sabría qué hacer tal vez por la noche mientras duerma cuando despierte no será tan duro para él quiere que me quede con ustedes y nos siga no dijo ella no cuando era pequeña solía cantar los vecinos solían decir que cantaba también como Jenny Lynn venían a oírme cuando cantaba y cuando venían y yo cantaba nos sentíamos más juntos de lo que usted puede imaginar yo estaba agradecida no hay mucha gente que se pueda sentir tan llena tan cercana como aquellos allí de pie y yo cantando alguna vez pensé en cantar en teatros pero nunca lo hice y me alegro no habría habido ningún lazo entre ellos y yo y por eso le pedí que rezara quería sentirme cerca de alguien una vez más cantar y rezar es lo mismo exactamente lo mismo me gustaría que me hubiera oído usted cantar él la miró a los ojos adiós dijo ella movió la cabeza despacio a un lado y a otro y cerró con fuerza los labios y el predicador salió de la penumbra de la tienda y a la luz del rumbrante los hombres estaban cargando el camión el tío John arriba y los demás pasándole los bultos él colocaba todo con cuidado manteniendo la superficie nivelada madre pasó el cuarto de carne salada de un berril a una fuente y Tony y Al llevaron ambos barrilitos al río y los lavaron los ataron a los estribos y acarrearon cubos de agua para llenarlos luego los taparon con lonas para que el agua no se derramara sólo quedaban por cargar la lona de la tienda y el colchón de la abuela Tony dijo con la carga que llevamos este cacharro va a hervir como loco tenemos que llevar agua en abundancia madre pasó las patatas cocidas y sacó el medio saco de la tienda y lo puso con la bandeja de carne la familia comió de pie moviendo los pies y bailando las patatas calientes entre las manos hasta enfriarlas madre se llegó a la tienda de los Wilson estuvo dentro diez minutos y después salió silenciosamente es hora de marchar dijo los hombres entraron en la tienda la abuela seguía durmiendo con la boca abierta levantaron con cuidado el colchón entero y lo subieron al camión la abuela recogió sus delgadas piernas y pronunció el ceño dormida pero no despertó el tío Johnny padre ataron la lona sobre la viga haciendo una pequeña tienda encima de la carga la armaron amarraron a los listones laterales entonces estuvieron listos padre sacó su monedero y extrajo dos arrugados billetes se acercó a Wilson y se los ofreció nos gustaría que aceptara esto y aquello otro dijo señalando la carne y las patatas Wilson bajó la cabeza y negó con decisión no lo voy a coger dijo a ustedes no les queda mucho suficiente para llegar replicó padre no lo hemos dejado todo encontraremos trabajo de inmediato no voy a aceptarlo dijo Wilson me enfadaré si lo intentan madre cogió los dos billetes de la mano de su marido los dobló pulcramente los dejó en el suelo y puso encima la bandeja de carne ahí se van a quedar dijo si no lo coge usted algún otro lo hará Wilson todavía con la cabeza agacha dio media vuelta y se fue a su tienda entró y la lona cayó detrás de él la familia espera unos minutos y luego tenemos que irnos decidió Tom seguro que ya son cerca de las cuatro fueron trepando al camión madre arriba junto a la abuela Tom Al y padre en el asiento y Winfred en las rodillas de padre Connie Rossoff Sharon se hicieron un nido contra la cabina el predicador y el tío John y Ruthie se acomodaron entre el laberinto de la carga padre llamó adiós señores Wilson no hubo respuesta de la tienda Tom encendió el motor y el camión comenzó a alejarse pesadamente mientras reptaban por la dura carretera hacia Needless y la carretera principal madre miró atrás Wilson estaba delante de la tienda mirándoles con fijeza y con el sombrero en la mano el sol caía sobre su rostro madre le saludó con la mano pero él no respondió Tom llevó el camión en segunda por la carretera tan mala para proteger las ballestas al llegar a Needless paró en una estación de servicio comprobó el aire de las gastadas ruedas y los neumáticos de repuesto atados en la trasera hizo que le llenaran el depósito de gasolina y compró dos latas de cinco galones de gasolina y una de dos galones de aceite llenó el radiador pidió un mapa y lo estudió el chico de la estación de servicio de uniforme blanco pareció inquieto hasta que pagaron lo que debían dijo ustedes sí que tienen valor Tom levantó la vista del mapa ¿qué quieres decir? vaya atreverse a cruzar en semejante cafetera ¿tú has atravesado el desierto alguna vez? claro muchas veces pero nunca en una ruina como esta Tom dijo si tenemos avería quizá alguien nos eche una mano bueno a lo mejor pero la gente tiene miedo de parar por la noche a mí no me gustaría nada hace falta más valor del que yo tengo Tom hizo una mueca no se necesita valor para hacer una cosa cuando es el único lo único que puedes hacer bueno gracias seguimos adelante subí al camión y se alejó el chico de blanco entró en el edificio de hierro donde su ayudante se afanaba sobre un fajo de billetes Dios esa pandilla tenía pinta de ser bien dura esos oquies todos tienen ese aspecto no me gustaría nada tener que viajar en un cacharro como ese bueno tú y yo somos sensatos esos condenados oquies no tienen sensatez ni sentimiento no son humanos un ser humano no podría vivir como viven ellos un ser humano no resistiría tanta suciedad y miseria no son mucho mejores que gorilas pero yo sigo alegrándome de no tener que atravesar el desierto en un Hudson Super 6 hace el mismo ruido que una trilladora el otro muchacho miró su fajo de billetes y un goterón de sudor rodo por su dedo y cayó en los billetes rosados mira no tienen gran problema son tan estúpidos que no saben que es peligroso y Dios todopoderoso no han conocido nada mejor de lo que tienen ¿para qué te vas a preocupar? no me preocupa solo pensé que si estuviera en su lugar no me gustaría nada eso es porque tú has conocido algo mejor ellos no y secó con la manga el sudor que había caído en el billete rosa el camión cogió la carretera y subió la larga colina a través de roca quebrada y podrida el motor hirvió al poco rato y Tom disminuyó la velocidad y condujo con calma cuesta arriba serpenteando y retorciéndose en medio de una tierra muerta quemada blanca y gris en la que no había ni el más ligero rastro de vida en una ocasión Tom se detuvo durante unos minutos para que el motor se enfriara y luego continuó coronaron el paso mientras el sol aún estaba alto y contemplaron el desierto al pie montañas de ceniza negra en la lejanía y el amarillo sol reflejándose en el desierto gris los arbustos pequeños y raquíticos salvia y tomillo proyectaban sombras osadas sobre la arena y pedazos de roca el deslumbrante sol estaba enfrente Tom hizo una visera con la mano para poder ver pasaron la cima y bajaron en punto muerto para que el motor se enfriara se deslizaron por la larga cuesta hasta llegar al suelo del desierto y el ventilador giró para enfriar el agua del radiador en el asiento del conductor Tom, Al, Padre y Winfield en sus rodillas contemplaron el luminoso sol poniente con ojos pétreos y los semblantes morenos estaban húmedos de transpiración la tierra abrasada y las colinas negras y cenicientas interrumpían la distancia uniforme haciéndole aparecer terrible a la luz rojiza del sol que se ocultaba Al exclamó Dios, menudo sitio y si tuvieras que cruzarlo a pie hay gente que lo ha hecho replicó Tom mucha gente lo ha hecho y si ellos pudieron nosotros también han debido morir muchos dijo Al bueno nosotros no hemos salido precisamente indemnes Al permaneció en silencio un rato y el desierto iba enrojeciendo mientras avanzaban ¿crees que volveremos a ver a los Wilson? preguntó Al Tom bajó los ojos y miró el indicador del aceite tengo la corazonada de que dentro de nada a la señora Wilson no le va a volver a ver nadie es solo una corazonada que tengo Winfield dijo padre quiero salir Tom dirigió la vista hacia él es un buen momento para que salgan todos antes de que nos acomodemos para viajar toda la noche fue frenando hasta detener el camión Winfield salió a toda prisa y orinó al borde de la carretera Tom se asomó ¿alguien más? aquí arriba aguantamos bien gritó el tío John padre dijo Winfield súbete a la carga se me duermen las pernas y te llevo encima el chiquillo se abrochó el mono y trepó obedientemente por la parte trasera pasó a cuatro patas por el colchón de la abuela y avanzó hacia Ruthie el camión siguió adelante en el atardecer y el filo del sol hirió el árido horizonte y tiñó de rojo el desierto no te han dejado ir delante dijo Ruthie no querido no se está tan bien como aquí no podía tumbarme bueno pues no me molestes chillando y hablando dijo Ruthie porque yo pienso dormirme y cuando despierte habremos llegado porque lo ha dicho Tom va a resultar extraño ver una tierra bonita el sol desapareció y dejó un gran halo en el cielo bajo la lona la oscuridad creció una larga cueva con luz en ambos extremos un triángulo plano de luz Connie y Rossoff Sharon iban apoyados contra la cabina y el aire caliente que rodaba por la tienda les golpeaba en la nuca y la lona encerada se agitaba y tamborileaba encima de ellos hablaban juntos en tonos bajos afinados con la lona tamborileante de manera que nadie pudiera oírles cuando Connie hablaba torcía la cabeza para hablarle al oído y ella hacía lo mismo Rossoff Sharon dijo parece que no vamos a hacer en la vida otra cosa que movernos estoy tan cansada él volvió la cabeza hacia su oído tal vez por la mañana te gustaría que estuviéramos solos ahora en la penumbra su mano se separó y le acarició la cadera ella dijo no hagas eso me volverás loca no lo hagas y volvió la cabeza para ir su respuesta tal vez cuando todos estén dormidos quizá dijo ella pero espera que se duerman me vas a poner loca y a lo mejor ni siquiera se duermen apenas puedo contenerme dijo Connie ya lo sé tampoco yo hablemos de cuando lleguemos y apártate antes de que me vuelva loca él se apartó un poco bien empezaré a estudiar por las noches inmediatamente dijo ella suspiró profundamente voy a comprar uno de los libros donde lo anuncian y a mandar el cupón de inmediato ¿cuánto tiempo crees que será necesario? preguntó ella ¿necesario para qué? para que empieces a ganar mucho dinero y podamos tener hielo no te sabría decir dijo él dando su importancia realmente no sabría decirte seguro que antes de navidad ya he estudiado un montón en cuanto hayas estudiado todo supongo que podremos comprar hielo y otras cosas él rió entre dientes es este calor dijo ¿para qué quieres hielo en navidad? ella soltó unas risitas es verdad pero yo quiero tener hielo en cualquier época estate quieto me volverás loca el crepúsculo se transformó en oscuridad y las estrellas del desierto aparecieron en el cielo suave estrellas penetrantes y luminosas con pocos puntos y rayos en un cielo aterciopelado y el calor cambió mientras el sol estuvo fuera fue un calor que golpeaba y azotaba pero ahora el calor surquía de debajo de la tierra misma y era denso y asfixiante los paros del camión se encendieron iluminaron una pequeña mancha en la carretera y una franja de desierto a cada lado algunas veces unos ojos relucían en las luces delante y a lo lejos pero ningún animal se dejó ver a las luces bajo la lona la oscuridad era ya intensa el tío John y el predicador estaban encogidos en el centro del camión con los codos apoyados y mirando por el triángulo trasero podían ver los dos bultos que eran madre y la abuela recortados contra el exterior podían ver a madre moviéndose de vez en cuando y el movimiento de su brazo era visible perfilado ante el exterior el tío John hablaba con el predicador casi dijo usted debería saber qué hacer qué hacer con respecto a qué no lo sé respondió el tío John bueno eso me facilita mucho las cosas dijo casi pero usted ha sido predicador mire John todo el mundo se ríe de mí porque he sido predicador un predicador no es más que un hombre sí pero es de una clase de hombres o si no no sería un predicador quiero preguntarle bueno usted cree que alguien puede traer mala suerte no lo sé contestó casi no lo sé es que mire yo estuve casado con una buena chica una noche le di un dolor en el estómago y dijo es mejor que me traigas un médico y yo le contesté qué dices es que has comido demasiado el tío John puso una mano en la rodilla de casi y le miró en la oscuridad me miró de una manera estuvo aquí viendo toda la noche y murió a la tarde siguiente el predicador musitó algo entiende continuó John yo la maté desde entonces intento compensarlo con los niños más que nada he intentado portarme bien pero no puedo me emborracho y me descontrolo todo el mundo se descontrola dijo casi yo también lo hago sí pero usted no lleva un pecado en su alma como yo casi replicó afablemente creo que llevo claro que llevo pecados todo el mundo los lleva un pecado es algo de lo que no está seguro esas personas que están seguras de todo y no tienen ningún pecado vaya con esos hijos de putas yo fuera Dios los echaba del cielo de una patada en el culo no nos aguantaría el tío John dijo tengo el presentimiento de que estoy trayendo mala suerte a mi propia familia tengo el presentimiento que debería alargarme y dejarlos tranquilos no estoy cómodo en esta situación casi dijo rápidamente yo sé que un hombre desde debe hacer lo que tenga que hacer yo no le puedo responder no puedo no creo que haya buena suerte o mala suerte de lo único que estoy seguro en este mundo es de que nadie tiene derecho a inmiscuirse en la vida de otro cada uno tiene que decidir por sí mismo no se le puede ayudar quizá pero no decirle lo que debe hacer entonces no lo sabe preguntó el tío John decepcionado no lo sé ¿cree que fue un pecado dejar morir de aquella forma a mi mujer? bueno consideró casi para los demás fue un error pero si usted piensa que fue un pecado entonces es un pecado cada uno levanta sus propios pecados desde la misma tierra he de pensar despacio en eso replicó el tío John y rodó para ponerse de espaldas con las rodillas encogidas el camión siguió avanzando sobre la tierra caliente y las horas pasaron Ruth y Winfield se durmieron Connie desató una manta de la carpa y él y Rose of Sharon se taparon con ella y lucharon juntos en el calor conteniendo el aliento después de un rato Connie apartó la manta y sintieron el cálido viento que corría por el túnel formado por la lona como un aire fresco sobre sus cuerpos húmedos al fondo del camión madre yacía en el colchón al lado de la abuela y no podía ver con los ojos pero sentía la pugna del cuerpo y del corazón y la respiración sollozante pegada a su oído y madre repetía una y otra vez tranquila te pondrás bien y decía con voz ronca sabes que es necesario la familia tiene que cruzar el desierto lo sabes el tío John preguntó ¿estás bien? ella tardó un poco en contestar sí he debido quedarme dormida un poco después la abuela se quedó inmóvil y madre permaneció tumbada rígida junto a ella las horas nocturnas fueron pasando con la oscuridad pegada al camión a veces algún coche que iba hacia el oeste les adelantaba y otras veces se cruzaban con camiones que venían del oeste y se alejaban rugiendo en dirección contraria las estrellas fluían como una lenta cascada sobre el horizonte por el oeste era cerca de medianoche cuando se aproximaron a Dutcher donde estaba la estación de inspección la carretera estaba negada de luz y un letrero iluminado decía deténgase a la derecha los oficiales ganduleaban en la oficina pero salieron y esperaron bajo el largo cobertizo cubierto cuando Tom paró allí un oficial anotó la matrícula y levantó el capó ¿qué es eso? preguntó Tom inspección agrícola tenemos que registrar el equipaje ¿llevan verduras o semillas? no respondió Tom bueno hay que registrar el equipaje tienen que descargar entonces madre bajó pesadamente del camión tenía el rostro hinchado y una expresión de dureza en los ojos oiga tenemos una anciana enferma hay que llevarla al médico no podemos esperar pareció luchar contra la histeria no pueden hacernos esperar así pues hay que hacer el registro te juro que no llevamos nada gritó madre se lo juro y la abuela está muy enferma usted tampoco tiene muy buen aspecto dijo el oficial madre se encaramó por la trasera del camión alzándose con una fuerza tremenda mire dijo el oficial enfocó la luz de la linterna en el viejo rostro consumido sí que está enferma dijo jura que no llevan semillas fruta verduras maíz ni naranjas no no se lo juro entonces continúen pueden encontrar un médico en barstow está solo a ocho millas sigan adelante tom montó y siguió conduciendo el oficial se volvió a su compañero no podía retenerlos quizás se hayan tirado un farol dijo el otro de eso nada deberías haber visto la cara de esa anciana aquello no era ningún farol tom acerólo hasta barstow y una vez en el pueblo se detuvo bajó y fue hacia la parte trasera del camión madre se asomó no pasa nada dijo ella no quería parar allí por si no podíamos cruzar ya pero cómo está la abuela está bien bien sigue adelante tenemos que acabar de cruzar tom meneó la cabeza y regresó a la cabina al dijo voy a llenarlo y después conduces tú un rato llevó el camión hasta una gasolinera abierta toda la noche y llenó el depósito y el radiador y también el hueco de la manivela entonces al se sentó al volante y tom en la ventana compadre en el centro se alejaron en la oscuridad y dejaron atrás las pequeñas colinas cercanas a barstow tom comentó no sé qué le pasa no sé qué le pasa madre está tan desasosegada como un perro con una pulga en la oreja tampoco habrían tardado tanto en echarle un vistazo al equipaje primero dice que la abuela está enferma y ahora que está bien no la entiendo no está bien ¿se le habrá ablandado el cerebro en el viaje? padre dijo madre está casi igual que cuando era joven era una chica de lo más indómito no le tenía miedo a nada pensé que los hijos del trabajo la domarían pero parece que no ha sido así Dios te aseguro que cuando agarró aquella barra de hierro no me habría gustado ser el que se la tuviera que quitar no sé qué moscas le ha picado insistió Tom quizás solo esté estenuada Al intervino no me voy a poner a llorar y a gimotear para llegar al otro lado llevo este maldito coche sobre la conciencia bueno hiciste bien eligiéndolo dijo Tom apenas nos ha dado ningún problema avanzaron toda la noche en medio de la cálida oscuridad y las liebres se escabullían entre las luces y se alejaban a toda prisa con brincos largos la aurora surgió por detrás de ellos cuando tenían delante las luces de Moab y la aurora mostró las altas montañas al oeste en Moab pusieron agua y aceite y luego penetraron con esfuerzo en las montañas y el alba lo inundaba todo a su alrededor Tom exclamó Dios hemos cruzado el desierto padre Al por el amor de Dios el desierto ha quedado atrás me da igual estoy demasiado cansado dijo Al ¿quieres que conduzca yo? no espera un rato más pasaron por Chap Chapi a la luz viva de la mañana y el sol subió a sus espaldas y luego de pronto vieron el gran valle a sus pies Al piso el freno y se detuvo en mitad de la carretera y cielo santo mirad exclamó los viñedos las huertas el extenso valle llano verde y hermoso los árboles dispuestos en hileras y las casas de las granjas Dios todopoderoso dijo padre las ciudades distantes los pueblos en la tierra de las huertas y el sol matutino dorado sobre el valle tras ellos pitó un coche Al llevó el camión hasta un lado de la carretera y aparcó quiero contemplarlo los campos de trigo dorados en la mañana y las filas de sauces las hileras de eucaliptos padre suspiró nunca imaginé que hubiera nada parecido los melocotoneros y las nogueras y los parches verde oscuro de la naranja y entre los árboles tejados rojos y graneros graneros ricos Al se apeó y estiró las piernas llamó madre ven a ver hemos llegado Ruth y Winfield salieron deprisa del coche y luego se quedaron parados en silencio y anonadados avergonzados ante el gran valle la distancia se adelgazaba en la calina y la tierra adquiría suavidad con la distancia un molino relució bajo el sol y sus aspas giratorias eran como un pequeño heliógrafo a lo lejos Ruth y Winfield lo miraron y aquella musitó es California Winfield movía los labios silenciosamente formando las sílabas hay fruta dijo en voz alta Cassie y el tío John Connie y Rossoff Sharon fueron bajando y quedándose callados Rossoff Sharon había empezado a cepillarse el pelo cuando su vista cayó sobre el valle y su mano descendió lentamente hasta quedar colgando junto a su costado John dijo ¿dónde está madre? quiero que vea esto mira madre ven aquí madre bajaba despacio con rigidez por la tabla trasera John se quedó mirándola por Dios madre estás enferma ella tenía el rostro tenso y gris como la masilla y sus ojos parecían haberse hundido más en la cabeza y los bordes estaban rojos de cansancio sus pies tocaron el suelo y se sujetó agarrándose al costado del camión su voz sonó como un graznido ¿dices que lo hemos atravesado? Tom señaló al gran valle mira ella movió la cabeza hacia donde él le indicaba y su boca se abrió ligeramente sus dedos volaron hacia su cuello y agarraron un pellizco de piel y lo retorcieron con suavidad gracias a Dios exclamó la familia está aquí le fallaron las rodillas y se sentó en el estribo ¿estás enferma madre? no cansada solamente ¿no dormiste nada? no ¿estaba mal la abuela? madre se contempló las manos abandonadas juntas en el regazo como amantes cansados ojalá pudiera esperar y no tuviera que decíroslo ojalá todo pudiera ser hermoso la felicidad pudiera ser completa padre dijo entonces es que la abuela está mal madre levantó la vista y contempló el valle la abuela está muerta todos la miraron y padre preguntó ¿cuándo? antes de que nos hicieran parar anoche así que por eso no querías que registraran temía que no pudiéramos llegar al otro lado dijo ella le dije a la abuela que no podíamos hacer nada por ella que la familia tenía que atravesar el desierto se lo dije se lo dije cuando se moría no podíamos detenernos en el desierto estaban los pequeños y el hijo de Rosahan se lo dije se tapó la cara con las manos un momento podemos enterrarla en algún sitio hermoso y verde dijo madre quedamente un lugar bonito con árboles alrededor tiene que descansar en California la familia miró a madre un poco asustados de su fuerza don dijo cielo santo y tú allí tumbada con ella toda la noche la familia tenía que cruzar el desierto dijo madre sobrecogida por la pena don se aproximó y fue a ponerle una mano en el hombro no me toques pidió ella resistiré si no me tocas eso podría conmigo padre dijo ahora hemos de continuar hay que seguir hasta abajo madre levantó los ojos hacia él puedo sentarme delante no quiero volver ahí detrás estoy cansada estoy terriblemente cansada volvieron a trepar a la carga evitando la larga figura rígida cubierta y arropada con un edredón la cabeza tapada también se fueron a sus sitios intentando mantener los ojos alejados de allí del pequeño bulto marcado en el edredón que debía ser la nariz y de la loma empinada en que sobresalía la barbilla intentaron mantener la vista apartada pero no podían Ruth y Winfield amontonados en uno de los rincones delanteros tan lejos del cuerpo como podían miraban fijo la figura amortajada y Ruth y murmuró esa es la abuela y está muerta Winfield asintió solemnemente no respira en absoluto está muerta del todo y Rose of Sharon le dijo a Connie en voz baja se estaba muriendo justo cuando nosotros y cómo íbamos a saberlo la tranquilizó él Al se encaramó encima de la carga para dejar sitio a madre en el asiento y titubeó un poco porque se sentía triste se dejó caer pesadamente junto a Cassie y el tío John bueno era ya vieja supongo que le llegó la hora dijo Al todo el mundo tiene que morir Cassie y el tío John le miraron con ojos inexpresivos como si fuera un curioso arbusto parlante no es verdad exigió Al y los ojos se apartaron de él dejándole osco y estremecido Cassie dijo con asombro la noche entera y ella estaba sola y continuó John esa mujer está tan llena de amor que me asusta me asusta y me hace sentirme vil fue un pecado preguntó John hay alguna parte de todo ello que pudiera considerar un pecado Cassie se volvió hacia el estupefacto un pecado no ninguna parte fue pecado yo nunca he hecho nada que no tuviera alguna parte de pecado dijo John y miró el largo cuerpo envuelto Tom y sus padres subieron al asiento delantero Tom dejó rodar el camión y empezó en compresión y el camión pesado se movió colina abajo a sacudidas bufando y haciendo sonar pequeñas detonaciones tenían el sol a la espalda y enfrente el valle dorado y verde madre movió la cabeza lentamente a un lado y a otro es hermoso dijo ojalá lo hubieran podido ver ojalá dijo padre Tom palmeó con la mano el volante eran demasiado viejos dijo no habrían visto lo que hay el abuelo habría visto indios y la tierra de las praderas de cuando era joven y la abuela habría recordado y visto la primera casa en la que vivió eran demasiado viejos los que de verdad lo están viendo son Ruthie y Winfield padre dijo aquí está Tommy hablando como un hombre adulto casi como un predicador es cierto y madre sonrió con tristeza Tommy ha crecido tanto está tan alto que a veces no acierto a entenderle descendían rápidamente por la montaña por un camino que serpenteaba lleno de curvas perdiendo de vista el valle y volviéndola a encontrar luego y el aliento cálido del valle subió hasta ellos con aromas verdes y cálidos con olor a salvia resinosa el cri cri de los grillos les acompañaba a lo largo de la carretera una serpiente de cascabel salió reptando y Tom la atropelló la quebró y la dejó retorciéndose Tom dijo creo que tenemos que ir al forense esté donde esté tenemos que darle un entierro decente ¿cuánto dinero queda padre? unos 40 dólares respondió padre Tom rompió a reír Dios vamos a empezar como llegamos al mundo no se puede decir que hayamos traído mucho con nosotros río entre dientes un momento y luego su rostro se volvió serio con rapidez se bajó la visera de la gorra sobre los ojos y el camión rodó montaña abajo hacia el gran valle